La novena tumba. Estefan Anem. La muerte no es más que el principio. Un frío día de invierno, el ministro de Justicia de Suecia sale de su coche y desaparece en medio de una tormenta de nieve. Casi al mismo tiempo, la esposa de una famosa estrella de la televisión danesa es asesinada brutalmente en su lujosa casa al norte de Copenhague. El detective Fabian Riesk, y su homóloga danesa Dunja Hogar, enseguida unen las piezas de ambos asesinatos. Pero a medida que el tiempo pasa, sus investigaciones comienzan a desmoronarse, mientras se ven arrastrados a una conspiración mucho peor de lo que nadie podría imaginar. Diez años atrás. Estaba tan oscuro que apenas veía lo que tenía delante. El vehículo de transporte de presos daba, además, tales sacudidas sobre el accidentado terreno que atravesaban que las letras que estaba tratando de escribir resultaban casi ilegibles. Pero eso no tenía arreglo. Y esa era su única oportunidad para plasmar su propia versión de la aventura amorosa que lo había llevado a tirarlo todo por la borda, para completarla antes de que el charco de sangre a sus pies se ampliara demasiado. Pensaba explicar cómo su propia gente le había disparado y capturado y cómo se dirigía ahora a una muerte casi segura. El bolígrafo se lo había encontrado en el campamento militar israelí de Uwara Checkpoint, en la zona no controlada de la ribera occidental. El papel lo había sacado de las páginas vacías del diario que había hallado en la mochila de Tamir, junto con un sobreusado que podría volver del revés. Cuando terminó de escribir, dobló las páginas de la carta con sus manos ensangrentadas, las metió en el sobre y lo cerró como buenamente pudo. No tenía sello, ni siquiera una dirección. Solo un nombre. Pero introdujo la carta por una rendija del camión y la soltó sin vacilar. Si era la voluntad de Dios, llegaría a su destino, pensó, y se rindió por fin al agotamiento. El sobre ni siquiera tocó el suelo, porque fue succionado por las violentas corrientes de aire y empujado hacia arriba, hacia lo alto del cielo negro y desprovisto de estrellas en el que empezaba a formarse una tormenta sobre las montañas de Nablus. El intervalo entre los sordos retumbos y los destellos de los relámpagos se fue acortando. Flotaba en el aire la amenaza de una lluvia inminente. En unos segundos, las gotas arrastrarían el sobre hasta el suelo de tierra caliza y lo hundirían en un lodazal. Pero la lluvia no acabó de llegar, y el sobremanchado de sangre siguió su viaje por encima de las montañas y cruzó la frontera hacia Jordania. Saladín Azaime estaba tendido sobre su esterilla contemplando el cielo, donde la luz del alba asomaba de modo vacilante. Los fuertes vientos de la tormenta de la noche anterior se habían aplacado por fin, y daba la impresión de que iba a hacer un día precioso. Parecía que el sol hubiera decidido limpiar el cielo en honor a su 70 aniversario. ¿Por qué era su cumpleaños lo que lo había impulsado a emprender aquella caminata de 10 días? Pero ahora Saladín Azaime estaba absorto en otra cosa. Al principio, cuando lo divisó en el cielo, pensó que era un avión situado a miles de metros de altura, un poco más tarde llegó a la conclusión de que debía de ser un pájaro con una ala herida. Pero ya no tenía ni idea de qué era lo que bajaba flotando por el aire, a unos 50 metros, reluciendo bajo los primeros rayos de sol. Saladín se levantó y notó que había desaparecido el dolor de espalda que solía atormentarlo por las mañanas. Se apresuró a enrollar la esterilla y la guardó en la mochila. Algo estaba a punto de suceder, algo de gran trascendencia, y él se sentía lleno de energía. Solamente podía tratarse de una señal de Dios, del Dios en el que había creído desde que tenía uso de razón, confirmándole que estaba en el buen camino. Pues, en efecto, con ocasión de su cumpleaños, Saladín había decidido rehacer los pasos de Jesús desde Jerusalén hasta el mar de Galilea. El día anterior había visitado la gruta sagrada de Anjara y, en principio, esperaba pasar la noche allí, tal como había hecho Jesús con sus discípulos y la Virgen María. Sin embargo, los guardias lo habían sorprendido y se había visto obligado a dormir a la intemperie. Pero todas las cosas tienen un sentido, pensó apresurándose por el terreno irregular hacia el olivo en cuyas ramas había quedado atrapada la señal de Dios. Al llegar, vio que era un sobre. Un sobre. Por mucho que se devanaba los sesos, no hallaba un motivo lógico que explicara su procedencia. Finalmente, concluyó que sería cosa del cielo. ¿Y acaso no estaba del todo equivocado? Su voz interior no cesaba de repetir, como un mantra, que era de la mayor importancia que se hiciera cargo de aquella señal. Así habían sido dispuestas las cosas. Ese, y no otro, era el verdadero sentido de su peregrinación. Tras varios intentos, consiguió golpear el sobre con una piedra y pillarlo al vuelo antes de que tocara el suelo. Estaba sucio, lleno de pequeños desgarrones y parecía como si hubiera sobrevivido al fin del mundo contra todo pronóstico. También pesaba más de lo que había supuesto a simple vista. Todas las dudas se habían disipado ya. Dios lo había escogido. Aquello no era un simple sobreviejo. Lo inspeccionó por ambos lados, buscando algún indicio, pero no vio más que un nombre escrito con una letra pequeña y desgarbada, Aisasiagin. Saladín Azaime se sentó en una roca y deletreó laboriosamente el nombre, pero no le decía nada. Tras algunas vacilaciones, sacó su navaja y abrió el sobre con mucho cuidado. Conteniendo el aliento casi sin darse cuenta, sacó la carta, la desplegó y examinó los renglones manuscritos. Estaba en hebreo, eso seguro. Pero si él apenas leía el árabe, ¿cómo iba a entender aquel idioma? ¿Qué pretendía decirle Dios? Estaba castigándolo por no haber aprendido a leer. ¿O la carta no estaba destinada a él? ¿Acaso era un insignificante intermediario cuya misión se reducía a transmitirla? Intentó sin éxito dejar de lado su decepción mientras volvía a doblar la carta y la guardaba en el sobre. Entonces reanudó su camino hacia el norte, hacia Ajlún, donde de mala gana depositó la carta en un buzón. Muchos pensarían sin duda que Khaled Shabab que se había portado de un modo vergonzoso y que era un hombre profundamente inmoral. Él, por su parte, no se sintió culpable en absoluto cuando cogió el sobre sin sello, ni remitente ni dirección. Las cartas remitidas defectuosamente pasaban a ser de su propiedad. Era una práctica que había adoptado sin excepción durante los 43 años que había trabajado clasificando el correo. En casa tenía muchas cajas llenas de cartas extraviadas, una caja por año. Y lo que más le gustaba era sacar una de esas cartas al azar y examinar el contenido que estaba destinado a otra persona. Ahora bien, este sobre era algo fuera de lo común. El deterioro del papel confirmaba que su viaje debía de haber constituido toda una aventura. Además, alguien había desgarrado el sobre, aunque dejando el contenido intacto, lo había dejado para él y para nadie más. 98 minutos exactos antes de lo normal, Khaled llegó a casa y cerró la puerta con llave. Se había saltado el té de la tarde, a pesar de que llevaba pasteles a risa, y había hecho todo el trayecto desde el autobús corriendo. Estaba sin aliento y notaba que el sudor le traspasaba su ceñida camisa de poliéster. La cena podía esperar. Se sirvió un vaso de vino de la botella escondida detrás de los libros de la estantería, tomó asiento en el sillón y, cogiendo el sobre, sacó con solemnidad la carta. Por fin, se dijo, y cogió el vaso de vino, felizmente ajeno al coágulo que llevaba años formándosele en la pierna izquierda y que en ese momento se desprendió y avanzó por el torrente sanguíneo hasta sus pulmones. Aunque había pasado más de un año desde la muerte de su tío por una embolia pulmonar, María no había puesto los pies en la casa donde él había vivido. Sus dos hermanos habían impugnado el testamento y habían hecho todo lo posible para obligarla a rechazar la herencia. Hasta su propio padre había intentado convencerla, aduciendo que Khaled Shabab que había perdido la cabeza con los años y que había dejado la casa en un completo desorden. Además, él no creía que las mujeres fueran a ser capaces nunca de administrar una propiedad. Pero María se había mantenido firme y, por fin, podía meter la llave en la cerradura y tomar posesión de su herencia. En el transcurso del litigio, se había distanciado de sus padres y hermanos. Pensaba vaciar la casa y venderla y, con ese dinero, podría abandonar su empleo en la sastrería, trasladarse a Amán e incorporarse al trabajo de sus sueños en la Comisión Nacional Jordana para la Mujer. No debería haber sido posible. No había ningún motivo para creer que la carta fuese a llegar nunca a su destinatario. Con todos los obstáculos a los que se enfrentaba, la probabilidad era tan ínfima que resultaba imposible calcularla siquiera. Y, sin embargo, eso fue lo que sucedió. Un año, cuatro meses y dieciséis días después de que la empujaran por la rendija de un vehículo de transporte de prisioneros y quedara a merced de los vientos y de la oscuridad de la noche, la carta llegó a las manos de María Sababke. Y al cabo de unas horas, ella se las había arreglado para reconstruir la mayor parte de la información que faltaba. Tres noches insomnes después de leer aquella espantosa historia, realizó unas búsquedas en Internet, puso un sello en el sobre, escribió la dirección completa y lo depositó en la oficina de correos más cercana, sin hacerse la menor idea de las consecuencias que habría detener ese acto. A Isas y Agin. Selmedalsbagen, 40, 7. 129-37 A Hersten. Suecia. Primera parte. 16 a 19 de diciembre de 2009. Muchos se sentirán horrorizados por las cosas que he hecho. Algunos las considerarán una venganza por todas las injusticias que se han cometido, otros las verán como un juego audaz para engañar al sistema y demostrar lo lejos que puede llegar una persona. Pero la gran mayoría creerá que estos actos son propios de alguien extremadamente enfermo. Todos ellos se equivocarán. Dos días antes. Sofía Leander, aguardaba en la sala de espera del Hospital General Sur de Estocolmo para que le hicieran una ecografía. Estaba ojeando un ejemplar muy sobado de nosotros, padres, que contenía una página tras otra de mamás y papás guapos y felices. Lo único que deseaba era ser una mamá de esas. Pero tras muchas tandas infructuosas de fecundación in vitro, dudaba de que su producción de óvulos fuese a reaccionar. Este era definitivamente su último intento. Si el tratamiento no funcionaba, no tendría más remedio que darse por vencida, cosa que su marido ya parecía haber hecho. Él había prometido estar a su lado siempre que lo necesitara, pero no se había presentado a la cita de hoy. Sofía miró el móvil y releyó el mensaje, «Tengo un conflicto y, lamentablemente, no podré llegar». Todo aquello era intrascendente para él, como ir a comprar leche de regreso a casa. Ni siquiera le había deseado buena suerte. Ella había creído que el traslado a Suecia, hacía tres años, revitalizaría su relación, sobre todo desde que él había decidido adoptar el apellido de Sofía. Ese gesto había sido para ella como una declaración de amor, una prueba de que ambos estarían unidos, pasar a lo que pasase. Pero ya no estaba tan segura, y no podía eludir la sensación de que poco a poco iban alejándose el uno del otro. Había intentado sacar el tema en las conversaciones, pero él insistía una y otra vez en el amor que sentía por ella. Aún así, Sofía notaba el distanciamiento en los ojos de su marido, o más exactamente, en esa forma que tenía de rehuirle la mirada. De repente el hombre que una vez le había salvado la vida tenía, conflictos, y apenas la miraba. Ella habría deseado telefonearlo y hablar claro, preguntarle si había dejado de quererla o si había conocido a otra mujer. Pero no se atrevía. Además, estaba segura de que no le respondería. Casi nunca lo hacía cuando estaba trabajando, en especial ahora que se hallaba metido de lleno en un nuevo proyecto, algo tan sumamente secreto que ni siquiera podía decirle de qué se trataba. La única oportunidad para ella sería un informe positivo del médico. Si al menos consiguiera eso, todo se arreglaría. Entonces podría darle por fin el hijo que siempre habían deseado, y él se daría cuenta de lo mucho que la amaba. Sofía Leander, dijo una comadrona. Se levantó y la siguió a lo largo del pasillo hasta una pequeña sala de exploración, donde había una especie de ordenador grande y una cama de hospital, las persianas estaban bajadas. Cuelgue el abrigo de ese gancho y túmbese. El doctor viene enseguida. Sofía sintió y, cuando salió la comadrona, se quitó el abrigo y las botas. Una vez sobre la cama, se sacó la blusa y se desabrochó los pantalones. Decidió tratar de hablar con su marido de todas formas y preguntarle qué era tan importante como para no poder acompañarla. Cuando iba a coger el bolso, se abrió la puerta y entró el médico. —¿Es usted Sofía Leander? Ella asintió. —Bien. De entrada, voy a pedirle que se tienda de lado, con la espalda hacia mí. Obedeció y oyó cómo el médico abría un envoltorio de plástico. No estaba del todo segura, pero había algo en la situación que no acababa de encajar. Disculpe, yo he venido para que me examinen los ovarios. —Por supuesto. —Pero primero hemos de ocuparnos de esto, dijo el médico presionándole las vértebras. De pronto notó un pinchazo en mitad de la espalda. —¿Qué está haciendo? —Me ha puesto una inyección. Se volvió y vio que el médico se guardaba algo en el bolsillo. —Exijo saber qué es. —No tiene que preocuparse. —Es pura rutina. —Estas son sus cosas. —Dijo el médico señalando el abrigo y las botas, pero no esperó la respuesta y los colocó junto a los pies de la mujer. —No debemos olvidarnos nada, ¿verdad? No era la primera vez que a Sofía le hacían una ecografía de los ovarios, por lo que sabía sin la menor duda que aquello no era un procedimiento de rutina. Pero no tenía la menor idea de qué se trataba. Estaba segura de una cosa, no deseaba seguir allí, quería alejarse cuanto a la vida. Antes de aquel médico, de la sala de exploración y del hospital en general. —Creo que tengo que marcharme, dijo tratando de incorporarse. —Quiero marcharme, me ha oído. Pero su cuerpo se negó a obedecerla. —¿Qué ocurre? ¿Qué me ha hecho? —El médico se inclinó, sonriendo y acariciándole la mejilla, antes de colocarle una mascarilla de oxígeno en la cara. Enseguida lo comprenderá. Ella intentó protestar, chillar con todas sus fuerzas, pero la mascarilla ahogaba los sonidos. Antes de que pudiera reaccionar, desbloquearon los frenos de la cama y la sacaron de la sala de exploración al pasillo. Habría deseado agarrar algo, cualquier cosa, e incorporarse en la cama para que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero no podía. Lo único que podía hacer era permanecer allí tendida, mirando el techo, los fluorescentes que iban desfilando y las puertas que se iban abriendo frente a ellos. Vio muchas caras, mujeres embarazadas, hombres a punto de ser padres, comadronas, médicos. Estaban muy cerca y, a la vez, muy lejos. Oyó voces, el ruido de las puertas del ascensor al abrirse y al cerrarse. O estaban abriéndose. Se sentía un poco confusa. Volvió a quedarse sola con el médico, que estaba silbando una melodía que reverberaba entre las recias paredes. Era el único sonido que captaba, aparte de su propia respiración, que le recordaba las crisis de asma que había sufrido de niña. En aquel entonces se sentía impotente cuando tenía que dejar de jugar para inhalar aire. Ahora se sentía impotente e infantil al mismo tiempo, y lo único que deseaba era ponerse a llorar. Pero ni siquiera eso era capaz de hacer. Los fluorescentes del techo de hormigón terminaron, y notó cómo le levantaban el cuerpo, primero las piernas, después el torso, y lo depositaban en una camilla. Enseguida lo comprenderá, había dicho el médico. ¿Cómo iba a comprenderlo? Lo único que le venía a la cabeza era la historia que había leído recientemente de un cirujano plástico de malmo que inyectaba algo a sus pacientes para que no se resistieran mientras las violaba. Pero ¿por qué iban a querer violarla a ella? La empujaron hacia atrás hasta el interior de una ambulancia. Procuró concentrarse en los sonidos. Oyó que se cerraba la puerta del conductor y arrancaba el motor. Se pusieron en marcha, doblaron en ringbajen hacia el oeste y continuaron por Ornsgatan hacia Ornstuhl, donde se despistó definitivamente mientras cruzaban una rotonda. A partir de ahí, perdió todo el sentido de la orientación. Unos veinte minutos después, se detuvieron por fin. No tenían ni idea de dónde estaban, pero oyó cómo se abría la puerta de un garaje. La ambulancia avanzó unos treinta metros y el motor enmudeció del todo. Se abrieron las puertas y las sacaron con la camilla. De nuevo una serie de fluorescentes desfilaron en el techo, uno tras otro. Conducían la camilla más deprisa, y los pasos del médico resonaban en el suelo. Se detuvieron bruscamente. La mujer percibió un ruido de llaves y un pitido, se puso en marcha un motor eléctrico. La introdujeron en una habitación oscura. Parecía como si algo se estuviera cerrando a su espalda. Se encendió una intensa lámpara en el techo, que iluminó una mesa rectangular. No veía ninguna ventana ni podía deducir el tamaño de la habitación. No distinguía nada a excepción de la lámpara y la mesa, con una serie de aparatos alrededor. Cuando la acercaron más, vio que la mesa estaba forrada de plástico y que había en ella una serie de correas y un orificio de unos tres centímetros justo en medio. Al lado, había una mesita auxiliar metálica con varios instrumentos quirúrgicos alineados sobre una toalla blanca. En cuanto vio las tijeras, las pinzas y los bisturís, comprendió para qué se la habían llevado. ¿Y lo qué iba a suceder? 1. Fabián Riesk, leyó de nuevo el mensaje antes de levantar la vista del móvil y enfrentarse a la mirada perpleja de la profesora. Lo lamento, pero parece que habremos de empezar sin ella. De veras. Bueno, si no hay más remedio, dijo la mujer mostrando a las claras su contrariedad. ¿Qué quieres decir? Mamá no viene. Matilda lo miró consternada, como si prefiriese arrojarse por el puente Basterbron antes que aguantar una reunión de padres con su profesora sin la presencia de Sonia. Fabián entendía que se sintiera así, puesto que él no había asistido a las últimas reuniones por distintos motivos. Aunque la niña ya estaba en el tercer curso, él ni siquiera recordaba el nombre de la profesora. Por desgracia mamá tiene trabajo, Matilda. Ya sabes que siempre está muy ocupada cuando se acerca una exposición. Pero ha dicho que vendría. Ya lo sé, y te aseguro que está tan disgustada como tú, pero estoy convencido de que la reunión saldrá bien igualmente. Le dio unas palmaditas en la cabeza y buscó el apoyo de la profesora, que reaccionó con una sonrisa neutra. Déjame, dijo Matilda apartándole la mano, y se ajustó los clips de color rosa en la oscura melena que ya le llegaba hasta los hombros. Bien. Por lo que se refiere a la motivación de Matilda para aprender y a su capacidad para seguir las clases, todo el equipo docente tiene una impresión positiva. La profesora ojeó sus notas. Tanto en lengua sueca como en matemáticas es una de las mejores en... Se interrumpió y miró el móvil de Fabián, que vibraba sobre la mesa. Perdone. Fabián le dio la vuelta al teléfono y advirtió, muy sorprendido, que la llamada era de Herman Edelman. Este había sido su jefe desde que había entrado a trabajar en la Agencia Nacional de Investigación Criminal de Estocolmo. Todavía a sus 60 años Edelman seguía siendo un personaje al que se había de tener muy en cuenta, un profesional dotado de la misma energía de siempre para averiguar la verdad. De no ser por él, Risk debía reconocer sinceramente que no habría llegado a ser gran cosa como investigador. Curiosamente, nadie había visto a Herman desde la hora del almuerzo. Por la tarde, durante la pausa para el café, ningún miembro del equipo había tenido noticias suyas y todos se habían cuestionado si habría sucedido algo. Ahora, sin embargo, estaba llamando. Pero lo hacía después del horario de trabajo, lo cual significaba que, en efecto, algo había sucedido, algo que no podía esperar. Cuando se disponía a responder, la profesora carraspeó. No disponemos de toda la noche. No es usted el único padre al que tengo que ver. Disculpe, ¿dónde estábamos? Fabián rechazó la llamada y dejó el móvil. Matilda. Su hija. La mujer le dirigió una sonrisa forzada. Como estaba diciendo, los miembros del equipo docente no tienen más que comentarios positivos sobre ella. De todos modos, añadió mirándolo a los ojos, me gustaría hablar con usted un momento en privado, si no le importa. Ah, sí. Muy bien. No hay problema. ¿Verdad, Matilda? ¿De qué vais a hablar? Seguro que será alguna cosa de adultos, dijo su padre, girándose hacia la profesora, que asintió sonriendo. Matilda, puedes esperar en el pasillo. Enseguida salimos. La niña suspiró y salió del aula arrastrando los pies con aire enfurruñado. Mientras la seguía con la mirada, Fabián no pudo dejar de preguntarse qué querría Edelman. Bien. La profesora entrelazó las manos sobre la mesa. Me ha llegado a través de varias personas que hay serios indicios de que Matilda. Una vez más la interrumpió la vibración del móvil de Fabián. Su irritación era más que evidente. Tiene que disculparme, no sé qué está pasando. Risk cogió el teléfono y miró quién llamaba. Ahora era su compañera Malin Renberg, que estaba en Copenhague en un seminario. Edelman debía de haberla llamado después de probar con él. Perdone, pero no tengo más remedio que... Entonces vamos a dejarlo aquí, dijo la maestra, y se dispuso a recoger sus papeles. Espere. No podríamos. En esta escuela tenemos una norma de tolerancia cero con los teléfonos móviles durante las clases. No veo ningún motivo para hacer una excepción con los adultos. Siguió recogiendo los papeles y los metió en su maletín. Atienda esa llamada tan importante. Y así yo podré reunirme con unos padres que estén realmente interesados en sus hijos. Que pase una buena tarde, añadió levantándose. Espere, no era mi intención echar a perder la reunión. Justo entonces el móvil soltó el pitido del buzón de voz. Ojalá me haya dejado un mensaje explicándome qué ocurre, pensó. Disculpe. Por supuesto que estoy aquí para hablar de Matilda y de nada más. La profesora le dirigió una mirada desdeñosa. Muy bien. Hagamos un último intento. Volvió a abrir el maletín y sacó la carpeta de Matilda. No solemos entrometernos en estas cosas, pero creemos que es muy importante dar un toque de atención en el caso de su hija. Nos tememos que, si ustedes no hacen algo, sus estudios puedan correr peligro. Perdón, eh, pero no lo entiendo. Si no hacemos. ¿Qué? Ella colocó un dibujo sobre la mesa. Este es uno de sus últimos trabajos. Véalo usted mismo. Fabián se reconoció a simple vista en el dibujo. Aparecía con la perilla que se había afeitado hacía unas semanas. Sonia estaba frente a él con un cuchillo de cocina en la mano. Ambos tenían la cara roja y gritaban con la boca abierta. Recordó la escena. Él había cuestionado que fuera necesario que su mujer trabajara tanto por las noches. Ella se había puesto furiosa, sacando a relucir todas las noches que él también se había quedado trabajando hasta las tantas en los últimos años, y lo había acusado de pensar únicamente en sus necesidades. Ambos habían acordado en su momento no pelearse nunca delante de los niños, pero en el calor de la discusión, él incluso había amenazado con el divorcio. No sé qué decir. Esto es. Y aquí hay otro, le cortó la profesora. Esta vez se trataba de un dibujo de la habitación de Matilda. Fabián reconoció el papel pintado de la pared, junto a la cama, y los peluches alineados sobre las almohadas, tal como estaban en la realidad. En parte, quedó impresionado por la destreza de su hija para dibujar, pero por otra parte, luchaba para asimilar lo que decían los bocadillos de texto que ilustraban la pelea desatada al otro lado de la pared. Esta vez eran palabras relacionadas con el sexo y, por lo que pudo ver, algunas de ellas estaban dolorosamente cerca de la verdad. Habría deseado que se lo tragara la tierra con tal de salir de allí cuanto antes. Naturalmente, dijo la profesora, me doy cuenta de que en todo esto hay muchas fantasías y exageraciones, pero esta misma temática reaparece en todo cuanto está haciendo Matilda, y he pensando que sería conveniente que ustedes lo supieran. Como madre, yo preferiría saberlo. Por supuesto, aceptó Fabián, tratando de esconder el teléfono móvil, que le estaba vibrando otra vez en la mano. Al salir de la escuela Bjornhardt, Riesk llamó a Edelman, pero la línea estaba ocupada. Mira, Matilda, ahora todavía hay más nieve, dijo contemplando el patio de la escuela, que estaba cubierto de una gruesa capa de nieve fresca. Mañana podrás hacer un muñeco. Ya estará medio derretida, dijo ella, y comenzó a bajar los escalones. Espera un momento. Fabián se apresuró a darle alcance. Oye, ¿no estarás preocupada pensando que mamá y yo vamos a separarnos, no? Ah. Así que estabais hablando de eso. Y. Estás preocupada. Sin responder, ella echó a correr hacia el coche, que estaba aparcado en la acera de enfrente. Fabián sacó el mando y desbloqueó las puertas para que la niña pudiera subir y sentarse. Quería apresurarse y seguir hablando con su hija, pero no sabía muy bien qué decir. Matilda tenía razón, en el fondo. Si seguían así, era cuestión de tiempo que su matrimonio se acabara rompiendo. Y eso que él le había prometido a Sonia, y sobre todo a sí mismo, que jamás seguiría los pasos de sus padres. Por difíciles que se pusieran las cosas, había dicho y repetido en su día, ellos nunca renunciarían a su matrimonio. Pero ya no estaba tan seguro. Aunque los neumáticos se habían desinflado, por decirlo así, él había seguido circulando sobre las llantas tanto tiempo que más bien dudaba que tuviesen arreglo. Soltó un suspiro y se detuvo en mitad del patio para llamar a Malin Renberg. Fabián, ¿dónde te habías metido? Te salvas porque estoy a más de 600 kilómetros. Eres consciente de que German me ha estado dando la lata porque tú no te molestas en responder al teléfono. Me trata como si yo fuera una secretaria o algo parecido. Ya sé que a todo el mundo le tiene sin cuidado, pero resulta que estoy en Copenhague en un seminario. Que es bastante interesante, por cierto. Vale. Pero sabes. Aunque las camas son una mierda, y además, me siento como una vaca inflada. Ya, bueno, pero... Y no me importa que solo me queden dos meses. Estoy a punto de cometer una locura si estos críos no llegan pronto. Fabián. ¿Sigues ahí? Pero te ha explicado qué está pasando. No me lo ha dicho. Evidentemente, es muy importante. Pero no tengo ni idea. De acuerdo. Procura responder la próxima vez que te llame. Fabián oyó un clic y, sorprendido, se percató de que estaba asintiendo cuando ella ya había colgado. La verdad era que él también esperaba que el embarazo de su colega terminara cuanto antes. Quince segundos más tarde, Malin le mandó un mensaje disculpándose por su tono y prometiendo que volvería a ser la misma de siempre en cuanto, este embarazo diabólico, hubiera llegado a su fin. Risk se sentó al volante y le echó un vistazo a Matilda, que estaba en el asiento trasero. ¿Qué tal si paramos en Chau Chau y compramos una pizza? La niña se encogió de hombros, pero él notó que se animaba un poco, aunque se esforzara en disimularlo. Arrancó el motor y tomó María Prastgarsgatan mientras intentaba otra vez contactar con Edelman. Hola, Germán. Veo que has llamado. Entiendo que debo darle las gracias a Malin. Estaba en medio de una reunión de la escuela, y hasta ahora. Sí, sí, está bien. Te llamaba porque me han convocado en el sapo esta noche a las ocho y quiero que me acompañes. Esta noche. Perdona, pero estoy solo con los niños. ¿Por qué es tan importante que yo? ¿Quién manda aquí? Tú o yo. No es eso lo que quería. Escucha, Pearson y Paivinen acaban de encontrar una pista nueva del caso Adam Fisher, y Joglund y Carlen están desbordados intentando localizar a Diego Arcas. Los únicos que por ahora no tienen nada sobre la mesa sois tú y Renberg. Y ella, por lo que sé, está en Copenhague. Vale, pero puedes contarme qué ha pasado. Supongo que es de eso de lo que nos van a informar. Nos vemos frente al sapo a menos cinco. Hasta luego. Fabián se quitó los auriculares y dobló por Nitorgatan. No sabía gran cosa sobre el caso Adam Fisher, aparte de que se trataba de un famoso playboy que había desaparecido recientemente. Los dos compañeros de Risk lo estaban tratando como un secuestro, pero desde su punto de vista podría ser muy bien que el individuo se hubiera embarcado en una juerga de ocho días y que aún no hubiera vuelto a casa. Diego Arcas era un personaje al que conocía mejor, un proxeneta brutal que dirigía numerosos burdeles en Estocolmo. Llevaban años intentando detenerlo por trata de mujeres o tráfico de drogas, pero era un tipo súper escurridizo. Risk esperaba que Joglund y Carlen encontraran las pruebas que necesitaban tan desesperadamente, aunque en su fuero interno más bien lo dudaba. Arcas era demasiado listo para dejarse atrapar. Volvió a concentrarse en la conducción y en la reunión que lo esperaba esa noche. No era ni mucho menos la primera vez que se cruzaba en su camino con el servicio secreto sueco, el sapo, pero nunca lo habían invitado a una reunión fuera de horas de trabajo, lo cual se debía, probablemente, a que ocupaba un puesto muy bajo en la jerarquía. Hermann Edelman, en cambio, iba allí cada dos por tres. Jamás perdía la ocasión de recalcar que tenías que protegerte las espaldas si querías salir vivo de una reunión con esa gente. Y ese día, por primera vez, quería que él lo acompañara. No, no es posible, Fabian. Lo siento. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta. ¿Cómo que, arreglármelas por mi cuenta? Dijo él contemplando los tejados cubiertos de nieve. Oyó cómo Sonia daba otra calada cancerígena y exhalaba el humo. Una señal de que estaba de muy mal humor. No sé. Habrás de improvisar. Ahora no puedo hablar más. Pero, espera un momento. Fabián veía en la ventana el reflejo de Matilda, escuchándolos, así que cogió el mando, encendió la televisión y subió el volumen. Ocho días después de que el Playboy Adam Fisher desapareciera sin dejar rastro, la policía ha declarado que está tratando el caso como un secuestro. Sonia, no es que lo haya decidido yo. No tengo elección. ¿Y crees que yo sí? Tenemos con nosotros en el estudio al profesor de criminología Gerard Ring. Debería dejar los pinceles y decirle a Eva que no habrá exposición. No, pero. Vale, pues. Por favor, cálmate. ¿Por qué ha difundido la policía esa información? ¿Y por qué no hemos sabido nada de un rescate? Estoy calmada, dijo Sonia sin tratar de ocultar que estaba encendiendo otro cigarrillo. Simplemente, no entiendo por qué ha de resultar un gran problema que sea yo por una vez la que debe trabajar. De acuerdo. Ya me las arreglaré. ¿Sabes cuándo volverás? Sí. Cuando haya terminado. Y por favor, no me preguntes a qué hora, porque no tengo ni idea. Solo sé que odio más y más estos cuadros a cada segundo que pasa, dijo, y después dio otra calada y suspiró. Perdona, pero es que estoy harta. Me dan ganas de vomitar encima de ellos. Cariño, todo saldrá bien. Siempre te sientes así antes de una exposición y, de repente, tienes una especie de epifanía y todo cuadra. Ya lo veremos. Yo ya me las arreglaré, no te preocupes. De acuerdo. Te quiero. Hablamos luego. Fabián se sentó en la cocina con Matilda y sacó su pizza de la caja. ¿Qué tal estaba la de plátano? Bien. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Qué? Mamá también te ha dicho que te quiere. Fabián la miró con fijeza, preguntándose qué responder. No. No lo ha dicho. Quizá es que está muy estresada. Fabián asintió y dio un gran mordisco a la pizza, que se había enfriado hacía rato. 2. No era la primera vez que Riss que estaba en el sapo, pero nunca había tenido que atravesar tantos controles de seguridad, ni se había adentrado tanto en el edificio. Ya había perdido por completo el sentido de la orientación. German Edelman permanecía en silencio, lo cual era toda una novedad. Después de utilizar varios ascensores y de recorrer un montón de pasillos sin ventanas, los hicieron pasar a una gran sala muy poco iluminada. Justo antes de tener que salir de casa, Teodoro había vuelto de su partido de Florbal y accedido a cuidar de Matilda tras una rápida negociación. Aunque era miércoles, Fabián les había permitido tomar refrescos y patatas fritas y cervídeos en sus habitaciones. Con una condición, que no se lo contaran a Sonia y que Matilda no lo reflejara en un dibujo de la escuela. «Ustedes deben de ser German Edelman y Fabián Riss, dijo una mujer emergiendo de las sombras y estrechándoles las manos. Bienvenidos. Andersen furaje y los demás ya están esperando. La mujer los vio hacia el fondo. Cuando la vista se les habituó a la penumbra, Fabián vio una serie de cubos oscuros que parecían flotar a un metro por encima del suelo. Ya había oído hablar de esos cuartos a prueba de escuchas que, según se decía, habían excedido los presupuestos del sapo en varias decenas de millones, pero era la primera vez que tenía ocasión de verlos con sus propios ojos. Edelman, en cambio, ni parpadeó. Se limpió sus gafitas redondas con un pañuelo y siguió caminando. Riss no lo había visto tan serio y sombrío desde que murió su esposa de cáncer hacía casi diez años. ¿Podrían darme sus móviles, por favor? Solicitó la mujer deteniéndose junto a la escalera que ascendía a uno de aquellos cubos tipo cabaña. En lo alto de la escalera, había una recia puerta entornada. Cuando estuviera cerrada, el recinto quedaría herméticamente sellado. Le entregaron los móviles, subieron los escalones y entraron en el cubo, que tenía las paredes marrones y una moqueta de tono rojo oscuro. Había tres hombres trajeados, cada uno con una corbata de diferente color, sentados alrededor de una mesa ovalada de nogal, con vasos y botellas de agua frente a cada asiento. Fabián reconoció de inmediato al director general, Andersen Furage, quien se levantó para saludarlos mientras la puerta se cerraba a su espalda. Gracias por acudir a una convocatoria tan precipitada. Como seguro que ya habrán entendido, todo lo que se diga en esta reunión es absolutamente confidencial. Risk y Edelman asintieron y se sentaron. Vayamos directos al grano, dijo Furage mirándolos a los dos. Ha surgido una situación que podríamos calificar como, embarazosa, aunque quizá acabe resultando un mero incidente sin importancia. Fabián echó una ojeada a Edelman, que parecía tan perplejo como él. Melvin Stenberg, aquí presente, es el responsable de seguridad personal y puede darnos más datos, añadió Furage haciéndole una seña al hombre de la corbata azul. A las 3 y 24 minutos de hoy, una hora después de que concluyera el turno de preguntas parlamentarias, Karl-Erik Grimas ha salido por la puerta oeste del edificio del Parlamento, donde lo esperaba un coche. Nuestro chafe dice, sin embargo, que Grimas no ha aparecido y desde entonces nadie lo ha visto. Un momento, está diciendo que ha desaparecido el ministro de Justicia. Preguntó Edelman. El hombre de la corbata azul se la recolocó y asintió secamente. Hemos registrado toda la zona de alrededor del Parlamento y de Rosenbad, y contactado tanto con su familia como con la jefa del gabinete del Ministerio de Justicia, informó el hombre de la corbata verde. Pero por ahora todo el mundo parece tan confundido como nosotros. Se hizo un silencio mientras los presentes asimilaban la noticia de que uno de los ministros de mayor rango del país, el responsable del trabajo de todos ellos, en último término, había desaparecido sin dejar rastro. Y usted dice que se trata de un mero incidente sin importancia. Dijo Edelman negando con la cabeza. No es eso lo que he dicho, German, en absoluto. Furaje lo miró sonriendo. No nos pongamos quisquillosos. Como sabe usted bien, en este momento no podemos asegurar. Ha desaparecido, diantre. ¿Cuántos políticos de este país deben perder su vida para que espabilemos de una vez? Quiero decir, Grimas no cuenta con protección personal las 24 horas del día. Furaje se dio la vuelta hacia el hombre de la corbata azul, que carraspeó antes de decir. Bueno, es todo cuestión de recursos y prioridades. Hicimos una evaluación de riesgos que concluyó que no había indicios de ninguna amenaza inminente mientras el ministro permaneciera en alguno de los edificios del Parlamento. Ah, pero en cambio tenemos un cubo a prueba de escuchas donde sentarnos a hablar, pensó Fabián, mientras el director general le indicaba al de la corbata verde que pulsara el botón del panel de control integrado en la mesa. Descendió una pantalla a lo largo de la pared. Esta secuencia procede de las cámaras de seguridad de la puerta en cuestión, dijo el tipo, y puso en marcha el proyector. El vídeo, que no duraba mucho más de un minuto, mostraba a Carler y Grimas caminando hacia las acristaladas puertas, de dos hojas, de seguridad, llevaba un maletín en la mano izquierda. Una vez allí, pasó su tarjeta por el lector, empujó una hoja de la puerta, luego la otra, y desapareció en medio de la ventisca. Fabián reconoció su indumentaria por las fotografías de los periódicos, el abrigo con un gran cuello de piel negra y el inconfundible sombrero que se había convertido en un rasgo característico del ministro. El indicador horario que aparecía en la esquina superior izquierda de la imagen marcaba las 3 y 24. El proyector se apagó y la pantalla ascendió silenciosamente hacia el techo. Y uno de sus coches estaba esperando afuera para recogerlo. Inquirió Fabián. Aquello le parecía incomprensible. El de la corbata verde asintió. Debo añadir que estaba nevando mucho y que el chofer no disponía de una visión clara de toda la puerta. ¿A qué hora ha llegado él? Si se refiere a Grimas, ha entrado por la puerta principal de edificio oeste del Parlamento a las 11 y 43 minutos, dijo el de la corbata verde, a todas luces satisfecho de poder proporcionar una respuesta rápida y precisa. A las 11 y 38 minutos ha salido de Rosenbad y ha caminado con paso enérgico por Strongatán. Pero en vez de tomar Rixbron, ha dado un rodeo por Basabron hasta Kanslikagen. Siempre con protección personal, explicó el de la corbata azul. ¿Y cuándo ha empezado el turno de preguntas en el Parlamento, a las 12? No. No ha empezado hasta las 12 y media. Pero Grimas nunca se retrasa. Y el coche que estaba esperando, ¿a qué hora se suponía que debía estar allí? A las 3 en punto, dijo el de la corbata azul, y dio un sorbo de agua. Así pues, aunque tiene fama de ser siempre puntual, no ha salido del edificio del Parlamento hasta las 3 y 24 minutos. Los dos hombres intercambiaron una mirada en silencio. Ante lo cual, Furage carraspeó con intención de intervenir. Permítenme aclarar una cosa. Ustedes no están aquí para asumir la investigación, sino para ser informados. Mientras no estemos seguros de que se ha cometido un delito, seremos nosotros quienes dirijamos la investigación. ¿Y de qué podría tratarse, sino de un delito? Planteó Edelman acariciándose la barba. Lo cierto es que hasta ahora no hay nada que apunte a un acto criminal, y tal como, disculpe, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Preguntó Furage dirigiéndose a Fabian. Fabian Riesk. Y tal como Riesk sugiere, hay una serie de interrogantes en este asunto, interrogantes que nos estamos esforzando en despejar en estos momentos. No tiene sentido precipitarse a sacar conclusiones, en mi opinión. Desde luego, les iremos informando puntualmente. Ya. Ustedes están al tanto de lo ocurrido desde las tres y media de esta tarde y nos informan ahora. Es eso lo que llama, informar puntualmente. Digámoslo así, en este momento no tenemos ni un cadáver ni una amenaza explícita. Nada indica que pueda tratarse de un acto terrorista o de algo de esa naturaleza. Por otro lado, hay bastantes personas que aseguran que el ministro últimamente parecía estresado y distraído a la vez, lo cual sugiere la idea de que ha desaparecido por propia voluntad y que, sencillamente, quiere que lo dejen tranquilo. Edelman soltó un bufido y dijo. No se ha planteado la posibilidad de que su llamado, análisis de riesgo, sea inútil. Tal vez lo único que ustedes están haciendo es ganar tiempo para que su equipo pueda barrer las pruebas de su propio fracaso. Herman, me permite sugerir que mantengamos la conversación con Decoro. Dijo Furage, impasible ante el ataque de Edelman. Aquí nadie está tratando de barrer nada. No estaríamos aquí sentados, en ese caso. Nosotros tenemos el mismo objetivo que ustedes, averiguar qué ha ocurrido. Y, desde luego, es muy posible que hayamos realizado una evaluación errónea en nuestro análisis de riesgos. Pero eso no cambia lo que acabo de decirle, que la investigación seguirá en nuestras manos mientras no podamos confirmar que se ha cometido un delito. Quiero subrayar que el objetivo no es mantenerles a ustedes al margen, sino poder trabajar con discreción. Ambos conocemos las ventajas de la discreción, Herman. En cuanto ustedes pongan en marcha su maquinaria, esto aparecerá en las portadas de todos los tabloides, y lo único que podremos hacer será celebrar conferencias de prensa una día tras otro. Y si no estoy dispuesto a aceptarlo. Tendrá que hacerlo. Y para que se ahorre dolores de cabeza, debe saber que ya he obtenido la autorización de Crimson. Fabián observó a Edelman, que permanecía en silencio sin mover ni un músculo. Le habían segado la hierba bajo los pies, y lo sabía. Sin su conocimiento, Furage había hablado con el comisario general de la policía y había obtenido luz verde para mantener a la Agencia Nacional fuera del asunto. Si ahora los estaban informando era, con toda probabilidad, por orden de Crimson. Los habían desbancado con una maniobra estratégica. Edelman dejó transcurrir los segundos sin revelar lo que estaba pensando. Con toda calma, sacó su pitillera con una mano mientras buscaba su viejo Ransan con la otra. Antes de que nadie pronunciara una palabra, la punta del cigarrillo destelló con un rojo intenso. Ni Furage ni los otros dos hombres dijeron nada. Después de darle al cigarrillo un par de caladas, lo apagó en un vaso y les espetó. Muy bien. Entonces ya hemos terminado. Espero recibir la información sobre el desarrollo de los acontecimientos. Desde luego. Furage le tendió la mano. Usted figura en el primer puesto de mi lista, ya lo sabe. Edelman ignoró la mano tendida y miró a Fabian, que se levantó y lo siguió fuera del cubo, pensando que nunca jamás debía aceptar un puesto ejecutivo. Mientras volvían a recorrer el laberinto de pasillos hacia la salida, Edelman seguía tan taciturno como a la llegada. Resultaba imposible saber si era porque temía que pudieran oírlo o porque estaba demasiado enfadado para hablar. Fabian se mantuvo también en silencio, aunque tenía un montón de interrogantes en la cabeza. Al fin, cuando salieron a la ventisca, en Polemsgatan, Edelman sugirió que ambos subieran al coche de Fabian, pese a que él tenía un taxi esperándolo. Cruzaron la calle, Rizk abrió el coche y se apresuró a arrancar el motor para que la calefacción se activara. Germán se acomodó a su lado y mantuvo los ojos fijos en el parabrisas cubierto de nieve. No sé si lo sabrás, pero Grimas es. Edelman inspiró hondo. Un viejo amigo por el que todavía siento afecto. Fabian asintió. Mucho antes de que él entrara en la Agencia Nacional de Investigación Criminal, Grimas había sido el jefe de Edelman. Más tarde abandonó el departamento para dedicarse a la política. Todo el mundo había observado la fructífera colaboración entre ambos, y Germán nunca perdía la ocasión de esplayarse sobre lo que él y Grimas habían llevado a cabo en su día. Aún así, el hecho de que todavía siguieran en contacto constituyó una sorpresa para Rizk, que preguntó. ¿Tienes idea de qué puede haber ocurrido? No. Pero me temo lo peor. De modo que es de la máxima importancia que averiguemos todo lo posible antes de que las brigadas de limpieza del sapo hayan llegado demasiado lejos. ¿Crees que es eso lo que están? No creo nada. Pero no me fío en absoluto de furaje. O sea que hemos de iniciar una investigación aun cuando Bertal Crimson. Nosotros, no. Tú, lo interrumpió Edelman. Te lo diré con toda claridad, no hay ningún otro en el departamento que tenga lo que hay que tener para un trabajo semejante. Y ambos lo sabemos. Pero ¿cómo voy a iniciar una investigación por mi cuenta si Bertal Crimson ha dicho explícitamente? Pues entonces no lo llamemos investigación. Lo que quiero decir es que, si nosotros no averiguamos la verdad, ¿quién va a hacerlo? El sapo. Fabián asintió. Edelman tenía razón. Asegúrate de pasar desapercibido al máximo. Hasta que no sepamos más cosas, no informarás a nadie más que a mí. Edelman se bajó del coche y cerró con un portazo tan violento que la mayor parte de la nieve se desprendió de los cristales. Rizk accionó el limpia parabrisas, que se encargó de barrer la nieve restante, y enseguida se incorporó a la circulación. Intentó concentrarse en el tráfico, pero sus pensamientos se habían desatado. Estaba tan absorto, tratando de comprender lo que había ocurrido realmente, que al final tuvo que parar en un aparcamiento de Normalastran, bajar la ventanilla e inspirar una buena bocanada del frío aire nocturno. No solo había desaparecido el ministro de Justicia en misteriosas circunstancias, sino que además Edelman lo había escogido a él para llevar a cabo una investigación secreta. Por suerte, sabía por dónde empezar y a quién debía telefonear. 3. Malin Renberg, se moría por una buena copa de tinto sin Fandel, que parecía el acompañamiento obvio para el bistec que tenía en el plato. En Estocolmo no le había costado renunciar al alcohol en cuanto se había quedado embarazada. Las ganas de beber habían desaparecido por sí solas. Ahí, en cambio, en la capital danesa, esas ansias habían reaparecido con contundencia. O quizá era porque Dunja Hogar, su nuevo contacto en la unidad de homicidios de Copenhague, no parecía tener ningún problema para beberse ella sola una botella entera. Se habían encontrado a las pocas horas de coincidir en la conferencia internacional en la que se habían reunido investigadores de homicidios de toda Europa durante dos intensas jornadas para relacionarse entre ellos. Y desde ese momento, ambas habían decidido convertirse mutuamente en sus contactos de referencia. El encuentro había sido tan agradable que Malin había propuesto que salieran a cenar juntas. Se hallaban en el restaurante Barok, en Niabn, y Malin empezaba a comprender por qué los niños daneses eran los últimos del mundo en aprender a hablar. Después de una copa de vino, Dunja Hogar había abandonado el refugio seguro del inglés para pasar al danés, que se iba volviendo más y más difícil de entender a medida que bebía. Al principio, Malin la interrumpía para pedirle explicaciones cuando había algo que no comprendía, pero pronto se limitó a sentir y a sonreír, tratando de deducir el sentido por el contexto. Habían llegado a un punto, sin embargo, en que ni siquiera así conseguía seguirla. Era como si las palabras de Dunja surgieran apretujadas en un prolongado e ininteligible amasijo, y más de una vez se había dado cuenta de que estaba pensando en algo totalmente distinto mientras ella hablaba. Entre otras cosas, en la envidia que le daba la danesa, que no estaba embarazada y podía beber todo el vino que quisiera, o bien, en los celos que le inspiraban sus relucientes tejanos rojos y ese tipo espigado en el que todo estaba aún donde debía estar. Malin no soportaba mirarse al espejo. Tenía que llevar horribles prendas premamá y, a decir verdad, habría cambiado su cuerpo casi sin vacilar por el de cualquier otra. Había ganado 24 kilos de peso, y todavía le quedaban dos meses más, dos meses infernales. Por más que lo pensara, no descubría ninguna parte de su cuerpo que no estuviera hinchada, dolorida o, al menos, enrojecida y sudorosa. Se sentía como si se desplazara por un campo minado de calambres y achaques que amenazaban con transformarse en cualquier momento en algo realmente doloroso. Su vientre, por ejemplo. Todas las mañanas y todas las noches se lo restregaba con una crema tan cara que le había mentido a Andersen sobre su precio. Pero si bajaba la vista, se lo veía tan lleno de estrías que parecía como si la hubieran atropellado. — ¿Seguro que no quieres un poco de vino? Malin se sobresaltó, saliendo de su distracción. — Disculpa. — Un poco de vino, dijo Dunha Hougar, tratando de hablar en sueco mientras cogía la botella. — No, gracias. Me prometí que no bebería una gota mientras estuviera embarazada. — ¿Por qué? — La gente danesa parecía sinceramente perpleja, por lo que Malin se cuestionó si estaba visitando otro planeta en vez de un país vecino. — No es bueno para el feto. — El alcohol entra en la placenta y... — Eso es típicamente sueco. — ¿Cómo? — Tenéis demasiadas normas y prohibiciones. — ¿Estáis muertos de miedo, la verdad? — ¿Qué daño puede hacer un simple vasito de vino? Malin inspiró hondo para dominar su irritación. Tal vez la noticia no haya llegado a una Dinamarca, pero hay bastantes investigaciones que demuestran que, cuando la madre bebe alcohol, el feto se desarrolla más pobremente y el riesgo de sufrir un tra aumenta. — Además. — No, eso no es cierto. Dunja dio un trago de vino y la miró con fijeza. — Aquí, en Dinamarca, acabamos de concluir un estudio con varios miles de niños de cinco años, y los médicos no han podido documentar ninguna diferencia entre los críos cuya madre bebía un par de copas al día durante el embarazo y los críos cuya madre se había abstenido totalmente de consumir alcohol. — Vaya. — Pero me parece raro. — Claro que hoy en día pueden demostrar casi cualquier cosa con esa clase de estudios. — La cuestión es. — ¿Sabes lo que creo? Dunja alzó el dedo índice. — Creo que el único riesgo de que te tomes una copita de vino esta noche es que tus hijos tengan una madre feliz. — ¿Cómo, feliz? — ¿Yo soy feliz, no? Malin notó que su irritación se estaba imponiendo y que iba a desatarse del todo. — Bueno, Malin, debes disculparme porque estoy un poco borracha, pero tengo que decirlo. — Te escucho, dijo ella observando que ahora, de repente, entendía cada palabra. — Lamentablemente, no pareces tan feliz. Malin no supo qué decir ni cómo reaccionar. Tendría que haberse enfadado y largado sin más, debería haberle dicho a su nueva amiga danesa que se fuera a la mierda con sus mentiras proalcohol y que se buscara otro contacto en Si Andersen se hubiera permitido cualquier comentario que sonara vagamente como una crítica, ella habría cogido las podaderas y le habría cortado la nariz sin pestañear. Pero por algún motivo insondable, no se enfadó en absoluto. — Al contrario. — Muy bien. Apuró el agua mineral. — Dame un poco de vino, — No, que caramba, dijo tendiéndole la copa vacía a Dunja, que la llenó, entre risas, y le indicó con una seña al camarero que querían otra botella. Alzaron las copas y brindaron. Malin saboreó el vino y sintió que la recorría una oleada de placer. — ¡Ay, por Dios, qué bueno! Bebió un poco más. Pero te digo que estás del todo equivocada en una cosa, no solo tú, sino todos los daneses. Suecia no tiene más prohibiciones que Dinamarca. — Es exactamente al contrario. Dio otro sorbo. — Aquí, por ejemplo, no puedes vivir en tu casa de verano todo el tiempo que quieras. El canhang, un suplemento alimentario corriente, está prohibido. Y las tiendas ni siquiera pueden abrir en domingo. ¿Para qué luego hablen de un estado paternalista? — Vale, vale. — Ya entiendo tu idea. — Pero. Y lo mejor de todo, ¿sabías que los trabajadores de la construcción en Dinamarca están obligados por ley a ponerse crema de labios con filtro solar si trabajan al aire libre? — Eso es un chiste. — No. — Es cierto. Ambas estallaron en carcajadas. Malin volvió alzar la copa. — Salud. — Después de otro trago, Dunja la miró pensativa. — ¿Sabes? — Me siento muy misundelig de tu embarazo. Misundelig. — Si eso significa, envidiosa, estoy más que dispuesta a cambiarte el lugar. — ¿Por qué? — No es maravilloso. — ¿Qué tiene de maravilloso andar como un pato hinchado y sentir dolores por todas partes? — No estoy en contra de tener hijos, en absoluto. — Y me parece que tener gemelos es en gran parte como un premio adicional. Es mejor reducir los años con hijos pequeños lo máximo posible. — Pero el embarazo. Si he de ser franca, lo detesto más y más cada día. — No lo dices en serio, ¿verdad? — Tú misma lo has dicho. — ¿Qué no parezco feliz? — ¿Y cuál crees tú que es la causa, si no esto? — Dijo Malin señalándose el vientre con una mano y cogiendo la copa de vino con la otra. En las primeras semanas, yo le decía en broma a Andersen, mi marido, que él tenía que escoger entre el embarazo, el parto o la lactancia. Ahora ya no es una broma. Si no toma el relevo pronto, no habrá niños que criar. O sea que sigue mi consejo y no sometas ese cuerpazo impresionante, si me permites decirlo, al suplicio de un embarazo. Seguramente no sucederá pronto. — ¿Qué quieres decir? — ¿Estás soltera? — No, pero mi novio y yo Nalder demasiado poco. — ¿Con Nalder te refieres a...? Malin movió un dedo entre el pulgar y el índice. — Sí. Hemos intentado hablarlo, incluso establecimos un calendario para hacerlo una vez a la semana, pero no sirvió de nada. — ¿Lo quieres? — ¿A Karsthan? — Claro. Nos vamos a casar este verano. El plan es mudarse a Silkeborg en otoño. — ¿A Silkeborg? — Eso no queda en Jutlandia. — Perdona, pero ¿qué demonios harás allí? Karsthan va a hacerse cargo de la empresa de contabilidad de su padre. — ¿Y tú qué? — ¿Tú tienes una carrera aquí, no? — Sí, pero... No quiero trabajar a jornada completa con niños pequeños y demás. Dunja, escúchame. Malin llenó las dos copas. Vete con cuidado, no se te vaya a ir la mano con el vino. Ahora la que habla soy yo. Y escúchame con mucha atención. Nunca le he dicho esto a nadie y tal vez nunca volveré a decirlo. — Pero, no deberías tener hijos. Al menos, con ese Karsthan o como se llame. — ¿Cómo puedes decir eso? Dunja apartó la copa. Cuando en la cama tienes al lado un cuerpo como el tuyo, has de ser muy peculiar para que haya tan poco nalder, si he de serte sincera. — ¿O Karsthan es homosexual o no te quiere? — Y la cuestión es si tú lo quieres. — Claro que nos queremos. — ¿Quién demonios te da derecho a venir aquí? — Solo te digo lo que veo. — ¿Y qué ves? — Veo a una mujer que... — ¿Qué? — O sea, me parece que la situación habla por sí misma. — Toda la historia con ese Karsthan parece completamente... Malin se quedó callada, dándose cuenta de repente de que estaba pisando terreno peligroso. Apartó la copa y se tapó la boca. — ¡Ay, Dios mío, perdona! Desde luego, no era la primera vez que se lanzaba a hablar y decía en voz alta lo que pensaba, pero sí era la primera que lo hacía con una persona que apenas conocía. — Perdona. — Lo siento. Retiro todo lo dicho. No era mi intención entrometerme. — ¡Ay, Dios! ¡Qué idiota! No sé qué me ha pasado. Tal vez un poquito más de vino de la cuenta. Me parece que sí. Además, no es conveniente jugar con mis hormonas ahora. Lo mejor que puedes hacer es mantener las distancias. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Dunja volvió a reír y alzó su copa. 4. La canción alcanzó un crescendo. Bajó el volumen, buscó el número de Niva en su teléfono y pulsó, llamar. No hicieron falta más que dos timbrazos. — ¿Eh? — Hola. — ¿Cuánto tiempo? — Sí, casi han pasado dos años desde que lo dejaste. — Perdona que te llame a estas horas, dijo Risk, aunque notó que ella parecía cualquier cosa menos cansada. — No pasa nada. — La noche es joven, ya me conoces. A lo mejor has sentado la cabeza y formado una familia, y ahora te levantas temprano. La oyó reírse. Para Niva Ekenielm, una familia convencional era algo tan improbable como la vida en Marte. Habían sido compañeros durante seis años en la Agencia Nacional de Investigación Criminal, donde ella trabajaba como investigadora informática, o poli de ciencia ficción, como ellos decían. En esa época era más bien normal, y no una excepción, que Niva se quedara en la oficina cuando todos los demás se habían ido, sudando tinta hasta altas horas de la madrugada, y que a veces no se fuera a casa hasta la mañana siguiente, cuando la gente iba de nuevo a trabajar. En varias ocasiones, Fabián le había hecho compañía y se había quedado toda la noche en el departamento, a veces, porque se encontraba en medio de una investigación que le provocaba insomnio, pero otras veces lo hacía porque así podía aprovechar para poner orden en su escritorio. En cada ocasión, Sonia había reaccionado con unos celos tan furibundos que poco había faltado para poner en peligro su relación. Y él, en cierto modo, lo comprendía porque Niva era increíblemente atractiva y tenía carisma. Además, había algo especial en su actitud. Al principio, Fabián había supuesto que ella actuaba así con todos los hombres, pero pronto descubrió que estaba coqueteando con él. Aunque le había dejado bien claro que no estaba interesado, ella había continuado con sus insinuaciones, ocultando cada vez menos lo que quería en el fondo. Pero esta vez era él quien quería algo. Dime, Fabián, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No te habrás divorciado, verdad? No, no hemos tenido esa suerte. Fabián se arrepintió en el acto de esa frase e intentó arreglarlo con una carcajada. Bromas aparte, necesito tu ayuda en un caso que hay que llevar extraoficialmente. No puede ser mañana. Mejor que no. Fijando la vista en el centro de conferencias Munchenbrich Heriet, al otro lado de Rydorf Harden, Risk se puso a contar cuántas ventanas había iluminadas. Oyó cómo Niva deambulaba de aquí para allá sobre el parqué que crujía bajo sus tacones. Está bien, cuéntame. 5. Karen Newman había temido la oscuridad desde que tenía memoria. De niña, cuando vivía en un pueblecito lejos de Copenhague, creía que había monstruos que se escondían debajo de la cama o detrás de las cortinas, y dormía siempre con una luz encendida. Sus padres creían que era algo normal a esa edad y estaban convencidos de que se le pasaría al hacerse mayor. Pero el problema, por el contrario, empeoró, y cuando Karen entró en la adolescencia sufrió un insomnio tan agudo que se vio obligada a tomar somníferos. Actualmente, ya no creía que hubiera monstruos debajo de la cama, pero el temor a la oscuridad aún la atenazaba y nunca conseguía conciliar el sueño sin ingerir pastillas. Ahora, además, con el comienzo del invierno, los días eran cada vez más oscuros, lo cual no contribuía a mejorar las cosas. Tampoco ayudaba el hecho de que vivieran en una vieja casa situada en la costa danesa. Era una vivienda preciosa, de entramado de madera, con una vista espectacular del estrecho de Oresundi, el estrecho, pero Karen nunca había podido disfrutarla de verdad, porque, lo miraras como lo mirisas, su vecino más próximo no era el mar, sino la oscuridad. Con el tiempo, la opresión en el pecho se le había aliviado un poco gracias a las muchas horas que había pasado en terapia, para no mencionar la pequeña fortuna que Axel había pagado por las luces exteriores. Pero, aunque ya fuese capaz de quedarse sola en casa cuando él trabajaba en su programa de TV2, tres noches a la semana, el sentimiento de temor estaba lejos de haber desaparecido. Esas noches se empeñaba en mantener encendidas las luces de toda la casa, pese a las quejas de Axel por las elevadas facturas de electricidad. Pero esa noche concreta, la opresión que sentía en el pecho era más tangible que otras veces. Nada más llegar de su clase de yoga, pasadas las nueve, había captado algo raro en el ambiente. Primero se había fijado en el coche deportivo aparcado a cierta distancia, en Gammel Strandbeck. Un coche aparcado allí no era algo insólito, al contrario, era frecuente que la gente dejara el coche para caminar por la playa, pero eso no ocurría durante los meses de invierno. Y resultaba sin duda extraño que un coche con matrícula sueca llegara a la zona de Tiberup, aunque quedara más o menos a un kilómetro, al norte, del Museo de Arte Luisiana. Trató de resistir la tentación de ceder al miedo, tal como había acordado con su terapeuta, y siguió caminando con calma por el jardín hacia la casa. Pero cuando vio que las luces del jardín no se encendían, ni siquiera al agitar los brazos y dar saltos frente al sensor de movimiento, se sintió perdida sin remedio y su ritmo cardíaco se disparó casi al doble. Corrió con todas sus fuerzas hacia la puerta, la abrió y apagó la alarma con dedos temblorosos. Las luces de dentro funcionaban, por fortuna, y encendió las de toda la casa con el mando a distancia. Entró en la cocina, calentó un gran tazón de agua y añadió zumo de limón, miel y una pizca de sal del Himalaya para recuperar su equilibrio homeostático tras la sesión de Vikram Yoga. Dando por supuesto que había saltado un fusible, notó que se tranquilizaba. Seguro que no era nada, se repitió en voz alta mientras iba a la sala de estar. Cogió la tableta, que estaba sobre la mesita de café, y buscó en la lista a Lisa Nilsson, cuya voz tenía la virtud de calmarla. Pulsó, play, y la música sonó en los altavoces disimulados del techo. Al principio, Axel había tenido que esforzarse para convencerla de que un sistema de música ambiental era mucho mejor que poner un CD. Ahora Karen no podía imaginarse la vida sin la posibilidad de llevar la música a cualquier habitación de la casa con un clic. Fue al cuarto baño. Abrió el agua caliente, se quitó la ropa de yoga, se recogió la melena y se sumergió en el jacuzzi, dejando que los chorros masajearan su cuerpo. Cerró los ojos y se relajó. Seguro que no era nada, se repitió, y tarareó, je van round de corner, con su mejor acento sueco. Axel le había dicho que, probablemente, se quedaría a pasar la noche en el apartamento de Vesterbro y que no regresaría hasta la hora del desayuno. Había varios invitados en el programa que casi con seguridad querrían tomar unas copas después de la emisión. Pero a ella no le ocurriría nada por estar sola en casa. Después del baño, mezclaría la ensalada de pollo del día anterior con un poco de quinoa, se instalaría delante de la tele y, aunque su pareja esperaba que mirara su programa, se daría un atracón de episodios de Mad Men. Cuando se extinguió la voz de Lisa Nilsson, la incertidumbre volvió a reaparecer en su interior. No era una puerta del pasillo lo que había oído. No podía ser Axel, ¿verdad? El programa ni siquiera había empezado. Karen pulsó el botón del panel del jacuzzi para que los chorros dejaran de funcionar y extendió el brazo hasta la tableta para poner en modo de espera la música antes de que empezara la siguiente canción. Pero tenía la mano demasiado mojada y enseguida sonó otra vez la voz de Lisa cantando, Never, Never, Never. Los pensamientos se le agolpaban en la cabeza. Debía encerrarse en el baño, o aventurarse por la casa para ver si había alguien. Salió de la bañera y se secó las manos para poder apagar la música. El silencio se impuso tan bruscamente que Karen dio un respingo. Todo su cuerpo estaba tenso como un muelle y se sentía como si volviera a ser una niña de cinco años, una niña que tenía un monstruo debajo de la cama. Se acercó con rapidez hasta la puerta del baño y pegó el oído en ella. Lo único que oía era su propia respiración. Necesitó todo su coraje para accionar el pomo y abrir apenas una rendija. La puerta crujió tan ruidosamente que sintió como si el sonido se le clavara en las entrañas. Le había dicho tantas veces a Axel que arreglara esa puerta que el asunto ya se había convertido en un chiste entre ellos. Quizá era Axel. Tal vez habían cancelado el programa por algún motivo. Asomó la cabeza por la rendija y lo llamó, pero no le llegó ninguna respuesta. ¿Quién iba a responder? Solo estaba ella en casa. No. Volvió a llamarlo, ahora a gritos, pero su voz se extinguió en el mismo silencio sofocante. Seguramente se había imaginado ese ruido de una puerta. Su padre siempre había dicho que tenía una imaginación muy vivaz. Negó con la cabeza y decidió meterse otra vez en la bañera y tratar de relajarse. Pero casi de inmediato cambió de idea, volvió a salir y se secó. Se aplicó cuidadosamente su crema corporal por todas partes, en especial alrededor de la cicatriz. Siempre sentía una punzada de culpabilidad cuando se plantaba desnuda ante el espejo, pese a que ya habían pasado más de diez años. Además, no parecía que los nervios sensoriales fuesen a regenerarse nunca. Tenía la zona entumecida, y si apretaba los dedos en un punto determinado, lo sentía en otra parte. Pero no se quejaba, todo tenía un precio. Se puso su kimono de seda, salió del baño silbando, je van round de corner, y se dirigió a la cocina. Como siempre, el pasillo estaba helado, y se dijo que debía darle la lata a Axel para que instalara también allí la calefacción por suelo radiante. Pero esta vez estaba más frío de lo normal. Se detuvo en seco y se dio la vuelta hacia la puerta principal. Estaba entornada. ¿Acaso no había cerrado bien? Ella siempre la cerraba al entrar, incluso en pleno día. Quizá había estado demasiado agitada desde que había llegado. Primero, el coche aparcado, luego, las luces del jardín que no se encendían. Me he despistado, se dijo, y cerró la puerta. Comprobó, por si acaso, que estaba bien cerrada antes de seguir hacia la cocina, donde preparó un plato de ensalada de pollo y sacó una botella de agua mineral con gas. Lo puso todo en una bandeja y se dirigió a la sala de estar. Entonces sonó el teléfono. Dejó la bandeja y fue a atender la llamada. Pero, en vez de descolgar, se quedó mirándolo, como si por pura fuerza mental fuera a lograr que dejara de sonar. El teléfono se negó a obedecer. Finalmente, se armó de valor y cogió el auricular. Sí, hola. ¿Por qué no contestabas? Axel, ¿eres tú? Sí. ¿Quién creías que iba a ser? Te he llamado al móvil un montón de veces. Pero. Al móvil. Entonces se dio cuenta de que no sabía dónde lo había dejado. Quería comprobar que va todo bien y que no te importa que me quede a dormir aquí. Tienes que quedarte. Sí, cielo, ya sabes que sí. Algunos invitados casi nos exigen que salgamos de copas después del programa, y Casper es uno de ellos. Karen creyó oír un ruido en el pasillo. Pero esta vez no era la puerta, sonaba de un modo diferente, como algo rodando. O era el aullido del viento. Perdona, no te he oído bien. ¿Qué decías? Nada importante. Vete a la cama. Yo llegaré por la mañana con pan recién hecho. No, Axel, quiero que vuelvas esta noche. Por favor, no puedes venir ahora mismo. Ahora. ¿Cómo quieres que vaya? La emisión empieza dentro de ocho minutos. Lo sé, pero tengo la sensación de que hay algo o alguien. No estoy segura. No puedes venir. Por favor, te estoy suplicando. Cariño, ya no sé cuántas veces hemos pasado por esto. La oscuridad puede resultar dura. Todos sentimos lo mismo. Pero no hay monstruos debajo de la cama, te lo prometo. Nunca los ha habido y nunca lo sabrá. De acuerdo. Si pones la tele, será casi como si estuviera en casa. De acuerdo. Tengo que dejarte. Te quiero. Hasta mañana. Él colgó y Karen dejó el auricular dando un suspiro. Salió al vestíbulo y echó un vistazo, pero no vio nada de particular, hasta que bajó la mirada. Había una lámina de plástico transparente, desplegada desde la puerta principal, que recorría el vestíbulo y giraba para continuar por el pasillo. Hola. Gritó y, doblando la esquina, avanzó por el pasillo. Perdone. Hola. No se oía nada en absoluto, salvo el crujido del plástico bajo sus pies. A ella misma le sorprendía que no se hubiera puesto a correr en la dirección opuesta. Era como si algo en su interior se hubiera cansado de tener miedo. Estaba más furiosa que asustada. No importaba de qué clase de monstruo se tratara, quería mirarlo a los ojos. Eso, al menos, era lo que siempre le había dicho que hiciera su terapeuta. Siguió el recorrido del plástico hasta el dormitorio, echó un vistazo rápido y vio que continuaba por la moqueta y subía a la cama de matrimonio. Hola. ¿Hay a alguien ahí? ¿Por qué, si hay a alguien, quiero que salga ahora mismo? Salga si se atreve. Venga aquí y míreme a los ojos. Aguardó, sintiendo que le temblaban las piernas. Ya me lo suponía. A la hora de la verdad, no se va a atrever. Esperó un poco más, pero no veía nada, aparte del plástico sobre la cama y bajo sus pies. Entonces oyó un ruido, una especie de silbido a su espalda. Al darse la vuelta para averiguar de dónde procedía, vio que salía un humo blanco entre los listones de la puerta del armario. Ni siquiera se le pasó por la cabeza huir. Se acercó decidida, como si no tuviera más remedio que averiguar lo que había dentro. Al abrir la puerta, vio que sus sospechas eran ciertas. Una figura, provista de gruesas ropas oscuras y botas, y con la cara tapada por una máscara antigás, salió del armario. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Karen rompió a llorar. Sintió que le fallaba las piernas. Responda. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? Pero no obtuvo respuesta. Lo único que oyó fue el silbido de la máscara. Ya nunca más habría de tener miedo. 6. Fabián Risk sujetaba el volante con ambas manos mientras salía de la ciudad bajo la creciente ventisca. Estaba tratando de librarse de la desagradable impresión de que no tenía la menor idea de la magnitud de la misión que le habían asignado. Debería desoír las instrucciones de Edelman y regresar a casa con los niños, pero no podía. Su jefe le había confiado la investigación especialmente a él, y se conocía lo bastante como para saber que la llevaría a cabo sin prestar atención a todas las señales de advertencia. El ministro de justicia había desaparecido esa misma tarde y, al igual que Edelman, no creía ni por casualidad que un personaje de su posición hubiera decidido desaparecer por propia voluntad y que fuera a reaparecer próximamente. Algo había ocurrido, seguro. Llamó a casa, pero saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje para Matilda y Teodor diciendo que llegaría un poco más tarde de lo que había pensando, y que debían irse a la cama, cosa que supuso que ya debían de haber hecho. Ya pasan de las once y media, pensó, mientras ponía The Pearl, de Harold Budd y Brian Eno, en el reproductor. No era ni de lejos su álbum favorito, pero sí uno de los primeros CD que había comprado, y de ahí que ocupara un lugar en su colección, igual que la mayoría de proyectos en los que Eno había participado. Se adaptaba a la perfección a su presente estado de ánimo. Unos solemnes tonos de piano inundaron el vehículo mientras cruzaba el puente Drotningholm, contribuyendo a que los copos de nieve parecieran el elegante decorado de un teatro, en lugar de una tormenta real. Si la ventisca no amainaba pronto, ni siquiera podría volver a casa. Siguió por Ekerobagen hasta Rorvivagen, donde torció a la izquierda para detenerse a unos 50 metros más adelante, a la altura de un edificio con aspecto de casa de campo. Había varios coches aparcados delante, uno de ellos, un Mazda RX 8 rojo, le hizo luces. Aparcó y echó a correr hacia el vehículo a través de los torbellinos de nieve. Apenas había tenido tiempo de subir al asiento del acompañante cuando Niva arrancó y salió patinando. Vaya mierda de tiempo, dijo, y aceleró como si se acabara el mundo. Hola, por cierto. Hola. Bonito coche. Con este clima, más que un coche, parece un bambi sobre hielo. El tuyo habría ido mejor, pero no quería que llamáramos la atención sin necesidad. Seguro que estás dispuesta a meterte en esto. Uf. Si no quisiera, ¿por qué iba a estar aquí, y no en el spa y bar, donde hace menos frío? Para verme a mí, claro, replicó Fabián sonriendo. Niva estalló en carcajadas, dobló a la derecha y se detuvo ante una verja cerrada con un gran rótulo, Instituto Nacional de Defensa de Señales de Radio. Muy gracioso, dijo ella pulsando un pequeño mando a distancia para abrir la verja. Pero resulta que ya tengo una cita, así que no puedo pasarme aquí toda la noche. Antes de que Risk pudiera responder, ella ya había aparcado y se había bajado del coche. Se apresuraron a través de la nieve hacia la puerta de uno de los insulsos edificios. Entonces se fijó Fabián en su compañera, el peinado, la mínima chaqueta de piel, los zapatos de tacón y la reluciente minifalda dorada. O sea que ella pensaba salir realmente cuando hubieran terminado. Él no recordaba la última vez que había salido de copas, y menos en día laborable. Niva pasó su tarjeta por un lector, introdujo una larga contraseña y abrió la puerta. Fabián miró el letrero de la puerta que tenían delante, Departamento de Apoyo Operativo. No estabas en el Departamento de Desarrollo Tecnológico. Sí, dijo Niva, y bajó rápidamente por la escalera. Pero ahora prefiero esta ruta. Risk tuvo que apresurarse para mantener el ritmo de la mujer, que caminaba a paso vivo a pesar de los tacones, y se quedó impresionado al ver que el subterráneo era mucho más grande que la planta baja. Unas puertas más adelante, Niva volvió a sacar su pase, abrió una gruesa puerta de acero y desapareció en la oscuridad. Él no tuvo más remedio que orientarse por el ruido de los tacones sobre el suelo de hormigón. Ella encendió una hilera de fluorescentes, que iluminó un pasadizo de más de 100 metros. Tras otra maciza puerta de acero y después de coger un ascensor llegaron por fin al Departamento de Desarrollo Tecnológico. Era el departamento más prestigioso del Instituto Nacional de Señales de Radio, INSR, aunque el público en general apenas sabía nada sobre él. Ese departamento no se hallaba sometido a las mismas restricciones legales que los otros departamentos del INSR y podía permitirse cualquier sistema de escuchas, con tal de que cayera bajo la categoría de Desarrollo Tecnológico. — Bien. — El ministro de Justicia, dices. Niva ya se había sentado frente a una mesa de la sala sin ventanas y estaba arrancando uno de los grandes ordenadores que tapaban prácticamente todo su campo visual. — Tienes su número de móvil. No hemos venido aquí para averiguarlo. Cuestionó Fabián colocando una silla a su lado. Ella se encogió de hombros. — Yo qué sé. Eres tú quien me ha llamado. Introdujo una serie de comandos y accedió a varios servidores. De repente se iluminó su móvil. — Hola. — Perdona, pero tengo que ayudar a un viejo amigo, o sea que voy llegar un poco tarde. — Por supuesto. — Sí, lo prometo. — De acuerdo. — Adiós. Dejó el móvil e introdujo el nombre, Carler y Crimas, en un campo de búsqueda parpadeante. — Era tu cita. Estaba enfadado. — ¿Quién ha dicho que es un tío? — Ah, perdona. Niva le lanzó una sonrisa que tal vez podía significar que le estaba tomando el pelo. — Cosa muy propia de ella, pensó Fabián, mirando la pantalla, que se estaba llenando con un listado de nombres. — ¿Dónde estás ahora? — Pregunto. — En el sapo, Departamento de Protección Personal, dijo Niva, copiando el número del móvil de seguridad del ministro en un campo de búsqueda de la pantalla adyacente. Pulsó, Buscar posición. En una tercera pantalla, se fue ampliando un mapa de Estocolmo. Al cabo de unos minutos, apareció un punto parpadeante en el agua, junto al muelle Kanslikagen. Esa es la última localización del móvil. Ella asintió y precisó. A las 3 y 26 minutos de hoy. Era dos minutos después de que hubiera salido del edificio del Parlamento, lo cual significaba que había ido directamente allí y tirado el teléfono, o si no, se había tirado él mismo. Pero ¿por qué iba a hacer algo así? Había maneras de matarse más fáciles que arrojarse a unas aguas gélidas a plena luz del día. ¿O acaso se había tropezado con alguien por el camino? Se puede ver si ha recibido llamadas en torno a esa hora. Niva asintió y abrió en una de las pantallas una tabla que mostraba la actividad del número del ministro hasta las 3 y 26. Aquí hay algunas llamadas de esta mañana, cuando todavía estaba en Rosenbad. ¿Puedes ver de quién eran? Sí, pero yo diría que no hay nada destacable. Ha mantenido una breve conversación con German Edelman justo antes de las 9. Con Edelman. Repitió Fabian. No entendía por qué su jefe no le había dicho nada. ¿Alguien más? Sí, 13 minutos después ha llamado a la embajada israelí, pero ha colgado antes de que tuvieran tiempo de responder. A las 9 y media ha hablado con Melvin Stenberg, del Departamento de Protección Personal del Sapo. Estoy seguro de que era sobre su decisión de desplazarse a pie al edificio del Parlamento. También hay algunas llamadas a otros ministros, y una con la jefa de gabinete del ministerio, pero nada muy llamativo. Esas llamadas están grabadas en alguna parte. Ella se echó a reír. Has leído demasiado a Oruel. Quizá, pero estamos hablando del ministro de Justicia. Me imagino que su teléfono resultaría especialmente interesante para los que trabajáis aquí. Desde luego. Pero hasta nosotros tenemos nuestros límites. Lo que puedo hacer es imprimir una lista de todas las llamadas del ministro, con la hora y el destinatario de cada una. Bueno, ya hemos terminado por esta noche, ¿no? Terminado. Se extrañó Fabián mientras examinaba en la pantalla la tabla con las llamadas del ministro. Sí. ¿Qué diría Sonia si nos quedáramos aquí aislados por la nieve? Se levantó y se acercó a la impresora, que soltó un zumbido y arrancó. No es así como se llama tu mujer. Sí, pero... Risk se cayó, dándose cuenta de que estaba a punto de caer en una trampa. Aunque Niva tenía una cita esperándola, estaba coqueteando descaradamente con él. Parecía como si hubiera husmeado una crisis marital y fuera a clavarle las garras en cualquier momento. ¿Pero qué? Se le acercó sonriente. Un momento. ¿Qué es esto? Risk señaló dos entradas en la tabla de la pantalla. Estas dos llamadas se han hecho justo después de las 3 y 26 minutos. Sí, pero no han sido atendidas. Es decir, que alguien ha intentado localizarlo después de que el teléfono acabara en el agua. Es posible ver quién. Niva suspiró y consultó el reloj, ya sin sonreír. Venga, hazlo por mí. Te va a costar caro. Para que lo sepas. Se sentó en la silla y volvió a teclear. Lo lamento, el comunicante de las 3 y 28 tiene un número bloqueado. Tú no lo podrías averiguar. Podría, pero no ahora. Hace falta más tiempo. De acuerdo. Y la llamada de las 3 y 35. Ese número es de un tal. Estén Gustavson, y es. Los dedos de la mujer bailaron sobre el teclado como si no hubieran hecho otra cosa en su vida. Fabián se dio cuenta de que aún le impresionaba la gente capaz de teclear sin apartar los ojos de la pantalla. Trabaja de chofer en Rosenbad. Debía de estar esperándolo y preguntándose dónde se había metido. Por cierto, ¿esto qué significa? Señaló en la tabla un número que figuraba junto a la llamada. Es la duración de la conexión. Por lo visto, Estén Gustavson ha colgado en cuanto ha saltado el buzón de voz. Pero el comunicante anónimo no lo ha hecho. Risk examinó la tabla de cerca. La conexión ha durado más de 24 segundos, lo cual es más que suficiente para dejar un mensaje, ¿no te parece? Se volvió hacia Aníba, que se encogió de hombros sin responder. Pero él no cedió y le sostuvo la mirada hasta que la presión del silencio se volvió excesiva. De acuerdo. Pero luego se acabó la fiesta. Por supuesto. Fabián cogió el listado de llamadas mientras ella seguía trabajando. Al cabo de unos minutos consiguió recuperar el mensaje. Ha contactado con Carl Eric Grimas. Ahora no puedo atender su llamada. Por favor, deje un mensaje, o mejor aún, envíe un correo electrónico. Hola, soy yo, dijo una voz femenina. Y sí, ya sé que no debería llamar a este número. Lo he intentado muchas veces en el otro, pero no respondes. Aunque tal vez no lo creas, yo también tengo una vida. Tú no eres el único. ¡Qué pesadez! Sonó un clic y la llamada concluyó. ¿Has oído lo mismo que yo? Preguntó Aníba. Él asintió. Grimas tenía otro teléfono. 7. Dunha Hogar se puso a pedalear por la Gottersgade, desafiando a la nieve, pero de repente recordó lo que le había ocurrido a Karstan hacía tres años, cuando la había acompañado a casa en bici tras una noche de copas en Vesterbro, y decidió apearse y seguir adelante arrastrando la bicicleta. En el trayecto de vuelta, había calculado mal la distancia hasta el bordillo y había acabado de bruces sobre el asfalto. En lugar de pedir ayuda, se había levantado y había seguido pedaleando como si nada. Pero a la mañana siguiente descubrió que tenía varios dientes mellados y algunas partes de la cara magulladas. Desde entonces, no había vuelto a probar el alcohol. Cosa de la que no podían acusarla a ella, desde luego. Tampoco Malin Renberg, su nuevo contacto en Estocolmo, bebía alcohol. Al menos, en principio. La verdad era que la velada había superado todas sus expectativas. Hacía mucho que no se reía tanto. La gente sueca había resultado al principio tan formal y aburrida como la mayoría de suecos con los que se había tropezado. Pero después de beber un poco de vino, su rigidez se había transformado en una actitud divertida y directa. Así que ahora no le costaba imaginar que podían mantenerse en contacto y que quizá con los años llegarían a ser buenas amigas. Sin embargo, había algo que la reconcomía y no acababa de dejarla en paz. Malin se había lanzado a la carga como un perro de presa y había sostenido que Karstan no la quería. Aunque Dunja había atribuido esa actitud a su prolongada abstinencia, era la primera vez que bebía un poco desde hacía seis meses, el comentario no resultaba fácil de digerir. A decir verdad, no hacía más que pensar en ello, aun cuando estaba segura de que Karstan y ella estaban hechos el uno para el otro. Tenían sus problemas, desde luego, pero ¿quién no? Y realmente, ¿con qué frecuencia mantenía a la gente relaciones sexuales? Ella nunca había dudado que seguirían juntos siempre. Al menos, hasta esa noche. Ya no sabía qué pensar. Incluso la más mínima posibilidad de que Malin tuviera razón le resultaba difícil de asimilar. Quizá estaba inflando el asunto de un modo desproporcionado porque todavía estaba bebida, por lo que procuró sacárselo de la cabeza y continuó caminando hacia Norreport, donde la ventisca la bombardeó con sus copos de nieve. Al llegar al apartamento, en el número 4 de Blagarsgade, parecía el yeti de Tintín en el Tíbet. Según su costumbre, llevaba ropas demasiado ligeras, y ya presentía una infección del tracto urinario a la vuelta de la esquina. Las luces de la sala estaban encendidas. Oyó una de las piezas favoritas de Karstan en el estéreo. Era una obra clásica que había oído mil veces, pero cuyo nombre nunca lograba recordar. Así pues, él todavía seguía levantado, trabajando. Normalmente, Dunja entraba a saludarlo y le preguntaba si quedaba un poco teo si quería que pusiera el hervidor al fuego. Pero esta noche, no. Esta noche sería distinta del todo. Iba a demostrarle a esa sueca embarazada lo enamorados que estaban ella y Karstan. Se metió en el cuarto de baño con el máximo sigilo posible y cerró la puerta sin pasar la llave para que el chirrido de la vieja cerradura no la delatara. Entró en la ducha y abrió el grifo. Después de enjabonarse y lavarse bien, cogió la crema de afeitar y la cuchilla y se rasuró el vello púbico. Lo había pensando muchas veces y, además, había leído que la mayoría de hombres lo preferían, pero nunca se había atrevido a hacerlo por completo. De esta noche no pasa, se dijo. Ahora o nunca. Una vez que estuvo depilada y que se hubo enjugado, se plantó frente al espejo y se untó todo el cuerpo con la oleosa crema hidratante que él le había regalado después de su último viaje a Estocolmo. No sabía bien si era por el calor del baño, por los pensamientos que la rondaban o por el tacto mullido de sus manos sobre el cuerpo, pero estaba encendida de deseo. Se puso el kimono y entró en la sala, donde Karstan se hallaba sentado ante el escritorio con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Como él no se había percatado aún de su presencia, Dunja aprovechó para observarlo. Tenía buen aspecto, como siempre. Parecía que hiciera mucho ejercicio, a pesar de que nunca había pisado un gimnasio. A ella lo único que no le gustaba era el bigote que se había dejado en el último mes. No le quedaba bien, y estaba convencida de que él pensaba lo mismo, pero no se lo quitaba para provocarla. Hola, cariño, dijo acercándose. Ya estás en casa. Dijo Karstan sin quitar los ojos de los listados del mercado de valores. ¿Sabes lo que acabo de hacer? Sí. No ibas a cenar con esa policía sueca. ¿A dónde habéis ido? No me refiero a eso. Quiero decir ahora, cuándo he llegado a casa. Dunja esperó una reacción, pero él estaba absorto en las interminables series de dígitos. Me he dado una ducha y estoy toda limpia y calentita. Le masajeó los hombros. Así que estaba pensando que podríamos. Ya sabes, antes de que estemos demasiado cansados. Hay té, si quieres. Karstan señaló hacia la cocina. No, gracias. Se preguntó cómo continuar. No podía pasarse toda la eternidad masajeándolo. Te queda mucho. Tokio abrirá pronto, y no he terminado con las cifras de la Reserva Federal. El deseo de Dunja casi se había desvanecido. Ya solo quería tumbarse bajo una manta, con una humeante taza de té, y seguir leyendo el mensaje que llegó en una botella de Hussi Adler Olsen. Pero se había prometido hacer todo lo posible y decidió lanzarse de cabeza al precipicio con la esperanza de que su pareja estuviera preparado para sujetarla al vuelo. Entonces ahora tenemos un momentito para estar juntos. Le desabrochó los primeros botones de la camisa y, introduciendo las manos, le masajeó el pecho. Karstan cambió de posición en la silla. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? Ella siguió bajando las manos y le aflojó el cinturón. Ahora, no, por favor. Él le apartó las manos. Tengo mucho trabajo. Además, no me he duchado últimamente. Olvídate de eso. Allá voy, pensó Dunja, y dejó caer el kimono al suelo. Karstan se la quedó mirando fijamente. Ella se sentía como una modelo de Helmut Newton, aunque no sabía si eso era bueno o malo. Él no sabía qué decir, pero al menos alzó la vista y la miró a los ojos. Sabes muy bien que, eso, aumenta considerablemente el riesgo de una infección urinaria. Dunja ya no deseaba más que retirarse y borrar toda la escena, pero sus piernas se negaron a obedecer, de manera que permaneció allí, sintiéndose más desnuda que nunca, tan desvalida como una chica que pretendiera recuperar su virginidad. Al fin recogió el kimono y se alejó a toda prisa. Karstan la siguió por el pasillo y trató de abrir la puerta del baño, pero ella había cerrado con llave. Escucha, lo he dicho pensando en ti. Creo que estás preciosa. De verdad. Pero. Vale, Karstan, dijo Dunja mientras se enjugaba los ojos. Estoy muy cansada de todos modos. Se puso un pijama a rayas de hombre y se sentó sobre la tapa del inodoro. Te quiero. Que lo sepas. Yo también, contestó ella. Pero ahora pensaba que aquella sueca embarazada tenía toda la razón. 8. Había visto bien o se lo había parecido. Axel Newman se aferró al volante y echó otro vistazo por el retrovisor. Maldita sea, había visto bien. El coche patrulla estaba unos pocos vehículos más atrás. Después de tomarse tres cervezas y un gin tonic y medio, había decidido de repente no quedarse a dormir en la ciudad y regresar a Tiberuk para darle una sorpresa a Karen. En principio, le había parecido una buena idea. Había notado que ella estaba muy angustiada y no se había visto capaz de dejarla sola toda la noche. Y con su nuevo BMW X3, dotado de tracción inteligente en las cuatro ruedas, no tardaría más de media hora en hacer el trayecto. Sin embargo, ya no le parecía tan buena la idea. ¿Por qué no se había quedado en Copenhague, en su apartamento del barrio de Vesterbro? Los ataques de ansiedad de Karen provocados por la oscuridad estaban empezando a ser la norma, y no la excepción. Como siguieran así, se vería obligado a renunciar a su programa nocturno. Miró de nuevo por el retrovisor y observó que el coche de policía se mantenía a la misma distancia. Si lo paraban, no tendría la menor posibilidad y sin duda se produciría un escándalo. Ya veía los titulares, famoso presentador de televisión, pillado conduciendo ebrio, acaba pasando la noche en el calabozo. Los medios esperarían un poco antes de dar su nombre y difundirían rumores sobre la identidad del personaje para crear expectación. Al cabo de unos días soltarían la bomba, añadiendo un montón de sabrosos detalles, como, por ejemplo, que se había meado en los pantalones y que había necesitado ayuda para bajar del coche. ¿Cómo demonios podía ser tan idiota, joder? La última vez se había prometido que ya no habría ninguna más. Quizá merecía que lo metieran en la cárcel y que le retirasen el permiso de conducir. Quizá era justo lo que necesitaba, pero no ahora. Era esencial no conducir demasiado despacio, lo cual solía ser el mayor error que cometía la gente cuando conducía bajo la influencia del alcohol. Moderarse en exceso y circular muy por debajo del límite de velocidad para evitar un accidente era el modo más seguro de llamar la atención de la policía. En cambio, tenías que mantenerte lo más cerca posible del límite permitido, e incluso superarlo un poco. Lo difícil era no salirte de tu carril. ¡Maldita sea! Estaba borracho, casi más borracho que cuando se había subido al coche. Bajó la ventanilla, inspiró el aire helado y procuró concentrarse en las marcas de la calzada. ¡Cuidado! Ya no quedaba mucho. Un kilómetro más y llegaría al Museo Luisiana. Luego, pasada la iglesia, debía doblar y bajar hacia el mar. Y al cabo de unos 100 metros, estaría en casa. Como en una mala película, las luces azules se aproximaron e iluminaron el interior del coche. ¡Maldita sea! Iba a caer justo cuando llegaba a la línea de meta. Miró por el retrovisor para deducir lo cerca que estaba el coche patrulla, pero se deslumbró por la intensidad de las luces. No tenía otro remedio que parar e intentar salir del aprieto a base de labia, cosa que sin duda se le daba bien. Pero el coche de la policía lo adelantó a toda velocidad y desapareció en la oscuridad. Sí. Tamborileó con los dedos en el volante y soltó un aullido de júbilo. Se había librado por los pelos y se prometió que ésta iba a ser de verdad la última vez. Pasó junto a la iglesia Humblebach, redujo la marcha y dobló por Gammel Strandbeck. Pronto vería la casa. Su ritmo cardíaco reflejaba que el peligro ya había pasado. Dejó atrás un Paulsi plateado aparcado en la carretera. Pasados 50 metros, tomó el sendero de acceso y aparcó junto al coche de Karen. Por algún motivo, los focos no se encendieron. Al bajar del vehículo, se dio cuenta de que todas las luces del jardín estaban apagadas. Y sin embargo, Karen siempre las dejaba encendidas cuando estaba sola. Caminó por el sendero de Guijaros a través de la ventisca. En el umbral, se apoyó en la pared para no perder el equilibrio y metió la llave en la cerradura. Pero no pudo girarla, la puerta no estaba cerrada con llave. Eso no era nada propio de Karen. Primero, las luces del jardín, y ahora, la puerta. No se podía negar que ella le había parecido más angustiada de lo normal por teléfono, incluso había llegado al extremo de tratar de convencerlo de que cancelara el programa. Entonces él no lo había captado del todo. Nunca se enteraba de gran cosa en los minutos previos a su actuación, cuando la luz roja estaba a punto de encenderse. En esos momentos, toda su atención se centraba en la emisión inminente. Mientras entraba en el vestíbulo, se preguntó cuántas veces había tratado de explicarle a Karen ese estado suyo tan peculiar, subrayando que no tenía nada que ver con el amor que sentía por ella. Era algo inconsciente. El mundo podía desmoronarse y llegar a su fin fuera del estudio, pero él no se daría cuenta hasta después del programa. Karen no le creía, sin embargo. Siempre repetía que su sistema de trabajo era una prueba de su narcisismo y que, a la hora de la verdad, en su vida no había un lugar para ella. Axel había intentado convencerla una y otra vez de que no era así. Él le había dado todo su apoyo cuando se había puesto enferma, también, por supuesto, su apoyo económico. Si eso no era prueba suficiente, ¿cómo iba a demostrárselo? Se quitó los zapatos y a punto estuvo de perder el equilibrio. Ahora la cuestión era si la borrachera se le iba a pasar de una vez. Todavía tenía la sensación de que su nivel de alcohol en sangre seguía subiendo. Se asomó a la sala de estar y comprobó que Karen no estaba levantada, lo cual significaba que había conseguido calmarse y que, finalmente, se había acostado. Pero entonces oyó en el pasillo que la puerta del dormitorio se abría y se cerraba, y supuso que ella estaba a punto de acostarse. Al menos, ya sabía que él había llegado a casa. Se dirigió al baño silbando. Una vez allí, se desnudó y dejó la ropa amontonada en el suelo, se metió en la ducha, y el agua caliente le chorreó por el cuerpo. Puso el mando en el modo, suave lluvia de verano, y pensó una vez más que le encantaba esa nueva ducha, capaz de recrear desde la lluvia monzónica hasta una densa niebla. Cuando terminó de enjuagarse, se secó con una toalla y, escondiendo la barriga, estudió su cuerpo frente al espejo, tanto de frente como de lado. Estaba en buena forma y podía perfectamente tumbarse en el suelo y hacer treinta y tantas flexiones a buen ritmo. Salió del baño y se dirigió al dormitorio. Asomó la cabeza en la oscuridad. —Hola. —Se puede. Aguardó una respuesta, pero no llegó ninguna. Así que ese era el juego al que iban a jugar esta noche, supuso, y se adentró en el dormitorio, el juego sin palabras, en el cual el único vocabulario era el lenguaje corporal y el deseo. Karen solía dejar encendida una lámpara hasta que él llegaba y se tendía a su lado, pero estaba todo tan oscuro que tuvo que tantear el borde de la cama para orientarse. Se metió bajo la colcha por su lado y se tumbó boca arriba. Continuaba ebrio. Confiaba en que Karen no lo notara. En todo caso, le tocaba a ella tomar la iniciativa, pensó, mientras trataba de aparentar que estaba a punto de dormirse. Aparte de su propia respiración y del débil murmullo del sistema de ventilación, no oía nada. Karen estaba en completo silencio. Él tenía tendencia a roncar por la noche, y ella lo amenazaba cada dos por tres con dormir en habitaciones separadas y no se decidía a usar de una vez una férula dental antironquidos. Cosa que él prometía casi todas las noches, pero que no cumplía. Apartó la colcha con gesto automático. Su palpitante erección estaba totalmente expuesta, apuntando hacia el ombligo. Pero no obtuvo ninguna reacción de Karen. No podía ser que estuviera tan disgustada, no, aunque él no hubiera cancelado el programa, subido al coche y regresado de inmediato a casa porque ella tenía un poquito de miedo. No. Lo que pasaba era que él estaba demasiado ansioso. Se puso las manos frente a la boca y exhaló el aire de sus pulmones, pero no estaba seguro de si apestaba a alcohol. Tras otro minuto interminable, se volvió hacia ella y deslizó una mano bajo la manta. Karen yacía boca arriba. Fue subiendo la mano y le rozó el pezón, cosa que siempre la excitaba. Pero esta vez no hubo la menor reacción, ni siquiera cuando se dedicó a usar la lengua. Apartó la colcha, se inclinó sobre ella y, delicadamente, con la punta de lengua, fue trazando círculos, primero alrededor y después directamente sobre el pezón. Tampoco hubo reacción. ¿Qué estaba haciendo mal? Era así como empezaba siempre los preliminares. Decidió concentrarse en las partes inferiores, aunque le constaba que Karen podía desconectar en el acto si él se mostraba demasiado directo. ¿Pero qué remedio le quedaba? Ella lo estaba obligando. Bajó la mano desde su pecho a lo largo de las costillas y llegó al vientre, donde notó algo pegajoso que lo impulsó instintivamente a apartarla e incorporarse. ¿Qué demonios es eso? Se dijo y, alarmado, encendió la lamparilla. Su primer pensamiento fue que se había quedado dormido y que aquello no era más que un sueño maligno destinado a reforzar su sentimiento de culpabilidad por haberla dejado sola. Pero, acto seguido, la conmoción lo sacudió con tal violencia que lo dejó sin aliento y tuvo que salir del dormitorio para respirar. 9. Fabián Riesk torció por Bergatan. En las noticias matinales no habían dicho una palabra de la desaparición del ministro de Justicia. En cambio, habían dedicado la mayor parte del tiempo al secuestro del Playboy Adam Fisher. Al parecer, nadie había pedido a un rescate, lo que resultaba chocante porque su padre, diplomático de carrera, había dejado a la familia una pequeña fortuna al fallecer. Cuando el boletín de noticias dio paso a un agriodebate sobre si los niños y las embarazadas debían vacunarse de la gripe porcina, apagó la radio. Esperaba que Níbalo llamara pronto. De camino a casa desde el INSR, ella había prometido identificar el número del móvil secreto del ministro y también había intentado convencerlo para que se tomasen una copa, porque al final su cita se había cansado de esperar. «Es lo menos que puedes hacer, ¿no te parece?», había insistido. Pero el temor a lo que suponía que esa copa conduciría lo indujo a rechazar la invitación y echar la culpa a los niños, que estaban solos en casa. «Entonces lo haremos la próxima vez», le había susurrado Níbalo al oído, y él se había maravillado al oírse decir que quedaba prometido. Bajó la ventanilla, puso la tarjeta de plástico sobre el lector y descendió por la rampa al garaje de la comisaría. Su intención inicial había sido llegar el primero y tener tiempo para investigar todos los indicios antes de que se presentaran Malin y los demás. Pero esa mañana se había convertido en un ejemplo de manual de cómo no comenzar el día. Sonia había pasado la noche en el estudio. Parecía que Matilda y Teodor no habían dormido apenas y había resultado casi imposible sacarlos de la cama. De su propia cama, para ser exactos, porque cuando él había llegado a las doce y media, los había encontrado allí acurrucados muy juntitos bajo las mantas. Al principio, no había dado crédito a sus ojos. Sus hijos nunca jugaban juntos, la diferencia de edad era demasiado considerable y su único interés común era chincharse mutuamente. Sonia pensaba que disfrutarían más de su relación fraternal cuando fuesen mayores, pero él no lo veía tan claro. Al contrario, creía que todo indicaba que tendrían el mismo tipo de relación prácticamente inexistente que él mantenía con su hermano mayor. Todo cobró sentido, en cualquier caso, cuando vio el estuche de pesadilla en el street encima del reproductor de DVD. Eso sí, cuando se levantaron por la mañana, ambos retomaron su rol habitual y se pelearon por todo, desde quien tenía derecho al último paquete de chocolate en polvo, hasta cuánto tiempo podía pasar cada uno encerrado en el baño. A las ocho y media, Fabián vio el coche de Malinrenberg en su plaza de aparcamiento, a pesar de que acababa de volver de Copenhague en avión esa misma mañana. —Andersen, escucha. —Escúchame tú, por favor, dijo Malin al teléfono y, poniendo los ojos en blanco, miró a Fabián, que estaba colgando su abrigo. —Si queremos terminar la reforma antes del juicio final, vamos a tener que llamar a unos albañiles de verdad. —Por si no te has fijado, estoy muy muy embarazada. —No, ahora hablo yo. Hizo una pausa y vació su vaso de Coca-Cola. —¿Tú crees que tengo energías para pasarme el fin de semana a gatas alicatando el baño? —¿Qué? —No, no estoy enfadada. —Estoy embarazada. Colgó el auricular con tal violencia que Fabián encontró sorprendente que no saliera rebotado de la horquilla. —A veces los hombres tenéis el cerebro conectado, no digo que no, pero es cada año bisiesto. Meneó la cabeza, volvió a llenar el vaso de Coca-Cola y lo vació de un trago. Al cabo de unos segundos, cogió de nuevo el auricular y marcó. —Hola, soy yo otra vez. —Oye, perdona. No pretendía. Es que ya no tengo energías para seguir remodelando la casa. Yo también. Un beso. Colgó y miró a Fabián. Estaba a punto de llamarte para saber cómo había ido la reunión de ayer en el sapo. —Va todo bien. Dijo él sentándose a la mesa de enfrente. Malin lo miró como si no supiera por dónde empezar. —Debes prometerme que tú y Sonia, pase lo que pase, nunca os compraréis una casa para reformar. Y nunca quiere decir que nunca jamás lo pensaréis siquiera. Que nunca miraréis las listas de la agencia inmobiliaria. Que nunca pondréis los pies en una urbanización de casas unifamiliares, aunque vuestros mejores amigos se hayan trasladado allí. —De acuerdo. Quedaos en la ciudad, por el amor de Dios. No salgáis de los límites de la ciudad si queréis sobrevivir. —Vale. —Lo prometo, dijo Fabián, y activó el ordenador. Además, tengo mi primera resaca desde que estos dos entraron en escena. Malin se señaló la barriga y llenó de nuevo el vaso. —Bueno, olvidemos todo esto. —Cuéntame lo de la reunión. —Resaca. —Dijo Fabián, que se planteaba cómo podía desviar limpiamente la conversación. —Quieres decir una auténtica resaca por consumo de alcohol pese a estar en avanzado estado de gestación de gemelos. Malin lo miró con expresión cansada. —Ya sabes cómo son los daneses. —No, no lo sé. —¿Por qué no me lo cuentas? —¿Encontraste a alguna persona de contacto? —Sí, y es una mujer tremendamente simpática. —Quiero subrayar que solo tomé una copa y media de vino. —O máximo dos. —¿Y de qué tamaño era la copa? —Podemos dejar el tema y hablar de tu reunión. —Quiero saberlo todo. —Buenos días. —Ha ido bien en Copenhague. —Ambos se giraron hacia Germán Edelman, que estaba en el umbral con una humeante taza de café en la mano y los periódicos de la mañana bajo el brazo. —Sí, ha sido muy interesante, respondió Malin. Pensaba explicarlo todo en la reunión de las nueve. —Y hablando de reuniones, me gustaría saber qué. —Perfecto, cortó Edelman, y se dio la vuelta hacia Fabián. —Tienes un momento. —Por supuesto. Risk se levantó. —Vamos a mi despacho. —Me da tiempo para ir a buscar una taza de té. —preguntó Malin levantándose también. —Sí. —Faltan veinte minutos para la reunión, observó Edelman. —Y entonces escucharemos con interés todos los detalles sobre ese magnífico encuentro de Copenhague. Fabián notó en el cogote la mirada penetrante de Malin durante todo el rato que duró el recorrido por el pasillo. Siempre tenía la sensación de retroceder treinta años cuando cruzaba el umbral del atestado despacho de Edelman. Durante sus años como jefe del departamento, éste había rechazado con obstinación cualquier propuesta de remodelación que le habían hecho, hasta el punto de que ya se admitía la importancia de preservar ese despacho en su estado original para las futuras generaciones. Fabián sospechaba que lo único que quería Edelman era conservar el murmurante frigorífico que siempre mantenía bien aprovisionado de caviar Kohl's, cebollas rojas y cerveza fría. El viejo televisor con reproductor de VHS no debía de usarlo tanto, pero era evidente que no pensaba deshacerse de él mientras tuviera su colección de películas clásicas en la estantería. Edelman incluso se había opuesto a que pintaran de nuevo las paredes de color amarillo nicotina porque temía que descubrieran que infringía la prohibición de fumar. «Siéntate, por favor», le dijo Arisky, acomodándose en la butaca que había junto a la ventana, se dispuso a llenar una pipa. Fabián apartó un cojín y varias carpetas del gastado diván de cuero y tomó asiento. «Sólo disponemos de unos minutos. Lo último que he sabido es que el sapo ha encontrado el teléfono móvil», indicó Edelman inclinando la llama del mechero para encender la pipa. «En las aguas de la bahía Rydorf-Harden, no, frente al muelle Kanslikagen», dijo Fabián. «Sí. ¿Cómo lo ha sabido? Anoche hicimos una búsqueda e identificamos la última localización del móvil en ese punto. También descubrimos que el ministro tiene otro teléfono móvil, pero con un número secreto. Si todo va bien, tendremos una localización hoy mismo». Germán dio un sorbo de café con aire pensativo. «¿Por qué hablas en plural? Supongo que la otra persona no soy yo, ¿verdad? No, es una antigua colega que ya no tiene conexiones aquí. Pensé que era mejor que recurrir a Nowback. Una antigua colega. Soltó el humo de la pipa formando una serie de anillos. «¿Te refieres a Niva? Creía haber dejado bien claro que no debía enterarse nadie más. No debes preocuparte por ella. Niva entiende perfectamente. Permíteme que yo decida quién debe preocuparme». Fabián, iba a sentir, pero se contuvo. Si no aceptaba ahora la reprimenda, se arriesgaba a perder toda su libertad. Por regla general, él podía llevar sus investigaciones como deseaba, pero este no era un caso normal, y era obvio que su jefe creía que podía manejarlo como si fuese una marioneta. «Tú llamaste a Grimas unas horas antes de su desaparición», dijo. «¿De qué hablasteis?» Saltaba a la vista que Edelman no estaba preparado para la pregunta, pero se recuperó enseguida y dio otra calada. «De nada importante. Si lo hubiera sido, te lo habría comentado ayer, desde luego. Pero ahora soy yo quien lleva la investigación, de modo que déjame determinar qué es importante». Edelman soltó una risa forzada. «Esta sí que es buena, Fabián. Hablamos sobre el turno de preguntas parlamentarias a la que iba a asistir. Si no recuerdo mal, era sobre una propuesta de enmienda legislativa. No captaste nada que pudiera tener que ver con su desaparición». Germán negó con la cabeza y soltó otra risa. Entonces le replicó. «No, pero prometo comunicártelo si recuerdo algo. Y hablando de llamadas telefónicas. Se levantó, fue al escritorio y volvió con un viejo Nokia 63109 y un cargador. A partir de ahora, quiero que uses este móvil para llamarme». Risquechó un vistazo al antiquísimo móvil, aunque él mismo había tenido uno igual hasta hacía poco más de un año. «Creo que ya hemos terminado por ahora, suponiendo que no desees continuar el interrogatorio». «¿Una cosa más?» «Para evitar malentendidos», dijo Fabián sin hacer caso de la ironía. «Sí. Tú me has encargado una misión que contradice abiertamente las instrucciones explícitas del comisario general. Cierto. Pero sabes tan bien como yo. Germán, no tienes que ponerte a la defensiva. No creo que esté mal. Al contrario, considero que es nuestro deber averiguar qué ha ocurrido. Pero si voy a meterme en un avispero, seré yo quien salga mal parado, no tú. Cierto. Por eso será mejor que Procures no dar ningún paso en falso. Es lo que estoy haciendo. Y pretendo investigar algunas de las pistas. Pero deseo que seas consciente de la situación. Fabián lo miró fijamente. Estaba decidido a sostenerle la mirada hasta obtener lo que buscaba. Permanecieron inmóviles unos momentos mientras el silencio se iba ahondando entre ambos. Pero la respuesta llegó al fin, bajo la forma de una inclinación de cabeza casi imperceptible. Ya pasan dos minutos de las nueve, observó Edelman y, poniéndose de pie, se dirigió hacia la puerta. No hay motivo para hacer esperar a los demás. Riska sintió, se levantó y suspiró de alivio. Había vencido y podía seguir trabajando sin restricciones. 10. Sofía Leander entreabrió los ojos y tuvo que cerrarlos enseguida para no quedar deslumbrada por la lámpara que brillaba justo encima de ella. No podía hacer mucho más que abrir y cerrar los ojos, de todos modos, puesto que estaba atada tan firmemente desde los pies hasta las caderas, los antebrazos y el torso que había perdido la sensibilidad en muchas zonas. La correa del cuello no estaba tan tensa, pero no le permitía levantar la cabeza más que un par de milímetros. En cierto modo, sentía que se lo merecía. Sus intentos de alterar la realidad constituían un pecado tan grave que el castigo era inevitable. ¿Qué se había imaginado que ocurriría? ¿Acaso había creído que existía un plazo de prescripción sobre lo que había hecho, por qué habían transcurrido tantos años sin que se produjera ninguna repercusión? Cierto, siempre había albergado la persistente inquietud de que la verdad acabaría alcanzándola. Pero esto no se lo había esperado. Ni en sus peores pesadillas se había acercado a la situación en la que se encontraba, amarrada con correa sobre una cama forrada de plástico, con un agujero debajo para defecar y una lámpara en el techo cegándola con su resplandor. Todavía tenía al lado la reluciente mesita de acero inoxidable cubierta de instrumentos. El aparato similar a un ordenador estaba apagado, pero solo hacía falta accionar el interruptor para que cumpliera su cometido. También tenía adosado a la boca un tubo de alimentación. Todo indicaba que la cuestión no era si sucedería, sino cuándo. Intentó llevar la cuenta de los días, pero era casi imposible de calcular a causa de la luz continua e intensa y del ritmo irregular de su sueño. Si tenía que aventurar una conjetura, suponía que llevaba allí tendida entre tres y cuatro días, lo cual debía significar que la policía no podía andar lejos. Su marido los habría avisado sin duda la tarde de su desaparición y les habría facilitado toda la información necesaria para dar con su rastro cuanto antes. La cuestión era si llegarían a tiempo. Oyó que el tubo de alimentación zumbaba bajo la mesa. Enseguida se le llenaría la boca de ese batido viscoso con un gusto químico a fresa. El mero olor le daba náuseas. En una ocasión había decidido ver qué pasaba si intentaba escupirlo, pero la cinta adhesiva en torno a su boca estaba tan apretada que poco le había faltado para ahogarse. Desde entonces, deglutía el viscoso fluido grumo a grumo, dando tragos rápidos y procurando pensar en otra cosa para no vomitarlos. Esta vez el proceso le resultó más arduo de lo habitual, e incluso se dio cuenta de que contaba los grumos. Normalmente, había entre 30 y 40. Pero llevaba ya 22 y no se imaginaba cómo iba a llegar a 40. 25, 26, 20. ¿Qué era ese ruido? Perdió la cuenta y aguzó el oído. ¿Habían sido unos pasos, o eran imaginaciones suyas? El batido le llenaba la boca, pero se deshizo de él de golpe dando un gran trago nauseabundo. Si su mente no la engañaba, era la primera vez que oía a alguien desde que estaba allí. Mientras el tubo de alimentación se detenía y el batido artificial se le iba hinchando en el estómago, llegó a la conclusión de que sin duda alguien caminaba al otro lado de la pared de chapa metálica. Los pasos sonaban lejos, pero se aproximaban. ¿Y si venían en su ayuda? Aunque era muy poco ruido para un equipo de la policía. Sonaba como si hubiera una sola persona caminando hacia allí. Ya había llegado la hora. Quizá esto era el final que había intentado apartar de su mente por todos los medios, pero que venía previendo desde hacía días. Notó que los pasos sonaban con mayor energía y comprendió que, contrariamente a lo que había creído, no estaba preparada en modo alguno. El pánico se propagó por su cuerpo como un incendio. De haber podido, habría gritado a pleno pulmón. No era así como esperaba reaccionar. Rompió a llorar con lágrimas silenciosas e imaginó cómo penetraba el bisturí en su piel. Enseguida zumbaría el motor que alzaba la puerta de lamas metálicas de la habitación. Y entonces la verdad que ella había ocultado se reiría en su propia cara. Pero el motor eléctrico no llegó a sonar y los pasos, en lugar de detenerse, siguieron adelante. Era otra persona. Intentó silbar, emitir cualquier sonido, aunque le resultó imposible y no pudo hacer otra cosa que permanecer allí tendida y escuchar cómo se alejaban los pasos. Al parecer, aún no había llegado su hora. 11. Para Dunha-Hougard, teniendo en cuenta lo que había ocurrido, y sobre todo a quién le había ocurrido, no debería haber constituido en absoluto una sorpresa el circo mediático que se había organizado en la zona. Los principales periódicos daneses se hallaban allí, el Berlinski, el Politiken y el Extrabladet, y tanto la DR como TV2 estaban transmitiendo en directo. Pero la verdad era que ella no se lo esperaba en absoluto. Había estado demasiado ocupada tratando de transitar aquella mañana interminable. Se bajó del coche. Llegaba una hora más tarde que Hanesky el equipo restante. Reprimió un agrio eructo y, mientras se abría paso entre la horda de periodistas, se prometió que aquello no se iba a repetir nunca más. No había nada peor que una resaca, o un colapso, cabría decir, lo cual tal vez reflejaba mejor su estado actual. Los dolores de cabeza no representaban un problema para ella, bastaba con unas píldoras para aliviarlos. Era la náusea lo que le quitaba el deseo de vivir. Su estómago estaba completamente revuelto y se negaba a asimilar nada, lo que le desataba el terror en el resto del cuerpo. Había tenido que parar dos veces en la cuneta, y vomitar la mayor parte del desayuno que había ingerido a la fuerza delante de Karstam para que no se diera cuenta de lo mal que se encontraba. «Ah, aquí estás. ¿Dónde te habías metido?» Le preguntó Hanesk en cuanto entró en el edificio. «Ha habido algunas complicaciones en el trayecto», dijo ella observando que Esk, que siempre había sido delgado, había echado un poco de barriga. «Ya veo». «¿Qué clase?» «Mejor que no lo sepas, te lo aseguro». «Me interesaría más saber qué habéis estado haciendo vosotros», dijo mientras se ponía un par de protectores de zapatos. «Bueno, supongo que lo de siempre. Tenemos una serie de interrogantes, pero ninguno que no vayamos a aclarar al final, suponiendo que nos dejen trabajar en paz. Esclavio por la casa. El mayor problema ahora es mantener a raya a los medios. Que measpen si no son peores que los mosquitos de mi casa de campo en Suecia». Dunja fue mirando alrededor a medida que avanzaban y decidió sin más que nunca podría permitirse una casa ni tan siquiera parecida, aun suponiendo que llegara a ser la jefa de toda la unidad de homicidios. El tipo estuvo hace tres o cuatro años en Bailando con las Estrellas. Se llamaba así, no. Y ni siquiera sabía bailar. «¿Pero habéis encontrado algo? Será mejor que lo veas con tus propios ojos». Esclavio se detuvo ante la puerta de la habitación y la dejó pasar antes que él. Tras un solo paso, Dunja se detuvo en seco con los ojos fijos en la cama de matrimonio situada en medio de la habitación. La última vez que había visto a Karen Newman había sido en una revista de cotilleo en el consultorio del dentista. Salían fotos de ella y de Axel tomadas en algún estreno de cine, y le había impresionado lo enamorados que parecían, a pesar de que llevaban más de veinte años casados. Karen se hallaba en la cama desnuda y empapada de sangre, de la sangre que había manado de su vagina y de las heridas alrededor del torso. Al acercarse un poco más, vio que eran tan profundas que debían de haber sido asestadas con alguna arma distinta de un cuchillo corriente, alguna arma más grande y más pesada capaz de atravesar todas las capas de tejido, e incluso el cartílago y el hueso en algunas zonas. No, no te vuelvas. Tú sigue mirando. Previsiblemente, era Oscar Pedersen, el forense, que venía del baño contiguo enfundado en una bata blanca. Los humanos son animales de costumbres. Muchas veces ni siquiera notamos lo que nos inquieta. Y lo mismo nos ocurre ante un cuerpo destrozado, te doy mi palabra. Coincido en que este resulta interesante. Parecía tan entusiasmado como un niño en Legowland, con la excepción de que él tenía delante a una mujer mutilada. ¿Has podido identificar el arma homicida? Preguntó Dunja. Un cuchillo no, desde luego. El forense se acercó. Si tuviera que jugarme el sueldo, diría que un hacha. Y no me refiero a una de juguete. Tomó medidas con las manos. Estamos hablando de un arma contundente capaz de partir madera de un solo golpe. Observa cómo algunas partes de la caja torácica están hechas trizas, por no hablar de los órganos internos. Abrió una de las heridas del abdomen para mirar mejor. Creo que ya he visto bastante, dijo Dunja sintiendo que los restos del desayuno se le revolvían en el estómago. No. Vamos, mira por dentro. Esk no iba a rescatarla, se había girado hacia el armario, y ella bajo ningún concepto le daría el gusto al forense de montar una escena, así que se inclinó y miró los intestinos mutilados. La inundó un penetrante hedor dulzón, lo que la obligó a contener el aliento. Lo ves. Está totalmente destrozada, como si la hubieran pasado por una trilladora. Dunja sintió y observó todavía unos momentos antes de incorporarse y mirar al forense a los ojos. Y la sangre del abdomen. Todavía no he examinado esa parte, pero si tuviera que aventurar una conjetura diría que él, probablemente, se divirtió un poco con ella antes de volverse loco. ¿A quién te refieres con, él? Pedersen miró a Esk, que ahora se había vuelto a acercar. La mayoría de los indicios sugieren que ha sido Axel Newman, anunció Esk. Axel, su marido. Dijo Dunja. Esk asintió. ¿Estás seguro? No me imagino que haya podido someter a su esposa a algo así. Señaló la sangre que empapaba la cama. Ya empezaba a recuperar la energía. ¿En qué te basas para decirlo? En las revistas de cotilleo. Apenas llevas aquí un minuto. Ella iba a replicar, pero se contuvo. El caso era de Esk, no suyo. Oficialmente, ambos tenían la misma categoría, pero él contaba con más años de experiencia en su haber, de manera que una investigación compleja y de gran relevancia como esta recaía de forma automática en sus manos. A ella le correspondía colaborar y aportar ideas, pero no asumir el caso. Además, Esk había dado en el clavo en lo referente a las revistas de cotilleo. Bien. El escenario que contemplamos ahora mismo es este, dijo Esk situándose en medio de la habitación. Newman fue visto en el Carriere Bar, aquí en Copenhague, con Kasper Christensen, uno de los invitados de su programa de anoche. Según sus compañeros de TV2, se suponía que iba a pasar la noche en su apartamento de Esterbro, pero decidió volver a casa. Richter ha encontrado huellas nítidas de su BMW X3. «Hablas de mí», dijo el técnico de la científica, Held Richter, entrando en la habitación. Estaba explicando que las huellas indican que Axel Newman estuvo aquí y después se fue con su coche. El técnico asintió, rascándose con aire pensativo su barba incipiente, que, al igual que las patillas y las cejas, necesitaba un buen repaso. «Pero resulta que también hemos encontrado huellas de un tercer coche. ¿Qué quieres decir con un tercer coche? Además del de Axel y el de Karen, hubo otro coche que estuvo aquí después de medianoche. ¿Cómo sabemos que fue a esa hora?», preguntó Esk. «¿Por qué no había nieve fresca sobre las huellas y, según los informes meteorológicos, a medianoche dejó de nevar? Entonces hubo una tercera persona implicada, no?». Intervino Dunja. Richter asintió. «Esto refuerza mi teoría», dijo Esk. «La mujer se trae a alguien aquí creyendo que su marido va a pasar la noche en la ciudad, pero el tipo vuelve a casa y lo sorprende en flagrante delito. Se desata un pandemonium, y él sale a buscar un hacha, momento que Don Juan aprovecha para escabullirse. Tendremos un testigo en cuanto lo encontremos». Dunja se encogió de hombros, escéptica. «Sigue sin creer que ha sido él». Esk parecía realmente irritado. Ella no sabía qué decir. Dejando aparte los cotilleos, estaba convencida de que Axel Newman no era el asesino. «¿Puedes darme una sola razón para no?» «Perdona, me llaman al móvil», lo interrumpió Dunja mirando la pantalla. «Uf. Es Sleitner. ¿Será mejor que responda?» «Sí, diga, aquí Dunja Jougar. Vaya, me siento un poco herido. ¿De veras no tienes mi número programado en el móvil?» Dijo Sleitner fingiendo un tono lastimero. «Claro que sabía que eras tú», dijo Dunja mientras se devanaba los sesos para comprender por qué la llamaba a ella y no a Esk. «Pero siempre contesto así en horas de trabajo». «Ya, ya. Entonces procuraré llamarte más a menudo fuera de horas de trabajo», dijo él con una risita. Dunja respondió a la mirada perpleja de escalzando una mano, como pidiéndole paciencia. «Pero no llamo por eso. La prensa nos está acosando. Aquí también. Si quieres saber algo de la investigación será mejor que hables con Han. Si quisiera hablar con él, lo llamaría. La cuestión es que he convocado una rueda de prensa dentro de una hora y necesito algo que ofrecer. Pero. Cualquier cosa. Para calmarlos un poco. Es demasiado pronto. No tenemos una hipótesis clara, y Richter necesita más. Dunja, da la impresión de que no vamos bien. Seguro que tienes algo. ¿Qué has estado haciendo todas estas horas? Hay ciertos indicios de que podría haber una tercera persona implicada, pero no sabemos en qué sentido ni qué papel podría haber jugado. O sea que podría ser un amante o el asesino. O ambas cosas, replicó ella, consciente de que estaba pisando terreno resbaladizo y que sería un milagro si no acababa tropezando. Pero todo esto son teorías por ahora. Si estuviera en tu lugar, me andaría con mucho cuidado con lo que. Ya, pero la suerte no ha querido que estés en mi lugar. Dail's a los demás que celebraremos una reunión en cuanto estéis todos de regreso. Hasta luego. Sleithner colgó sin más. Perdona, pero ¿a qué demonios viene esto? Preguntó Esk. ¿Por qué te llama a ti cuando soy yo quien dirige el caso? Es lo mismo que yo me pregunto. No tengo ni idea. ¿Estás segura? ¿Qué pretendes insinuar, que he tenido una reunión secreta con Sleithner para hacerme con la investigación? Escalzó las manos y argumentó. No soy yo el que ha llegado una hora más tarde que todos los demás. Dunja notó que tenía que sentarse. Otra vez tenía náuseas. 12. Fabián Risk tenía una larga lista de cosas que deseaba investigar. Quería ponerse en contacto con el responsable de seguridad del edificio del Parlamento y pedirle una copia del vídeo de vigilancia que había visto en el sapo, quería estudiar con detalle el tráfico de llamadas de carler y crimas durante las horas previas a su desaparición y quería hablar con el chofer que lo había estado esperando en el coche. Pero, por desgracia, no podía hacer otra cosa que fingir que disponía de todo el tiempo del mundo y permanecer sentado con los demás alrededor de la mesa de la sala de reuniones. Con una taza de café en la mano, cada cual ocupó una silla, aquella que, con los años, se había vuelto, suya, y se sentaron. Una vez, años atrás, Fabián había querido ocupar la silla de uno de sus colegas, para ver su reacción, pero enseguida había desechado la idea, por el riesgo que entrañaba, y había preferido volver a su sitio antes de tener un disgusto. Fue circulando el termo alrededor de la mesa, lleno de un brebaje que había pasado tanto tiempo en el fogón que más bien sabía a ácido tánico que a café. Como de costumbre, la lata de galletas danesas se detuvo frente a Marcus Joglund, que se empeñaba en escoger con cuidado sus favoritas, y cada vez eran más numerosas, observó Fabián. No entendía a dónde iban a parar tantas galletas, desde luego, a su barriga, no. Marcus no había cumplido los 35, pero esa no podía ser la única explicación. En su propio caso, el cambio de metabolismo se había producido a los 25 años, y, desde entonces, cada caloría de más se le incorporaba a la cintura. Había sido Karl Eric Grimas quien había introducido lo de la lata de galletas durante su época en la agencia, y la costumbre había persistido, como una cucaracha que se negara obstinadamente a sucumbir. Edelman nunca las comía y, hacía algunos años, había tenido el valor de intentar poner fin a esa tradición, pero había encontrado una oposición tan firme que él mismo la había vuelto a introducir de inmediato. Fabián no había simpatizado con las protestas y estaba seguro de que a nadie le gustaban realmente esas galletas con mantequilla y azúcar en polvo, bueno, a nadie salvo a Joglund. Tenemos mucho por delante, así que vale más que empecemos ya, dijo Edelman. Malin, tú has estado en Copenhague y, por lo que he oído, ha sido un gran éxito. Ella asintió, y vació su vaso de Coca-Cola. Sin duda. Recomiendo a todo el mundo que aproveche la próxima ocasión para asistir. Creo que estaban hablando de Berlín para la primavera que viene. Berlín suena guay, dijo Thomas Pearson pasándose la mano por el pelo rapado al estilo militar. ¿Tú qué dices, Harmo? Ya sabes lo que pienso de los viajes, masculló Harmo Paivinen con su inconfundible acento entre finés y sueco. En cualquier caso, ahora tengo un buen contacto en Copenhague. Ocupa exactamente la misma posición. Malin, seguro que tienes muchas experiencias interesantes que contar. Pero creo que podríamos dejarlas para el final, si el tiempo lo permite, la interrumpió Edelman sonriéndole. Claro. Ella cogió una galleta y trató de captar la mirada de Fabian, pero él estaba ocupado intentando ocultar que el móvil le vibraba en el bolsillo. Tuvo que esperar hasta que la reunión hubo empezado para sacarlo bajo la mesa y mirar el mensaje de texto, llámame en cuanto puedas. Niva. No podía marcharse de inmediato porque todo el mundo, y no solo Malin, se preguntaría qué sucedía. Pero tampoco iba a esperar hasta que hubiera terminado la reunión. Todavía no tenemos noticias sobre Diego Arcas. Preguntó Edelman. No. Por desgracia, ese cabrón continúa destruyendo a una chica tras otra y ganando dinero a manos llenas. ¿Pero qué puedo hacer? Mientras Singer siga de permiso, estoy solo, dijo Marcus Hoglund, y se tragó una galleta con un sorbo de café. ¿Qué puedes hacer, dices? Ya me perdonarás, pero no voy a quedarme callado, dijo Thomas Pearson, y se metió un pellizco de tabaco picado con aromatizantes, snus, bajo el labio superior. ¿Quieres explicarme por qué no te dedicas a otra cosa que estar aquí de brazos cruzados consumiendo azúcar? Seguro que hay un montón de cosas que podrías hacer tú solo. Hoglund puso los ojos en blanco, buscando en vano el apoyo de los demás, y soltó. Piensa lo que quieras. Que Inger haya estado en casa cuidando a sus hijos más tiempo del que ha pasado aquí, no significa que yo no haya hecho nada. Además del Black Cat, en Antwerkar Gatan, donde Arcas exhibe a la mayoría de sus chicas, he conseguido, con la ayuda de Inger, localizar siete apartamentos distintos alrededor de la ciudad en los que se celebran fiestas día y noche, como quien dice. Y sí, podríamos ir apartamento por apartamento, pero sería mejor efectuar una operación sincronizada, y eso no pienso hacerlo sin ella. Está bien, lo que tú digas, dijo Thomas Pearson. Pero pienso. Vamos a dejarlo aquí, lo interrumpió Edelman. Si Inger no vuelve el lunes, tendremos que resolverlo de otro modo. Hoglunda sintió y se metió otra galleta entre pecho y espalda, mientras le lanzaba una mirada furibunda a Thomas. Y si no, Fabián y yo podemos echar una mano, intervino Malin. ¿No te parece? Ahora mismo no tenemos nada entre manos. ¿Por qué no? Respondió Risk, aunque veía en la expresión de sus ojos que ella estaba tomándole el pelo. Como he dicho, esperaremos hasta después del fin de semana, Zanjo Edelman y dirigiéndose a Harmo Paivinen y Thomas Pearson, les dijo. Creo que tenéis novedades sobre el coche de Adam Fisher. Veamos en qué consisten. Harmo asintió, se bajó un poco las gafas de lectura y hurgó entre sus documentos. ¿Quieres informarles tú o lo hago yo? Le preguntó Thomas tamborileando con los dedos sobre la mesa. Calma. Harmo siguió buscando. A Fabián le llamó la atención lo viejo que se le veía, a pesar de que solamente le llevaba cinco o seis años, lo que lo situaba en los cuarenta largos. Su mujer lo había dejado hacía cuatro años, llevándose a los niños, y daba la impresión de que la soledad lo estaba consumiendo. Como habréis oído en las noticias, prosiguió Harmo, hemos establecido que se trata de un secuestro. ¿Qué es lo que sospechábamos desde el principio? dijo Thomas. Estas son las últimas imágenes que teníamos de Fisher. Harmo hizo circular unas fotos de Adam Fisher en su todoterreno, tomadas por una cámara de vigilancia. Hasta ayer, añadió Thomas con un exagerado aire de satisfacción, mientras flexionaba sus bíceps tatuados. ¿Por qué ayer hicimos un bingo del carajo? Quizá debieras hablar tú, dijo Harmo mirando a su compañero, que era mucho más joven que él. No, no, está bien. Sigue. Seguro. Sí, adelante, dijo Thomas, y bajó la mirada. Se nos debería haber ocurrido antes, pero el tipo vive en un enorme piso de soltero del barrio de Mosebaque, debe de haberle costado casi toda su herencia, de modo que llamamos a los aparcamientos de la zona y, al final, tuvimos un golpe de suerte en el deslucen. ¿Su coche estaba allí? preguntó Malin. No, pero nos llevamos el vídeo de vigilancia. Thomas cogió un DVD y se levantó. Preparados. Se acercó a un viejo televisor, metió el DVD en el reproductor y trató de ponerlo en marcha con el mando a distancia. El mando no funciona, dijo Hoglund. Tienes que usar los botones de la tele. Espera, te lo enseño, dijo levantándose. No, está bien. Ya me las arreglo, dijo Thomas, y buscó el botón correcto. Mientras esperaban, el móvil de Fabian volvió a vibrarle en la mano. Voy a entrar en una reunión enseguida y luego no estaré visible durante el resto del día. N. Ya no pudo aguantar más y se puso de pie. Perdón, pero debo irme. Está bien. No te preocupes, dijo Edelman. ¿Cómo que, no te preocupes? Se extrañó Malin. Se puede saber que es tan importante para que te largues en mitad de una reunión cuando no tienes una investigación en marcha. Es de la escuela de Matilda. Quieren que llame cuanto antes. Vaya. Espero que no sea nada serio. Sí, eso esperamos todos, dijo Malin, mostrando su disconformidad a Fabian, mientras él salía de la sala. Vale, hazlo tú. Exclamó Thomas al fin apartándose de la televisión. Hoglund se acercó, pulsó uno de los botones varias veces y la pantalla se puso en marcha. 13. Durante casi un año y medio, ella se había encargado de la limpieza del Black Cat, el famoso club de striptease de Kunsholmen que, curiosamente, quedaba a un tiro de piedra del edificio de la Policía de Estocolmo. Tres veces a la semana, entraba por la puerta lateral de Polemsgatan y hacía su ronda con el carrito de la limpieza por las mugrientas instalaciones, que se hallaban en un sótano tan extenso y laberíntico que tardó meses en aprender a orientarse. Y cada vez pasaba el aspirador y la fregona con idéntica precisión. Ahuecaba y ordenaba los almohadones de los divanes, lavaba y planchaba las fundas cuando era necesario, recogía condones, guardaba alianzas de boda extraviadas y restregaba las manchas de semen. A veces incluso de sangre. Pese a las órdenes expresas del lugarteniente de Diego Arcas, un tipo fornido con pendientes en las orejas y ojos en la nuca, para que todas las chicas tomaran la píldora o usaran un diu, siempre había algunas que desobedecían con la esperanza de quedar embarazadas. Ella al principio no había comprendido por qué habrían de querer exponerse a quedar preñadas de uno de aquellos cerdos asquerosos, que seguramente tenían mujer e hijos en algún barrio residencial. Pero enseguida descubrió que no había una manera más rápida de salir de allí que tener el bombo. La sangre no procedía tan solo de la menstruación. Cierto que la violencia contra las chicas estaba prohibida en teoría, pero si lo que buscabas era desmadrarte del todo, también había un precio para eso. A decir verdad, todo se reducía a la cantidad de ceros que te pudieras permitir en tu cuenta. Según se rumoreaba, si apoquinabas 300.000, podías violar a una chica hasta dejarla muerta. Pero en ese caso debías recurrir a una de las más viejas, que de todos modos ya estaban en las últimas. En dos ocasiones había tenido que desinfectar la habitación después de que fuera usada. La primera, tras una sesión privada que se les había ido de las manos. Tardó horas en limpiarlo todo, y el tipo fornido le echó una bronca y se negó a darle la paga porque no había terminado antes de que abrieran el local. Ella no protestó, se limitó a sentir y se recordó a sí misma que el dinero no era el único motivo por el que estaba allí. La segunda vez, el responsable del ataque fue el propio Diego Arcas, al enterarse de que una de sus esclavas se había quedado preñada. El objetivo era asustar a las demás, obviamente. Y bien asustadas se quedaron cuando oyeron hablar de las uñas sanguinolentas y los mechones arrancados de cuajo que ella había encontrado en la habitación, y de todos los fluidos corporales y los excrementos que había tenido que limpiar con un detergente tan fuerte que requería el uso de mascarilla y guantes de protección. El colchón mismo había quedado tan empapado de sangre que habían tenido que tirarlo. Ella podría haber forzado a que cerraran el club yendo a declarar a la policía, que, como era bien sabido, lo tenía sometido a vigilancia. Pero no abrió la boca. Ni siquiera soltó un comentario, se limitó a dejar la habitación más limpia que nunca y continuó sus rondas como si nada. Fue desde entonces que habían confiado en ella. El tipo fornido dejó de cachearla al entrar y le permitía rondar por las instalaciones sin ninguna supervisión. Y ella no tardó en explotar esa libertad recién adquirida. El primer paso había consistido en prolongar un poquito su horario todos los días para seguir todavía allí cuando abrían las puertas y los clientes entraban. El segundo paso consistió en pasar inadvertida en la penumbra y en desplazarse por el local tomando nota de todo lo que veía. Y vio un montón cosas. 14. Fabián Risk se miró en el espejo frente al lavamanos mientras su teléfono sonaba de nuevo. Todavía no le habían reaparecido las ojeras, pero sabía muy bien que en cuestión de días la presión de la nueva investigación volvería a dejarle huella, y parecería diez años más viejo. Se arrancó unos pelos de la nariz y observó que tenía la patilla izquierda más larga que la derecha, a continuación, cogió el Nokia que Edelman le había dado y marcó el número. ¿A quién iba? Tenemos la sospecha de que el sapo está monitorizando las llamadas, así que utiliza este número a partir de ahora, dijo Fabián. ¿Has descubierto algo? Vaya. Pim, fam y gracias. Sin preliminares. Perdona, pero eso lo dejaremos para otro momento. Ahora mismo. Dime dónde y cuándo. Y por si se te ha olvidado, me debes una copa. No, claro que no. ¿Por quién me has tomado? Yo diría que, después de esto, habrá que elevarlo a categoría de cena por lo menos. Quizás sí. Pero aún no sé qué has encontrado. Tendrás que comprarlo a ciegas y confiar en la suerte. O sea que no tengo elección. Fabián, siempre tienes elección. Estaba jugando con él descaradamente. Debería de haber previsto que la situación acabaría tomando ese derrotero. ¿Quién calla otorga? ¿Qué decides? La puerta número uno. Bien. No ha sido tan difícil, no. Y estoy convencida de que te vas a quedar satisfecho. La mujer que dejó el mensaje en el donde voz de Grimas se llama Silvia Bredenielmi, poco más de un minuto después, llamó a una tarjeta de prepago con el número 073-785-6629. El móvil secreto de Grimas. Has acertado. Tienes una lista de llamadas de ese número. Sí, pero solo son de ellos dos llamándose mutuamente. Yo no perdería el tiempo por ahí, a menos que quieras hacer carrera en los tabloides. Y ahora viene tu recompensa. ¿Estás preparado para tomar nota? Risk sacó un bolígrafo y se arremangó la chaqueta. Vale. Ahí va, 59-31-11-29-18-07-80-73. Él anotó los números en el interior de su antebrazo. ¿Qué es esto? La posición más reciente del móvil, con una desviación de 10 o 15 metros. ¿Sigue conectado? No. Desapareció ayer a las 4 y 4 minutos de la tarde, lo cual son casi 40 minutos después de que desapareciera el primero. Increíble, Niva. Me has sido de gran ayuda. Te llamaré. Lo sé. Él cortó la llamada y salió del baño. Por fin tenía algo concreto para seguir adelante. Sin sentarse frente a su mesa, activó el ordenador, abrió Google Maps e introdujo las coordenadas. Apareció un mapa de Estocolmo, un globo rojo señalaba un punto de Sodermalm. Amplió el mapa, pasando a Street View, y observó que dicho punto correspondía al número 46 de Ostbotagatan. En principio, curiosamente, había considerado con escepticismo la función de Street View de Google Maps. Habría implicado un trabajo increíble el fotografiar cada esquina de Estocolmo, que había sido la primera ciudad de Suecia en obtener ese servicio. Pero cuando por fin consiguió dominar los comandos y obtuvo la imagen del edificio situado en la esquina de Ostbotagatan y Blekingegatan, les dio las gracias de corazón a los tipos de Google. El edificio estaba cubierto de andamios y parecía deshabitado. Seguramente la imagen había sido tomada alrededor de otoño, y no había ninguna garantía de que las obras de reforma siguieran en marcha. Si era así, o todavía mejor, si la reforma se había interrumpido a la espera de que la crisis financiera amainase, aquel sería sin duda el sitio ideal para mantener oculta a una víctima. Limpió el historial de búsquedas y apagó el ordenador. Al salir se tropezó de frente con Malin Renberg. Madre mía, qué prisas llevamos. Y ni siquiera tienes ningún asunto sobre la mesa. Al menos, que yo sepa. Perdona, Malin, pero ahora no tengo tiempo. Trató de esquivarla, pero ella le cortó el paso. Mala suerte, porque no pienso retirarme hasta que me cuentes qué demonios sucede. Fabián barajó mentalmente varias posibilidades y al final decidió que no iba a llegar muy lejos mintiendo. Ven conmigo. 15. Esa mañana, como de costumbre, Ocean Kremf se había sentado junto a la ventana esquinera para tomar su café y resolver un sudoku mientras escuchaba los boletines de Radio Estocolmo. No sabía por qué, pero siempre le había gustado oír los boletines de tráfico y del tiempo, en especial los largos informes marítimos, que describían con detalle la dirección y la fuerza del viento en todo el litoral de Suecia. Esta mañana, no obstante, era distinta. Aunque había escuchado entero el informe marítimo, estaba muy lejos de sentirse tranquilo. La inquietud se le había infiltrado sin que lo advirtiera y, de pronto, resultaba muy evidente. Había intentado no hacer caso y continuar con el puzle de números japonés, pero no lograba encontrar ningún dígito. Tenía la mente acelerada y no conseguía ponerle freno. Durante muchos años se había esforzado en dominar sus pensamientos. Pero ahora estaban revolucionados y se concentraban en una serie de ideas prohibidas. Subió el volumen de la radio y comenzó un sudoku más fácil, pero no sirvió de nada y por fin tuvo que apagar la radio y dejar el bolígrafo. Se le ocurrió que ese cambio se había iniciado hacía unas semanas, quizá incluso un poco antes. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que, últimamente, nada había sido igual. Había estado de un mal humor insólito, pero eso no era lo único que no andaba como era habitual. Sin ir más lejos, llevaba una camisa azul, a pesar de que los jueves siempre se ponía una verde. ¿Y qué había ocurrido el pasado domingo durante su paseo alrededor de Arstaviken? Había llegado a dar ese paseo. No lograba recordarlo. No era lo único que no recordaba. Toda la semana anterior, aparte de algunos retazos sueltos, era como un gran agujero negro. Y el día anterior por la mañana se había quedado demasiado tiempo en la cama y no había podido dejar de pensar en todo aquello que se había prometido no volver a abordar jamás. No le quedaba ningún recuerdo del resto del día. Había tomado sus medicinas, de eso estaba seguro. Todos los días, mañana, tarde y noche, se tragaba las píldoras con un vaso de agua tibia y sentía cómo le bajaban por la garganta. O sea que el problema no era ese. O quizá sí. Y si creía que se las había tomado, pero en realidad no lo había hecho. Y si la dosis era demasiado escasa. ¿Qué había dicho el médico? ¿Debía aumentarla o disminuirla? ¿Y qué era ese olor? No se le habría olvidado sacar la basura el martes. ¿Verdad? O si Ancrenfe estaba casi mareado con tanta pregunta y sintió que necesitaba tumbarse y descansar. Pero eso tampoco lo ayudaría, sobre todo mientras aquel hombre y aquella mujer siguieran deambulando por la calle. No era normal lo que hacían, pensó, y fue a buscar sus prismáticos. La gente solía caminar en una dirección, pero no daba vueltas en el mismo trecho como hacían ellos. Parecía como si buscaran algo. No reconocía a ninguno de los dos, pero después de observarlos un rato, había averiguado cuál era su coche. Una sencilla búsqueda en Internet le había revelado que pertenecía a un tal Fabian Riesk, que trabajaba como investigador de homicidios en la Agencia Nacional de Investigación Criminal de Estocolmo. La mujer embarazada era sin duda una compañera, otra subordinada de Herman Edelman. En cierto modo, no se había sorprendido lo más mínimo. Sabía que acabarían saliendo de sus agujeros y mostrando sus jetas siniestras, aunque no esperaba que fuese a suceder tan pronto. Pero ahí estaban. Putos polis. La pregunta era cómo había podido ocurrir. Él había hecho lo posible para pasar desapercibido desde que lo habían dejado en libertad. No sólo había cambiado su apellido y adoptado el de su madre, sino que se había abstenido de ponerlo en la puerta de ese apartamento realquilado de segunda mano. O era de tercera. También había reducido su actividad al máximo y dejado que pasara el tiempo con la esperanza de librarse algún día de su antiguo yo, tal como su terapeuta le había prometido. Pero no había dado resultado. Aunque había obedecido y realizado todas esas recomendaciones, el fuego seguía ardiendo en su interior. Había hecho lo que el terapeuta le pedía. Pero en el fondo, tras uno o dos años de tratamiento, había llegado a la conclusión de que nunca lo conseguiría. Hiciera lo que hiciese, el ansia seguiría ahí, presente. Echó de nuevo un vistazo con los prismáticos y vio que los dos policías desaparecían bajo los andamios. ¿Cómo era posible que ya lo hubieran localizado? ¿Y quién les daba derecho a perseguirlo, a tirar la puerta abajo e irrumpir en su apartamento? ¿Quién decía que podían derribarlo en el suelo, ponerle las esposas y registrar su casa? Tal vez los suyos fuesen pensamientos prohibidos y desenfrenados. Él y su terapeuta se habían esforzado durante años para callarlos sin ningún éxito. Sabía que lo mejor, por el bien de todos, era no tenerlos, pero ahora ya no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, se recreó en cada uno de aquellos pensamientos prohibidos. Si esos cerdos de mierda llegaban a su casa y derribaban la puerta, estaría preparado. Les hincaría los dientes y los haría pedazos. Al fin y al cabo, ya no tenía nada que perder. 16. Ojalá se acabe pronto el día, pensó Dunha Hougar, imaginando que se acurrucaría bajo las mantas y se quedaría dormida antes de que Karstan llegase a casa. Pero el día no había hecho más que empezar, y aunque había bebido al menos dos litros de agua y tomado varias cucharadas de sales de rehidratación, todavía estaba hecha polvo. Se sirvió una taza de café y ocupó su sitio en la mesa de conferencias, frente a Hannesk, que aún creía que ella había maquinado a sus espaldas y cerrado algún acuerdo con Kim Sleithner. Heldrichter estaba sentado en un extremo y parecía como si no supiera dónde mirar. Ninguno de ellos decía nada, lo cual propiciaba que el silencio fuera más incómodo a medida que transcurrían los minutos. Al fin se abrió la puerta y entró Sleithner, que recorrió la sala de un vistazo. Llevaba una camisa blanca con gemelos y corbata. Era visible en su rostro el maquillaje que se había puesto para la rueda de prensa. Dunha no conocía a ningún otro hombre de la central de policía que se maquillara para aparecer ante los medios. Claro que a Sleithner las ruedas de prensa le gustaban más que a nadie, y no perdía ocasión de convocarlas. Nadie como él era capaz de presentarse ante las cámaras y de hacer una engolada exposición a partir de la nada. ¿Alguno ha visto la rueda de prensa? Preguntó acercándose a la máquina de Nespresso. Es que, Richter y Dunha negaron con la cabeza. No me preguntéis cómo, pero he logrado convencer a todo el mundo de que sabemos a qué demonios nos enfrentamos, por tanto, ahora depende de vosotros demostrar que no he prometido demasiado. Introdujo el cartucho de café y dejó que la máquina se encargara del resto. Y eso que él nunca pagó su parte, pensó Dunha. Aunque siempre era el primero en protestar cuando no quedaba dinero en el fondo común para el café. Ella misma nunca usaba esa máquina, no sólo para evitar las monsergas de Sleithner, sino, sobre todo, porque no le parecía que fuese tan delicioso como creían los demás. A su modo de ver, era un verdadero misterio porque casi todo el mundo occidental suscribía la idea de que debías comprar el café en una tienda exclusiva y pagar el triple. Por lo demás, prefería no pensar en el impacto medioambiental de todo aquel montaje. Bueno, vamos a ver qué tenéis. ¿Con qué hipótesis estáis trabajando? Esk carraspeó y, poniéndose de pie, explicó. Como ya he dicho, estamos en la primera fase de la investigación y hay un montón de interrogantes. Pero basándonos en las pistas que Kjeld y su equipo han encontrado, está muy claro que hubo una tercera persona implicada. Esk se empeñaba en ponerse de pie siempre que Sleithner estaba presente, cosa que Dunha no acababa de entender. Si alguien despreciaba al jefe y cuánto representaba, era él. Quizá era cuestión de astucia, procuraba hacer lo necesario para darle un empujón a su carrera. Cuanto más lo pensaba, más le irritaba la adulación constante que desplegaba su compañero con todos los que estaban por encima de él. Si Sleithner se bajaba la bragueta, seguro que Esk no vacilaría un segundo, siempre que ello redundara en su beneficio. Lleva todo el día distraída. Dunha tardó varios segundos en darse cuenta de que Esk se refería a ella. Perdón, ¿qué decíais? ¿Tú también lo ves así? Preguntó Sleithner mirándola fijamente. La hipótesis, le aclaró Richter. Ya sabes. Newman llega a casa después de su programa televisivo, encuentra a su esposa con otro hombre en la cama y se vuelve loco con un hacha. Perdonad si parezco un poquito ausente. Pero. Dunha no sabía cómo proceder sin pisarle los callos a Esk. ¿Pero qué? Urgió Esk. No sé. Se mire cómo se mire, me cuesta imaginar que Axel Newman sea capaz de algo ni remotamente parecido. Cogió una de las fotos que mostraban el cuerpo destrozado de Karen Newman y la observó. He hablado con el personal del Carriere Bar y está claro que se consumieron un buen número de Gin Tonics, dijo Esk. Y además, Newman se ha aliado a puñetazos en ese bar en más de una ocasión, aportó Richter. Ya. Pero, Dunha buscó torpemente algún modo de seguir. Quizá sonará trivial, pero Axel y Karen eran una de esas parejas que después de tanto tiempo juntas parecían enamoradas de verdad. Dunha, somos policías que investigamos un crimen, no guionistas de un nuevo culebrón, dijo Esk. Pues tampoco es mala idea, comentó Richter, y cogió su teléfono, que estaba sonando. Hay un montón de giros argumentales en esta historia. Diga, aquí Richter. Se levantó y salió de la sala. Lo único que puedo decir es que no creo que haya sido él, aseveró Dunha. ¿A quién le interesa lo que tú creas? Tercio Esk. Y si es inocente como tú sostienes, ¿por qué ha desaparecido? No lo sé. Esperemos que tenga un buen motivo cuando lo encontremos. Pero si llegó a casa antes de lo previsto, quizá el asesino aún estaba allí y emprendió su persecución. Eso sería más propio de él, sobre todo si estaba borracho. Exacto. Eso encajaría con lo que Kjeld iba a exponer, dijo Sleithner. Y hay otra cosa que he estado pensando. Quizá podríamos comentarla después, en la pausa del café, la interrumpió Esk. Si hemos de atraparlo antes de que llegue muy lejos, deberíamos. Déjala terminar, por favor, dijo Sleithner indicándole a Esk que se sentara. Dunha notaba que su compañero estaba a punto de explotar, pero ahora no tenía más remedio que proseguir. Han, no entiendo por qué estás tan furioso conmigo. Ah, no. Lo único que pretendo es que la investigación avance. Y puede que esté equivocada del todo, desde luego, pero tengo la sensación de que hay algo que no tiene lógica. Considera el arma del crimen, por ejemplo, que, según Pedersen, ha sido seguramente un hacha grande. Por lo que he visto, en la casa no había chimenea ni leña, eso sugiere que tampoco había ningún instrumento para cortarla. ¿De dónde ha salido entonces el hacha? La tenía Axel guardada en el coche por si necesitaba asesinar a alguien. Esk reflexionó y se encogió de hombros. ¿Qué quieres decir, pues? Inquirió Sleithner sin mirar a Esk. Dunha cogió una de las fotos, donde aparecía Karen Newman en la cama empapada de sangre. Mirad qué cantidad de sangre. Pero no había ninguna mancha en el suelo ni en el pasillo, lo que indica que el asesino iba preparado y extendió un plástico o algo parecido. Dejó la foto sobre el montón. El que haya hecho esto ya ha asesinado otras veces. Es innegable que suena más lógico, comentó Sleithner, justo cuando volvía a entrar Richter. Ya está listo el análisis del tercer neumático, dijo, y se sentó en su sitio. Y hay un detalle bastante interesante. Hizo una pausa teatral, aunque demasiado breve para que nadie lo notara. Todo apunta a que estamos buscando un coche deportivo con neumáticos provistos de clavos. Neumáticos con clavos. Se extrañó Dunha. ¿Quién usa esa clase de neumáticos hoy en día? Es lo que yo también me estaba preguntando. Los suecos. Les vuelven locos los neumáticos con clavos, aseguró Esk. Cuando nosotros vamos a Smalan a celebrar la Navidad, todos los suecos andan por ahí en un volvo con neumáticos con clavos. Entonces nos enfrentamos a un asesino sueco, aventuró Sleithner. Esto cada vez se pone mejor. Yo me inclino por Axel Newman, pero tampoco quiero cerrar ninguna puerta. Así pues, creo que deberíamos emitir una orden de búsqueda para localizarlo mientras seguimos investigando la pista sueca, sugirió Esk. Dunha sintió, aliviada por el hecho de que Esk comenzara a recuperar su color normal. Podemos preguntar a Skandlines si anoche tuvieron a bordo algún deportivo de matrícula sueca. Si se trata de un asesino sueco, es factible que tomase el ferry hasta el Singborg. Bien pensando, Dunha. Sleithner se puso de pie. A partir de este momento, todos debéis informar a Dunha, que pasa a ser la responsable de la investigación y me informará directamente a mí. ¿Alguna pregunta al respecto? Nadie dijo nada, y Sleithner abandonó la sala de inmediato. La angustia descendió como una niebla espesa y pegajosa. Dunha sintió que se le formaba un nudo cada vez más grande en la garganta y que le costaba respirar. Además, sus náuseas estaban a punto de hacerle devolver lo poco que había comido en el almuerzo. No sabía a dónde mirar ni qué decir. Deseaba que se la tragara la tierra. Pero lo único que podía hacer era permanecer sentada mientras pensaba a toda velocidad. Era culpa suya. Se había extralimitado. Había acaparado demasiado espacio, insistiendo en sus propias opiniones. O aquel era el plan de Sleithner desde el principio. Por eso la había llamado a ella, y no a Sleithner cuando estaban en la escena del crimen. Y en ese caso, ¿por qué? ¿Qué andaba buscando? Porque desde luego tenía que haber algo, de eso estaba segura. Bueno. Dijo Richter rompiendo el silencio. ¿Alguien entiende a qué ha venido eso? No tengo ni idea, no entiendo nada, exclamó Dunha, y observó que Sleithner temblaba de furia. Han podía enfadarse de verdad, eso le constaba. En los peores años de crianza de sus hijos, según le había contado él mismo, había llegado a agujerear a patadas las paredes de su casa. Pero ella nunca lo había visto tan furioso. Han, tienes que creerme. Yo lo entiendo tan poco como tú. Esta investigación es tuya y... Él la cortó con un bufido. La miró fijamente y le espetó. No hace que falta que intentes. No intento nada. Te estoy diciendo. Cállate la boca, zorra de mierda. Es que se levantó con tal violencia que la silla volcó hacia atrás. ¿Crees que no sé lo que pretendes? Eh. Ella quería levantarse y demostrar que no tenía nada de que avergonzarse. Quería volcar la silla también, alzar un dedo amenazador y decirle que se fuera a la mierda si no quería escucharla. Pero sus piernas no la sostendrían. Por alguna razón, la fuerza de la gravedad parecía mucho más intensa en el sitio donde estaba sentada. Entiendo que estés enfadado. Pero no podemos hablarlo como personas adultas. Si vamos a trabajar juntos, tendremos que dejar esto de lado. Dejarlo de lado. Es que soltó una seca risotada y rodeó la mesa. ¿Cómo demonios vamos a hacer eso? Se plantó frente a ella y la miró con desprecio. Obviamente, no has entendido nada. Andas pavoneándote todo el rato con esos aires de puta despistada. Pero te digo una cosa, esto no es más que el principio de tu pequeño infierno. Adelante, disfruta el momento, porque nunca volverás a sentirte tan bien como ahora. Giró sobre sus talones y abandonó la sala. Dunja permaneció en la silla, todavía incapaz de levantarse. 17. Aunque el edificio de la esquina entre Ostbotagatan y Blekingegatan se hallaba en el corazón de una de las zonas más populares de Estocolmo, las obras de reforma se habían dejado a medias. Los trozos desgarrados de la red de protección colgaban de los andamios de hierro, cuyos tubos crujían y chirriaban de un modo siniestro. A pesar de que se podía pasar por la acera, la mayoría de viandantes prefería dar un rodeo por la calzada. El conjunto constituía un elocuente recordatorio de las consecuencias de la crisis financiera. Fabián y Malin, registraron los alrededores, pero no encontraron el teléfono secreto del ministro. Se hallaban frente a la puerta del número 46 de Ostbotagatan. Estaba cerrada, como era de esperar, pero con ayuda de una barra de hierro del andamio, Gris rompió una de las seis ventanitas de la puerta, introdujo el brazo y giró la manija desde dentro. La entrada estaba llena de polvo y de restos de material de construcción. En las paredes y el techo se veían grandes desconchones colgando. Una docena de inodoros viejos se alineaban junto a una de las paredes y varias bañeras y frigoríficos junto a la otra. Este es más o menos el aspecto que tiene en este momento nuestra casa, dijo Malin acercándose a la hilera de inodoros. Un bicho oscuro de cuatro patas se escabulló por la escalera. Aunque bien mirado, esto está un poquito más limpio. Es un sitio perfecto si no quieres que te molesten, comentó Fabian, que siguió unas pisadas sobre el polvo que iban hacia el ascensor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para registrarlo todo podríamos pasarnos días, incluso años. ¿Estás seguro de que has anotado bien las coordenadas? Bastaría con un dígito equivocado para que acabáramos en Aparanda o en Kuala Lampur. Estoy seguro. De todas formas, que las coordenadas sean correctas no significa que el móvil siga aquí. Si acabas de secuestrar al ministro de justicia, se supone que tendrás la precaución de deshacerte de su teléfono lo antes posible. Abrió la puerta del ascensor y echó un vistazo. No pienso meterme ahí dentro. Pero las huellas van en esta dirección. Las mías, no. Malin caminó hacia la escalera, donde una densa capa de polvo cubría como una alfombra el suelo de piedra. Ahí no había pisadas. En cambio, se veían rastros de ratas por todas partes. En cuanto los humanos dan media vuelta, la naturaleza se impone de nuevo, pensó Fabian, y fue tras Malin. Subieron piso tras piso. No hallaron huellas humanas hasta llegar a la quinta planta. Se veía claramente el rastro de unas botas contundentes entre el ascensor y la puerta del apartamento situado al fondo a la derecha. El polvo frente a las demás puertas estaba intacto. Malin sacó su móvil y tomó varios primeros planos de las pisadas. Fabian se dirigió a la puerta del apartamento, que no tenía número. Tapó con una mano la mirilla y con la otra abrió sigilosamente la ranura del buzón. Estaba muy oscuro para ver el interior y no se oía ningún ruido. Le indicó a su colega que se acercara y mantuviera la mano sobre la mirilla mientras él iluminaba con la linterna del móvil la ranura del correo. Había un felpudo gastado frente a la puerta y un rollo de lámina de plástico apoyado contra la pared. No deberíamos avisar al equipo de intervención especial para que entren ellos primero. No es posible mientras la investigación la dirija oficialmente el sapo. Fabian cerró con sigilo la ranura del correo y probó el pomo de la puerta. Estaba cerrada. Fue a probarla del apartamento contiguo, que resultó estar abierta. — Tú espera ahí. Se supone que he de quedarme aquí plantada. Malin se interrumpió y suspiró. Estaba tan sucio y cochambroso como cabía esperar en un apartamento clausurado. El suelo estaba levantado en algunas zonas y había cables eléctricos pelados colgando del techo. No había mobiliario, aparte de un colchón que parecía muy usado. Fabian se acercó a la única ventana de la habitación, la abrió y se encaramó en el andamio. Sería exagerado decir que sufría vértigo, pero nunca le habían gustado las alturas, y todavía no había usado la tarjeta de regalo para dar una vuelta en globo que sus compañeros le habían regalado al cumplir los cuarenta. Durante los dos primeros años le habían preguntado si pensaba canjearla, él respondía siempre con vaguedades y, al final, comprendió que la única forma de que dejaran de preguntárselo era mentir y explicar que había sido una experiencia increíble. Les dijo que se había llevado la cámara, pero que estaba tan fascinado con las vistas que se le había olvidado por completo sacar fotos. Ahora no tenía otro remedio que confiar en que los gélidos barrotes del andamio aguantasen. No debía mirar hacia abajo, era mejor dirigir la vista hacia delante y concentrarse en sujetarse bien al menos con una mano para evitar un resbalón. Tres ventanas más adelante, se encontró ante la que pertenecía al apartamento cerrado. La persiana estaba bajada, no era posible ver el interior. Miró en derredor, buscando algo que pudiera servirle para entrar. Como no encontró nada, decidió probar dando una patada en la ventana, que resultó más sólida de lo que esperaba. Pese a ello, persiana y ventana acabaron cediendo. Si hay gente dentro, tendrán tiempo de sobra para prepararse, pensó, y se contoneó para colarse por el marco roto. Una vez dentro, echó un vistazo alrededor y vio que la habitación medía unos 20 metros cuadrados. En contraste con el otro apartamento, ese el suelo estaba más o menos limpio. En un lado, había una despensa con un hornillo, un fregadero y una nevera. Una muñeca de porcelana de pelo largo y rizado, con vestido y sombrero a juego, lo miraba desde lo alto de la nevera. Entró en la habitación contigua. Estaba muy oscura y sus ojos tardaron en adaptarse. Buscó a tientas por la pared y al final encontró el interruptor. La luz era tan cegadora que se vio obligado a girar la cabeza. Al cabo de unos momentos, se dio la vuelta lentamente y vio una mesa forrada de plástico, con un agujero en medio y varias correas colgando a los lados. 18. Ya había pasado casi media hora desde que Kjeldrichter le había deseado suerte a Dunha y la había dejado sola en la sala de conferencias. Pero ella continuaba sentada, tratando de reunir la energía suficiente para salir de allí e ir a la oficina con la cabeza bien alta. Las náuseas se le habían pasado por fin, aunque fueron reemplazadas por un penetrante dolor de cabeza. Si no tomaba algún líquido pronto, la cabeza le acabaría estallando. Y por si fuera poco, necesitaba ir al baño con urgencia. Analizó la situación y se dio cuenta de que estaba sola, dejando aparte a Sleithner, con quien no quería tener el menor contacto. Es que era demasiado buen policía para poner la investigación en manos del azar, pero ella estaba segura de que haría todo lo posible para crearle dificultades. Richter era la única incógnita real. Ella no había sido capaz de interpretar si su escueto, buena suerte, constituía un sarcasmo o una muestra de consideración. A lo mejor, ni siquiera él sabía cuál era su posición, pero si Dunha no se equivocaba sobre el carácter de su colega, suponía que él escogería el camino que le creara los menos problemas posibles durante la pausa del café. Iba a ser una dura batalla, eso era evidente. Nadie esperaba que ella fuese capaz de manejar por sí sola una situación semejante, probablemente, ni siquiera el propio Sleithner. Pero no podía echarlo a rodar sin más. No había ninguna salida fácil. Su única alternativa era asumir la responsabilidad, terminar la investigación, detener al culpable y demostrarle a todo el mundo que era una agente a la que se había de tener en cuenta. Aunque, por desgracia, ni siquiera ella misma se lo creía. Cogió el paño rojo del fondo del cuenco de fruta y se enjugó la frente. Cerró los ojos e inspiró hondo antes de apoyar las manos sobre la mesa y levantarse con cuidado. Tanto las piernas como las manos le temblaban, y el corazón le palpitaba desbocado. Necesitaba acostumbrarse. Esk tenía razón casi con toda seguridad, eso era el principio de su pequeño infierno. 19. Después de abrirle a Malin la puerta del apartamento clausurado, Fabián volvió a la mesa rectangular, situada en medio de la más grande de las dos habitaciones. Estaba atornillada al suelo con un hierro angular y forrada con un plástico transparente, fijado con grapas por la cara inferior de la mesa. Debajo del agujero había un embudo unido a un grueso tubo que descendía hasta un bidón. Pero éste estaba vacío y el embudo parecía limpio, igual que el plástico y las correas. Risk no vio restos de sangre ni de excrementos. En contraste con el resto de la habitación, la mesa tenía aspecto de nueva e inmaculada. Los tornillos que sujetaban las correas en su sitio estaban relucientes, y no había ni una mota de polvo en la lámpara colgada del techo. O lo habían limpiado todo con sumo cuidado, o no habían utilizado esa mesa. Se acercó a las ventanas, que estaban cubiertas con placas de yeso, lo que impedía la entrada de la luz exterior y que se viera nada desde fuera. En un rincón había otro rollo de plástico y, amontonados en el suelo, un destornillador eléctrico y una sierra circular con un largo cable de conexión. Estaba bien claro que el apartamento había sido preparado con un fin concreto. La cuestión era cuál. Tortura. Cirugía. Descuartizamiento. Podría ser sencillamente un macabro montaje para mantener confinado a alguien. ¿Quién podía estar detrás de aquello? ¿A quién iban a amarrar a la mesa? Si estaba todo pensando para el ministro de justicia, ¿por qué no se encontraba allí? Era indudable que su teléfono secreto había estado en el edificio. ¿Pero dónde se hallaba ahora? Las preguntas se amontonaban una sobre otra hasta desmoronarse en una pila informe. Soltó un suspiro. Malin, ¿qué me dices de un almuerzo temprano? Invito yo. Necesitaba un descanso para aclarar sus pensamientos antes de proseguir. Ya. Gritó Malin desde el pasillo. No podemos terminar aquí primero. Está bien. Fabián entró en la habitación contigua a la despensa, lo único que le quedaba para concluir el registro. Igual que el resto del apartamento, se veía relativamente limpia. Sobre la encimera había un calentador de agua eléctrico desenchufado, un vaso del revés y una taza de café. Alguien había pasado allí algunas horas, como máximo un día entero. Abrió el grifo, que estornudó un poco de aire antes de soltar un chorro de agua limpia. No salieron motas marrones. Había aire, pero no óxido. Alguien había estado allí hacía una semana o dos, seguramente para prepararlo todo. Y si había habido alguien durante las últimas 24 horas, no había usado el grifo. Volvió a cerrarlo y abrió la nevera. Comprobó con sorpresa que estaba enchufada y contenía unas rebanadas de pan de centeno, un paquete de salchicha de hígado y un tarro de cebollas en vinagre G-Iwads casi vacío. En el congelador había dos bolsas de cierre hermético cubiertas de escarcha. Cogió una y sacudió la escarcha para mirar su contenido. De entrada, creyó que era una lombriz solitaria hecha un ovillo blanco. Nunca había visto ninguna, pero sabía que podían llegar a medir hasta 20 metros. Entonces vio que la etiqueta decía, envoltura para salchichas, y comprendió que era tripa de cerdo para preparar tus propias salchichas. La otra bolsa parecía contener los órganos de un cerdo, o quizá de unos pollos. Nunca le había entusiasmado la casquería, aunque tenía un libro de cocina de los años 30 que contenía varias recetas a base de vísceras, incluidos esos de vaca asados, una exquisitez de Sudamérica. Pero ¿quién comía este tipo de cosas hoy en día? Y sobre todo, ¿qué tenía eso que ver con la desaparición del ministro de justicia? Fabian. Ven a ver esto. Gritó Malin. Él cruzó de nuevo la habitación grande y ya se iba hacia el pasillo cuando reparó en una cosa. Si no la había visto antes era porque al concentrarse en la mesa rectangular, le había dado la espalda todo el rato. Le llamó la atención, además, porque había visto otra parecida encima de la nevera. Se trataba de una muñeca de porcelana de rizos rubios y ojos azules la que lo miraba desde lo alto de la caja de fusibles. La cogió y la examinó. Nunca le habían gustado los muñecos y menos los de porcelana. Aunque solían ser bastante pequeños, sus caras resultaban inquietantes de tan realistas que eran. De niño, su abuela le había regalado uno de esos por Navidad. Aún se estremecía al pensar en aquel muñeco sentado sobre el estante, entre los demás juguetes, que se pasaba toda la noche mirándolo. Pronto empezó a tener pesadillas y a dormir agitado. Al final lo escondió en un cajón, cubierto con una manta. Incluso intentó tirarlo una vez. Pero su madre lo puso otra vez en el estante, subrayando lo bonito y lo caro que era. Una tarde, cuando estaba solo en casa, se armó de valor, lo metió en su mochila y se lo llevó a la fábrica de cemento que estaba detrás de la colina Coyac, en Dalem, al norte de Helsingborg. Como había hecho muchas otras veces, trepó por la valla cubierta de rótulos que decían, prohibido el paso a personas no autorizadas, y arrojó el muñeco a una de las enormes hormigoneras. Se quedó un rato mirando cómo el muñeco se hundía lentamente en la viscosa mezcla de cemento hasta desaparecer, al menos de su vida. Quizás se habría quedado incrustado en una pared y miraría todavía fijamente a alguien. Fabian. ¿Qué estás haciendo? Él se apresuró a entrar en el baño. Malin, metida en la bañera, estaba iluminando con la linterna un agujero de la pared. Echa un vistazo. Se hizo a un lado y le pasó la linterna. ¿Ves lo que yo veo? Grisca sintió. En el conducto de ventilación, un metro más abajo aproximadamente, habían quedado atascados un sombrero de ala ancha y un abrigo negro con cuello de piel. No son las ropas de Grimas. Preguntó Malin. Sin duda, pero. ¿Pero qué? No me acaba de cuadrar todo esto. A decir verdad, no entiendo nada. ¿Qué es lo que no entiendes? Grimas estuvo aquí. ¿Pero por qué? Vino por su propia voluntad o lo trajeron. Si no hubiera una mesa de tortura ahí dentro, habría imaginado que vino por propia voluntad. Quizá conocía al dueño del edificio y sabía que aquí podría cambiarse tranquilamente antes de dirigirse a otro lugar. Pero. Ahora me inclino más hacia la idea de que lo trajeron. Entonces, ¿por qué no hay nadie ahora? Yo creo que lo trajeron y lo desnudaron, aunque no me preguntes por qué. Quizá necesitaban cambiarle la ropa. Y luego, en pleno jaleo, descubrieron su móvil secreto y dedujeron que era cuestión de tiempo que nosotros apareciéramos. Entonces se largaron a toda prisa y, ¡voala! O sea que tú crees que salió solo del edifico del parlamento y que lo secuestraron en el muelle. Quizá recibió un ultimátum antes de salir. Al fin y al cabo, salió con veinte minutos de retraso. No lo sé. Malin suspiró mientras le pasaba una fregona a Fabián. Estoy tratando de encajar todas las piezas. Fabián cogió el palo de la fregona, lo introdujo por el conducto de ventilación y consiguió sacar la ropa del ministro y también su maletín, que había quedado atravesado de lado. Ambos salieron de la bañera. Él se ocupó del maletín y Malin registró la ropa. El maletín contenía una lata mediada de pastillas de goma laquerol, tres bolígrafos, una agenda filofax y una carpeta con un documento, que, tras un rápido vistazo, parecía relacionado con una serie de informes y estudios sobre los resultados de los cambios legislativos introducidos el año anterior. La agenda resultó incluso más interesante. La mayoría de la gente había pasado a usar calendarios electrónicos, pero Grimas, no. Él era de la vieja escuela, y todas las direcciones y números de teléfono estaban anotados a mano y podían leerse sin contraseñas. Las páginas, además, estaban repletas de horarios de reuniones y anotaciones garabateadas, como, por ejemplo, cuando aprenderán los miembros del Partido Verde que hay motivos para llevar desodorante. Esa zorra socialista todavía no sabe de qué está hablando. Quizás sea buena en la cama. No olvides programar una cita en la IA, etc., etc. Pero no fue el contenido de la agenda lo que le aceleró el pulso a Fabian, sino la letra en sí. Era extremadamente insólito encontrar ese tipo de pruebas, pasaba muy pocas veces. Pero la recompensa solía ser lo bastante importante como para que valiera la pena esforzarse en conseguirla, igual que un buen gol tras una prolongada serie de empates en cada partido de fútbol. Una pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar. Aquí está. Tal como yo decía. Malin le enseñó el teléfono móvil. Hola. Fabian. ¿Me recibes? Él alzó la mirada. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? Preguntó ella. No creo que haya estado aquí. ¿Quién? Grimas. Claro que ha estado aquí. Mira, hombre. Agitó el teléfono móvil ante sus narices. Tengo que volver a mirar el vídeo de vigilancia de ayer para asegurarme del todo. Espera. No lo entiendo. ¿Cómo puedes? Malin se interrumpió, dándose cuenta de que era inútil. Fabian ya había salido del baño y se dirigía hacia la puerta del apartamento. 20. Sofía Leander se dio cuenta de que debía de haber dormido profundamente por una vez. Lo normal era que se despertara en cuanto oía pasos o voces que se acercaban. Todos los músculos del cuerpo se le tensaban entonces al máximo mientras visualizaba una y otra vez con espantoso detalle lo que le iba a suceder, igual que en una película de terror. Pero cada vez que las pisadas pasaban de largo, constataba que disponía de un poco más de tiempo. Al menos, hasta ese momento. Esta vez era muy diferente. No le habían despertado unos pasos ni una voz, sino el ruido de un motor eléctrico y el chirrido de la puerta. Su cuerpo ahora se mantenía tranquilo y relajado, como si hubiera permanecido tanto tiempo en vilo que ya no pudiera experimentar el temor. Pero ella sí, ella estaba muerta de miedo. Oyó que la puerta de lamas metálicas volvía a descender. Luego percibió el chasquido de los cierres de un estuche y un tintineo en la mesita metálica que había detrás de ella. Deben de ser los bisturís y las pinzas, pensó, aunque estaba haciendo un esfuerzo para dejar de imaginar que la rajaban con aquellos instrumentos. Intentó girar la cabeza para ver si era el médico que la había llevado allí, pero tuvo que detenerse porque la correa del cuello se le clavaba demasiado en la piel desollada. Tampoco importaba. La espera había concluido. Era hora de acabar. Oyó que se ponían en marcha los aparatos que la rodeaban, emitiendo distintos sonidos. Notó que le soltaban la correa de la muñeca izquierda, a continuación, el tacto frío de unas tijeras en el antebrazo con las que estaban cortándole la manga de la blusa. Sintió un pinchazo intravenoso y empezó a perder el conocimiento. La espera le pareció eterna. Había albergado la esperanza de que le quitaran la cinta adhesiva de la boca. Así al menos habría podido expresar lo mucho que lo sentía y habría intentado explicar que siempre había sido consciente de que aquello estaba mal, pero que no creía tener elección. Quería que le dieran la oportunidad de decir que, aunque estaba asustada, aceptaba su castigo y lo consideraba en cierto modo apropiado. Pero no tuvo esa oportunidad. 21. Cinco minutos y se van, dijo el guardia de seguridad, haciendo un doble clic en el archivo del vídeo. De acuerdo. Fabián y Malin asintieron. Mientras aguardaban a que el tipo uniformado los dejara solos, echaron un vistazo afuera. Un equipo del sapo estaba dragando las aguas de la bahía, justo frente al muelle Kanslikagen, para buscar el cuerpo de Grimas. Se hallaban en el edificio del parlamento, en un pequeño cuarto del personal situado detrás de la garita de control. Había resultado bastante complicado tener acceso al vídeo de las cámaras de vigilancia, en el que aparecía el ministro de justicia abandonando el edificio. El sapo lo había clasificado como alto secreto y había alertado al supervisor de seguridad de que tal vez se presentara allí algún miembro de la Agencia Nacional de Investigación para hacer preguntas. Pero no habían contado con Malin y con sus arranques de Malgenio que, cuando no se salía con la suya, bastaban para hacer ceder a cualquiera. Fabián puso en marcha el vídeo, que mostraba la entrada, al principio vacía, y las acristaladas puertas, de dos hojas, de seguridad del parlamento. Esa misma secuencia de Karl-Erik Grimas entrando en el encuadre ya la había visto proyectada en la reunión de la noche anterior. El ministro aparecía solo, sosteniendo el maletín con la mano izquierda, pasaba su tarjeta por el lector con la derecha, empujaba una hoja de la puerta, luego la otra, y desaparecía en medio de la ventisca. Como Fabián barruntaba, la solución la habían tenido ante los ojos todo el tiempo. Pero no habían sabido lo que debían buscar. Solo una persona diestra llevaría el maletín en la mano izquierda y pasaría la tarjeta por el lector con la derecha. Sin embargo, la inclinación de la letra de la agenda Filofax revelaba que, al igual que su esposa, Sonia, Karl-Erik Grimas era zurdo. Griske le preguntó a Malin. —No notas nada. Ese tipo es diestro. —Entonces. No es el ministro de justicia, sino alguien vestido como él. —Exacto. Podría ser el criminal. Volvió a poner el vídeo desde el principio y lo estudió fotograma a fotograma. Fíjate bien. El tipo sabe dónde está la cámara y cómo debe caminar para que no aparezca su cara. Pero suponiendo que sea el criminal, ¿dónde está el ministro? —No lo sé. Pero si no salió por ninguna de las otras puertas, no podemos descartar que aún esté aquí. 22. Nana Madsen, edad 21 años, 5 de diciembre de 2005, vertedero de Erlew. Graves hemorragias por mordeduras en gran parte de la espalda y el pecho, así como en los genitales. Análisis de las marcas de dientes muestran mordiscos tanto del asesino como de un perro, probablemente un Doberman-Pinziar. No se ha hallado ningún rastro del asesino. Kimmie Koulding, edad 17 años, 23 de abril de 2007, Lago Peblinge. Heridas alrededor de los genitales tras penetración brutal. Los dientes de ambas mandíbulas rotos y las abundantes fracturas abiertas en el cráneo indican una fuerte paliza en la cabeza, seguramente causada con un martillo. El agua en los pulmones indica que estaba viva cuando fue arrojada al lago. No se ha hallado ningún rastro del asesino. Mette Brun, edad 37 años, 7 de septiembre de 2008, Parqueamager-Faellet. Mutilación del ano y el intestino grueso. Numerosas heridas internas, desde los genitales hasta el estómago, muy posiblemente producidas tras la penetración con una rama gruesa o un palo con clavos. No se ha hallado ningún rastro del asesino. Dunja Hougar dejó la carpeta sobre la mesa, se arrellanó en el diván y cerró los ojos. Necesitaba descansar de todas esas imágenes de cuerpos femeninos penetrados, que reclamaba a gritos una reparación pero que nunca la obtendrían. En vez de tales imágenes, apareció en sus pensamientos Kim Sleitner. Cuando apenas se había instalado ante su mesa, él se había acercado para saludarla y decirle que pasara por su despacho después del trabajo. Entonces había caído en la cuenta. Sintiendo un escalofrío, había comprendido por fin qué era lo que él andaba buscando. En lo último que pensaba el muy cerdo era en la competencia profesional de Dunja. De modo retrospectivo, no entendía cómo se le podía haber escapado, puesto que era algo evidente para todos los demás. Parecía un mal chiste y, por su parte, lo único que podía hacer era demostrar a todos que se equivocaban sobre ella. Aunque la jornada había concluido, estaba trabajando en el diván de su casa. Se había llevado los expedientes de los casos más brutales de violación de los últimos años que habían quedado sin resolver. Mikael Rahaning, del Departamento de Informática, la había ayudado a filtrar los casos. Él carecía de autorización policial, pero Dunja necesitaba un aliado, alguien sin la menor conexión con su departamento. Mikael había emprendido la búsqueda lleno de energía. Pero su ánimo había ido decayendo a medida que la impresora se puso a escupir expedientes, cada uno peor que el anterior. Al final, confesó que había perdido su fe en la humanidad. A Dunja no le había sorprendido en absoluto aquella violencia brutal, ni tampoco el hecho de que el asesino en casi todos los casos fuera un hombre y la víctima una mujer. Lo único que le sorprendía era que hubiera en Copenhague tantas investigaciones sin resolver y que resultara tan fácil recortar recursos y permitir que los casos languidecieran y se quedaran en nada. La lista de investigaciones por violación atascadas parecía extenderse indefinidamente. Aunque Dunja le había pedido a Rahaning que no incluyera más que las que habían desembocado en un desenlace fatal, también se había llevado una docena de casos de los pasados cuatro años, que sólo correspondían a la franja costera que iba de coge a Helsing. Había tres casos al año en cada uno de los cuales una mujer inocente había sido sometida a un dolor tan atroz que la muerte debía de haber resultado un alivio, tres investigaciones por año que se habían cerrado de forma rutinaria, a pesar de que el culpable seguía suelto. Dunja miró por la ventana los nubarrones que se deslizaban por el cielo. Daba la impresión de que iban a desatar otra tormenta que se llevaría por delante la escasa luz que quedaba. Las imágenes del cuerpo despedazado de Karen Newman no la dejaban en paz. En muchos sentidos, se trataba de la misma violencia demencial pero calculada de los casos antiguos, y tal como ella había dicho en la reunión, aquello no era obra de un aficionado, sino de alguien que ya había hecho lo mismo otras veces. Karen Newman no era una víctima aislada. Al repasar los expedientes, sin embargo, no logró encontrar una conexión con esas investigaciones antiguas. Lo intentó todo. Los clasificó según varios criterios, leyó con detalle la descripción de las heridas infligidas a las víctimas y estudió con una lupa cada una de las imágenes de los cuerpos torturados. Pero no surgió nada que pudiera constituir un posible vínculo. Había conseguido descartar de inmediato siete casos. Cuatro de ellos presentaban tantos parecidos que formaban por sí mismos un grupo aparte. De hecho, había habido un claro sospechoso de esos crímenes, pero por desgracia el tipo había conseguido quitarse la vida antes de ser condenado. Los otros tres casos formaban sin duda un grupo específico, el asesino se había llevado como trofeo una parte del cuero cabelludo de cada víctima. Según el informe de Oscar Pedersen, la profusión de sangre en esas zonas arrancadas indicaba que todas las víctimas estaban vivas en ese momento. Y el culpable de aquellos actos bestiales seguía libre. Pero él no era la persona a la que ahora estaba buscando, aunque se prometió que en cuanto tuviera tiempo volvería a activar la investigación y atraparía a aquel hijo de puta. Quedaban todavía cinco casos sobre la mesa, cinco investigaciones que oficialmente seguían abiertas, pero que se habían ido enfriando. Todos presentaban la violencia estudiada y brutal que saltaba a la vista en el caso de Karen Newman y que no podía corresponder a un simple aficionado. Al mismo tiempo, los cinco casos diferían considerablemente entre sí. No había nada que pareciera relacionarlos de entrada. No sólo las víctimas eran de edad y apariencia distintas, sino que las escenas del crimen se hallaban muy distantes y los métodos para matar a cada una de aquellas mujeres variaban. En cierto modo, cada caso parecía único. Pero todos apuntaban a un asesino que, en ocasiones aisladas, se saltaba las normas y violaba y torturaba a su víctima hasta matarla del modo más atroz, para volver después a su vida normal sin haber dejado el menor rastro o prueba concluyente. No era posible. Tenía que haber un común denominador, estaba segura. El timbre del móvil interrumpió sus pensamientos. Eracheld Richter. Procuró adoptar un tono lo más profesional posible, aunque le aliviaba que fuese él quien llamara, en lugar de Esk. Richter había ido a investigar una información de Scandlines, propietaria del ferry entre Helsing y Helsingborg, según la cual dos coches habían derribado la barrera al abandonar la terminal del puerto la noche anterior. Hola, Held. Todavía estás en Helsing. Dunja, me caes bien. Pero quiero dejar una cosa muy clara, estás caminando sobre hielo quebradizo y corres el riesgo de hundirte hasta el fondo. Y en ese caso, no cuentes conmigo. Held, escúchame. Esto ha sido idea de Sleidner. Yo lo entiendo tampoco. Yo no me pienso implicar. Voy a hacer mi trabajo, pero quiero que sepas cuál es mi posición. Claro. Entendido, dijo Dunja, e inspiró hondo. Supongo que no me has llamado para decirme que eres una gallina más del gallinero. Espero que tengas alguna información para mí, además. ¿Cómo? Ya me has oído. Dunja se sorprendió por su propia capacidad para reafirmarse. Y bien. ¿Has encontrado algo? Si no, quiero. Ya he informado a Han. Quería decirte que me voy a casa. Pero se suponía que debías informarme a mí. Sleidner no ha podido ser más claro en este punto. Lo último que deseo es terminar en medio de una jodida lucha de poder entre. Held, has dicho que ibas a hacer tu trabajo. Si es así, todo el mundo quedará satisfecho. Richter guardó silencio y Dunja se dio cuenta de que estaba sopesando los pros y los contras. No recuerdo quién de vosotros sacó el asunto, dijo él al fin, pero no hay duda de que el coche sueco con neumáticos claveteados y el BMW de Newman estuvieron en la terminal del ferry y derribaron la barrera en el puerto de Helsing. Dunja se levantó del diván. Y después. ¿Hacia dónde se dirigen las huellas? Directamente hacia Fairgeveg, pero han circulado muchos coches desde entonces y la quitanieves ha pasado hace poco. Ella se acercó a la ventana y vio que había empezado a nevar. Le encantaba la nieve, sobre todo la primera nevada de invierno, que lo cubría todo con un inmaculado manto blanco y obligaba a la gente a tomarse las cosas con más calma. Pero ese día la nieve no le gustaba, porque no implicaba otra cosa que una batalla contra reloj. Cada copo que cayera contribuiría a borrar las huellas y, con ello, la posibilidad de averiguar lo ocurrido en el puerto de Helsing. Para que lo sepas, ya he sacado todo lo que he podido y ahora he de marcharme. Espera, Geld. Ha comenzado a nevar donde tú estás. Sí, está cayendo una buena, o sea que si no me largo enseguida no podré recoger a los niños a tiempo. Pero yo quiero que te quedes ahí. ¿Cómo que me quede? El jueves es el único día que me toca recoger a los niños. Si no lo hago, Susan no me hablará durante todo el fin de semana. Mala suerte. Primero quiero que termines tu trabajo. Ya he terminado, maldita sea. Eres dura de oído. Tú no has terminado hasta que yo lo diga. Richter soltó un prolongado suspiro para serenarse. ¿Crees que no veo qué demonios te quien dirige la investigación? Tú o yo. Haz lo que te digo antes de que sea demasiado tarde. Se hizo un gran silencio. Dunha se dio cuenta de que Richter estaba tan asombrado por su arrebato como ella misma. Nunca se había puesto tan dura con nadie, ni siquiera cuando se enfurecía con Karstan. Antes de irte a casa, quiero que te dirijas hacia el norte por Faergebeg, y mires a ver si encuentras unas huellas que sigan por el borde de la calzada o que tuerzan por alguna travesía. ¿Para qué? Podrían haber seguido en cualquier dirección. Haz lo que te digo, en vez de. Ya me he puesto en marcha. Vale. ¿Hasta dónde has llegado? Ella se aproximó corriendo a su escritorio, situado bajo la estantería del rincón, encendió el ordenador y abrió un mapa ampliado del puerto de Helsing. Estoy en Stationsplatsen, girando a la derecha en Abnegade. Después continuaré hacia el norte bordeando todo el puerto. Seguramente puedes ver todos los edificios que hay a la izquierda, no. ¿Qué demonios te crees? Es como buscar una aguja en un pajar. Hay bastantes huellas nuevas, porque está nevando como si, bueno, qué sé yo. Pero. ¿Dónde estás ahora? Ya he pasado más o menos el puerto. La calle pronto doblará por Nordrestrandbeck. Da media vuelta y regresa por donde has venido. ¿Cómo? ¿Para qué? Lo único que hay ahí es el muelle. Hazlo antes de que la nieve lo cubra todo. Como sigas remoloneando, tus hijos acabarán pasando la noche en la guardería. Dunja esperaba alguna reacción de protesta. Había dejado entrever que hablaba en broma, pero era bien sabido que Heldrichter no captaba los sarcasmos y carecía de sentido del humor. Los demás miembros del departamento lo llamaban, el sueco, pero él ni siquiera había encontrado gracioso ese apodo. Todo lo contrario, había presentado al jefe de recursos humanos una denuncia por acoso y, por eso, los habían convocado a todos a una reunión de urgencia. Heldrich, era broma. Claro que no tendrán. Maldita sea, creo que lo he encontrado. Espera. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Heldrich, contéstame. ¿Dónde estás exactamente? ¿Ves las vías del tren que pasan junto a Abnegade? Dunja amplió las vías que discurrían entre la calle y el muelle. Sí, es ahí donde estás. Estoy justo en el punto donde puedes cruzar la vía hacia el muelle. Ahora voy a... Se oyó la puerta del coche al abrirse y el aullido feroz de las ráfagas de viento. Joder, vaya tiempo. Pese a los elementos, ella habría deseado estar allí. Sí. ¿Has encontrado las huellas? No puede ser otra cosa. Hay una huella con clavos y otra con... Parece como si hubieran derrapado hacia el muelle y... ¿Qué? ¿Qué pasa, Held? ¿Has encontrado algo? Sí. Hay trozos de plástico de un faro trasero. ¿Pero qué demonios? A Dunja le picaba el cuero cabelludo de pura exasperación. Quería gritar que le describiera lo que veía, pero logró dominarse. Ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos. Bueno. Parece que Newman siguió al coche de los neumáticos claveteados hasta el muelle y que éste se fue directo. Espera. Sí, maldita sea. No puede haber sido de otro modo. Held, ¿qué quieres decir? Se fue directo al agua. ¿Crees que el coche sueco está en el fondo del puerto? Estoy prácticamente seguro. Eso significa que el asesino está ahí abajo también. Es posible, no lo sé. Se ven algunas pisadas por aquí, pero hay demasiada nieve para saber si son de una persona o de varias. De acuerdo, saca todas las imágenes que puedas. Hablamos mañana. Cortó la llamada y volvió a tumbarse en el diván para ordenar sus pensamientos. Si Richter había interpretado correctamente las huellas conservadas en la nieve, Axel Newman había salido tras el asesino al llegar a casa y encontrarse a su esposa asesinada en la cama. Según lo que sabían hasta ahora, Newman había perseguido al coche sueco todo el trayecto hasta la terminal del ferry de Helsingue, donde el asesino debía de haberlo visto. Entonces se había producido una persecución en coche que había terminado bruscamente en el muelle. Lo que continuaba siendo un interrogante era dónde estaba Axel Newman y su BMW. Quizás se había escondido porque temía que lo acusaran de matar al asesino. También cabía la posibilidad de que éste hubiera logrado salir a nado. O quizás ni siquiera estaba en el coche en el momento de caer al agua, sino escondido en alguna parte, y tal vez había atacado a Newman y arrebatado la vida y el coche. Era una hipótesis razonable. Que fuera probable ya era otra cuestión. Si Dunja hubiera tenido que responder a esa pregunta, habría dicho sin vacilar que no. Estaba muy lejos de resultar probable. Pero su instinto le decía que lo de menos en esta investigación iba a ser si algo era probable o no. 14 de junio de 1998 No sé dónde estás, ni si aún existes siquiera, pero esta carta es para ti y para nadie más. Yo te veía casi cada día al otro lado del puesto de control y de la valla de alambre de espino. Pero de eso ya hace un año. Te sentabas allí durante horas. Quizá estabas de paso, o quizá solo venías a mirar. No lo sé. En el campo corrían rumores sobre mujeres palestinas que se reunían en secreto con soldados israelíes, y tú tal vez venías por mí. Yo permanecía junto a la barrera, lleno de esperanza. Sabía que las mujeres de las montañas de Nablus podían tener ojos azules, pero nunca lo había visto antes de conocerte a ti. Eras la persona más bella del mundo. Al principio no lo entendía, pero mi corazón se aceleraba cada vez que te veía. Todavía se acelera cuando pienso en ti, como si se negara a aceptar que ya no queda tiempo y que muy pronto todo se habrá acabado. No puedo dejar de pensar en nuestra última noche. ¿La recuerdas? Oscurecía ya y tú te quedaste más tiempo de lo normal. Mi turno había terminado y pensé que era entonces o nunca. Caminé junto a la barricada y vi que tú te desplazabas en mi dirección. Estuve a punto de gritar de alegría. Habría dado media vuelta si hubiera sabido lo que ocurriría después, te habría advertido que no te acercases demasiado, incluso te habría amenazado y obligado a retroceder. No me habría detenido junto a la valla ni habría permitido que mis ojos se encontraran con los tuyos, y tú no habrías caminado hasta allí ni habrías puesto las palmas de las manos sobre la mías. Tus labios. No puedo seguir mucho más. No me queda demasiada sangre. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí en silencio? Fueron unos minutos o una hora entera. Había tantas cosas que quería decir, que deseaba preguntar. Pero no me atreví. Me daba mucho miedo enturbiar aquel momento tratando de expresar mis pensamientos con palabras. Decir que eras la mujer más hermosa que había visto. Que tus ojos eran tan azules. Que yo ya te amaba, aunque solo nos hubiéramos visto con una valla interponiéndose entre nosotros. Ni siquiera llegué a saber tu nombre. Lo único que conseguí hacer fue encender mi radio portátil. ¿Te acuerdas? Sonaba una canción de Eta y Eims. Nadie habría podido decir lo mejor que ella. Me pellizqué con fuerza en el brazo para comprobar que aquello no era un sueño. Lo hice con tanta fuerza que aún tengo una marca. No sé quién te llevó lejos de allí, o si esa fue la razón de que no volvieras más. ¿Fue tu padre, o quizá alguien de tu aldea? Todavía estás viva. Tal vez todo había sido un sueño, al fin y al cabo, y durante un tiempo pensé que bastaba con eso. La marca, y tu imagen, mantuvieron vivo el recuerdo. 23. El Parlamento contaba con siete edificios distintos, el del Ala Este y el del Ala Oeste, situados en el Geansolmen, y otros cinco, Leda Motsuset, Brancontoret, Neptunus, Cepalus y Mercurius, en la ciudad vieja. Todos estaban conectados por túneles subterráneos y vigilados por un centenar aproximado de cámaras, lo cual era muchísimo trabajo para los dos únicos guardias situados en el centro de seguridad. Teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados de los edificios y el número de políticos de alto nivel que entraban y salían de allí diariamente, podía decirse que la zona estaba casi desprotegida. Si uno sabía dónde se hallaban las cámaras, no era difícil volverse invisible. Tras casi dos horas seguidas mirando vídeos de vigilancia, Fabian, Malin y uno de los guardias consiguieron identificar al ministro de Justicia cuando salía del salón de plenos por la puerta número 4 a las 2 y 42. Grima se detenía para ponerse su abrigo con cuello de piel antes de seguir caminando hacia la escalera mecánica. «¿Te has fijado?» Sujeta el maletín con la mano derecha y el sombrero con la izquierda, dijo Fabian señalando el monitor justo cuando el ministro bajaba por la escalera mecánica y desaparecía. Malin asintió. En la siguiente ocasión captada por una cámara, el ministro cruzaba con paso decidido el gran vestíbulo del Banco Central de Suecia, así llamado todavía pese a que su sede se había trasladado a Brunkebergstorga hacía muchos años. El maletín seguía en su mano derecha, mientras que con la izquierda se estaba poniendo el sombrero. «Ese es el camino más directo para llegar al Leda Motsuset», preguntó Malin. El guardia asintió. «Parece que está a punto de salir, de todos modos», dijo Fabian, quien observó que el lenguaje corporal del ministro no parecía indicar que ese día no fuese como otro cualquiera. También apreció esa misma actitud mientras examinaban las imágenes de Grimas atravesando la llamada, Alcantarilla, la primera parte del túnel subterráneo que llevaba a los edificios gubernamentales de la ciudad vieja. No parecía nervioso ni vacilante cuando miraba por las ventanas la bahía Riedorf-Harden, en cuyas aguas encontrarían más tarde su primer teléfono móvil, o cuando saludaba a otros parlamentarios con los que se iba cruzando. Daba toda la impresión de ignorar por completo lo que se avecinaba. Cosa que sucedía unos segundos más tarde. El rótulo horario indicaba las 2 y 45. En el vestíbulo subterráneo situado justo después del túnel, el ministro se detenía bruscamente y se volvía como si alguien lo estuviera llamando. «Vuelva a pasar esa parte y amplíe la imagen», pidió Fabian. La pantalla reprodujo la secuencia, ahora centrada en la figura del ministro. A pesar de que la imagen era muy granulada, se evidenciaba la expresión de desconcierto de Grimas. «¿No disponemos de otro ángulo para ver quién lo está llamando?», preguntó Malin. «Solo tenemos cámaras en las puertas. A los políticos no les gusta demasiado estar bajo vigilancia. Pero déjeme ver qué puedo hacer». El guardia fue pasando una serie de imágenes desde distintos ángulos. «Aquí. Creo que lo tengo», dijo, y pulsó el botón de «play». El vídeo mostraba a un guardia, con bigote y con una buena barriga, llamando y haciendo señas al ministro, que iba en la dirección opuesta. Él se volvía, se acercaba al guardia, que era al menos una cabeza más bajo, y se inclinaba para escucharlo. «¿Hay algún micrófono ahí abajo?», preguntó Fabian. «¿No, por desgracia?», el guardia amplió la imagen de Grimas escuchando atentamente. «¿Reconoce a ese guardia del bigote?», inquirió Malin. «No, pero todos tienen que llevar un número de identificación en el uniforme. Ahí queda tapado por el ministro». Grimas asentía y luego seguía al guardia fuera del encuadre. «¿A dónde han ido?», dijo Rysk. «No estoy seguro, pero da la impresión de que han seguido recto hacia Brancontoret o Neptunus, en lugar de doblar a la derecha hacia Ledamotsuset. Sin embargo...» «Pase a otra cámara. No podemos perderlos». «Que esto no es en directo, Fabian», objetó Malin. «¿Debe de estar todo grabado, no?», añadió dirigiéndose al guardia, que asintió sonriendo ampliamente. Pero Fabian no se calmó. Había ocurrido ahí mismo, el ministro había desaparecido ante sus propios ojos. «No lo entiendo», dijo el guardia, pasando de un vídeo a otro, algunos de los cuales estaban completamente en negro. «Es como si hubieran rociado, con un spray o algo por el estilo algunas cámaras. Porque si alguien corta el cable, yo recibo una señal de alarma. Vuelva a la secuencia en la que aparecen por última vez y después avance hasta las 3 y 20». El guardia avanzó el vídeo y, al cabo de un minuto y medio, el ministro volvió a aparecer en el encuadre. «Ahí está», dijo. Ya empezaba a preocuparme. Suponiendo que sea realmente él, observó Fabian. 24. Dunja trató de pensar en otra cosa, pero no podía librarse de las imágenes de aquellos cuerpos femeninos mutilados, con los genitales destruidos, las gargantas seccionadas y las miradas exánimes, como si fueran simples desperdicios que los hubieran arrojado al suelo en un matadero. Había analizado las fotografías hasta el menor detalle en un intento cada vez más desesperado de encontrar un vínculo con el caso de Karen Newman. Pero después de tantas horas en el diván había acabado en un callejón sin salida y decidido meterse en la cama. Su cerebro, no obstante, se negaba a reposar y seguía revisando los hechos por su propia cuenta. Cuando oyó que Karsthan regresaba de su cena de Navidad, permaneció completamente inmóvil con la esperanza de que, si se hacía la dormida, al final se dormiría de verdad. Quizá debería haber sido sincera y haberle dicho de entrada que no intentara nada, porque tenía la mente saturada de imágenes de mujeres violadas y seccionadas con hachas o sierras. Pero prefirió fingir y dejarle el campo libre, cosa que Karsthan no tardó en aprovechar. Cuando él decidía lanzarse, los argumentos como la fatiga o el dolor de cabeza resultaban irrelevantes. Tampoco lo detenía el hecho de que ella no tuviera ganas. Al contrario, Karsthan estaba convencido de que restregándole el clítoris un poquito más se remediaba todo. Dunha terminó cediendo, con la esperanza de que su cerebro alcanzara un momento de descanso. Aunque, por desgracia, esta vez no acababa de dar resultado. En el fondo estaba deseando hacer el amor con su pareja. Por eso dejó que la bombeara con un ritmo tan regular como el de un metrónomo y soltó incluso un par de gemidos cuando él le preguntó al oído si le gustaba. Por cierto, añadió él, se me olvidaba decirte una cosa. Ahora. Es que no puede esperar. Dijo ella mientras intentaba apartar de su mente la imagen de lo que un palo con clavos podía hacerle a una mujer. No. Si no, quizás se me olvide. Tengo que irme a Estocolmo este fin de semana y no volveré hasta el martes. Le metió la punta de la lengua hasta el fondo del oído y ella se preguntó si sería consciente del ruido que provocaba al hacerlo. Es un seminario sobre un método nuevo para calcular la calificación de crédito de una compañía tras una fusión. Dunha asintió y le permitió que siguiera embistiendo. Podría ser que hubiera cinco asesinos distintos, o seis, incluyendo al de Karen Newman. ¿Cómo era posible que hubiera seis hombres diferentes capaces de atacar a una víctima inocente con una maldad tan calculada, para volver después a su vida cotidiana? Perdona que ayer no estuviera de humor. Te prometo que ahora voy a resarcirte. Dunha asintió de nuevo, procurando no pensar que estaba tan seca que incluso le escocía. Intentó pensar en las fantásticas sesiones de sexo que habían disfrutado al conocerse. Entonces lo hacían varias veces al día, prácticamente en cualquier parte. Todo giraba en torno a sus relaciones sexuales. Ella andaba siempre cachonda, y habían ensayado todas las posturas posibles e incluso las imposibles. Ahora no sabía cómo definir lo que estaban haciendo. Desde luego, no era sexo. Siempre había oído decir que cuanto más tiempo llevabas con una persona, más profundo e íntimo se volvía el sexo. En su caso, no había hecho más que empeorar y volverse monótono, hasta tal punto que cualquier cosa que no fuera la postura del misionero estaba descartada. Le habría gustado que él la sorprendiera de vez en cuando con algo inesperado, cualquier cosa sería mejor que esa forma cansina de embestir y machacar. Si al menos se moviera con un poquito menos de irregularidad, o incluso mejor, si la sacara del todo y le lamiera el cuerpo. O bien podría darle la vuelta, ponerla a cuatro patas y darle. Espera. Así es como encaja todo. De repente lo veía tan claro que no entendía por qué no se le había ocurrido antes. ¿Qué pasa? Karstan se detuvo de golpe. Nada. Continúa. Las diferencias mismas eran el común denominador. ¿Cómo se les podía haber escapado a todos, incluida ella? Resultaba obvio que se trataba del mismo asesino. El tipo, sencillamente, no quería hacer dos veces lo mismo. Para conseguir un subidón, necesitaba emplearme todos cada vez más sádicos. Fingió que se corría. Al cabo de dos minutos, Karstan se derrumbó junto a ella, satisfecho de su actuación. Y ella pudo levantarse por fin de la cama. Enseguida vuelvo, cariño. Tengo que hacer una cosa. Prometo no irme a ninguna parte. Ya empiezo otra vez, dijo Karstan sujetándose una cansada erección. Me daré prisa, dijo Dunhai, poniéndose el kimono, salió de la habitación, plenamente consciente de que él se habría quedado dormido mucho antes de que ella hubiera terminado. 25. Brancontoret y Neptunus son los dos edificios más pequeños, dijo el corpulento guardia de seguridad, casi sin aliento, apresurándose por el pasadizo subterráneo que atravesaba la muralla de la ciudad vieja, al mismo tiempo que daba instrucciones por radio a los restantes miembros del equipo de seguridad. Si en efecto continuó por aquí, deberíamos encontrarlo enseguida. Fabián y Malin siguieron al guardia hacia el último lugar donde las cámaras habían registrado la presencia del ministro y del misterioso guardia del bigote. Cruzaron a toda prisa el laberinto de pasadizos, viejos sótanos abovedados y angostas escaleras que llevaban a los edificios gubernamentales. Los espoleaba la sensación de que se estaban acercando a su objetivo. El guardia ordenó que los hombres se dividieran entre los dos edificios y que los registraran de arriba abajo. Tras casi seis horas seguidas de búsqueda, no habían hecho el menor avance. Ni siquiera habían logrado encontrar alguna pista de lo que había ocurrido con el ministro de justicia. Las energías se les estaban agotando y sus teorías sobre lo sucedido no cesaban de multiplicarse. Sería posible que Grimas hubiera salido por una puerta diferente, vestido como si fuera otra persona. O quizá era él, después de todo, el que aparecía en el vídeo de vigilancia. Ariscle resultaba cada vez más difícil justificar la operación y, al cabo de otra hora, ya cerca de medianoche, suspendió la búsqueda. Según el guardia al mando, el ministro no se encontraba allí. Habían registrado ambos edificios y los sótanos abovedados exhaustivamente, dos e incluso tres veces, y nada indicaba que Grimas iba a aparecer a la cuarta vez. Además, ya se había hecho muy tarde. Trisque iba a preguntar si habían buscado realmente en todas partes, pero Malin lo detuvo y se lo llevó aparte. —Escucha, aunque no sea tu estilo, has considerado la posibilidad de que haya algo de cierto en lo que sugieren, e incluso de que tengan razón. Entonces, ¿tú tampoco crees que esté aquí? No tengo ni idea. Desde luego, seguro que algo pasó entre el ministro y ese guardia del bigote, pero eso no significa que aún esté aquí. Si el guardia salió con la ropa de Grimas, este podría haber salido con la ropa del guardia, ¿no crees? Y eso no lo vamos a descubrir ahora, por muchos vídeos de vigilancia que miremos. Bueno, para empezar el uniforme del tipo le habría quedado demasiado pequeño. Ella suspiró y negó con la cabeza. —Escucha, Malin, coincido contigo. Si Grimas estaba implicado, podríamos haber parado la búsqueda hace horas. Pero no lo estaba. Ya has visto con tus propios ojos que el guardia lo llamó de repente cuando se dirigía hacia su coche. Hasta entonces, él no tenía ni idea de lo que le esperaba. Además, aquí no hay ninguna puerta sin vigilancia, o sea que la posibilidad de que saliera de uno de los edificios, voluntaria o involuntariamente, hay que confirmarla todavía. —¿Cuál es tu explicación entonces? —No lo sé. No deben de haberlo registrado todo. —Sí, sí que lo han hecho. —Tres veces. Él no dijo nada. No tenía sentido. Si se negaba a dar por terminada la búsqueda, se le echarían encima el sapo y el director de la policía. Pero no podía librarse de la sensación de estar muy cerca del objetivo. No tenía la menor duda de que el ministro era la víctima de una acción criminal. Y cuanto más lo pensaba, más significativo parecía volverse el lugar del delito. No resultaba una tremenda ironía que Grimas estuviera menos protegido que nunca en los edificios del Parlamento. Durante las escasas horas transcurridas entre el turno de preguntas y el momento de salir del edificio, el sapo había cometido el error fatídico de escatimar recursos en su protección personal. Un guardia había llamado al ministro, lo había arrastrado a un punto ciego de la cámara y, al cabo de poco más de media hora, había reaparecido vestido con sus ropas. Eso era seguro, lo que no estaba claro era qué había ocurrido después. O Grimas seguía en uno de los edificios del Parlamento, o el criminal había logrado sacarlo sin que lo captase ninguna cámara de vigilancia. Ahora bien, el riesgo que corría ese individuo de ser descubierto bastaba para deducir que el ministro podría seguir allí dentro. ¿Pero dónde? Tenía que haber algún rincón que se les hubiera escapado, una zona que no se utilizara nunca. Bueno, entonces supongo que debemos darles las gracias y desearles suerte, dijo el guardia acompañándolos. Se estrecharon las manos. Es muy posible que volvamos a contactar con ustedes, dijo Malin, y caminó hacia la puerta. Risk pensó que si él tuviera que esconder a alguien en la central de la policía, sabía muy bien dónde lo haría, en la habitación que todos los grandes centros de trabajo estaban obligados a tener, pero que nadie utilizaba. Fabian. Venga, nos vamos, dijo Malin. Él asintió y fue tras ella, pero se detuvo de nuevo y se volvió hacia el guardia. Admirado en la habitación de descanso. La habitación de descanso. No tenemos ninguna habitación de esas, dijo el hombre, y soltó un bufido. Seguro. Conozco hasta el último rincón de estos edificios. A pesar de lo que cree la gente, los políticos no echan la siesta. Era una mera idea, dijo Fabian, y se dirigió a la puerta. Espere un momento. Detrás de los viejos proyectores almacenados, en el arco del sótano de Brancontoret. El guardia palideció. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? ¿El qué? Preguntó Risk, pero no obtuvo respuesta. El hombre ya había salido corriendo a tal velocidad que él y Malin tuvieron que hacer un esfuerzo para darle alcance. 26. Estás de broma. ¿Sabes lo tarde que es? La voz de Mikael Rahaning sonó con estridencia a través del teléfono. Sí, ya lo sé. Y no es broma, dijo Dunja acurrucándose en el diván sin soltar el móvil. Tú eres el único que puede ayudarme. ¿Dónde estás? Lejos de la oficina. No, Ben ha tenido un conflicto. Bueno, un conflicto entre comillas. Ya sé que tenemos una relación abierta y bla, 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 pero coincidirás conmigo en que es de mal gusto por su parte. Indudablemente. ¿Pero dónde estás ahora? Todavía aquí, jugando a los Sims. En la oficina. Sí, pero estaba a punto de irme al Cozy Bar. ¿Sabes lo que voy a hacer allí? No, pero me lo imagino. ¿Me puedes echar una mano antes de ir a vengarte de Ben? Por cierto, realmente se llama Ben. Sí, pero la mayoría de la gente lo llama Big Ben. Tú, no. Yo, si acaso, lo llamaría Big Ben pero no más Big que yo. Pero olvidemos a ese marica de mierda. ¿En qué quieres que te eche una mano? Creo que algunos de los casos que me sacaste del sistema son del mismo asesino. Es posible. Aparte de la violencia extrema, no tienen nada en común. Ya. Y ese es el quid de la cuestión. El tipo se aburre. Y para obtener la misma excitación tiene que inventar algo nuevo cada vez. ¿Me sigues? ¿Y qué quieres que haga? Una nueva búsqueda que se remonte mucho más. ¿Hasta dónde? Diez o quince años atrás. Y no tiene por qué ser con un desenlace fatal. Basta con violación, o con intento de violación. Tiene que haber habido una primera vez en su historial. Saldrán montones de resultados. ¿Quieres dejarte de excusas y hacerlo, por favor? Tus deseos son órdenes para mí. Perdona, tampoco pretendía. No importa. Pero si, Dios nos libre, acabáramos algún día en la cama, en una fiesta de Navidad o algo parecido, seré yo quien maneje el látigo, ¿de acuerdo? Claro, prometido, dijo Dunja con una carcajada. Llámame cuando termines. No puedo dormir. No hará falta. Ya los he sacado. Vale. ¿Cuántos hay? Un montón, ya te lo he dicho. Un cifra de tres dígitos. Uy, sí. Dunja apartó el teléfono para que Rahaning no oyera su suspiro. Él había acertado. Era repulsivo lo frecuente que se había vuelto la violación o el intento de violación en Dinamarca. Necesitaban alguna pista que distinguiera al asesino de todos los demás, un pequeño detalle que fuera posible buscar en el sistema y que conectara con los casos posteriores. Se incorporó en el diván y miró de nuevo los cinco expedientes esparcidos sobre la mesita de café. Ya había perdido la cuenta de las veces que lo había hecho. Hola. ¿Sigues ahí? Dijo Dunja, dándose cuenta al fin de lo agotada que estaba. Debía dejar que Rahaning se largase al Cousy Bar y ella irse a la cama, pensó. Seguro que Karstan ya se había quedado dormido a estas alturas. Pero ahora que había encontrado un hilo del que tirar, se negaba a soltarlo. No podría pegar ojo hasta que hiciera algún progreso. Su mirada se detuvo en el expediente de Nana Madsen, que había sido encontrada en el vertedero de Herlev con marcas de profundos mordiscos y una tremenda hemorragia. Oye, ¿y si incluyes un perro en la búsqueda? ¿Un perro? ¿De qué tipo? Prueba, Doberman Pinziar, perro de pelea, o, perro, a secas. Lo oyó teclear la nueva búsqueda. Bingo. El 14 de junio de 2004, una tal Mike Embrant denunció un intento de violación en el cual el agresor, entre otros actos atroces, le echó encima un perro agresivo. Según su testimonio, era un Doberman Pinziar. Ella identificó al tipo. Sí, lo había visto muchas veces en la zona. Lo identificó y testificó contra él en el juicio. Y. Su nombre es Benny Willumsen, de 36 años. Fue condenado a dos años, pero lo soltaron al cumplir uno. ¿Sabes cuándo lo soltaron exactamente? Dunja cogió el expediente de Nana Madsen. La habían asesinado el 5 de diciembre de 2005. Lo dejaron libre el 17 de julio de 2005. O sea que cinco meses después, volvió a la carga. ¿Qué pasó a los cinco meses? Quiero que hagas la misma búsqueda, pero ciñéndote al periodo entre el 17 de julio y el 5 de diciembre de 2005. Vale. Hay tres casos distintos, el 15 de agosto, el 23 de octubre y el 4 de noviembre. Los dos últimos fueron violaciones completas, pero los tres se cerraron por falta de pruebas. Y el 5 de diciembre el tipo va todavía más lejos y asesina a la víctima. Es él. Tiene que ser él. Mira dónde vive. Ya lo he hecho, pero no aparece registrado en ninguna parte de Dinamarca. Has intentado buscar a otro Willumsen. Quizá aparezcan sus padres u otros parientes. No tenía hermanos y ambos padres fallecieron. Tal vez se haya ido al extranjero. No lo había pensando. Puedes probar en Suecia. Dunja oyó cómo los dedos de Mikael corrían otra vez por el teclado. Por algún motivo, ella ya se había calmado. Cuando Rahaning le informó, no sintió la menor sorpresa. Vive en Malmo, en el número 29 de Consultgatan, tercer piso. 27. Un poco de calma, no olvides que estoy embarazada, advirtió Malin, que apenas podía mantenerse a la altura de Fabian, ni del guardia, quien, pese a su corpulencia, recorría los pasadizos como un sabueso ansioso. Dejaron atrás las puertas de varios baños, torcieron a la izquierda y siguieron un ramal del pasillo sin salida. El guardia se detuvo al fin y, mientras recobraba el aliento, señaló varias docenas de proyectores antiguos amontonados unos sobre otros, como en un monumento moderno a los avances de la tecnología. Ahí detrás tiene que haber una puerta. Él y Fabian se dedicaron a apartar los proyectores, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban colocados de tal modo que bastaba con hacerlos rodar hacia un lado para dejar a la vista un estrecho pasadizo que daba a una puerta cerrada. Tenía un rótulo con la imagen de una cama. Era la habitación de descanso obligatoria que nadie utilizaba. Hasta ahora, por lo menos, pensó Risk mientras giraba el pomo. Aparte del hedor metálico de la sangre, no había nada insólito en la habitación, que contenía únicamente un camastro, una mesita y una lámpara de pie. El ministro de Justicia estaba sobre el camastro, tapado con una manta, con los ojos cerrados. Pese al hedor, no había sangre por ningún lado, observó Fabian, entonces enfocó con la linterna de su móvil la moqueta de color neutro que cubría el suelo. «Está vivo». Dijo Malin apretujándose a su lado. Risk puso los dedos en la carótida del ministro y negó con la cabeza. El cuerpo estaba frío y el rigor mortis casi se había retirado por completo, lo que indicaba que llevaba muerto unas 24 horas. «¿Notas el mismo olor que yo?» Preguntó Malin cerrando la puerta para que el guardia no entrase. Él asintió. Sus sospechas se vieron confirmadas cuando apartó la manta y descubrió el cuerpo desnudo. Tenía un gran agujero que abarcaba todo el abdomen. «Dios mío». «¿Pero qué ha ocurrido?» Malin se situó de nuevo al lado de Fabian. Él enfocaba con la linterna el boquete del cadáver, que medía más de 15 centímetros y estaba vaciado. Le han quitado todos los órganos internos. Los intestinos, el hígado, los riñones. Por lo que veo, no han dejado nada. «No lo entiendo. Esto tiene que haber requerido un plan increíblemente elaborado. ¿De qué crees que va todo esto?» Risk no respondió, aunque acababa de comprender cuál era el verdadero contenido de las bolsas que habían visto en el congelador del apartamento clausurado. «Primero Palme, luego Ling y ahora Grimas», continuó Malin. «Es repugnante. Si siguen matando a nuestros ministros así, pronto no nos quedarán políticos». «¿Te encuentras bien?» Dijo Fabian. «¿Cómo demonios voy a encontrarme bien? Han asesinado al ministro de Justicia. ¿Te das cuenta de la que se nos viene encima? Vamos a tener a todos los periodistas de Suecia detrás de nosotros. Edelman no podrá hacer otra cosa que convocar ruedas de prensa y limitarse a decir que estamos trabajando en varias líneas paralelas. En fin». Dio un hondo suspiro, con las manos apoyadas en su prominente barriga. «Al menos podemos alegrarnos porque ya no queda duda de que se ha cometido un crimen y, a partir de ahora, la investigación es nuestra oficialmente». Fabian asintió, aunque no había oído ni una sola palabra de lo que ella había dicho. Estaba absorto tratando de relacionar el cuerpo mutilado que tenía delante con las bolsas del congelador del apartamento clausurado. Ahora ya no creía que esas bolsas estuvieran llenas de envoltura para salchichas y despojos de cerdo. «¿Tú qué crees?» Él alzó la mano para pedirle silencio y dirigió el haz de luz hacia la cara de ministro. Si su teoría era correcta, lo que flotaba en el tarro que Iwads no eran cebollas en vinagre. Al inclinarse, vio que los párpados de Grimas estaban hundidos. «¿Qué pasa? ¿Has descubierto algo?» Fabian asintió, sacó unas pinzas, sujetó un párpado y lo levantó con cuidado. Tal como el vientre, la órbita ocular estaba vacía. 28. Fabian. «No sé a qué hora vendrás a casa, ni si vendrás siquiera. No quiero entrometerme en tus asuntos, pero me gustaría que al menos telefonearas. Lo digo por los niños, especialmente por Matilda. No deja de pensar que vamos a separarnos. Se puede saber qué le has dicho. Me ha preguntado si ya habíamos roto y no he sabido qué contestar. Hemos roto. Teodor también me preocupa. No tengo ni idea de lo que hace por las noches, pero estoy segura de que nada bueno. Dejando aparte nuestro futuro, es algo que debemos afrontar. Juntos. Hay algunas sobras en la nevera, si tienes hambre. Sonia. «Postdata, pasaré todo el fin de semana en el estudio. Ya se ha dado por vencida», pensó Fabian y, recogiendo la nota manuscrita de la mesa de la cocina, la escondió en el cajón entre las medicinas. Entendía el punto de vista de su esposa y estaba dispuesto a admitir que tal vez era la decisión más acertada. Pero aunque diera esa impresión de momento, no se animaba a dar un paso hacia la separación. Nunca se lo perdonaría a sí mismo si después resultaba ser un error. Tal vez no se trataba más que de una racha difícil y prolongada en exceso que acabarían dejando atrás. Sacó de la nevera el recipiente de plástico y lo abrió. Era risotto de setas, uno de sus platos favoritos. Nadie preparaba el risotto como Sonia. Cogió un tenedor y se lo comió frío, directamente del recipiente, para evitar que el ruido del microondas despertara a nadie. Mientras comía, decidió que él no se daría por vencido hasta que ambos hubieran hecho un último intento para salvar su matrimonio. Cuando terminó, dejó el recipiente en el lavaplatos, que estaba lleno hasta los topes, apagó la luz y entró en el baño. Se duchó, se cepilló los dientes y se pasó el hilo dental, como de costumbre. El dentista le había advertido con más beligerancia que nunca que perdería los dientes si no usaba el hilo dental de forma sistemática. Teniendo en cuenta cómo le sangraban las encías, no debían de ser amenazas vanas. Sonia estaba dormida en la habitación. Realmente no había nada como aquel sonido suyo al dormir. Su respiración, potente e irregular, se intercalaba con unos leves ronquidos tan peculiares que ni ella misma era capaz de reproducirlos cuando quería hacerse la dormida. Puso el despertador a las siete y se metió bajo las sábanas. Todo su cuerpo reclamaba con desesperación unas horas de reposo. Una técnica de la científica, Ijevistavs, debía registrar la habitación de descanso del Parlamento y el apartamento clausurado para buscar pistas, mientras que el equipo forense estaba examinando el cuerpo de Grimas. Malin, tras recobrar fuerzas, había vuelto al edificio del Parlamento para revisar los vídeos de vigilancia con más detalle e intentar identificar al misterioso guardia del bigote. Ella quería que la acompañase, pero Fabián se había negado, consciente de que esos momentos constituían la calma que precede a la tormenta, y tal vez su última oportunidad para dormir un poco. Dentro de media hora, la noticia de la muerte del ministro se haría pública y, aunque Edelman omitiera los peores detalles, al final los medios lo averiguarían todo, abriéndose paso a golpe de titular y cargando cada vez más las tintas. Pero ahora eso no importaba. Pensaba todo el rato en la carta de Sonia y en la posibilidad de que ella hubiera tirado la toalla. Habían pasado juntos muchos años maravillosos. No podía aceptar que su relación estuviera a punto de extinguirse en silencio, tal como se vacía el recipiente de un reloj de arena. Lo mínimo que podían hacer era hablar. Sonia le había propuesto más de una vez que fueran a terapia y exploraran todas las alternativas. Él se había opuesto en cada ocasión, pensando que ella exageraba, creía que tenían que ser capaces de hablar de sus problemas ellos solos, sin un extraño lucrándose a base de observarlos. Pero la verdad era que no se atrevía. Se deslizó hacia el otro lado de la cama y se acurrucó junto a su esposa. Ella despedía calor y su cabello, a pesar de que se había duchado, olía un poco a pintura al óleo. Dormía demasiado profundamente para percibir su presencia y no reaccionó cuando él pronunció su nombre. Quizá oiga en su subconsciente, pensó acercándose a su oído. Sonia, te quiero. Para que lo sepas. Te quiero más que a nada en el mundo, susurró. Y te prometo que yo no he tirado la toalla, ni mucho menos. ¿Me oyes? Si quieres que vayamos a terapia, hagámoslo. De acuerdo. No era posible descifrar si se trataba de una respuesta o de un murmullo entre sueños. Te quiero, Sonia, susurró una vez más. Fabián te quiere. Yo también te quiero, musitó ella de forma casi inaudible. Pero para él fue más que suficiente. 29. Faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana cuando Fabián y Malin se plantaron en la entrada apenas iluminada del número 107 de Ornsgatan. En muchos sentidos era una ubicación ideal en Sodermalm, a un tiro de piedra de la zona verde de Arstaviken. Pero a juzgar por su aspecto, pensó Risk, el edificio podría haber pertenecido a cualquier suburbio deteriorado. Malin lo había llamado 20 minutos antes para explicarle que había descifrado el nombre de la placa del guardia en uno de los vídeos de vigilancia de los edificios del Parlamento. Ese guardia que se había llevado a parte al ministro se llamaba Joachim Hallmberg, tenía 37 años, vivía solo y llevaba cinco años en el cuerpo de vigilancia. Sexto piso, dijo Malin, y abrió la puerta del ascensor. «Vamos por la escalera», indicó Fabián poniéndose en marcha. «Para ti es muy fácil porque no tienes que arrastrar a toda una familia», objetó Malin, aunque se apresuró tras él. «Le he pedido a Boitán que mirase el historial de ese tipo. ¿Quieres saber lo que ha encontrado?» Boitec Nouvac había sustituido a Niva Ekenielm cuando ésta se había ido hacía dos años. Él no quería que lo llamaran, poli de ciencia ficción, se empeñaba en ser considerado, investigador criminal de tecnología de la información. La mayoría de la gente lo llamaba Boitán o Ciberboitán. Tras un primer año adaptándose al ritmo del departamento, no había quedado ninguna duda de que constituía un buen fichaje, aunque nunca estaría ni de lejos a la altura de Niva. «Por supuesto. Cuéntame», dijo Fabián, que cedió a un bostezo irresistible. «Como te digo, tiene 37 años y vivió con su madre hasta hace dos años y medio, cuando ella murió de cáncer de pecho». «Qué mono, ¿verdad? Y no me refiero al cáncer de pecho. Ahora él se ha hecho cargo del alquiler. Un solitario que nunca se había ido de casa. No podría ser peor», pensó Fabián. Se detuvo a esperar a Malin, a quien ya se le congestionaba la cara por el esfuerzo de subir escaleras. «Algo más. Uy, sí. No he hecho más que empezar. En Facebook muestra sus simpatías por demócratas de Suecia y por el blog políticamente incorrecto. Y en flashback, interviene todas las semanas en varios hilos de debate sobre armas. ¿Algún otro tema de debate?», dijo Fabián sin detenerse. «Por ejemplo. Caza, desmembración, anatomía humana, etc. Ni idea. Si lo ha hecho, habrá sido con un seudónimo. Pero escucha esto, desde 1997 hasta el año 2000 presentó anualmente la solicitud para entrar en la Academia de Policía sin ser aceptado. El motivo. Malin subió el último escalón, sacó el móvil y leyó en voz alta, «El solicitante sufre una fobia social tan intensa que consideramos que la profesión policial resulta del todo inadecuada. En cambio, trabajar de guardia de seguridad en los edificios del Parlamento no constituyó ningún problema. O quizá fue así como adquirió la fobia a la oscuridad. Pero espera, aquí es donde se pone interesante. ¿Sabes quién era el rector de la Academia de Policía durante ese periodo?». Fabián lo pensó, pero acabó negando con la cabeza. Carl Eric Grimas. «De veras». Malin asintió. «¿Y tú piensas que eso podría ser un motivo?», dijo Fabián sujetando la puerta que daba al corredor descubierto del sexto piso. «¿Por qué no?». En 1995, Grimas abandonó la dirección de la Agencia Nacional y se convirtió en rector de la Academia de Policía durante varios años, antes de meterse en política. Pero ya han pasado casi diez años, puntualizó Fabián. «Parece mucho tiempo para mantener un agravio. Tal vez no pudo ejecutar su plan hasta que murió su madre». Caminaron a lo largo del corredor al descubierto, desde el cual se veían las cocinas de los apartamentos. Los dos primeros pisos estaban desocupados. En el tercero había cinco personas jugando a las cartas. El cuarto era el de Joachim Hallenberg. Las luces estaban apagadas. Fabián ahuecó las manos sobre el cristal y atisbó el interior de la cocina, no parecía que la hubiera limpiado nadie desde la muerte de la madre. La encimera estaba llena de platos con costras de roña y el suelo, cubierto de cajas de pizza y bolsas de McDonald's. Pero lo más llamativo de todo eran las latas de Coca-Cola. Estaban apiladas a centenares, formando unas torres altísimas. «Joder, la puerta está abierta», dijo Malin. «¿Tú qué dices? Debemos entrar o esperar al equipo de intervención». Riska sintió y entró con sigilo en el vestíbulo. Ella sacó su pistola, metió una bala en la recámara, volvió a cerrar la puerta y lo siguió. El ambiente era denso y viciado, solo se oía el ruido del tráfico en Ornsgatan. «¿No es un poco raro dejar la puerta abierta?» Susurró ella. «Aunque estés en casa, cierras con llave, sobre todo cuando hay un pasadizo descubierto de acceso». Riska le indicó con una seña que se callara y abrió una de las puertas del pasillo con el pie. «¿No crees que esté en casa, verdad?» Él se encogió de hombros y se asomó al dormitorio, que parecía tan necesitado de una desinfección como la cocina. Había una cama deshecha y montones de ropa por el suelo. Las pilas de latas de Coca-Cola cubrían buena parte de una pared. «¿Para qué hablen de dependencia?» dijo Malin al entrar en el cuarto. Fabián continuó por el pasillo, que daba acceso a una habitación más espaciosa. En contraste con la cocina y el dormitorio, estaba a oscuras. Cuando por fin encontró el interruptor de la luz, comprendió que aquella habitación era clave para entender a Joachim Hallmberg. Ahí había puesto toda su alma y se había construido un mundo donde evitaba confrontarse con los demás, un mundo cuyo único centro era él. Igual que en el piso clausurado de Ostgotagatan, las ventanas estaban tapadas y no dejaban pasar la luz ni siquiera durante un día soleado. Toda la luz procedía de los focos del techo, que enfocaban a una docena de maniquís, cada uno con un atuendo distinto, incluyendo un hábito de monje, un bikini, un uniforme de enfermera y unas correas de bondad. Algunos maniquís estaban sentados en un diván de cuero, como si estuvieran charlando, y había unas copas de vino sobre la mesita de vidrio ahumado que tenían delante. Otros estaban de pie, o tumbados en el suelo en diversas poses obscenas. Sobre un estrado en medio de la habitación, había un sillón giratorio con apoyavasos situado frente a una gran pantalla de televisión, una Play Station, una Xbox, un ordenador y un sistema de sonido envolvente. Una mesita redonda junto al sillón contenía una caja de Kleenex y un tubo de crema suavizante. Fabián subió al estrado y se sentó en el sillón, advirtiendo de inmediato que de un modo u otro los maniquís estaban vueltos hacia allí, como si él fuera el centro de la fiesta y todos estuvieran atentos a su presencia. A Joachim Hallmberg le gustaba estar solo para poder fingir que constituía el centro de atención. Era experto en armas, simpatizaba con la extrema derecha y, comprensiblemente, no había sido admitido en la academia de policía. Risk le dio vueltas a todos estos datos. Intuía que todavía faltaba una pieza clave que haría que todo encajara. Se levantó del sillón, rodeó uno de los maniquís despatarrados en el suelo, entró en el baño y encendió la luz. Los azulejos y la porcelana de la pila y el inodoro, que habían sido blancos, ahora tendían el amarillo. En un estante, había un tubo de polvos de talco y una pulcra hilera de pañales para adultos. Mientras recordaba haber leído un artículo sobre una residencia inglesa donde los ancianos usaban pañales y biberones, sonó el ruido lejano de una cisterna. Enseguida oyó cómo corría el agua por las tuberías. Ya se disponía a abrir la puerta de espejo del botiquín para ver si había medicamentos cuando vio, reflejada en ella, una rodilla que asomaba por debajo de la cortina de la bañera. ¿Por qué tenía un maniquí ahí dentro? ¿O quizá? Se giró en redondo y apartó la cortina. El hombre iba en calzoncillos y camiseta. Tenía las manos atadas con una recia cinta de embalar. Sus ojos estaban cerrados y su boca, totalmente abierta. Alrededor del cuello llevaba un collar de perro con remaches cuya correa desaparecía a su espalda. Aunque Fabián lo había visto en un vídeo de vigilancia muy granulado, esa figura baja y corpulenta y ese bigote no podían corresponder sino a Joachim Hallberg. Se había suicidado. Le buscó la carótida con los dedos bajo la oreja. Joachim tenía pulso y, bruscamente, dio una fuerte sacudida hacia delante, como tratando de incorporarse, pero el collar lo mantuvo sujeto en su sitio. 30. No lo sé, dijo Joachim Hallberg, rascándose la piel escoriada de la zona del cuello donde había tenido puesto el collar. ¿Quiere decir que no lo recuerda o que no lo sabe? ¿O no le apetece responder? Preguntó Fabián, que se había sentado con mal infrente a él. Sentía un picor en la piel de lo enfadado que estaba. No lo sé. Hallberg se terminó una lata de Coca-Cola y la dejó en la mesa, junto a las demás latas vacías. Llevaban más de dos horas en la sala de interrogatorios forcejeando con ese individuo, cuya respuesta a casi cada pregunta era, no lo sé. La habitación estaba muy cargada y el aire que respiraban había sido reciclado tantas veces que Risk prefería no pensarlo siquiera. Tampoco ayudaba el hecho de no haber dormido más que tres horas y de que aún estuviera esperando que Sonia lo telefoneara. Debía de haberse puesto furiosa al descubrir que él ya se había ido y que, seguramente, estaría fuera todo el fin de semana. Y no era de esperar que comprendiera la explicación que le había dejado en la mesilla de noche. No parece saber usted gran cosa, le espetó Fabián, procurando no fijarse en el dedo que Hallberg se había metido hasta el fondo de la nariz con gran desenvoltura. Puede decirme su nombre, por ejemplo. Eso lo sabe. Joachim Hallberg mantuvo los ojos fijos en la mesa mientras se sacaba un moco y lo sostenía entre el índice y el pulgar. ¿Dónde puedo tirar esto? Fabián miró a Malin, que se sentía tan asqueada como él, y replicó. No lo sé. Le suena. Se puso de pie y deambuló por la sala cada vez más claustrofóbica. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero la diferencia entre usted y yo, o para ser más exactos, una de las innumerables diferencias, es que yo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no tengo ni puta idea de lo que hace la gente como usted con sus mocos repulsivos, ni sé si me apetece saberlo? Se situó detrás del hombre y se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Tú qué dices, Malin? ¿Se te ocurre algo? Ella se encogió de hombros y negó con la cabeza sin cambiar de expresión. Fabián vio que su compañera no lo seguía. Era consciente de que estaba a punto a cruzar una línea roja, pero ya no aguantaba más. Nosotros teníamos a uno igual que este en clase. Un auténtico gusano, prosiguió. A usted le caería bien. Él se comía los mocos, los suyos y los de los demás. Según decía, tenían buen sabor. O sea que quizá es así. ¿Usted qué opina? Halmberg, sin hacerle caso, tiró el moco en una de las latas de Coca-Cola vacías. Luego fue a coger otra lata nueva. No, ya puede olvidarse. No va a haber más Coca-Cola. Fabián cogió la lata. Al menos hasta que nos haya contado qué demonios sucedió. Ya se lo he contado. Yo estaba sentado en mi trono. En su sillón, quiere decir. Sí, y entonces. Masturbándose. Hasta ahí lo hemos entendido. No. Iba a hacerlo, pero no llegué a empezar. Fabián, podemos hablar un minuto. Malin le indicó que salieran y, una vez que estuvieron fuera, cerró la puerta. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué estás haciendo? Él alzó la mirada hacia el televisor montado en lo alto de la pared, que estaba emitiendo en directo la rueda de prensa de la policía. German Edelman se hallaba sentado a la izquierda del comisario general de la policía, Bertal Crimson, ante un montón de micrófonos. Andersen Furage, del sapo, situado a la derecha, explicaba que no podía descartarse que la muerte del ministro constituyera un ataque terrorista. Se habían reforzado las medidas de protección de la mayoría de los políticos y se había pasado del nivel 2 al nivel 3 de alerta en todo el país. ¿Te ocurre algo? Malin lo escrutó. Sintió la tentación de hacerse el tonto, pero notó en el tono de voz y en la expresión de su colega que no cejaría hasta que cediera y confesara la verdad. No lo sé, perdona. Es que. Cerró los ojos y se masajeó las sienes. Sonia y yo estamos pasando una temporada difícil y, para serte sincero, no sé cómo acabará la cosa. O sea que apenas he pegado ojo esta noche. ¿Y crees que yo sí? La réplica le sentó a Risc como un jarro de agua fría. Aparte de que me he pasado toda la noche trabajando para identificar a ese asqueroso de ahí dentro, estos dos renacuajos se han encargado las últimas semanas de que solamente dé alguna que otra cabezada. Pero eso no me da derecho a entrar ahí a lo bestia y a pasarme de la raya. Tienes toda la razón. Fabián no podía sino estar de acuerdo. Pero no lo soporto. No sé, ¿hay algo en toda esta historia? Sí, es un cerdo asqueroso que hace cosas raras que preferirías no conocer. Pero no es un asesino. No es el quien descuartizó al ministro. Ni siquiera es el quien aparece en el vídeo de vigilancia. Ya. Pero ¿por qué retiene información y se llega a hablar? No es así. Eres tú el que no está escuchando. Escuchar, ¿qué? Lo único que dice es que no sabe nada. Una y otra vez. No estás haciendo las preguntas correctas. A partir de ahora, el interrogatorio lo llevo yo. Volvieron a la sala, donde Hallberg seguía con el dedo índice metido en la nariz. Muy bien, Joaquín, comencemos desde el principio, dijo Malin, después de cerrar la puerta. Usted estaba sentado en su trono y se disponía a divertirse un poco consigo mismo. Abrió otra lata de Coca-Cola y se la pasó. Pero entonces ocurrió algo. Hallberg se bebió más de la mitad de la lata, soltó un ruidoso eructo y asintió. Pero no sé lo que pasó, dijo, y se cayó otra vez. Malin no rompió el silencio. Me pareció oír algo en el pasillo, aunque tampoco estaba seguro, pero prosiguió. Acababa de conectar el sistema de sonido envolvente y poner una película. Y usted paró la película. Sí, y salí a ver qué era. ¿Y qué encontró? No lo sé. Hallberg se acabó la lata y la estrujó. Silencio de nuevo. Fabián intercambió una mirada con Malin. Ella siempre lo captaba como si fuera un libro abierto y le indicó con un gesto que conservara la calma y esperara. Al cabo de unos minutos, él notó que Malin también empezaba a ponerse de los nervios. Era como si todo, o sea, fuera blanco. La frase pareció como surgida de la nada. Ambos miraron a Hallberg con cara de no haber entendido bien. ¿Qué quiere decir, Blanco? Malin acercó la silla. No lo sé. Blanco. Y luego. Me desperté atado en la bañera, con un collar de perro en el cuello. O sea que no tiene ningún recuerdo de qué manera acabó allí. Hallberg negó con la cabeza. Pero era todo blanco. Oyó algo. No lo sé. Bueno, en realidad, sí. Sonaba como Darth Vader. El tipo soltó una risotada y cogió otra Coca-Cola. Darth Vader. El personaje de Star Wars. Fue él quien entró en su casa y le robó el uniforme y el pase de seguridad. El hombre asintió, abrió la lata y bebió. Era más o menos así. Se tapó la boca y la nariz con la mano y respiró exageradamente, como si llevase una máscara de gas. Malin le dijo a Fabian. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Risk no entendió a qué se refería y, cuando ella se levantó y salió, se limitó a seguirla. El vídeo en la pantalla del ordenador de Malin estaba dividido en cuatro recuadros. Los dos superiores mostraban diferentes posiciones de los coches que se aproximaban a una barrera de rayas verdes. Una vez que el conductor sacaba la mano y cogía un tique de la máquina, se alzaba la barrera. En los dos recuadros inferiores, se veía salir a los coches uno tras otro. ¿Qué es esto? Se extrañó Fabian. Es lo que te perdiste ayer al abandonar con tantas prisas la reunión. Fabian recordó que, cuando él había salido, Thomas Pearson y Harmo Paivinen se disponían a describir un avance importante en el caso Adam Fisher, que, después de ocho días de investigación, había sido calificado de secuestro. Ese es el aparcamiento de Slusen. Lo has adivinado, dijo Malin. Adam Fisher vive junto a Mosevake y tiene alquilada ahí una plaza de aparcamiento. ¿Y cuál es la relación con Karl-Erik Grimas? Ahora verás, dijo ella, tratando de hacer clic en el punto justo en la línea del tiempo de la base de la pantalla. Aquí está. Paró el vídeo. Fabian vio la matrícula de un todoterreno en el recuadro superior izquierdo, y a Adam Fisher sentado frente al volante en el derecho. Deduzco que esta es la última imagen suya antes de desaparecer, comentó, pero no entiendo la conexión. Tiene una expresión completamente relajada, lo interrumpió Malin, y le señaló la pantalla. Igual que Grimas. No tiene la menor idea de lo que se avecina, añadió arrastrando el indicador de tiempo. Poco más de 11 minutos después, su todoterreno salió del garaje. Y aquí está lo que quería enseñarte. Detuvo la secuencia justo cuando la barrera se levantaba y el coche se disponía a salir. Los dos recuadros inferiores mostraban al todoterreno saliendo del garaje. Pero ya no era Adam Fisher el que estaba sentado al volante. El conductor, vestido con gruesas ropas oscuras, llevaba una máscara antigás que le tapaba toda la cara. 31. La nieve había caído durante toda la noche y sepultado grandes zonas de Copenhague. En los informativos hablaban de un invierno de récord y advertían a la gente que no saliera en coche a menos que fuera absolutamente necesario. Lo primero que había pensando Dunha Hoggar al despertarse en el diván y mirar por la ventana fue que trabajaría desde casa. Pero cuando Karstan la llamó desde el dormitorio, diciendo que debían continuar donde lo habían dejado, decidió coger el coche de todos modos y dirigirse a la comisaría. Al salir del número 4 de Blagarsgade una hora después, comprendió de inmediato que los informativos habían subestimado la gravedad de la situación. La bicicleta ni siquiera resultaba visible bajo la enorme masa de nieve, y no podría liberar el coche si no era acabando una hora con la pala. Así pues, decidió ir a pie todo el trayecto. Parecía la única forma de desplazarse, porque el transporte público estaba interrumpido en su mayor parte, y ni siquiera el metro funcionaba. El estado de emergencia, no obstante, más bien la puso de buen humor. Las calles siempre atestadas se hallaban libres de coches por una vez. Los peatones habían abandonado las aceras y caminaban sin hacer caso a los semáforos. Era como si hubieran reconquistado la ciudad y no tuvieran la intención de devolverla nunca más. Estaba atajando por el lago Peblinge, congelado por completo, cuando el supervisor de seguridad de Scandlines la llamó para confirmarle que el BMW de Axel Newman había cruzado a Helsingborg en el ferry que salió del puerto de Helsing y a la una de la madrugada del miércoles. Por desgracia, tan solo registraban las matrículas y no usaban cámaras de seguridad, así que no podían confirmar si quien iba al volante era Axel Newman, Benny Willumsen u otra persona. Dunja intentó contactar con el Departamento de Investigación Criminal de Helsingborg mientras dejaba atrás la Raduspladsen por el HC. ANDRSEN en Boulevard. Como Astrid Tubesson, la jefa del departamento, ya se había ido a pasar las vacaciones navideñas, transfirieron la llamada a Sberker Holm, que, por supuesto, no respondió. Es que no había nadie trabajando en la orilla sueca. Le dejó un mensaje de voz presentándose y explicando que necesitaba localizar un BMW X3 de matrícula danesa que pertenecía al presentador de televisión Axel Newman. Cuando finalmente llegó a la comisaría, Nihanesk ni Kjeldrichter estaban allí. No sabía si era debido a la inclemencia del tiempo o si se habían declarado enfermos a modo de protesta. Aunque por un lado le daban ganas de pedir un certificado médico, por otro lado pensó que era un gustazo poder trabajar con paz y tranquilidad. Apenas había tenido tiempo de dejar el café sobre la mesa y encender la lámpara y el ordenador, cuando le sonó el móvil. Sí. Aquí Dunja Hogar. Hola. ¿Qué tal? Aquí Klippan. He oído que necesita ayuda. Disculpe. ¿Usted trabaja para la policía del Singborg? Sí. Mi nombre es Sberker Holm, pero todo el mundo me llama Klippan, ya sabe, como La Roca, aunque no me pregunte por qué. Acabo de recibir su mensaje. Mi llamada se refería a un BMW danés. Sí, he oído su mensaje. Ya lo he estado buscando y he conseguido encontrarle una foto. De veras. Se ve quién está al volante. Lo lamento, pero no. Es de una cámara de tráfico de la El Sur, y esas cámaras no muestran ninguna cara. Cuando fue tomada la foto. En la madrugada del miércoles, a la 1 y 33 minutos. Dunja se repitió el dato mentalmente. Encajaba a la perfección con el horario del ferry que salía del puerto de Helsing a la 1 y tardaba 20 minutos en llegar a el Singborg. Si el coche circulaba por la del Sur, lo más probable era que se dirigiera a Malmo y tal vez incluso a la casa de su sospechoso, Benny Willumsen, en el número 29 de Consultgatan. Muchas gracias. Es justo lo que necesitaba. Disculpe. Una cosa más. Por pura curiosidad. Diga. Entiendo que esto está relacionado con el brutal asesinato de Karen Newman en Tiberup. Sí, así es. Pero por desgracia ahora tengo. Es imposible no enterarse. Nosotros trabajamos en un caso similar aquí, en Ridebach, hace poco más de dos años, que presentaba los mismos rasgos de brutalidad repugnante. Vaya. Es para preguntarse de dónde sale tanta maldad. En fin, ha sido un placer hablar con usted. Que pase un buen fin de semana. Resultó que el agresor de Ridebach en realidad era danés. Dunha, que ya se disponía a colgar, volvió a ponerse el teléfono en la oreja. Actualmente vive aquí, en Suecia. En Malmo para ser exactos, prosiguió Klippan. Se llama Benny Willumsen. Ha acertado. Pero ¿cómo es que sigue libre? ¿Ustedes no lo arrestaron? Sí, lo detuvimos y acabó yendo a juicio. Teníamos testigos, pruebas circunstanciales y toda la pesca. El caso se desbarató cuando fue acusado del brutal asesinato de una mujer cuyo cadáver apareció flotando en la costa de Ben. No sé si salió nada sobre el asunto en los periódicos daneses. ¿Por qué se desbarató la acusación? La cuestión fue que tenía una coartada perfecta, de modo que todo se vino abajo como un castillo de naipes. Yo, personalmente, no creía que él hubiera cometido ese asesinato en particular, pero aquí en el departamento no estábamos todos de acuerdo. Nunca olvidaré el momento en que anunciaron el veredicto y lo soltaron. Fue como un puñetazo en plena cara. ¿Usted trabajó en la investigación? Sí, con el resto del equipo. Es la mayor investigación que hemos realizado nunca. En fin, lo que quiero decir es que si puedo ayudarla en algo, en cualquier cosa, dígamelo. Me sería de gran ayuda que me enviara todo el material que tenga sobre el caso. Claro. No hay inconveniente. Y recuerde, solo ha de llamarme. De acuerdo. Mil gracias. Colgó, se arrellanó en la silla y puso los pies sobre la mesa. Ahora contaba con más munición para sostener su teoría de que era Benny Willumsen quien estaba detrás del asesinato de Karen Newman. A ella, por desgracia, le faltaba precisamente lo que tenían sus colegas suecos, pruebas técnicas suficientes para relacionarlo con el caso. Las pruebas circunstanciales, los testigos y las semejanzas con otros casos anteriores no bastarían para condenarlo. Estaba alzando la taza de café para dar un sorbo cuando una mano le apretó el hombro. Estás trabajando sola. Ella se echó de golpe hacia delante y derramó la mayor parte del café sobre los tejanos. Caramba. Espero que no haya sido por mi culpa. No. Es que no te he oído. Dunja se volvió hacia Kim Schleitner, que se hallaba sonriente a su espalda. Ayer no pasaste por mi despacho. 32. ¿Crees con toda seriedad que podría haber una conexión entre el asesinato del ministro y el secuestro de Adam Fisher? Herman Edelman añadió unas gotas de crema de leche a su café. Sí, dijo Malin lanzándole a Fabian una mirada de soslayo para asegurarse de que él la apoyaba. Es precisamente lo que pienso. Malin, para empezar. ¿Quién nos está hablando siempre de la importancia de mantener la mente abierta y pensar de forma creativa? Lo interrumpió ella mientras cruzaba los brazos sobre su barriga. De acuerdo, pero no estoy tan seguro esta vez. Quizá estoy muy ciego, pero de verdad no veo nada que relacione ambos casos. Edelman se metió un terrón de azúcar en la boca y alzó la taza de café. Si me dejas terminar lo que estaba diciendo, quizá recuperarás la visión y verás que no es que haya una conexión, sino que parece tratarse del mismo asesino. Edelman volvió a dejar la taza, aún con el terrón de azúcar entre los dientes. Tiene suerte de estar embarazada, pensó Fabian. Ni él ni ningún otro miembro del equipo se habría permitido ese tono con el jefe, en especial tras una rueda de prensa, que casi siempre lo dejaba más irritable de la cuenta. ¿Tú qué crees, Fabian? Malin le dirigió otra vez una mirada como diciéndole que debía asentir si quería seguir viviendo. Él asintió, aunque en el fondo no sabía qué pensar. Sin duda había indicios, tal como decía su compañera, que sugerían que se enfrentaban al mismo asesino, pero no veía de qué manera podían vincularse ambos casos y, en cierto modo, se sentía tan ciego como Edelman. Había intentado hablar con la técnica de la científica, y Jevistavs, para ver si había encontrado pruebas que reforzaran su hipótesis, pero ella tenía apagado el teléfono, como solía hacer cuando estaba agobiada con mucho trabajo. Aquí hay una imagen de la cámara de vigilancia del aparcamiento de Slusen, Fabian, prosiguió Malin mostrando una foto del momento en que el secuestrador abandonaba dicho aparcamiento conduciendo el coche de Adam Fisher, se protegía la cara con una máscara antigas. Es probable que Fisher esté drogado en el interior del coche, lo que explicaría la máscara. No es posible que la llevara para no ser identificado. Dijo Thomas Pearson. Sí, pero... Malin le lanzó una nueva mirada a Fabian, como suplicándole que interviniera. Sí, puede ser, dijo Risk. Pero hay modos mucho más fáciles de camuflarse que ponerse una máscara antigas. La cuestión es que eso mismo le pasó a Joachim Hallmberg, el guardia de los edificios del Parlamento, en su propia casa. Malin mostró una fotografía del individuo y la fijó en la pizarra blanca. El martes por la noche, oyó un ruido en el pasillo. Salió a investigar y lo vio todo blanco. No te sigo. Humo blanco, especificó Fabian. Nuestra teoría es que el asesino arrojó una ampolla de gas a través de la ranura del buzón. Si observas la imagen del aparcamiento de Schlusen con más atención, verás que hay trazas de humo en el interior del coche. Y lo último que oyó Hallmberg, antes de despertar en la bañera sin su uniforme ni su pase de seguridad, fue el ruido de alguien respirando a través de una máscara, indicó Malin. No quiero ser aguafiestas, intervino Thomas Pearson dejando en la mesa su batido proteínico, pero para aclarar las cosas, ese guardia no vio nada, aunque oyó algo que le recordó el sonido de una voz a través de una máscara, pero podría haber sido una ráfaga de aire o un zumbido en sus oídos. Cierto, aceptó Malin. Pero. Espera, no he acabado. Que haya simplemente una máscara antigas o alguna otra similitud no significa que se trate del mismo asesino. Podría ser una coincidencia. Malin suspiró y puso los ojos en blanco. Fabián notó que estaba esforzándose para no perder la calma. Claro, podría ser una desafortunada coincidencia, pero vamos a investigarlo primero antes de ponernos a discutir. ¿Qué propones? Edelman dio otro trago de café. Creo que deberíamos unir las investigaciones en una sola dirigida por mí y por habían. Eh, disculpa. Dijo Thomas alzando la mano. Es una broma. Harmo, tú has oído algún argumento por el cual ellos deberían asumir nuestra investigación. Harmo Paivinen negó con la cabeza. Te parece que estoy de broma. Guau, hoy Malin está que se sale. Dijo Thomas y, sonriendo, sacó pecho y se le marcaron los pectorales bajo una camiseta muy ceñida. Voy a ignorar el comentario, por tu propio bien. German, tú siempre estás subrayando que las investigaciones deben cruzarse y enriquecerse entre sí. Sin duda. Pero en este caso coincido con Thomas. Un sonido que recuerda a alguien respirando a través de una máscara antigas no es gran cosa, la verdad. Aparte de eso, hay algo más que indique que los casos deban investigarse conjuntamente. Dijo Edelman. Por ahora, no, opinó Fabian. ¿Qué vamos a perder con el intento? Malin les espetó a Thomas y a Harmo. Y si tenemos que ser del todo sinceros, vuestra investigación no va a lo que se dice a toda marcha. Oye, nosotros hemos. ¿Habéis encontrado el vídeo de vigilancia? Ya lo sé, Thomas. ¿Pero qué ha aportado eso, aparte de una fotografía del tipo con una máscara antigas? ¿Por qué no proponemos ideas y miramos a ver si alguna tiene sentido? El motivo del asesino, por ejemplo. Quizá no actúa por dinero. Al fin y al cabo, la familia Fischer ha ofrecido una recompensa y él no la ha reclamado. Tal vez pretende algo del todo distinto. ¿Cómo qué? Quiso saber Harmo. No lo sé. Malin se encogió de hombros mientras cogía una galleta danesa. Agrimas le quitó los ojos y las tripas. Quizá tenía hambre. Planteó Thomas con una irritante e incómoda carcajada. Malin miró a Fabián indicándole que le tocaba intervenir. Pero él estaba abstraído pensando en el significado de lo que Thomas acababa de decir. De repente se abrió la puerta y entró Ijevistavs con una caja metálica en la mano. Llevaba el pelo recogido en un moño en lo alto de la cabeza, lo que producía la impresión de que superaba al menos en 10 centímetros el metro 50 que figuraba en su pasaporte, según decían. Tenía las narinas dilatadas, una señal de que estaba de muy mal humor. Lo mejor, en tales casos, era mantenerse alejado de la línea de fuego. Habréis de disculparme, pero no tengo todo el día. Stavs puso la caja sobre la mesa. Y para ser sincera, no entiendo a qué estáis jugando. Fabián observó que Malin estaba tan perpleja como él. Sí, me refiero a vosotros dos, continuó. ¿Qué pasa con el procedimiento habitual, o sea, encontramos una escena criminal, investigamos y luego pasamos a otra escena? ¿Cómo podéis encontrar tres escenas distintas casi al mismo tiempo? El apartamento clausurado de Ostbotagatan ya habría sido más que de sobra por sí solo. No digamos la habitación de descanso del ministro y el repulsivo apartamento de ese guardia. ¿Acaso creéis que puedo clonarme a mí misma? Y Jevi, dijo Edelman, entiendo que es demasiado trabajo. Pero. Ojalá solo fuera, demasiado. Esta tarde era mi único hueco para hacer algunas compras de Navidad. ¿Creéis que mis nietos aceptarán quedarse sin regalos este año porque ha aparecido un ministro destripado? Si quieres preguntaré si podemos pedir refuerzos a. ¿Te refieres a Petren y sus hombres? No. Gracias, pero no. Si ese hombre interviene en la investigación, ya puedes olvidarte de dejar esto terminado antes de Navidad. Nosotros tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, así que, podrías atenerte a lo esencial, como por ejemplo porque estás aquí. ¿Has descubierto algo? Dijo Malin con un tono de irritación parecido al de Jevi. Fabián estaba seguro de que ésta lo habría hecho pedazos si él se hubiera atrevido a replicar así. Stubbs le contestó a Malin. Por supuesto. Abrió con un chasquido los cierres de la caja, levantó la tapa y, poniéndose unos guantes, sacó una bolsa de tela negra y la colocó sobre la mesa. Aflojó el nudo de la bolsa y extrajo un tarro de cristal. Esto estaba en la nevera del apartamento clausurado de Ostbotagatan. ¿A qué apartamento te refieres? Preguntó Harmo. Es donde se registró la última localización del segundo teléfono móvil de Karl-Erik Grimas, explicó Malin mostrando una foto de la mesa forrada de plástico. Como verás, está preparada sin duda para. Quizá podáis comentarlo cuando yo haya terminado, la interrumpió Stubbs con una sonrisa forzada. He pensando que esto podría ser de interés. Alzó el tarro para que todos lo vieran. Fabián lo reconoció a simple vista. Era el tarro de cebollas en vinagre. Y tal como había sospechado desde que habían encontrado al ministro, no contenía precisamente cebollas en vinagre. Lo que flotaba en el oscuro fluido eran cuatro globos oculares. Tenemos que enviarlo de inmediato al departamento forense de Tastrón, prosiguió Stubbs. Pero no creo que nadie se sorprenda si dos de estos ojos resultan ser del ministro. ¿Y los otros? Preguntó Malin. Ahí es donde entráis vosotros dos. A lo mejor resulta que servís para algo, a pesar de todo. Fabián no acababa de entender por qué Malin se había molestado en preguntar. No sabía si era porque sentía curiosidad o porque pretendía ser amable. En cuanto a los ojos, no le cabía la menor duda de dónde habían salido. «Puedo mirar», dijo Thomas. «Mira, pero sin tocar». Stubbs colocó el tarro sobre la mesa, delante de Thomas. Él se inclinó y examinó los cuatro globos oculares que flotaban dentro, los nervios ópticos seccionados todavía colgaban por detrás como una cola. Dos tenían los iris azules, el tercero era verde, el cuarto, de color marrón. Thomas, muy tenso, se hirguió, miró a Harmo y asintió. «¿Estás seguro?» Preguntó Harmo. Thomas volvió a sentir. Siendo uno verde y otro de color marrón, tienen que ser de Fischer. 33. Había sido el mal chiste de Thomas Pearson, al soltar que quizá el asesino tenía hambre, lo que le había dado la idea. Tal vez habría resultado más fácil hacer una búsqueda informática, pero Fabián no quería comentarlo con nadie hasta que estuviera seguro. Era una teoría demasiado endeble todavía, y habría sido descartada de inmediato, dado el estado de ánimo del grupo ahora que las dos investigaciones se habían unido. Así pues, abandonó antes que nadie la sala de reuniones, bajó a los archivos de la primera planta de la comisaría y buscó entre las estanterías correderas el segundo semestre de 1993. Él tenía entonces 27 años y cursaba el último año en la Academia de Policía. El verano había empezado con antelación y la mayoría de la gente de su clase estaba deseando pasar unas buenas vacaciones antes de ponerse a trabajar. Pero él, no. En lo único que pensaba en ese momento era en el caso de homicidio que inundaba todos los tabloides y presentaba novedades casi a diario. Se trataba en cierto modo de algo insólito, un asesino en serie que estaba causando estragos en Estocolmo. El tipo de caso que sólo aparecía en los libros o en las películas y que nunca se producía en la realidad, en especial en un país como Suecia. Pero él todavía recordaba la sensación que esos homicidios habían causado en todo el país, sobre todo por la naturaleza brutal de los crímenes y el sufrimiento padecido por las víctimas, pero también por el veredicto definitivo, el asesino había sido condenado a reclusión psiquiátrica, y no a cadena perpetua. Ya ni siquiera recordaba su nombre, pero sí que se trataba de un caso insólito. También se acordaba de que habían aparecido siete víctimas y de que todas ellas habían permanecido confinadas muchas semanas en distintos lugares antes de ser sometidas a. Encontró los archivadores que estaba buscando. Sacó la primera de cinco abultadas carpetas. Ahí estaba, la investigación en la que tanto habría deseado participar. En cuanto la abrió y vio el nombre en letra impresa, le asaltaron de golpe todos los recuerdos como si hubiera sucedido el día anterior, las imágenes difundidas por la policía de varias víctimas a las que les habían sacado los ojos, el terror desatado por el hecho de que cualquiera podía ser la siguiente víctima, y los titulares que competían entre sí para revelar todos los detalles sobre Ossian Krenf, el primer auténtico caníbal de Suecia. —Bueno, yo lo veo así. —dijo Thomas, que caminaba junto a Malin por el pasillo. —¿Alguien sabe a dónde ha ido Fabian? —preguntó ella. —Jarmo se encogió de hombros. —Aquí tampoco está, añadió ella cuando entraron en la oficina del departamento. —Quizá ha ido al baño, apuntó Jarmo. —Perdón, pero estaba hablando yo, dijo Thomas. —Tú sigue hablando. Malin puso el bolso encima de la mesa y hurgó en su interior. —Bueno, Jarmo y yo llevamos trabajando en esto más de... —No soporto oír tus lamentos. Además, tengo unas náuseas terribles y voy a acabar vomitando si no encuentro. —¿Quién ha cogido mis? —Ah, espera, aquí están. Abrió un paquete de galletas María y se metió en la boca dos a la vez. Masticó y tragó lo más deprisa que pudo antes de sentarse. —Mierda. Ha ido por los pelos. —Ya está. Preguntó Thomas acercándose. Ella asintió y se comió otra galleta. —Bien. Entonces quizá puedas explicarme qué quieres decir con... —Lamentos. Maldita sea, tenemos que decidir cómo vamos. —No, lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, dijo Malin. —Si no te ves capaz, te sugiero que vayas a despotricar a otra parte. Thomas iba a replicar, pero Jarmo le lanzó una mirada que lo obligó a apretar los dientes. —De acuerdo. ¿A qué demonios esperas, entonces? —Bien, genial. Malin se levantó. —Esto va a ser fantástico, os lo aseguro. Propongo que empecemos investigando si Karl-Erik Grimas y Adam Fisher tienen algo en común. De la conexión entre ambos podría surgir un motivo. Jarmo asintió. Thomas permanecía de pie, sin decir palabra. —Sabemos bastante sobre el ministro de justicia, prosiguió Malin. —¿Pero qué sabemos sobre Adam Fisher? ¿Y por qué me parece haberlo visto en las revistas de cotilleo? Adam Fisher tiene 33 años, es hijo de un diplomático y su objetivo vital parece ser no crecer nunca, informó Jarmo. Le gusta gastar el dinero de papá, se pasea en coches de lujo y asiste a los estrenos de cine. No hace falta mucho más para salir en las revistas de cotilleo. —¿Y su padre? ¿Alguien lo conoce? —Sí, al menos Jarmo y yo, dijo Thomas. —Se llama Rafael Fisher, y fue embajador israelí aquí en Estocolmo durante la mayor parte de los 90. —Embajador israelí. —Repitió Malin. —Aquí está. Jarmo señaló una foto en blanco y negro de la pizarra. La imagen parecía tomada en una celebración y mostraba a un hombre mayor, de pelo totalmente blanco y vistiendo traje oscuro, que estaba sentado ante una mesa engalanada en compañía de otros dos hombres. —Adam es el joven de la izquierda. —inquirió Malin. —Sí. —Creemos que la fotografía fue tomada en la boda de su hermana. —¿Cuándo fue eso? —le preguntó Jarmo a Thomas. —En agosto de 1998. —El viejo murió tres meses más tarde. —¿Por qué es el hijo quien lleva bastón, y no él? —preguntó Malin. —Adam parece pálido y flacucho, no. Jarmo desprendió la foto de la pizarra para mirarla más de cerca. —En efecto, Adam estaba sentado sosteniendo un bastón con una mano y parecía muy frágil. —Tienes toda la razón. Nosotros habíamos supuesto que se lo había pedido prestado a su padre. —Déjame ver. Thomas cogió la foto. —¿Quién es el tipo del otro lado? Malin señaló al hombre que estaba sentado a la derecha del embajador y se inclinaba hacia él como si estuviera a punto de hablarle al oído. —Buena pregunta, opinó Jarmo. —Hemos tratado de averiguarlo, pero no lo hemos conseguido. —Aquí también aparece, pero con el embajador actual, observó Thomas, y señaló una foto en color tomada años más tarde en la que el mismo tipo se bajaba de un coche junto con el embajador israelí y otro hombre. —¿Y quién es el tercer hombre? —preguntó Malin. —El embajador de Israel en Copenhague, dijo Jarmo. —O sea que el tipo conoce a todo el mundo. —Habéis hablado con gente de la embajada. Jarmo y Thomas negaron con la cabeza. —Entonces empezaremos por... —Ah, ahí estás. —¿Dónde te habías metido? —Le preguntó Malin a Fabián, que acababa de entrar cargado con las carpetas. Estaba en los archivos, buscando información de un sospechoso. Fabián depositó el montón de carpetas sobre su mesa. Thomas cogió una y la abrió. —Ocean Krenf. —¿Quién demonios es este? —Es gracioso que me lo preguntes porque has sido tú quien me ha hecho pensar en él. —No era aquel caníbal. —dijo Jarmo. Fabián asintió. —Yo entonces aún no había entrado en la agencia, pero estaba trabajando en un coche patrulla y se hablaba mucho del caso. —¿Alguien quiere hacer el favor de explicarme de qué estáis hablando? —preguntó Malin. —De esto, dijo Thomas desplegando una doble página con fotos de víctimas a las que les habían extraído los ojos. —Precioso, exclamó ella. —¿Por qué solo los ojos? —No estoy del todo seguro, respondió Risk. Pero por lo que recuerdo, el asesino decía que se limitaba a obedecer las voces que le ordenaban coleccionar diversas, almas escogidas. —Oh, no. —Otro chalado, no. —Y lo han soltado. —Lleva tres años y cuatro meses en libertad. —O sea que lo han declarado capacitado. —cuestionó Malin. —Como si un poco de medicación y terapia pudiera curar a alguien capaz de esos crímenes. —Exacto, corroboró Thomas. —En los demás campos de la medicina se acepta que un cuerpo paralizado de cintura para abajo estará siempre paralizado. —Pero la psicología es diferente. Se supone que todo el mundo puede recuperarse con un poco de terapia, por muy incapacitado que esté. —Malin, sorprendida, miró a Thomas. —¿Eso lo has pensando tú solito, o lo has leído en una revista? —Thomas le respondió con una sonrisa y cogió el paquete de galletas. —Sírvete. —He perdido el apetito de todos modos, dijo Malin, y se dedicó a ojear más a fondo el antiguo expediente. ¿Había alguna relación entre las víctimas o fueron escogidas al azar? —Por lo que yo recuerdo, eran tanto hombres como mujeres. —Y creo que había uno relativamente famoso, dijo Jarmo. —Estás pensando en el locutor de radio que leía los informes marítimos, aportó Fabian. —Exacto. Y Fischer y Grimas también son relativamente famosos. —Tal vez escogía a gente que los sacaba de quicio, aventuró Thomas. —En todo caso, hay una persona que casi con toda certeza los sacaba de quicio, afirmó Malin alzando la vista del expediente. —¿Sabéis quién dirigió la investigación? —Los demás dijeron que no. —Karl Eric Grimas. 34. Dunha Hougar se sentó frente al escritorio de Kim Sleithner de la forma más encogida y discreta posible. Debería haberse sentado orgullosamente, con las piernas extendidas, tal como Hanesk habría hecho sin duda en su misma situación. Al fin y al cabo, contra todo pronóstico, ella había logrado identificar al principal sospechoso en menos de 24 horas. Si todo salía bien, Benny Willumsen recibiría la condena que merecía y, además, podrían cerrarse por fin tres investigaciones antiguas, cuatro, contando el caso sueco. Pero la mera idea de estar a solas con su jefe bastaba para que le entraran ganas de levantarse y salir corriendo. Se obligó a respirar con calma, bajó la mirada y escrutó la mancha seca de café de los tejanos, que producía la impresión de que se había meado encima. Reinaba tal silencio en el despacho que oía cómo entraba y salía el aire por las narinas congestionadas de Sleithner, quien todavía estaba examinando los antiguos expedientes y el borrador del informe. Se preguntó si no estaría entreteniéndose deliberadamente para prolongar su angustia. En todo caso, ella no alzó la mirada hasta que oyó que cerraba la carpeta. Él la miraba sonriendo. Sabía que eras la agente idónea para el caso, dijo mientras se quitaba las gafas de lectura. Y para que lo sepas, tuve buenas sensaciones desde la primera vez que te vi. Como Dunja no sabía qué decir, soltó una risita forzada. No hay motivo para reírse, es la verdad. Disfrútalo mientras dure. Podría acabarse mañana. No, es broma. Hablando en serio. Alzó el informe. Esto es un trabajo impresionante. No sé cómo has podido relacionar el caso de la chica encontrada en un vertedero en 2005, con mordeduras de perro, con el caso de Karen Newman, asesinada el otro día a hachazos en Tiberup, pero lo importante es que Benny Willumsen será encarcelado de por vida. Siempre resulta divertido darles un rapapolvo a esos cabrones suecos en su propio terreno. Me parece que voy a aprovecharme de esto durante mucho tiempo. Dunja asintió de nuevo con una sonrisa forzada. Ante todo, me gustaría convocar una rueda de prensa en la que quiero que recibas toda la atención que mereces. Una rueda de prensa. Cuando piensas celebrarla. No deberíamos detener primero. Relájate. Por supuesto que lo detendremos antes de difundir ninguna información. Pero ya sabes que a mí me gusta pegar primero, y quiero que tengas la seguridad de que no voy a permitir que nadie se lleve el mérito de tu trabajo. Entendido. Dunja asintió una vez más. Cualquiera diría que se te acaba de morir un ser querido y que toda la culpa es mía. No, en absoluto. Lo que pasa es que pienso que queda mucho trabajo antes de cantar victoria. Igual que nuestros colegas suecos, no tenemos pruebas suficientes para conseguir una condena. Deberíamos dragar cuanto antes el puerto de Helsing para poder demostrar que el asesino arrojó su propio coche al agua y se llevó el de Axel Newman. Quién sabe, quizá Axel también está en el fondo del puerto. Tienes razón, pero todo ha de hacerse en el orden debido. Naturalmente, hemos de detenerlo antes de que someta a alguien más a su macabro ingenio. Con un poco de suerte, encontraremos pruebas suficientes en su apartamento para ahorrarnos los costes de un dragado. Debería ser consciente de que registrar el fondo de un puerto con un invierno como el que estamos pasando no es nada barato. Ya, pero has leído todo el expediente del caso sueco. Ellos no encontraron nada de valor en su... Sleithner la interrumpió, riendo a... y le espetó. He leído lo suficiente para saber que tengo más experiencia que tú en este tipo de cosas. Ya verás cómo funcionará, Dunja. Si no encontramos nada en su apartamento, sacaremos el coche del puerto. Se levantó, rodeó el escritorio y se situó detrás de ella. Espero que te des cuenta de que esto va a propulsar tu carrera profesional. Cuando las manos de Sleithner se posaron en sus hombros, ella sintió como si la penetraran con un atizador. Era eso lo que se sentía al ser violada. La idea le vino a la cabeza espontáneamente y desapareció con la misma rapidez. Dunja, no puedes andar por ahí tan tensa. Estás dura como una roca. La masajeó con suaves movimientos. Procura relajarte. No es por presumir, pero si algo sé hacer es dar un buen masaje. La sujetó de los hombros y se los echó para atrás, lo que provocó que los pechos sobresalieran. Deberías cuidar un poco más tu postura. No resulta profesional sentarse en una rueda de prensa como si fueras un saco de patatas. Si todavía no tienes dolor en las cervicales, lo tendrás en el futuro. Le apartó el pelo y le amasó la nuca. A mí me entraron las molestias en cuanto me puse a trabajar aquí. Si Henrik Ammersten no me hubiera insistido para que hiciera unas sesiones de masaje, seguro que ahora estaría en una silla de ruedas. Desde entonces, he estado yendo dos veces a la semana y no he vuelto a tener el menor problema. Las yemas de los dedos de Sleitner ascendieron y le masajearon el cuero cabelludo y la zona de detrás de las orejas. Ah, se me olvidaba. He arreglado las cosas para que te sientes en la mesa de dirección en la fiesta de Navidad. No solo tenemos la ventaja de que nos sirvan y no debamos andar a codazos con todo el mundo, sino que además podemos beber Snaps sin límite. No está mal, no. Así tendremos la oportunidad de conocernos un poquito mejor. Dunha ya no escuchaba lo que le decía. Las palpitaciones de su corazón acelerado ahogaban cualquier otro sonido. Lo único que deseaba era levantarse y darle una bofetada con todas sus fuerzas. Pero estaba paralizada. Ni siquiera era capaz de pedirle que le quitase las manos de encima. No podía hacer otra cosa que permanecer sentada y sentir como todos los músculos se le iban tensando cada vez más. 35. Cuando Benny Willumsen despertó, no tenía ni idea de dónde estaba. Seguía aún en Suecia. La luz de la lámpara que tenía justo encima le impedía ver nada con claridad. Al conseguir aflojar la cinta que le ceñía desde la mandíbula hasta la frente, pudo girar la cabeza y hacerse una idea de su situación. Estaba desnudo y atado con cinta de embalar sobre la mesa de la cocina de su apartamento de Malmo. La foto de su querida Jessie, que había enmarcado y colgado en la pared el día de su muerte, disipaba cualquier duda. Ya habían transcurrido casi 17 meses desde entonces, pero los días sin ella todavía le resultaban difíciles de sobrellevar. Había pensando en buscar otro perro, pero al final había llegado a la conclusión de que no sería lo mismo. Poco a poco, de forma vacilante, recobró la memoria. Había salido a dar su paseo habitual. Aunque nevaba mucho, había escogido la ruta más larga, que le llevaba casi dos horas. Estaba tranquilo, sin la menor inquietud. Era justo lo contrario de cómo se había sentido después de su conquista en una de las casas de Fortuna Beach, en Rideback, hacía dos años. El acto en sí de violar y matar a puñaladas a una mujer en la playa mientras su marido estaba a 50 metros mirando las noticias, siempre le había provocado una cálida sensación de calma. Pero al día siguiente, la inquietud había empezado a atormentarlo. Había caído en la cuenta de que había cometido un error fatal al no reparar en un detalle en apariencia insignificante, los putos tiques del aparcamiento habían salido volando cuando había abierto la puerta del coche para alejarse del lugar. Él habría jurado que los había recogido todos, pero más tarde oyó en las noticias que la policía había encontrado una pista que la conduciría hasta el asesino. Se pasó una semana entera despierto en la cama y, por fin, la policía de Helsingborg lo localizó y lo detuvo. Si, además, no lo hubieran acusado erróneamente del asesinato de la mujer que había aparecido atornillada a un palé en la costa de Ben, lo habrían condenado casi con toda seguridad. Puesto que estaba otra vez en libertad, se había prometido que nunca más se le pasaría por alto ningún detalle, por insignificante que pudiera parecer. Y hasta entonces lo había cumplido. De vuelta de su paseo, se había relajado un poco dedicando el resto de la tarde al ejercicio físico. Hizo tres tandas de fondos, flexiones, abdominales y levantamiento de pesas tanto acostado como de pie. Había alcanzado su máximo y, al terminar, el corazón le retumbaba en el pecho. Y entonces había sucedido. Había oído que algo caía a través de la ranura del buzón, pero cuando llegó a la cocina para investigar, estaba todo lleno de un humo blanco. Había intentado salir afuera, pero no había podido avanzar a gatas ni tampoco arrastrarse. Lo último que recordaba era que alguien había entrado por la puerta principal y se había agachado junto a él, una figura que llevaba gruesas ropas oscuras y que se tapaba el rostro con una máscara antigas. Y en ese momento estaba atado con cinta de embalar sobre la mesa de su propia cocina sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Aunque albergaba sus sospechas. Había descartado de inmediato que se tratara de la policía porque resultaba totalmente improbable. Y durante los minutos que llevaba despierto, había ido repasando con detalle cada una de sus antiguas conquistas. Al principio estaba convencido de que era alguno de sus primeros fracasos, alguien que seguía vivo y que había ido a vengarse. Pero, pensándolo mejor, concluyó que ninguna de esas personas tenía lo que hay que tener para someterlo de esa forma. Se preguntó más bien si no se trataría de algún pariente de la víctima de Rideback, pero rechazó la idea. Oyó que alguien se levantaba del diván de la sala, lo que le confirmó que no estaba solo. Intentó girar la cabeza para ver quién entraba en la cocina, pero no podía moverse. Entonces notó que le ponían una venda sobre los ojos y, por primera vez desde hacía muchos años, tuvo miedo. No mucho, pero sí lo bastante para sentir un desacostumbrado hormigueo que le subía desde los dedos de los pies. Para ser sincero, casi le gustaba. Ahora va a empezar, pensó. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, estaba a punto de comenzar. 36. Fabián Riesk tanteó a lo largo de la pared con una mano mientras sonaba el tono de llamada en sus auriculares. El baño de la comisaría estaba a oscuras y no veía nada. Al fin encontró el interruptor y encendió las luces. Se preguntó qué iba a hacer si ella no respondía. O si ya no volvería a responder a sus llamadas. Quizá sería lo mejor, de todos modos. Ya me empezaba a preguntar qué había sido de ti. Como siempre, Niva empleaba un tono travieso que sugería que todo era un juego. Pensaba que igual te habían echado la bronca en casa y que te habías vuelto a encerrar en tu caparazón. ¿Puedes ejarme una mano? Depende. Necesito encontrar la dirección de un tal Ocean Kremf. Como te he dicho, depende. Se trata de un expresidiario que no vive en su dirección oficial. Lo consideramos el principal sospechoso de la muerte y desmembramiento de Adam Fisher y Karl Eric Grimas. Estamos seguros de que vive realquilado en alguna parte. Fabián esperó una reacción, pero no hubo ninguna. Niva. ¿Estás ahí? Preguntó, fingiendo que no la oía respirar. En realidad, entendía perfectamente a qué venía esa actitud y no podía negar que ella tenía razón. Él había hecho una promesa y debía cumplirla. Al fin y al cabo, no tenía por qué ser más que un encuentro con una antigua compañera. ¿Qué tal mañana por la noche? El silencio que se produjo a continuación fue lo bastante prolongado como para que él se arrepintiera. Quedemos a las nueve en el Limar, respondió Niva por fin. ¿Tienes el número de su carnet de identidad? Él recitó el número mirando sus notas, 540613-5532, y oyó cómo ella tecleaba de inmediato. ¿Está registrado en Norseborg? Sí, pero como he dicho, tenemos la información de que vive realquilado en otro sitio. Vamos a ver su banco. Está en el Nordea y tiene una tarjeta normal de débito vinculada a su cuenta personal. Trabaja. ¿De dónde saca el dinero? No, no trabaja. Cobra varios subsidios y es de suponer que también un alquiler por el piso de Norseborg. ¿Tiene otras cuentas? Seguramente, pero en esta tarjeta de débito hay suficientes transacciones como para poder localizarlo. Fabián oyó cómo tecleaba de nuevo. Mientras aguardaba, se sentó en el asiento del inodoro y se preguntó qué le diría a Sonia, si es que debía decírselo. Tal vez su mujer no esperaba que volviera a casa y daría por supuesto que iba a quedarse trabajando por la noche. Debía de haberse enterado de lo ocurrido por las noticias y, probablemente, ya se imaginaba que llegaría muy tarde durante varias noches. Era por eso por lo que no había reaccionado a su intento de explicación. Utiliza regularmente tres cajeros. Uno del centro comercial Ringen en Skanstul, otro frente al supermercado Consum de Gotlands Gatán y el último en la sucursal del Banco Nordea de Bondegatán. Yo diría que vive en algún punto entre Ringwagen y Bondegatán, alrededor de Gotgatán. Podrían ser varios miles de apartamentos. Y si está realquilado de segunda o de tercera mano, es posible que su nombre ni siquiera aparezca en la puerta. Yo indagaría sobre la época que pasó encarcelado. Podría ser que hubiera conocido a alguien allí. Sugirió Niva. Fabián ya la oía iniciando otra serie de búsquedas. Pero él estuvo en reclusión psiquiátrica, de manera que no habrá habido muchos. Ya lo sé, pero en 1996 lo consideraron lo bastante curado como para trasladarlo a la prisión Cumla, donde cumplió los últimos diez años con medicación y terapia continuada. Sí, y ahora se supone que está completamente curado, dijo Fabián, que, como los demás miembros del equipo, no comprendía cómo podían declarar sano a alguien que había mutilado, torturado y arrancado los ojos a sus víctimas. ¿Y qué me dices de los compañeros de prisión? ¿Alguna coincidencia? No lo parece. Al menos entre los presos con los que pasó seis meses o más. Uno de ellos está registrado en Lindvalsgatan, en la zona de Ornstuhl, y otro en Tantogatan, pero nadie dentro de ese radio de Tres Manzanas. Redúcelo de seis a tres meses. Ya lo estoy haciendo, pero hay un montón de nombres que revisar. Prueba con el terapeuta. El terapeuta. Sí, debe de haber visitado a alguno casi a diario. Por desgracia, vive en Gamla en Skede. En la misma calle que tu compañera Malin Renberg. Quizá ella lo conoce y va a su casa, calzando sus cracks, para pedirle azúcar o hablar de los niveles de ruido y la necesidad de poner más badenes. No creo que las cracks sean su estilo exactamente, dijo Fabian. Tuvo la sensación de que la amargura de Niva por el hecho de seguir soltera todavía rezumaba a través del teléfono como un lodo viscoso y amarillento. Me han dicho que está embarazada. Déjemelos. Qué bonito. No tanto, si se lo preguntas a ella. Por ahora parece dispuesta a ofrecérselos al primero que pase. La hija. No sé si han averiguado ya el sexo. Oh sí, espera, son dos chicos. No me refería a Malin, sino al terapeuta. Fabian no entendía de qué estaba hablando. La hija del terapeuta. Está registrada en un apartamento. En el 67BE de Blekingegatan, pero ahora está estudiando en Lund. Es una posibilidad muy remota, pero quizá valdría la pena probar. Sin duda. No sé cómo darte las gracias. Si lo sabes. Nos vemos mañana por la noche. Sonó un clic, y Fabian se levantó del inodoro y se guardó el teléfono en el bolsillo. Suponiendo que fuera cierto, no le quedaba claro si el terapeuta habría quebrantado la ley o violado sus normas profesionales. Pero en todo caso, habría traspasado un límite ético. Fabian, ¿qué estabas haciendo? Malin se le acercó en cuanto apareció por la puerta del baño. La pregunta era retórica. Ella ya se lo había figurado, gracias a ese don especial que siempre había demostrado con respecto a él. Eres tan previsible como el pato Donald en Nochebuena, solía decirle. Risk no había conseguido ocultarle ningún secreto desde que trabajaban juntos y, sin embargo, aún se ponía a la defensiva como una mula obstinada. Es que no puede uno hacer sus necesidades. Malin soltó un bufido y asomó la cabeza en el baño. Veo que has bajado el asiento del inodoro después de usarlo. Y ni siquiera te has molestado en dejar la pila mojada. Era Niva. Él ya se disponía a confesarlo, pero no consiguió mi terbaza. Sé lo que estás pensando, Fabian. Pero te aseguro que esa chica no es trigo limpio. Niva Ekenielme es un terremoto viviente que anda por ahí con dos piernas flacuchas y que inca sus dientes en cualquier marido que no se conforma con lo que tiene en casa. Él trató de adoptar una expresión imperturbable. No te quedes ahí mirándome como un idiota. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. No, la verdad es que no. Ni él mismo podía creer lo patético que sonaba. Por suerte, no tuvo que hundirse más en la ignominia, porque aparecieron Tomás y Jarmo. Aquí estáis. Venís con nosotros. Preguntó Tomás, que se había atado la pistolera. ¿A dónde vais? Dijo Malin. Cibervoitán no encuentra otra dirección, así que vamos al apartamento de Norsborg donde quedó registrado por última vez, dijo Jarmo mientras se ponía su chaqueta de cuero. Con un poco de suerte, encontraremos alguna pista. Mejor vayamos aquí, indicó Fabian abriendo su cuaderno de notas. Tengo más confianza en esta dirección. A ver. Malin cogió el cuaderno. ¿Cómo la has conseguido? Mejor dicho, ¿cómo la ha conseguido Niva? Niva. Tomás miró a Fabian. Niva e que ni él. Es una posibilidad remota. Pero hay una serie de factores que indican que Ocean Krenf está realquilado en el apartamento de la hija de su terapeuta, quien, por cierto, vive en la misma calle que tú, en Enskede, soltó Fabian, notando que estaba enderezando el bote de nuevo. Pero Malin no escuchaba lo que le decía. Miraba fijamente la dirección. El 67B de Blekinge Gatan. Quizá estoy equivocada, pero esto no es. Alzó la vista y los miró. No está en la misma manzana que el apartamento clausurado de Ostgotagatan. 37. Benny Willumsen no sabía cómo reaccionar. Sus pensamientos y emociones se arremolinaban. Por un lado, sentía una creciente ansiedad ante el dolor que podía estar a punto de sufrir, por otro lado, no le cabía duda de que merecía un castigo. Tal vez se trataba de alguna de sus primeras víctimas, o de sus fracasos, como él prefería decir. Aunque le sorprendía que hubiera hecho falta tanto tiempo para que alguna de ellas se tomara la justicia por su mano. Aún no estaba dispuesto a morir. Lo atormentaba pensar en la cantidad de cosas que deseaba lograr. Su bloc estaba lleno de esquemas de sencillos artilugios que conseguirían mejorar sus actos, como el látigo con cuchillas de afeitar, o la ducha de agua hirviendo. Todos sus diseños tenían en común un objetivo muy simple, hacer sufrir a la víctima el mayor tiempo posible. Pero quizá nunca podría probar sus inventos. Y, pese a todo, no era capaz de eludir una sensación de placer mientras aquellas manos planeaban ingrávidas sobre su piel desnuda, haciéndole estremecer con cada leve roce. Se deslizaron con suavidad sobre su pecho, todavía firme e hinchado tras su última sesión de ejercicios, y continuaron por sus abultados abdominales, que constituían su mayor orgullo. Aunque pasaba de los cuarenta, nunca en su vida había estado en tan buena forma. Aparte de musculoso, estaba proporcionado y flexible gracias a practicar yoga durante algunos años. Además, casi le había desaparecido la grasa subcutánea, de manera que se le marcaban todas las venas y los tendones. Si alguna vez había estado en condiciones de que lo observara y tocara un extraño, sin duda era entonces. Nunca se había encontrado en una situación similar, atado desnudo sobre una mesa con los ojos vendados, y ni siquiera en sus fantasías más salvajes se le había pasado por la cabeza que algo de ese tipo pudiera provocarle placer. Pero así era. Aunque estaba asustado, debía reconocer que la incertidumbre lo excitaba. Hallarse indefenso contrastaba por completo con todas las veces que él había sido la parte activa, la persona que planeaba, actuaba y ejecutaba. No es que no le gustara estar al mando, al contrario, le encantaba. Disfrutaba llevando el timón en solitario. Poseer todo el poder sobre la vida de otra persona, ver incluso el miedo en sus ojos cuando descubría que estaba a su merced, era una sensación que superaba casi cualquier otra. Cada etapa del proceso ofrecía posibilidades de gozar. Si te apresurabas, corrías el riesgo de perderte los pequeños matices, como ese momento en que el miedo se convertía en terror cuando descubría que no solo tenías el poder sino que pensabas usarlo. Cada nueva fase llevaba a las víctimas a dar un paso más allá y, una vez que lo habían dado, ya no podían recuperar la inocencia. Con los años, había aprendido a exprimirles hasta la última gota de temor, a mantenerlas en una fase determinada todo el tiempo que quería, antes de conducirlas más lejos por ese camino que él mismo trazaba. En los primeros años había buscado provocarles el terror, pero ahora la expectativa que se había impuesto en sus preferencias era la esperanza. Esta aparecía justo después del terror y volvía a iluminarles la mirada. A veces conseguía una sonrisa, incluso una risa casi natural. Lo que más le gustaba entonces era inocularles una falsa sensación de seguridad y permitir que su esperanza creciera tanto que se convirtiera en creíble. Le encantaba convencerlas de que si obedecían y no oponían resistencia, todo saldría bien, y que, entonces, saldrían vivas. Cuanto más lograba prolongar esa situación, mayor era su recompensa. Entonces disfrutaba observando cómo se daban cuenta de que no tenía sentido albergar esperanzas. Por mucho que rogaran y suplicaran, aquello sólo podía terminar de una manera. Todavía inhalaban y su corazón seguía bombeando sangre como si nada, pero sus ojos no se engañaban. Sabían lo que se avecinaba. No había nada más hermoso que ese momento, cuando una mirada se ablandaba y parecía rendirse. Las manos le rozaron ligeramente la entrepierna y continuaron a lo largo de los muslos. Por primera vez, no podía hacer otra cosa que esperar y recibir. Aunque conocía el final, disfrutaba de sus últimos momentos sin remedio. Respiró más profundamente y su miembro cobró vida. Sentía el fluir de la sangre, agrandándolo y endureciéndolo a medida que esas manos suaves se aproximaban. Al principio había creído que eran unas manos femeninas, pero ya no estaba tan seguro. A diferencia de muchos otros hombres, él nunca se había detenido a pensar si tal vez era homosexual, o bisexual, ya puestos. Toda su vida había estado seguro de que era hetero y de que dejaría de excitarse en cuanto un hombre lo tocara. Pero al parecer su cuerpo no tenía preferencias, porque su erección había adquirido el tamaño completo, y estaba tan henchida y rebosante de sangre que notaba cómo se movía al ritmo de sus palpitaciones. Seguro que la persona que se dedicaba a jugar con él estaba impresionada. Con una longitud de 29 centímetros y una circunferencia de 18 y medio, era más grande que la de la mayoría de hombres. Entonces las manos lo tocaron al fin, pasadas ligeras y casi imperceptibles que iban desde la base hasta la punta a lo largo de la cara interna. No lo sabía con certeza, pero estaba casi seguro de que la punta de una lengua estaba jugando alrededor de su grande palpitante. Ya no recordaba exactamente qué se había imaginado, pero desde luego no esperaba que fueran a mantenerlo con vida tanto tiempo. Lo único que podía hacer era dar gracias y disfrutarlo mientras durase. En cualquier momento podía terminarse todo. Sentía que su cuerpo se iba preparando para morir. Cada uno de sus músculos se hallaba en tensión y, además, había empezado a sudar como un bebé atrapado en un coche bajo el sol. Un tajo bien dado con el cuchillo carnicero que tenía en la cocina y se desangraría en 15 minutos. Pero las manos le sujetaron el miembro por la base endurecida y lo alzaron de forma que apuntara hacia arriba. Una boca cálida y húmeda recorrió su glande con más profundidad. Todavía no podía asegurar si se trataba de un hombre o de una mujer, pero cuanto más tiempo actuaban la boca y la mano en perfecta armonía, menos le importaba. Él solía masturbarse un par de veces a la semana porque le servía para mantenerse más o menos calmado. Pero en las últimas semanas no se había tocado siquiera y se había centrado en sus ejercicios, dejando que subiera la presión. Si se acababa corriendo, iba a salir un chorro brutal. No quería que todo se acabara antes de haberse corrido. Después podían hacerle lo que quisieran. Cualquier cosa, con tal de que pudiera. Notó que se le contraían las pelotas y que su tensa erección se preparaba. Tras la primera descarga, su miembro continuó bombeando semen como si nunca se fuera a agotar. Cuando estuvo completamente seco, las manos lo soltaron, y él pudo relajarse y aflojar todo el cuerpo. Estaba a punto de quedarse dormido. Notaba como si se hundiera a través de la mesa, adentrándose más y más en la oscuridad. Fuera lo que fuese lo que lo aguardara, estaba dispuesto a asumir el castigo. 38. Fabián no entendía por qué los demás parecían tan seguros de sí mismos cuando llamaron al timbre del apartamento y esperaron con las pistolas desenfundadas, como si supieran de sobra lo que les esperaba al otro lado. O quizá, sencillamente, tenían más confianza que él en que sus armas los protegerían. Pese a sus 20 años en el cuerpo, no había disparado nunca su pistola, salvo en el campo de tiro. No se imaginaba la posibilidad de atravesar a alguien con una bala, aunque se decía que, cuando llegara el momento, estaría preparado. La cuestión era si ese era el momento, o si encontrarían una humareda blanca, y acabarían anestesiados, y o si Ancrenfle sacaría los ojos. O quizá resultaría que no estaba en casa, o que ni siquiera vivía allí. Después de llamar varias veces sin obtener respuesta, Thomas se empeñó en forzar la cerradura con su llave maestra. Media hora más tarde, se vieron obligados a llamar a un cerrajero de verdad, que abrió la puerta en 10 minutos. Lo cual, de todos modos, era mucho más tiempo que los 30 segundos que costaba abrir una puerta. Entraron por fin, y vieron que había un montón de cerrojos adicionales en la parte de dentro, lo que explicaba que hubieran tardado tanto. Un mensaje de texto le impidió a Fabian entrar en el apartamento al mismo tiempo que los demás. Era de Sonia, le decía que no sabía a qué hora volvería esa noche del estudio, que había hablado con la adolescente de la casa vecina para que fuese a buscar a Matilda a la escuela y que se quedara hasta las seis y media. Luego, por lo visto, tenía planes para ir al cine. Él respondió asegurándole que volvería a casa antes de esa hora y le deseó buena suerte con sus cuadros. No tuvo que dar más que un paso en el interior del apartamento para descubrir que la posibilidad remota de Niva había resultado cierta contra todo pronóstico. Era imposible que una persona cuerda viviera ahí dentro. Joder, 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 masculló Thomas guardándose el arma en la pistolera. Y yo creía que tenía la casa desordenada, dijo Malin al recorrer con la vista la sala de estar, tan abarrotada de cachivaches y desperdicios que Jevistavs y sus hombres tardarían una eternidad en revisarlo todo. Así es como está más o menos el piso de Jarmo desde que se divorció. Aunque tú tienes más revistas porno, dijo Thomas con una sonrisa burlona, y dio unas palmaditas a una pila de dos metros de diarios gratuitos. Cierra el pico y haz algo útil, masculló Jarmo, y se dirigió hacia el dormitorio. Propongo que nos dividamos y que cada uno registre una habitación, sugirió Thomas cogiendo un diario de la pila. No es lo que estamos haciendo. Comentó Malin, que revisaba el contenido de una serie de bolsas de basura negras. No estamos un poquito quisquillosos hoy. Aventuró Thomas. Al menos, no cabe duda de que hemos venido al lugar correcto. Alzó un diario, en el cual los ojos de todas las personas retratadas estaban cuidadosamente recortados. Mirad. Ha usado un bisturí para cortar las fotos de cada página. Fabián conectó sus auriculares al iPod y puso No Balance Palace, de Kashmir, su grupo danés favorito, para abstraerse de los demás y dejar que el apartamento hablase por sí solo. Se trataba de un piso esquinero, que daba tanto a Blekinge Gatan como a Ostgotta Gatan. En el rincón redondeado del fondo, junto a una ventana, había una mesa de cocina. La distribución le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Echó un vistazo por la ventana y cayó en la cuenta. Esa panorámica de la calle la había visto desde el apartamento clausurado de Ostgotta Gatan, en cuya nevera habían encontrado los ojos de Fisher, y Grimas. No quedaba muy lejos de allí. No era demasiado aventurado suponer que Krenf usaba un apartamento para vivir y otro para matar a sus víctimas. Miró en derredor y observó el viejo papel pintado y los desconchones del techo. La vivienda necesitaba una renovación a fondo. Tal vez por eso podía permitirse alquilarla. Todos los estantes y cajones estaban repletos de cosas. No había ningún hueco vacío. En cuanto había entrado, Fabian, igual que los demás, había tenido la sensación de que aquello estaba más desordenado que un trastero atestado de basura. Pero entonces se dio cuenta de que en realidad no estaba desordenado en modo alguno. Sí, había algunas cosas tiradas por el suelo, pero la mayor parte de ellas estaban organizadas en montones, apiladas y clasificadas con mucho esmero. Ocean Krenf era sin duda un maníaco del coleccionismo. Risk entró en la habitación del fondo y echó un vistazo. Parecía usarse como despacho y contaba con un viejo escritorio de madera, situado contra una pared, y una silla. En contraste con el resto del apartamento, no había nada encima de él. Se acercó y se sentó en la silla, que crujió bajo su peso. Bajo el tablero del escritorio había tres cajones situados en horizontal. No tenían tirador, pero sí cerradura. Como no estaba echada la llave, pudo abrirlos empujando desde debajo. El cajón de la derecha contenía unas tijeras, un bisturí y un rollo de cinta de embalar. El central, un álbum lleno de recortes de periódico con fotografías de Karl-Erik Grimas y Adam Fisher. Todas ellas, tomadas en momentos y escenarios distintos, tenían una cosa en común, les faltaban los ojos, igual que en los diarios gratuitos que Thomas había encontrado. Arisk le impresionó la personalidad que imprimían unos ojos, sin ellos, Grimas y Fisher parecían más bien unos zombies. El cajón de la izquierda también contenía fotografías, pero no estaban pegadas en un álbum ni recortadas de los periódicos. En este caso, daba la impresión de que había sido Krenf quien manejaba la cámara. Eran unas treinta y tantas, todas tomadas en el interior de un autobús. Mostraban a diversos pasajeros leyendo, conversando o mirando ensimismados por la ventanilla. Y por lo que Fabián apreció de un simple vistazo, ninguno aparecía en más de una foto, ninguno, excepto una mujer que salía en todas. Una mujer con los ojos recortados. Había aún otra víctima. Por eso no estaba Krenf en casa. Dejó las fotos sobre el escritorio para examinarlas con más detenimiento, pero lo interrumpieron unas voces estridentes que ahogaron la música de, de Zinik, de David Bowie. Se quitó los auriculares y fue corriendo a reunirse con los demás, que estaban con las pistolas desenfundadas y chillaban todos a la vez. «¡Túmbese boca abajo!» gritó Thomas sujetando el arma con ambas manos. «Al suelo, he dicho». Risk no daba crédito a lo que veía, o si An Krenf estaba inmóvil como una estatua en medio de la habitación, entre los montones de periódicos, con una bolsa de la compra en la mano. Era casi como si hubiera surgido de la nada, y parecía tan sorprendido como ellos. «Pero no hay derecho». «No pueden». Balbució meneando la cabeza. «Tenga por seguro que sí podemos». Dijo Thomas. «Al suelo, maldita sea». «No, no hay derecho». «No tienen». «Será mejor que obedezca», le indicó Jarmo, también con la pistola en ristre. A Fabián le llamó la atención lo bajo que era aquel hombre y lo distinto que resultaba al natural, en comparación con la imagen del vídeo de vigilancia en el que aparecía como un guardia luciendo bigote y una abultada barriga. ¿Acaso lo que le abultaba entonces eran los instrumentos quirúrgicos ocultos bajo la ropa? «No. Esto no está bien, nada bien». Krenf meneó la cabeza con más fuerza y, soltando la bolsa de la compra, agitó los brazos. «Tienen que marcharse. Fuera de aquí. Cierre la boca y túmbese», ordenó Thomas. «Ocean, escúcheme», intervino Malin, con la pistola en una mano y la placa en la otra. «Somos agentes de policía, y me parece que ya sabe por qué estamos aquí. Será mejor que mantenga la calma y que haga lo que le decimos». Krenf se serenó un poco y asintió. «Muy bien. Ahora ponga las manos en la cabeza y arrodíllese muy despacio». Él alzó las manos y empezó a agacharse de mala gana. Pero entonces, sin previo aviso, giró en redondo y desapareció corriendo hacia el pasillo. «¡Alto!» gritaron Thomas y Jarmo a la vez. Pero ya era demasiado tarde. Krenf había salido del apartamento y, a juzgar por el eco, estaba bajando la escalera. «¿Qué demonios estamos haciendo? Ha escapado, maldita sea!» gritó Thomas, y echó a correr tras él. Ocean Krenf salió disparado a Blekinge Gatan y corrió con todas sus fuerzas hacia Gotgatan. Sabía que era más rápido que mucha gente, siempre lo había sido, y, pasara lo que pasase, no tenía intención de dejarse atrapar. Otra vez, no. Debía bajar al metro para ponerse a salvo. Ya tenía estudiadas las rutas de huida y sabía cómo escabullirse de los putos polis ante sus propias narices. ¿Por qué había sido tan ingenuo? No era nada propio de él. Y lo cierto es que los había visto deambular por la calle desde hacía unos días. Se había prometido que estaría preparado por si llamaban a su puerta y, sin embargo, había caído en la trampa estúpidamente. Ya no le faltaba mucho. Había de cruzar Gotgatan y después zambullirse en el inframundo. Sabía cómo abrirse paso en la entrada del metro de forma expeditiva, o sea, apartando a todos los cabrones que ignoraban que debían mantenerse a la derecha. Oía los gritos de la policía a su espalda, ordenándole que se detuviera y pusiera las manos sobre la cabeza. Podían gritar todo lo que quisieran. Ya estaba harto de obedecer y portarse bien. Una vez en el andén, saltó sin vacilar a las vías y se adentró corriendo en la oscuridad. Enseguida llegaría a su destino, un lugar donde nunca lo encontrarían. Había estado de suerte. No había ningún tren en la estación y todo se hallaba en silencio en las vías. Oyó un ruido detrás, algo así como el reventón de un neumático. Aunque estaba claro que allí no había coches. No dedujo que era hasta que le falló la pierna izquierda, eso dio lugar a que cayera en plancha y se golpeara la cabeza con las vías. Otro sonido diferente lo hizo volver en sí y comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Era el traqueteo característico que indicaba que se aproximaba un tren. 39. Este era el peligro sobre el que su padre la había prevenido tantas veces, pensó Katja Skow, que no sabía dónde estaba ni de qué modo había acabado ahí. Él había invertido una fortuna en sistemas de seguridad y le había advertido que bajo ninguna circunstancia saliera de la casa de Schneckerstena menos que lo tuviera planeado por anticipado con los guardaespaldas. Katja no soportaba aquel encierro. Era como estar bajo arresto mientras sus amigos salían de juerga por Copenhague. Pero su padre casi no hablaba de otra cosa últimamente, de esas agresiones a blancos fáciles que se estaban convirtiendo en más y más corrientes a medida que los robos tradicionales resultaban menos fáciles de ejecutar. Y ya era un hecho, estaba viviendo la peor pesadilla de su padre. La habían secuestrado y se la habían llevado a la fuerza como si fuera la víctima de una de esas películas malas que sabías que acababan bien, pero esto no era una película. Intentó calcular cuánto rato llevaba allí, pero enseguida desistió. Teniendo en cuenta lo que había consumido la noche anterior, su sentido del tiempo no era fiable en absoluto. Además, estaba todo oscuro, tan oscuro que no veía nada a diez centímetros, a pesar de que sus ojos deberían haberse adaptado hacía mucho. Sin duda estaba encerrada en un lugar angosto. Intentó rascarse la nariz, pero no había espacio suficiente. La envolvía algo rígido, acaso una alfombra, oía crujidos y notaba a su alrededor olor a plástico. Debería estar asustada, pero no tenía energías para preocuparse. Seguro que aquella situación se acabaría arreglando. Cerró los ojos para tratar de centrarse en lo que había ocurrido, pero empezó a darle vueltas todo y a dominarla una sensación de ingravidez. Aún estaba colocada, y como no se le pasara pronto no iba a poder distinguir dónde tenía los pies y dónde la cabeza. Supuso que pretendían asustarla, que querían que se pusiera a dar golpes y berridos. Pero no pensaba complacerlos. Iba a quedarse tan callada que serían ellos los que se inquietarían. Y cuando vinieran por fin a sacarla de la oscuridad, se haría la muerta, tal como debías hacer si caías en el cubil de un oso. No se imaginaba cómo reaccionarían al descubrir que su plan para sacar millones era inútil. Pensó en la fiesta. Se suponía que iba a ser algo, tranqui, pero había degenerado en una orgía descarada, la gente esnifaba casi todo el alijo que ella tenía almacenado y follaba a saco por los rincones. Claro que así era como funcionaban las cosas la mayoría de veces, las fiestas más divertidas y exitosas eran las imprevistas. Y cuando Niels propuso que fueran a Helsing a dar la vuelta en ferry como auténticos suecos, en realidad, no había sido Niels, sino esa chica que alguien había traído, ella no había podido decir que no. La mera idea de largarse sin decírselo a su padre o a uno de los guardias la volvía loca de alegría. El grupo estaba compuesto por sus amigos más íntimos y algunos más cuyos nombres no conocía. Salieron de la casa por la ventana del baño y lograron saltar el muro usando la rama de un árbol que asomaba por encima. Los taxis los estaban esperando en Strandbegen y, antes de darse cuenta, se hallaban todos sentados en el ferry sueco en dirección a Helsingborg. Estaban decididos a seguir la juerga y a mantener a raya el aburrimiento cotidiano, que era como ella había vivido los últimos diez años. Su padre había hecho todo lo posible para que sentara la cabeza y cuidara de sí misma. Y Dios sabía que ella lo había intentado todo, desde un empleo en una de las muchas empresas paternas, hasta la terapia, la actividad física y la medicación. Pero nada lograba librarla de la sensación de que no tenía nada que perder, de que todo podía terminar en cualquier momento. Lo mirara como lo mirase, sabía que tenía los días contados, así que. ¿Por qué no exprimirlos al máximo? Había que vivir cada uno como si fuera el último, el jodido carpe diem. Desde luego, no era eso lo que su padre había pensando cuando ella había recibido el diagnóstico al principio. Él había movido cuantos y los había podido. Si de él hubiera dependido, Katja habría desarrollado una brillante carrera y trabajado por lo menos sesenta horas semanales. ¿Pero para qué? Ya tenían más dinero del que podrían gastar jamás. No es que no pudiera comprender la decepción de su padre, sobre todo en los primeros años, pero habían transcurrido más de diez y esa decepción seguía impregnando la relación entre ambos. Él intentaba ocultarla, pero casi siempre su mirada destilaba amargura, y algunas veces, si se leían entre líneas las cosas que le decía, daba la impresión de que incluso se arrepentía de haberla ayudado. Percibió una vibración y oyó un motor que arrancaba. Quizá fue porque dedujo que estaba en el maletero de un coche o porque notó que se movían, pero se percató de que estaba asustada. Más que asustada, aterrorizada. Entonces sí se le ocurrió que se trataba de algo real y no una broma pesada. Se acordó de golpe de aquella pobre mujer que había visto en las noticias. Karen Newman, así se llamaba. Pero no había anunciado la policía que ya había atrapado a su asesino. El terror la recorrió de pies a cabeza como una descarga de alto voltaje. Cada músculo se le tensó espasmódicamente, y se puso a chillar con todas sus fuerzas. La alfombra amortiguaba con tanta eficacia sus gritos que enseguida se dio por vencida. Notó que avanzaban poco a poco. Pasaron unos baches y luego la calzada se volvió regular. «¿Estamos bajando del ferry?», pensó. Si era en Dinamarca o en Suecia, no lo sabía. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, tomó conciencia de cuánto podía perder. 40. Dunja intentó tragarse el nudo que notaba en la garganta mientras miraba a los periodistas y fotógrafos que tomaban asiento frente a ella. Cuanto más se llenaba la sala, más incómoda se sentía. No le sorprendió el interés suscitado por la rueda de prensa, pues Axel Newman era un personaje conocido para muchos, e incluso para ella, desde que había iniciado su programa de radio, Las Voces de la Noche, aunque no se había convertido en una celebridad hasta su aparición en Bailando con las Estrellas y, después, en su propio espectáculo televisivo. Pese a ello, no se imaginaba una expectación tan enorme como para haber tenido que trasladar el acto a la sala grande con el fin de dar cabida a los asistentes. Todavía seguía entrando gente, y quizá no cabrían todos. Si hubiera dependido de ella, más bien habría preferido formar parte del operativo en el apartamento de Benny Willumsen en Malmo. Pero Sleitner se había empeñado en que se sentara a su lado, subrayando lo importante que era para su carrera que apareciera de vez en cuando en los medios y no se limitara a trabajar entre bastidores. Considerando lo bien que le ha ido a él, a pesar de que nunca ha hecho un trabajo policial de verdad, debe de saber de qué habla, pensó Dunja, notando que el labio superior se le empezaba a perlar de sudor. La culpa era del traje que llevaba. Daba demasiado calor, la tela no era transpahí y arabal y ella se sentía como una salchicha embutida. Se lo había regalado Karstam por las navidades del año anterior, pero era dos tallas más pequeño de la cuenta, como siempre ocurría cuando él le compraba ropa. Estaba segura de que había perdido más de dos kilos desde entonces, pero la diferencia apenas se detectaba. Miró a Sleithner, que le sonrió, mientras sacaba un pañuelo y se lo aplicaba con suavidad sobre el labio superior. Confiaba en que el sudor no fuera visible, temía arruinarse el maquillaje si intentaba secárselo. Estas malditas gotitas que se empeñan en aparecer en los momentos más inoportunos, masculló para sí, y se decidió a usar el pañuelo con mucho cuidado. Estás bien. Le preguntó Sleithner. Ella le dirigió una sonrisa lo más convincente posible. Pero por descontado no dio resultado, porque él se inclinó con discreción, le puso la mano en el muslo y le susurró al oído, tú relájate y déjame llevar el timón hasta que lleguemos a puerto. Una vez allí, prometo darte una buena oportunidad para lucirte. Ella volvió a sentir. Básicamente, porque no sabía cómo reaccionar. Aunque, en el fondo, sí lo sabía, y la verdad era que no deseaba plantarle cara. Quiero empezar dándoles la bienvenida a todos. Sleithner retiró la mano del muslo de Dunha y contempló a la multitud. Me llamo Kim Sleithner y, para los que no me conocen, les diré que soy el jefe de la unidad de homicidios de Copenhague. Tengo aquí a mi lado a Dunha Hogar, que para muchos de ustedes será una cara nueva. Es la primera vez que aparece conmigo en este estrado, así que espero que sean amables con ella. Sonaron algunas risas dispersas, y ella esbozó una sonrisa lo más profesional posible. Dunha dirige la investigación del asesinato de Karen Newman y ha llegado a una interesante serie de conclusiones. No solo hemos conseguido identificar al principal sospechoso, sino que al parecer podremos cerrar cinco antiguas investigaciones de homicidio, cinco casos que se nos han resistido durante años. Y además, prosiguió alzando un dedo, parece que vamos a poder ayudar a nuestros colegas suecos en una investigación en la que ellos han fracasado. Pero voy a pasarle la palabra a la agente Hogar. Se volvió hacia ella. Adelante. Muchas gracias. Sí, tal como ha dicho Kim Sleithner, nos enfrentamos a un asesino que actúa en ambas orillas del estrecho, dijo. Un hilo de sudor le descendía por la espalda. Nuestro principal sospechoso, que aún anda suelto, se llama. Más cerca del micro. ¿Qué no se oye? Gritó alguien. Perdón. Ella se inclinó sobre el micrófono. Así. Sí, pero sería mejor si lo encendieras, dijo Sleithner, lo que arrancó de nuevo algunas risas. Dunha soltó también una risa forzada mientras buscaba a tientas el botoncito del micrófono con manos trémulas. La risa se le atascó en la garganta como una bola pegajosa, y le produjo ganas de vomitar y de proclamar a gritos que Kim Sleithner era un cerdo sexista y chovinista y que todos podían irse a la mierda. Y de repente sintió que algo explotaba en su interior. No le vino nada mal. Al contrario, la serenó. Y cuando volvió a levantar la vista y contempló a los periodistas todavía sonrientes, tuvo que reprimir una carcajada porque le pareció que sus murmullos sonaban como los mugidos de un rebaño de vacas en celo. Las manos dejaron de temblarle. Encendió el micrófono con calma. Me oyen todos ahora. Uno, dos. Uno, dos, dijo sacando el micrófono del soporte para sujetarlo con más comodidad. Tú también, Kim. Sleithner asintió, aunque no parecía nada divertido. Magnífico. Y ahora se acabó la diversión, prosiguió, y pulsó el botón del mando para que apareciera proyectada a su espalda una fotografía. Este es Benny Willumsen. Es ciudadano danés, pero vive en Malmo. Hace unos dos años, la policía sueca lo detuvo por este crimen. Volvió a pulsar el botón y apareció una imagen de la escena de Ridebak, una mujer tendida sin vida en una playa. La sábana blanca que cubría el cuerpo parcialmente estaba manchada en muchas zonas por la sangre que había manado de las profundas heridas. Sin entrar en detalles, podemos confirmar que hay una serie de llamativas similitudes entre este caso y el asesinato de Karen Newman cometido en Tiberhub, aun cuando el asesino fue todavía más lejos en este último y. Dunha se interrumpió y miró su móvil, que estaba vibrando frente a ella sobre la mesa. Era Sberker Holm, de la policía de Helsingborg, o, Clippan, según lo llamaban al parecer. No debería haber dejado el móvil allí encima, y mucho menos encendido, aunque estuviera silenciado. Y sabía que no debía responder bajo ninguna circunstancia. Pero, no obstante, hizo ademán de cogerlo. Dunha, quizá deberías guardar el teléfono, cuchicheó Sleifner con irritación. Ella rechazó la llamada y dejó el móvil. Perdón. ¿Dónde estábamos? La conexión entre el caso sueco de Ridebach y el de Karen Newman en Tiberhub. Bien. El móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto, Willumsen ha vuelto a actuar. Llámeme cuanto antes. ¿Qué estás haciendo, Dunha? Sleifner ahora parecía muy estresado. Ella leyó una vez más el mensaje y se enfrentó a la mirada perpleja de su jefe. Ha vuelto a actuar. Habrás de continuar tú solo. Yo tengo trabajo, dijo y, levantándose, bajó del estrado. Ya veo, dijo Sleifner alzando las manos, resignado. Por desgracia, parece que tendrán que aguantarme a mí otra vez. ¿Dónde nos habíamos quedado? Dunha marcó el número mientras abandonaba la sala. Sí, hola, respondió Klippan. Se oía que estaba arrancando el coche. ¿Han encontrado a una nueva víctima? No. Todavía no. Es una mujer sueca esta vez. Dunha siguió hacia los ascensores y pasó junto a un televisor que estaba emitiendo la rueda de prensa en silencio. No, es danesa. Se llama Katja Skow. Quizá ha oído hablar de su padre. A Abby Skow, le suena. Sí, es uno de nuestros mayores empresarios. Intentó subir el volumen de la televisión. Pero no sé si entiendo la situación, añadió. No conseguía localizar el botón adecuado y abandonó con frustración su intento de escuchar la emisión de la rueda de prensa. Por lo que me han explicado, Katja montó un encuentro o una fiesta en su casa de Sneckersten. De madrugada, ella y algunos amigos fueron en taxi a Helsing y subieron a un ferry para seguir la juerga. Ya sabe, beber alcohol y hacer varias veces el trayecto de ida y vuelta con el mismo billete. Creía que solo los suecos tenían esa costumbre. Yo también, pero ellos hicieron lo mismo. Bebieron mucho y, de repente, alguien advirtió que Katja había desaparecido. Y está completamente seguro de que no se habrá quedado desmayada en un bote salvavidas o algo así. El personal ha registrado el ferry dos veces. En cuanto me he enterado de lo ocurrido, he llamado al jefe de Scandlines. ¿Cómo se llamaba? Sí, ya sé a quién se refiere. Le he pedido que revisara los vídeos de vigilancia y, tal como sospechaba, el tipo ha estado allí con el mismo coche. Quiere decir con el BMW de matrícula danesa de Axel Newman. Exacto. Al parecer, ha abandonado el ferry en el Singborg a las 12 y 22 minutos. Dunha echó un vistazo al reloj. No habían pasado mucho más de dos horas. Una eternidad en estas circunstancias, pero todavía un periodo hasta cierto punto favorable. Klippan, ¿qué le parece si cruzó a Suecia y trabajamos juntos en la investigación? Es lo que iba a proponerle. Llámeme en cuanto sepa a qué hora va a llegar a el Singborg y pasaré a recogerla. Al colgar, Dunha inspiró hondo varias veces para reducir su taquicardia, pero no le sirvió de nada. Tenía la adrenalina tan disparada como si se hubiera arrojado por un barranco con los tobillos atados. Echó otro vistazo al televisor y vio que Sleithner concluía la conferencia de prensa y abandonaba el estrado. Teniendo en cuenta lo mucho que le gustaba ser el centro de atención, parecía inusualmente tenso. Lo cual sólo podía significar una cosa, que estaba furioso. En cierto modo lo entendía. Pero, por otro lado, le daba igual. 41. Hola, Matilda. ¿Qué te pasa? Dijo Fabián al teléfono, mientras cruzaba el pasillo hacia la sala de reuniones. ¿Cuándo vendrás a casa? He llamado a mamá un montón de veces, pero no contesta. Está en el estudio, y seguro que tiene el teléfono apagado. Rebeca no está contigo. Sí, pero no me cae muy bien. Se pasa el rato en el balcón fumando y hablando por teléfono. Quiero que vengas tú. Pero, cariño, ya sabes que ahora no puede ser. Es la una y media y he de trabajar unas cuantas horas más. Eso sí, cuando termine, te prometo volver directo a casa para que miremos la televisión y pasemos una agradable noche de viernes. ¿Qué te parece? No hubo respuesta, pero él oyó que la canguro le preguntaba a Matilda si quería jugar al Monopoly. Vale, papá. Hasta luego. Sonó un clic antes de que pudiera responder, así que se guardó el teléfono en el bolsillo y entró en la sala de reuniones. Thomas, Harmo y Malin ya estaban esperando. Faltaba German Edelman. El ambiente era casi de euforia. Había café recién hecho en un termo y una lata de galletas preparada para circular alrededor de la mesa. Todos se iban a permitir un par de bombas calóricas de más, aunque todavía no. Según la tradición en estos casos, Edelman aparecería con una bandeja cargada de comida y los felicitaría por el trabajo que habían realizado y que había conducido a la detención de otro criminal. Luego les serviría un snaps a cada uno y los animaría a llenarse los platos de esas delicias que todos habían llegado a apreciar con el tiempo, bizcotes fin con caviar calle y cebollas rojas cortadas en finas rodajas. También hemos de felicitar a Thomas por ese certero disparo con su arma reglamentaria, dijo Harmo imitando una pistola con los dedos. Reconoce que me salió perfecto. Estamos hablando de un disparo a 15 metros en plena oscuridad, aclaró Thomas. Pura chiripa, dijo Harmo, y dio un sorbo de café. Chiripa. Podría hacerlo otra vez con los ojos vendados. Eso ya sería una suerte prodigiosa. Además, se te olvidó hacer un disparo de advertencia. No creerás que iba a darle la oportunidad de entregarse a ese hijo de puta. Conseguí derribarlo a la primera. Pam. Justo en el muslo. Tú no has hecho nada parecido en toda tu carrera. Thomas le dio una palmada a Harmo en el hombro. No habréis empezado sin mí, no. Todos se volvieron hacia Edelman, que depositó una bandeja llena de comida en medio de la mesa, y aplaudieron. Repartieron los vasitos de Schnaps, y la botella helada OP. A N D R S E non circuló de mano en mano. ¿Y qué se supone que voy a beber yo? Preguntó Malin. Limonada o cerveza sin alcohol, dijo Edelman mientras desenroscaba el tapón rojo del tubo de caviar y, con cuya punta en forma de estrella, perforaba la lámina de aluminio que lo protegía. O bien puedes tomarte un vasito pequeño y fingir que estás otra vez en Dinamarca. Todos se rieron mientras se preparaban los biscotes fin con caviar y añadían cebolla roja. Fabián dio un mordisco y paladeó el gusto intenso de la cebolla mezclado con el salado del caviar y de los biscotes. Era un sabor verdaderamente delicioso, y no comprendía el escepticismo que le había inspirado las primeras veces. Una vez que todos hubieron comido un poco, Edelman se limpió la barba y alzó su vasito de Schnaps. Quiero aprovechar para felicitaros a todos por este increíble trabajo. ¿Por qué habéis detenido al asesino en un tiempo récord? Y además, me habéis ahorrado así un montón de ruedas de prensa. Ellos vaciaron sus vasos de un trago, y el jefe hizo circular la botella por segunda vez. Para que lo sepáis, Ocean Krenf fue el primer sospechoso que me vino a la cabeza cuando me enteré de lo que le habían hecho a Grimas. Todos se miraron entre sí. Es cierto, pero no dije nada, prosiguió Edelman mientras se preparaba otro canapé, porque estaba convencido de que no podía tratarse de él. Pensaba que lo tenían encerrado para siempre. Ni siquiera se me ocurrió que ya podía haber cumplido su condena y estar en libertad. Krenf era un criminal excepcionalmente inteligente, y también el más frío y calculador con el que me he tropezado durante todos mis años aquí, tan frío que le sacó los ojos sin inmutarse a su propio abogado defensor cuando intuyó el derrotero que estaban tomando las cosas. Y luego van y lo sueltan después de trece años nada más. Negó con la cabeza y vació el vaso de un trago. No obstante, quedan todavía algunos cabos sueltos, y antes de largarnos para comprar piezas de lencería a nuestras esposas y celebrar las Navidades, debemos dejarlos atados. ¿A qué cabos sueltos te refieres? inquirió Malin. Aún no sabemos qué ha hecho con Fisher, dijo Harmo. Por ejemplo, aceptó Edelman. Y además, tenemos a esta mujer, añadió Fabian, que esparció sobre la mesa algunas de las fotos de la mujer del autobús con los ojos recortados. ¿Quién es? Edelman cogió una foto y la examinó. No lo sabemos todavía, pero estas fotografías estaban en su apartamento junto con otras similares de Grimas y Fisher. O sea que puede haber otra víctima encerrada en alguna parte. Dijo el jefe. Quizá ella ignora felizmente que era la siguiente de la lista. ¿Cuándo podremos interrogarlo? Preguntó Malin mientras se preparaba otro biscote. Acabo de hablar con el Hospital General Sur de Estocolmo, dijo Edelman. Están cosiéndolo ahora mismo. Así pues, podríamos verlo en cosa de una hora. No tan deprisa. Como es de suponer, no está mentalmente estable después de lo ocurrido. Ah, y antes sí. Intervino Thomas, y soltó una risotada. Su terapeuta lo considera así, según parece, y ha prohibido las visitas. ¿Cómo que ha prohibido las visitas? Exclamó Jarmo. Él no puede obstruir la investigación, no. Por desgracia, tiene derecho a impedir todo contacto si está en juego la salud del sospechoso. No olvidemos este detalle. Por muy seguros que estemos de su culpabilidad, en estos momentos no es más que un sospechoso. Entonces, ¿cuándo podremos verlo? Repitió Fabián, aunque ya intuía que habría de pasar un tiempo. Han prometido decirnos algo pasado el fin de semana, pero dicen que calculemos al menos una semana de espera. Una semana. Gritó Thomas al tiempo que vaciaba lo que quedaba de snaps en la botella. Le disparé en la pierna, por el amor de Dios, no en la boca. La cuestión es si será posible siquiera un interrogatorio razonable, dijo Malin. Una semana e incluso dos será un plazo imposible, pensó Fabián. Fischer estaría muerto para entonces casi con toda seguridad, y lo mismo la mujer del autobús. ¿Y qué hacemos ahora, aparte de esperar aquí de brazos cruzados? Planteó Thomas. Nadie se va a quedar de brazos cruzados, dijo Edelman. Stubbs ya está registrando el apartamento y es posible que encuentre una buena pista. Bueno, entonces solo hemos de cruzar los dedos, dijo Thomas, y hundió otro biscotito en el plato de cebollas. No creo que vayamos a avanzar mucho más por ahora. Edelman se puso de pie. Seguid comiendo. Yo he de preparar una conferencia de prensa. Esperemos que sea la última sobre este caso. Cuando él abandonó la sala, se quedaron en silencio. El júbilo del principio se había extinguido. Bueno, si no pasa nada, nos vemos el lunes, dijo Fabián, y retiró la silla hacia atrás. Por supuesto. Buen fin de semana, respondió Jarmo. Igualmente a todos. Fabián salió de la sala y oyó que Malin se apresuraba a seguirlo. ¿Vas para casa? Sí, pero no a la mía. Voy a tu calle. ¿Qué? No te entiendo. Y tú vas a acompañarme a hacerle una visita a uno de tus vecinos. 42. Era una carrera contrarreloj. Había que compensar a toda costa la ventaja de dos horas y pico de Willumsen. Cada segundo era precioso. Por desgracia, había perdido un montón de tiempo quitándose el traje. Se le había atascado la cremallera de la falda y, después de probar con cuidado varias veces en ambos sentidos, Dunja la había estirado brutalmente de pura exasperación, de tal modo que se había partido y había acabado en la papelera. Necesitó un paquete entero de pañuelos de papel para secarse el sudor de todo el cuerpo. Menos mal que hasta el último miembro del departamento se había ido a casa, por tanto, pudo cambiarse con tranquilidad frente a su escritorio. En cuanto se puso los tejanos y el polo, volvió a sentir que era ella misma otra vez. Recogió los expedientes de los casos antiguos y apagó el ordenador. Así que era aquí donde te escondías. Dunja se giró. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Dijo Sleithner acercándose. Tiene que haber sido algo increíblemente importante para que salieras en mitad de la rueda de prensa. Ella asintió y guardó los expedientes en el bolso. Era la policía de Helsingborg. Willumsen ha vuelto a actuar. Ha secuestrado a una joven en el ferry a Suecia. Tengo que llegar allí cuanto antes. Te llamaré para explicarte lo mejor cuando esté en el tren. Se echó el bolso al hombro y se dispuso a marcharse. No tan deprisa. Sleithner la sujetó del brazo y el bolso cayó al suelo. Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma. Kim. Perdona, pero no tengo tiempo. Él le apretó el brazo con más fuerza mientras le ponía el índice de la otra mano en los labios para hacerla callar. Ahora escúchame a mí. Entendido. Dunha asintió. Sleithner aflojó un poco, sin soltarla. Tienes idea de la situación en la que me has puesto hace un momento. Se puso a caminar alrededor de ella poco a poco. Te he confiado una investigación por la que algunos miembros del departamento habrían dado su brazo derecho. Te he dejado sentarte a mi lado en el estrado. He extendido una gran alfombra roja, una alfombra de mierda solo para ti. ¿Y qué recibo a cambio? Sleithner estaba ahora a su espalda, con la cara tan pegada a la suya que Dunha notaba su respiración junto al lóbulo de la oreja, echándole un olor a resfriado rebelde. Tuvo que hacer un esfuerzo para no apartarse. Este no era ni mucho menos el primer estallido de Sleithner. Al contrario, solía echar broncas a sus subordinados a diestro y siniestro. Pero sí era la primera vez que ella se encontraba en la línea de fuego. Cuando Eski y los demás se hallaban en esa situación, aguantaban el chaparrón con calma hasta que él había terminado. Voy a decirte lo que he recibido a cambio. Sleithner la rodeó por completo y se detuvo frente a ella. Pero Dunha no tenía tiempo que perder. Cada segundo que pasaba le daba más ventaja a Willumsen. Un puto dedo alzado frente a las cámaras. Levantó el dedo corazón agresivamente, y le rozó la nariz. Me he quedado ahí sentado como un imbécil sin tener ni puta idea. Kim, debes disculparme. Dunha le apartó la mano. Pero ahora no tengo tiempo para esto. ¿Qué no tienes tiempo? Soy yo quien dice para que tienes tiempo. Y ahora mismo es para quedarte aquí y escucharme. ¿Acaso creías que podías largarte sin más? Dunha asintió. Él la miró atónito. Lo siento si he estado un poco ridícula ahí dentro. Lo siento de verdad. Pero tú me has encargado que dirija esta investigación y eso es lo voy a hacer. Recogió el bolso del suelo y se dirigió hacia la puerta. Dunha, espera. Ella se giró y vio que se le acercaba. Sí. Perdona. No pretendía ponerme así. Se detuvo otra vez frente a ella y la miró con fijeza. Pero me he sentido como si me dejaras con el culo al aire delante de todo el mundo. Ya sé que intentas asumir la responsabilidad en esta investigación, pero esa no ha sido la manera correcta de actuar. Tú misma tienes que reconocerlo. Dunha asintió una vez más. Sí, y lo siento mucho. Pero ahora tengo. Yo también. Lo siento, quiero decir. Y los dos estábamos muy bien antes de que sucediera todo esto. Le cogió la mano entre las suyas. Yo estoy dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, a empezar de cero. ¿Qué dices? De acuerdo, dijo ella, tratando de marcharse. Lo único que quería era largarse de allí, pero Sleifner seguía sujetándole la mano y mirándola a los ojos. Seguro. Ella volvió a sentir. Él sonrió abiertamente. Bien. Ahora ya sabemos a qué atenernos el uno con el otro. Le besó la mano y dejó que se fuera por fin. 43. No fue hasta el tercer timbrazo que el vecino de Malin salió a abrir. El hombre paseó la mirada entre ella y Fabián, desconcertado. Iba vestido con pantalones de pan a beige, camisa blanca y chaleco de cuero. Debido a las gafitas redondas y al cabello canoso que le llegaba hasta los hombros, parecía un violinista de los bosques del norte, en lugar del psicoanalista de uno de los criminales más violentos de Suecia. Hola, ¿qué tal? Malin le estrechó la mano al hombre, que pareció todavía más confuso, si cabía. No me reconoce. Nos vimos en la barbacoa del pasado otoño. Mi marido quemó todos los perritos calientes y tuvimos que pedir pizza. Vivo unas puertas más arriba. Lo siento, pero tengo a un paciente esperando y... No se preocupe, será un momento. Podemos pasar. Oh, no. No es conveniente. Fantástico. No me vendrá mal sentarme. Cuando estás así de embarazada, hay posiciones que te dejan completamente baldada. Por cierto, este es mi compañero Fabian Riesk, de la Agencia Nacional de Investigación Criminal. Malin lo señaló con un gesto mientras se colaba en el vestíbulo y se sentaba en una silla. ¡Ay! ¡Cuánto lo necesitaba! Disculpe, pero... ¿A qué viene esto? Ocean Krenf. ¿Le suena el nombre? Ah, fueron ustedes los que lo persiguieron por las vías del metro y le dispararon. Bueno, fue otro agente quien le disparó. Pero nosotros necesitamos hablar con él lo antes posible. Imposible. El terapeuta negó con la cabeza. No han hecho ya bastante daño. Ocean ha cumplido su condena y merece vivir en paz. Ninguno de mis pacientes ha trabajado consigo mismo con tanto tesón como él. Y, de repente, aparecen ustedes y ponen toda su vida patas arriba. ¿Qué es lo que le preocupa tanto? Preguntó Fabian. Que no vaya a pagarle el alquiler. El terapeuta lo miró y se encogió de hombros. Tengo el permiso de la asociación profesional y reflejo el importe en mi declaración de impuestos, si se refiere a eso. No hay nada ilegal. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Yo pienso más bien en la ética profesional que dice que un terapeuta no debe pasarse de la raya e involucrarse de modo personal con los pacientes. ¿Usted lo ha hecho? Preguntó Malin. ¿El qué? ¿Pasarse de la raya? No, en absoluto. El hombre se ajustó las gafitas con una mano temblorosa. Pero ahora estoy otra vez en la casilla de salida en su proceso de rehabilitación. Y la culpa es de ustedes. Lo lamento, pero se le olvida un pequeño detalle. Malin le enseñó una de las fotos de Carl Eric Grimas con las cuencas de los ojos vacías. Él no ha hecho esto, es imposible. El terapeuta le devolvió las fotografías soltando un bufido y se recogió unos mechones canosos detrás de la oreja. ¿Por qué es tan imposible? ¿Cree que no sé lo que piensa sobre mi trabajo? ¿Usted supone que no es más que un costoso pasatiempo para gente que se compadece de sí misma y no sabe de qué manera gastar su dinero? ¿O el dinero del contribuyente, en el caso de Osean? Pero yo le aseguro que es una ciencia, y bastante exacta. Osean y yo nos hemos esforzado mucho en llegar hasta el núcleo más recóndito de su enfermedad e identificar su origen. ¿Y cuáles? Usted carece de los elementos necesarios para intentar comprenderlo siquiera. Osean es consciente de las consecuencias de sus actos. Y con su medicación actual, estoy convencido de su inocencia, sentenció el terapeuta. ¿Y qué pasa si él dice que está tomando la medicación, pero no lo ha hecho desde hace meses? Preguntó Fabian. Esa es una pregunta hipotética. Él jamás me mentiría. No. Mire estas fotos. Malin se levantó y le mostró las imágenes de las víctimas de los casos antiguos. Aprecia similitudes significativas. El terapeuta bajó la vista de mala gana. Sospechamos que tiene dos víctimas más escondidas en alguna parte, dijo Fabian. El playboy millonario Adam Fisher, de cuya desaparición seguro que ha oído hablar en las noticias, y también esta mujer. Le mostró una de las fotos de la mujer del autobús con los ojos recortados. Dios mío. El terapeuta se llevó una mano a la boca. ¿La reconoce? No, pero esto es justamente lo que hacía cuando estaba enfermo. No podía parar. En los peores momentos, era capaz de recortar los ojos de todas las páginas de un periódico. El terapeuta se sentó en una silla, repentinamente pálido. Le traigo un vaso de agua. Preguntó Malin. Él asintió y se agarró la cabeza con las manos. 44. El hombre yacía desnudo frente a él, amarrado a la mesa con correas. Lo había alimentado durante diez días mediante una sonda para que su organismo tuviera tiempo de eliminar las toxinas. Su cuerpo estaba limpio, rasurado y desinfectado, aunque se le veían dos agujeros sanguinolentos en mitad de la cara. El anestésico había funcionado como era de esperar, y el hombre solo había gritado y dormido un poco mientras le sacaba los ojos, que después había procedido a guardar en el viscoso fluido. Su respiración volvía a ser normal. Ya estaba listo para contribuir con ese cuerpo lampiño y purificado a satisfacer su deseo. Aunque pensaba mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Cuando llegara el momento de preparar sus órganos, acabaría definitivamente con él, cortaría las partes principales y las pondría en la cazuela. Hasta entonces, se limitaría a algunos pequeños bocados de diversas partes del cuerpo. Era como combinar el aperitivo con los escarceos eróticos preliminares, un método que había empezado a apreciar últimamente. Podía prolongarlo días y días. Por el mero hecho de que el afilado cuchillo penetrara en la carne hasta el hueso ya se estremecía de placer. A veces incluso había eyaculado antes de probar bocado. Casi siempre cortaba pedacitos con el cuchillo pequeño, pero había ido un paso más allá al conseguir que le afilaran los dientes, dejándose los puntiagudos como colmillos. El procedimiento había sido doloroso y, además, había tenido que ir a Polonia para encontrar a un dentista dispuesto a realizarlo, pero estaba seguro de que había valido la pena enormemente. Se quitó la prótesis dental superior y la inferior y palpó con los dedos la hilera de dientes afilados mientras caminaba alrededor del hombre tendido sobre la mesa. Después de dar dos vueltas, se decidió por el muslo izquierdo. Se inclinó, abrió la boca e hincó con lentitud los dientes en la carne. La sangre caliente brotó de inmediato, le llenó la boca y le chorreó por la barbilla. Masticó la carne cruda, la tragó y luego se inclinó para dar otro mordisco. De súbito la mano del hombre apareció como de la nada y le dio un golpe en la cara. ¿Era eso posible si estaba atado? Ahora lo miraba abiertamente, pese a que sus órbitas estaban vacías. Incluso murmuró algo. Se agachó para escuchar mejor. Está despertando. Osean Krenf miró en derredor y descubrió que había otras tres personas en la habitación. A dos de ellas las había visto una vez, pero a la tercera, el hombre de las gafitas redondas y el pelo canoso y rizado, la conocía de sobra. Unos segundos más tarde cayó en la cuenta de que había estado soñando. Lo cierto era que se hallaba en el Hospital General Sur de Estocolmo, y el que estaba amarrado a la cama era él. Para asegurarse del todo, se deslizó la lengua por los dientes y comprobó que no los tenía afilados. Por una parte sintió alivio, pero por otra, muy en el fondo, se sintió decepcionado. Osean, dijo el hombre del pelo canoso. Hay unas personas aquí que quieren hablar un momento con usted. Ahora no. No quiero. No puedo. Tienen que irse. Intentó apartarse de aquel hombre que siempre olía demasiado a Colonia, pero las esposas lo sujetaban con firmeza a la cama. Será mejor que responda a sus preguntas. ¿Por qué debería hacerlo? No, no quería. Váyanse. Es lo que les he advertido, les dijo a los otros el principal personaje objeto del odio de Osean. No se le puede dar algo para que se calme. Dijo la mujer embarazada. Entonces se quedará dormido. El otro hombre se inclinó sobre él. Hola, Osean. Me llamo Fabian Risk. No voy a hacerle más que tres preguntas. Alzo tres dedos ante su rostro. Tres preguntas muy sencillas y después le prometo que lo dejaremos en paz. Yo no he hecho nada. Son ustedes lo que vienen a entrometerse, no yo. Aquello no le gustaba, no le gustaba nada. Dígales que se vayan ahora mismo. Grito. Largo. Nos iremos en cuanto haya respondido a mis preguntas. La primera, ¿qué ha hecho con Adam Fisher? Krenf meneó la cabeza e intentó taparse los ojos con las manos, pero las cadenas de las esposas eran muy cortas. Responda, Osean, dijo el que afirmaba ser su amigo. ¿Dónde lo ha escondido? Ya les he dicho que no pueden estar aquí. Quiero que se vayan de inmediato. Bueno. Entonces pasemos por ahora a la siguiente pregunta, prosiguió el policía. Tiene retenidas a otras víctimas. ¿Qué me dice de esta mujer, por ejemplo? Le enseñó la foto de una mujer en un autobús, con los ojos recortados. Lo acribillaban a preguntas como unos buitres hambrientos con sus picos afilados. Fischer. Pero él no podía responder. Otras víctimas. Quería hablar, pero no podía pronunciar las palabras. Y finalmente, ¿dónde las tiene escondidas? Cerró los ojos y negó con la cabeza con ímpetu para lograr que aquellas personas desaparecieran, pero ellas se negaban. De hecho, se acercaron más y más con sus picos cortantes. O si han, no he venido a hacerle daño, mintió el policía. Pero quiero comprender cómo se relaciona todo esto. Comprender. No pudo reprimir una risotada. Esa sí que es buena. Y quien no lo quiere. Ya me gustaría a mí. Perdone, pero ¿qué quiere decir? Decir. ¿Cómo voy a saberlo? Yo no sé nada. Ni siquiera me dejan tener una radio, a pesar de que no he hecho nada. Ellos dicen que no y que no. O si han, intente escuchar a la policía. ¿Cómo voy a escuchar el informe marítimo sin una radio? Eh. Imposible. Ya es hora de que se marchen. Las visitas no son buenas. Fabián, podemos hablar afuera. Dijo la gorda. Con el rabillo del ojo, vio que se cruzaban al salir con la enfermera del carrito de la comida. Por fin. No tiene sentido, dijo Malin masajeándose las caderas. O sea que hemos de rendirnos. Fabián cogió un termo de café del carrito y llenó una taza. Le han diagnosticado un serio trastorno disociativo de identidad y cabe la posibilidad de que no recuerde absolutamente nada de lo que ha hecho. Riska sintió. Era probable que Malin tuviera razón, pero esperar a que recuperase el juicio no era una alternativa. Tendrían que tomar otra ruta. Me creen ahora. Dijo el terapeuta, que acababa de salir de la habitación y cerrado la puerta. Por supuesto. Le hemos creído desde el principio, afirmó Malin. Espero que sean conscientes de que esto afectará muy negativamente a la confianza que él tenía en mí. Me ha costado muchos años desarrollar esta relación, y ahora se ha esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Lo entendemos. Y lo lamentamos mucho, dijo Malin. Pero comprenderá que no tenemos más remedio que intentar todos. Hemos de enseñarle la escena del crimen, la interrumpió Fabián, al mismo tiempo que se giraba hacia el terapeuta. Lo antes posible. Perdone, pero, no entiendo qué quiere decir. Hemos de llevarlo a una de las escenas criminales para ver si así se le refresca la memoria. El terapeuta le dirigió una mirada perpleja y exclamó. Es que no lo ha visto. No se da cuenta de lo mal que está. Sí, pero supongo que no es nada comparado con lo mal que deben de estar ahora sus víctimas. Tiene que disculparme si mis simpatías no están con usted ni con su paciente. Me tiene sin cuidado de qué lado estén sus simpatías. Una visita a una escena criminal está del todo descartada. Creo que deberíamos bajar un poquito la voz, sugirió Malin interponiéndose entre ambos y mirando al terapeuta. Pase lo que pase, es indudable que Krenf será condenado. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para salvar las vidas de otras víctimas y para aclarar una serie de interrogantes del caso. Piénselo bien, por lo menos. El terapeuta sintió, pero no dijo nada. Poco después dio media vuelta y entró de nuevo en la habitación de Krenf. 45. El olor le trajo a Dunja el recuerdo del viejo taller mecánico de su abuelo en Koulding. Mientras sus padres estuvieron casados, iban allí cuatro veces al año, tras el divorcio, lo visitaban mucho más a menudo, incluso un fin de semana al mes. Y en cada ocasión, ella se colaba en el garaje cuando ya no había nadie, se tumbaba en el mugriento suelo de hormigón entre las herramientas, cerraba los ojos y saboreaba ese olor tan especial. Era una de sus sensaciones favoritas, e incluso, actualmente, se sorprendía a veces inspirando hondo cuando pasaba frente a un taller de reparación o una gasolinera. Pero entonces no estaba en Koulding, sino en Helsingborg, tratando de localizar y detener a un asesino en serie. Miró en derredor y observó que el laboratorio de investigación forense de la policía de Helsingborg era muy diferente del de las oficinas de Kjeldrichter en Copenhague, lo contrario de un espacio blanco y aséptico. El suelo y las paredes eran de hormigón y las luces que iluminaban las mesas de trabajo eran simples fluorescentes colgados del techo. Sacó el móvil y vio que eran las 4 y 55. Benny Willumsen, probablemente con Kat Hascov inmovilizada en su coche, les llevaba ahora una ventaja de más de cuatro horas y media. Una eternidad, a su modo de ver. Suponiendo que siguiera circulando al mismo ritmo, no le costaría nada ocultarse en algún lugar lejano, poniéndose fuera de su alcance. Pero si se convencía de que la policía estaba ocupada buscando pruebas inexistentes en su apartamento, era muy posible que redujera el ritmo, con lo que su ventaja podía llegar a reducirse de forma radical. No deberíamos ponernos en marcha. Le planteó a Klippan. Klippan. Creo que es. Klippan se llevó un dedo a los labios. A él no le gusta que lo molesten cuando está tan concentrado, susurró, y cerró la puerta a su espalda con sigilo. No importa. Esto no funciona de todos modos, dijo una voz desde el interior del laboratorio. Entonces reparó Dunja en un hombre, enfundado en una bata blanca, que se hallaba sentado frente a una gran pantalla de ordenador y que, girándose lentamente hacia ellos, los miró por encima de las gafas de lectura. Esta es Dunja Hogar. La agente de la que te he hablado, dijo Klippan acercándose. De la policía de Copenhague. Sí, aún no tengo Alzheimer, dijo el hombre, y se volvió de nuevo hacia la pantalla, que estaba llena de largas columnas de letras y dígitos. Este es nuestro investigador forense Ingvar Mahalande. Puedo atestiguar que, normalmente, está de mucho mejor humor. ¿Hay algún problema? Preguntó Dunja. Si un asesino que desaparece por arte de magia es un problema, la respuesta es sí. Mahalande inició el pase de un vídeo de vigilancia del BMW de Axel Newman, que tenía los vidrios ahumados, en el momento de abandonar el ferry. Como ve, ha salido del ferry en el Singborg a las 12 y 22 minutos de esta mañana. Debería haber aparecido en alguna de las cámaras de control de velocidad situadas fuera de la ciudad, pero han transcurrido más de cuatro horas y aún no ha salido en ninguna grabación de toda la región de Scania. Pero ¿y si no conducía deprisa? Mahalande y Klippan se miraron. No sé hasta dónde han llegado con esta tecnología en Dinamarca, pero la central de Malmo está probando aquí el sistema RAM. Tuveson ha obtenido autorización para que usemos sus datos en esta investigación, no me pregunte por qué, dijo Klippan. En Malmo se quedaron tan hechos polvo como nosotros cuando dejaron en libertad a Willumsen, aseguró Mahalande. Tuveson debe de haber usado sus influencias en las altas esferas, porque se trata de un sistema muy polémico. ¿Qué significa RAM? Reconocimiento automático de matrícula, explicó Mahalande. Las cámaras de control de velocidad están conectadas a un servidor que registra todos los coches que pasan en tiempo real, sin importar la velocidad a la que circulen. ¿De verdad está permitido hacer esto en Suecia? Todavía no. En principio, no esperan que el sistema entre plenamente en vigor hasta dentro de dos años. O sea que no podemos utilizarlo como prueba, informó Klippan. Tampoco importa, de todos modos, porque no estamos encontrando nada, indicó Mahalande. Tal vez haya un fallo en el sistema, apuntó Klippan. No. Es más probable que el tipo haya escogido a propósito carreteras secundarias donde no hay cámaras. Ahora estoy recogiendo datos de todos los garajes y las gasolineras monitorizados. Con un poco de suerte. O tal vez ha cambiado una letra o un número de la matrícula, sugirió Dunja, y dejó el abrigo y la bufanda en una silla. Eso no es ninguna tontería, pensándolo bien, opinó Klippan asintiendo. En principio, basta con un trocito de cinta aislante negra. ¿Tú qué opinas? Le preguntó a Mahalande. Pero la pregunta quedó flotando en el aire porque el forense ya estaba buscando números de matrícula alternativos. Entretanto, Dunja reparó en una carpeta con el rótulo, caso ven. Agosto 2007. ¿Qué es esto? Es lo que estaba explicándole por teléfono. Aquí está el motivo de que Willumsen continúe todavía en libertad. No lo he incluido en el correo electrónico que le he enviado porque estoy seguro de que él no fue el culpable. Pero Ingvar insiste en que usted lo valore por su cuenta, dijo Klippan. Por supuesto, yo estoy convencido de que fue él, terció Mahalande. ¿Quién podría ser, si no? Es una buena pregunta. A pesar de todo, yo creo que no se trata de Willumsen. Él tenía una coartada perfecta. Pero, bueno, no hay motivo para seguir debatiéndolo ahora, adujo Klippan, y le dijo a Dunja, como ve, no estamos del todo de acuerdo. ¿Cuál era su coartada? Estaba en un gimnasio del centro de Malmo, donde llevaba haciendo ejercicio casi ocho horas enteras. ¿Ocho horas? Sí. Es un adicto al ejercicio físico y está tan fuerte como, bueno, no sé. Digamos que es un tipo con el que preferirías no tropezarte a solas en un callejón oscuro. Dunja abrió la carpeta y ojeó las páginas de la investigación, que databa de hacía dos años y medio. Había fotografías de una mujer desnuda a cuatro patas fijadas sobre un palé de madera que había aparecido flotando en la costa norte de la isla de Ben, cerca de Santib. ¿Está clavada al palé? Sí. Con tornillos autorroscantes del 10. Clippan ilustró el tamaño de los tornillos con las manos. Debió de ser algo terrorífico. Ingvar la conocía. Eso es exagerar. Depende de lo que entiendas por, conocer, masculló Mahalande sin apartar la vista del ordenador. Bueno, vivían en la misma manzana. Por cierto, ¿cómo le va a su marido? ¿Sigue viviendo allí? No, vendió la casa hace un año y medio. No había empezado a beber y a jugarse todo su dinero al póker por internet. Sí. Pero si pretendes que termine esto antes de las vacaciones, tendrás que mantener la boca. Por supuesto. Perdona, te vamos a dejar solo. Clippan le susurró a Dunja, siempre se pone quisquilloso cuando hay algo excitante en marcha. Puede hablarme más sobre este caso. Clippan asintió y se la llevó un poco aparte. Es una historia espantosa. Ella se llamaba Inga Daalberg y estaba corriendo por el Parque Ramblos a cuando la atacaron y se la llevaron. No había ningún testigo, por desgracia, pero encontramos rastros de sangre en la pista de Jogin. Como puede ver aquí, la golpearon en la cara con un objeto contundente. Avanzó entre las páginas del expediente para mostrarle las fotos de la cara machacada de la víctima. Quizá lo hicieron con una pala o algo similar. Encontramos más pruebas en un paraje apartado entre los árboles, junto a la orilla del río. ¿Qué pruebas? Sobre todo, más sangre. Pero también sus ropas de deporte y esos tornillos extremadamente largos. Fue allí donde el tipo la desnudó. Sí, y la atornilló a cuatro patas en el palé. Ella debió de despertar tras el palazo y tal vez creyó que saldría viva si obedecía. Él utilizó arandelas para que las cabezas de los tornillos no le atravesaran las manos y los tobillos. Clippan se interrumpió y meneó la cabeza. ¿Qué pasó después? La violó y la arrojó al río. Según el médico forense, tenía los pulmones llenos de agua salada, de modo que debió de sobrevivir por milagro durante el recorrido hasta el estrecho, antes de que el palé volcara. En muchos sentidos, era un asesinato típico de Willumsen. Era obvio que buscaba siempre nuevos estímulos y necesitaba ir cada vez más lejos y, si aquello hubiera sucedido en la actualidad, Dunja habría estado convencida de que se trataba de él. Pero el montaje era demasiado sofisticado en comparación con los otros crímenes que había cometido hacía dos años y medio, empleando el Doberman Pinziar y el palo con púas. Incluso sin la coartada, no creía que pudiera haber sido obra suya. Mahalande los llamó, y se interrumpieron sus pensamientos. ¿Lo has encontrado? Inquirió Clippan. Eres más impaciente que mis nietos en Nochebuena. Mira, echa un vistazo. Dunja se acercó a la mesa del forense, que les mostró unas anotaciones en un papel. Esta es la matrícula de Axel Newman, AF-543-89. Si partimos de la teoría de Dunja y suponemos que Willumsen le robó el coche a Axel y cambió la placa con un poco de cinta aislante negra, lo más fácil sería convertir la, F, en una, E, y el, 9, en un, 8, lo cual nos daría tres combinaciones nuevas. Y las mostró, AE-543-89, AF-543-88 y AE-543-88. O bien, el, 5, podría convertirse en un, 6, lo cual nos da otras cuatro variantes, prosiguió, y señaló cuatro matrículas más, AF-643-89, AF-643-88, AE-643-89 y AE-643-88. No deberíamos mirar si hay alguna coincidencia. Preguntó Klippan. ¿Y qué te crees que he estado haciendo? Joder. ¿Cuánto tiempo hará falta? Dijo Dunja, arrepintiéndose de inmediato de su pregunta al ver la expresión de Mahalande. No sé lo rápidos que serán los ordenadores en Dinamarca, pero... Un momento, ¿qué es eso? Klippan señaló una matrícula que parpadeaba en la pantalla, AE-643-89. Es lo que creo. El forense miró la matrícula y asintió. Introdujo varios comandos y apareció un mapa con una serie de puntos. Esos puntos indican la ruta que ha tomado. Quiso saber Klippan. Sí, pero ¿quieres hacer el favor de no plantificar los dedos? Mahalande le apartó la mano. Tal como se ve aquí, ha pasado por la ruta 17 entre Lanskrona y Slob. Es posible ver a qué hora. Preguntó Dunja, tenía la sensación de que por fin estaban recortando la ventaja de Willumsen. Mahalande amplió el mapa y pinchó uno de los puntos. Hacía las 2 menos cuarto. Lo cual tiene sentido si ha abandonado el ferry a la 1 y 20. Parece que se dirige a Slob, indicó Klippan. No. En ese caso lo habrían grabado más cámaras. En algún punto entre Tecomatorp y Marie Olma ha tomado una carretera secundaria. ¿Dónde no hay cámaras de tráfico? Dijo Klippan. Exacto. Dunja estudió el mapa y observó que había una única carretera por la que Willumsen podía haberse desviado de la ruta 17, la 108 que llevaba directamente a Kablinge. ¿Es posible que se dirija a Kablinge? Sí. Podría ser, dijo Klippan. Propongo que enviemos el número de matrícula a todas las gasolineras de Scania. Puede que haya parado para repostar. Mahalande asintió. De acuerdo. Pero tal vez no recibamos ninguna respuesta hasta mañana. Entonces yo diría que lo dejemos aquí. Ya son las 5 y media. Dunja, le he reservado una habitación en el Mallbergs. ¿La puedo acompañar en coche? No, gracias. Voy andando. Necesito un poco de aire fresco. Claro. Pero más tarde pasaré a recogerla, porque esta noche viene a cenar a mi casa. Ya le he pedido a Berit que prepare su estofado de cordero. Y puedo asegurarle que no hay un plato más delicioso. Dunja asintió mecánicamente, mientras maquinaba la manera de zafarse del compromiso. Para lo último que tenía tiempo era para dedicarse a alternar. 46. Sofía Leander estaba confusa. Cuando el médico le había clavado la aguja en el brazo, no había albergado la menor esperanza de volver a despertar. Estaba convencida de lo que iba a suceder, tan convencida que ya había aceptado su destino. Pero ya no sabía qué pensar. Ni siquiera tenía la seguridad de estar viva todavía. Se sentía como si estuviera metida en un torbellino, porque seguía atada a la mesa forrada de plástico, en mitad de la habitación, mirando al techo, igual como había estado los últimos días. O quizá no estaba sucediendo nada parecido. Quizá era así como te sentías al morir, los recuerdos se presentaban una última vez antes de borrarse y disolverse en la eternidad. Pero el hecho de que no flotara hacia el techo ni pudiera mirarse a sí misma desde lo alto sugería que seguía viva. Además, el dolor de la herida estaba empeorando cada vez más, lo que indicaba que el efecto de la anestesia empezaba a desaparecer. Pero. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía toda esa planificación, y el trabajo que debía de haber acarreado, si no era para acabar con su vida? Aunque lo intentaba, no se le ocurría ninguna explicación razonable. Hizo un esfuerzo para repasar lo que había sucedido, pero lo único que recordaba era que había oído que abrían la puerta de lamas y preparaban el instrumental quirúrgico en la mesita metálica. A continuación le habían puesto una inyección intravenosa en el brazo izquierdo, y ella se había desmayado, convencida de haber llegado al final. Pensó en su marido y le hubiera gustado saber hasta dónde habría llegado en sus esfuerzos para localizarla. Claro, debía de haber llamado a la policía hacía mucho, pero era imposible imaginar qué pistas habrían encontrado. Para empezar, habrían revisado los vídeos de vigilancia del Hospital General Sur y observado que la sacaban en camilla del pabellón y la introducían en el ascensor. Pero los indicios que tendrían para seguir investigando a partir de ahí eran imprevisibles. La policía sin duda habría difundido su fotografía a través de los periódicos y solicitado la colaboración de la gente para encontrar pistas. Pero ¿y si no había aparecido ninguna? Entonces, ¿qué? ¿Durante cuánto tiempo sería ella su máxima prioridad si no conseguían ningún avance? Tal vez a estas alturas ya ni siquiera salía en los titulares. Tal vez la policía ya había dado prioridad a otros casos y la habían puesto en la abultada pila de los casos olvidados. Una de las máquinas que había junto a ella emitió un sonido. Estaba fuera de su campo visual, pero no le resultó difícil figurarse de qué se trataba, era el mismo borboteo que se había visto obligada a soportar cuatro veces por semana durante todos los años en los que no había podido hacer más que esperar una oportunidad, que tal vez nunca iba a presentarse. Odiaba aquel sonido, lo odiaba tanto que al final había decidido dejar de esperar y actuar por su cuenta. Y también sonaba aquí. Con la diferencia de que no tenía la menor idea de lo que le esperaba. 47. Fabián no veía otra cosa que los agujeros vacíos que le devolvían la mirada, ni lograba apartar la vista de esos orificios recortados que parecían hechos de una materia oscura con una infinita fuerza de gravedad. Debería haber habido ojos ahí, ojos que miraban, parpadeaban, inquirían y reflejaban una personalidad, un alma. Pero no había nada. Y experimentaba una profunda turbación mientras examinaba esas fotografías tomadas subrepticiamente en el autobús. Era como si sintiera penetrar la hoja del bisturí en el canal lagrimal y presionar hasta la parte posterior de la cuenca ocular para seccionar el nervio óptico y arrancar el ojo de cuajo. Por Dios, es difícil imaginar el aspecto de esa mujer sin verle los ojos, dijo Malin, que se había inclinado sobre las fotos esparcidas en el escritorio de Fabián. Aparte de que tiene el pelo largo y castaño y que parece rondar los 50. Grisca sintió y cogió una lupa para centrarse en otros detalles y no solo en los ojos recortados. Reparó en un clip para el pelo de color marrón rojizo, en un niño que lloraba, en las manecillas de un reloj que marcaban las 5 y cuarto, en varios edificios de diversos colores, en un kiosco, en una cadena de oro con un hexagrama que la mujer llevaba colgada del cuello y en un iPod con auriculares blancos. Llevan abrigos y chaquetas, pero ni gorros ni sombreros, de manera que yo diría que la fotografía fue tomada en otoño o en la pasada primavera, observó Malin. ¿Y por qué no en el otoño anterior? No querrás decir. Malin se interrumpió de repente y se sujetó la barriga. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? Ella asintió con los ojos cerrados e inspiró varias veces para serenarse. Es este karate kid de aquí dentro, que no puede parar de darme patadas bajo las costillas a pesar de que he amenazado con desheredarlo. ¿Has descubierto algo? Mira los carteles del kiosco. Fabián pegó un ojo a la lupa y volvió a examinar la foto. El titular del Expressen era, Carola está perdiendo la voz. ¿Y el de Laftonbladet? La orden del jurado de la televisión no detiene a Carola. Tiene que haberse publicado antes de la final del Festival Melody. La cuestión es cuándo, Carola ha llegado a la final casi cada año. No, nada de eso. Solo ha llegado a la final cuatro veces, cinco si cuentas el año 2005, cuando cantó, Thruittal. ¿Qué? Olvidas el año 2006. Le administraron cortisona porque había perdido la voz durante los ensayos. Fabián se cuestionó quién sería el mayor fan de los dos, si el o Malin. Ni siquiera era del todo seguro que pudiera terminar el concurso, prosiguió Malin. Pero continuó y ganó. Es increíble cuando te paras a pensarlo, no. Rizka sintió y, arrellanándose en la silla, concluyó. Primavera de 2006. Lo cual significa que las fotos fueron tomadas hace más de tres años y medio. ¡Qué planificación tan meticulosa! Me dejas echar un vistazo. Él le pasó una de las fotos, y le comentó. No es la impresión que produce Krenf, ¿verdad? Estoy de acuerdo, dijo Malin mientras estudiaba la foto. Aunque si es extremadamente metódico, quizá una parte de su plan consista en dar una falsa impresión de sí mismo. ¿Quieres decir que finge su enfermedad mental? ¿Por qué no? Oye, este kiosco. Alzó la vista y miró a su colega. No está en Mariatorget. Rizk cogió de nuevo la foto y la examinó. Sí, tienes razón. ¿Qué autobuses pasan por allí? El 43, seguro. Yo solía cogerlo cuando vivía con Andersen en tanto. Se tocó otra vez la barriga. ¡Ay, ahora se han enzarzado en un pequeño combate de kickboxing! Se sentó en su silla e inspiró hondo varias veces. Por cierto, ya te he dicho lo mucho que odio todo esto. Murmuró Fabián sin alzar siquiera la vista de la lupa. No hay una sola parte de mi cuerpo que disfrute el embarazo. Se instaló frente a su ordenador y abrió en la pantalla un mapa de transportes. Vamos a ver, el 43 y el 55, además de una serie de buses nocturnos, pasan por allí. Y esto sin duda es normal, Storm, dijo Fabián cogiendo otra de las fotografías. Entonces se trata del 55, porque el 43 continúa hacia el norte por Regeringatán. ¿Por dónde pasa el 55 después? Por Stureplan y sigue hacia Hortagen. Cambiando completamente de tema, has notado que el tiempo es diferente en muchas fotografías. ¿No crees que hayan sido tomadas el mismo día? Fabián asintió. Es decir, que la mujer sigue la misma ruta todos los días para ir al trabajo, dijo Malin. La hora está indicada en alguna parte. Sí. En Mariatorget son las 5 y cuarto. Debe de empezar tarde, a menos que vaya de regreso a casa. El 55 no empieza en Sofía. Sí, y casi solo hay edificios de apartamentos en esa zona. Si suponemos que vive allí y trabaja en la ciudad. Comprueba cuánto tiempo se tarda en autobús desde Sofía hasta Mariatorget. Es justo lo que estoy haciendo. Aquí está, 27 minutos hasta Slusen, que es la siguiente parada. Entonces sale de Sofía a las 5 menos cuarto. Bueno, a las 4.47 para ser exactos. ¿Qué hora es? Malin consultó el reloj y dijo. Las 4 y 33. Ambos se miraron y salieron disparados. 48. Yjevistavs casi nunca tenía problemas de envergadura para interpretar una escena criminal o el domicilio de un delincuente. La mayoría de los lugares hablaban por sí solos, y ella, por lo general, no tardaba más de una hora en deducir qué había ocurrido y quién estaba implicado. El apartamento de Ocean Kremf de Blekingegatan era un caso muy distinto. Sí, también le hablaba a su manera, aunque ella no entendiera lo que le decía. O tal vez sí, a ratos. Pero por más que lo intentaba, no conseguía que el conjunto cobrara sentido. Cada vez que se le ocurría una idea, encontraba algo que la tiraba por los suelos, igual que cuando intentas coger una pastilla de jabón en la ducha y se te escurre una y otra vez de las manos. Al final, pidió a sus ayudantes que abandonaran el apartamento y fueran a tomarse un café. Nunca había hecho algo así, y ambos la miraron como si un platillo volante acabara de aterrizar ante sus narices. No importaba. Ella necesitaba quedarse sola para que sus pensamientos se desplegaran con tranquilidad. Cuando los oyó salir y cerrar la puerta, consiguió relajarse y empezar a trabajar de verdad. Desde que había puesto los pies allí, había tenido la sensación de que había algo que no tenía sentido, aunque no podía decir de qué se trataba. El apartamento estaba tan abarrotado de cachivaches que parecía un trastero que nunca hubieran vaciado, pero, al mismo tiempo, estaba relativamente limpio y, en muchos lugares, ordenado de modo meticuloso. Allí vivía alguien con una terrible necesidad de control, una persona que se hallaba en permanente combate contra el caos. Por ejemplo, esos centenares de periódicos, en los que habían recortado con sumo cuidado todos los ojos de las fotos, se hallaban apilados pulcramente en montones que casi llegaban al techo. Las camisas estaban clasificadas en el armario por colores, y casi todo aquello que tenía título o etiqueta, como los libros de la estantería, las especias de la cocina y los frascos de píldoras del baño, estaba en orden alfabético. Y no obstante, una patina de caos lo cubría todo. Había ropa tirada aquí y allá de cualquier manera, sobras de comida y platos sucios en la cocina, así como unas apestosas bolsas de basura negras de las que ya se filtraba líquido en el suelo. La mayor parte de los hallazgos los habían hecho en medio de ese caos. Entre otras cosas, un rollo del mismo tipo de lámina de plástico que forraba la mesa del apartamento clausurado, un bisturí, sin lavar, entre los cuchillos de la cocina, y el bote de gas hexano que, posiblemente, se había utilizado para anestesiar a Adam Fisher en su coche. Casi parecía como si Krenf no hubiera hecho ni el intento de ocultar su rastro. ¿O es que no había previsto que lo encontraran tan deprisa? Había ido a caer en manos de Risk con el mayor descuido y, en cambio, la ejecución de sus crímenes estaba planeada con minuciosidad. Puesto que por fin se había quedado sola, pudo tumbarse en el suelo, cerrar los ojos y buscar con calma la clave que permitiría articular todas las piezas del caso. Al volver a abrir los ojos y consultar el reloj, descubrió que había estado durmiendo casi 20 minutos, lo cual era un reconstituyente más eficaz que todo el café del mundo. Se incorporó y esperó a que se le normalizara la presión sanguínea antes de ponerse de pie y recorrer el apartamento con la mirada. No tardó mucho en comprender la explicación obvia de todo. El hogar de Ocean Krenf era una réplica de su esquizofrenia, una parte de él tendía al orden y la otra, al caos. Y ellos habían encontrado hasta el momento los secretos de su vertiente caótica y descuidada. Con un poco de suerte, ella descubriría los secretos del maniático del control. No sería tan fácil. Él había dedicado mucho tiempo de reflexión y mucha energía para identificar los rincones donde a nadie se le ocurriría buscar. Pero estaban allí, no le cabía duda. Comenzó por los sitios más obvios, como por ejemplo, detrás de los libros de la estantería, en la parte inferior del escritorio, en el interior de la rejilla de ventilación del baño y en los cartones sobre los que estaban pegados los recortes de periódico. Pero no encontró nada, ni siquiera en la cisterna del inodoro. Mas, cuando abrió la puerta del escobero, dio con el primer indicio, escrito con tinta roja descolorida en la cara inferior de la esterilla del inóleo, que estaba suelta, Hogdal en corredor de 6-8-9-5. Se sorprendió al comprender de inmediato de qué se trataba, porque ella misma tenía un trastero igual desde hacía muchos años. Al principio, al separarse de Gertove, aquello había constituido una solución temporal, pero hacía tiempo que había aceptado que era un gasto que se vería obligada a seguir pagando cada mes durante toda su vida. El suyo, sin embargo, estaba en Solna, no en Hogdalen. Buscó información en el móvil y enseguida lo encontró. Era accesible en coche, tenía una gran zona de descarga cubierta y, además, estaba abierto las 24 horas. 49. A Dunja Hogar no le costó más de cinco minutos orientarse por los túneles para bicis y para peatones hasta la estación de servicio estatual, donde alquiló un coche. Ya que no tenían GPS disponibles, compró un mapa de carreteras, unas barritas de chocolate y dos botellas de sidra dulce navideña, que, según tenía entendido, era tan típica de Suecia como el Surströmmin, el famoso arenque fermentando. Al parecer, las ventas de Coca-Cola se reducían de forma drástica en todo el país en torno a las vacaciones de Navidad. Sabía perfectamente que iba a contravenir por completo las normas al desplazarse por allí sola, y también era consciente de que no podían hacer mucho más hasta que Mahalande recibiera la información de las gasolineras. Pero no iba a quedarse esperando de brazos cruzados en la habitación del hotel. Aunque Klippan parecía muy simpático, y su mujer también debía de serlo, no estaba dispuesta a pasarse horas con ellos mientras Willumsen aumentaba cada vez más su ventaja. Estaba segura de tener razón, Willumsen había robado el coche de Axel y le había cambiado la matrícula. Y en esos momentos podía estar dirigiéndose a cualquier parte, con Kat Haskow batada en el interior del vehículo. Eso suponiendo que siguiera viva. Por lo demás, a ella no le gustaba el cordero. Por muy delicioso que todo el mundo dijese que era, el olor que desprendía al cocerse le provocaba náuseas. Pensó en proponerle a Klippan que salieran juntos en coche, pero llegó a la conclusión de que tenían demasiado pocos indicios para pedirle que sacrificara la noche del viernes. Si él hubiera sabido lo que se proponía, no habría accedido a dejarla a su aire. Por eso estaba sola frente al volante, dando a regañadientes unos tragos de aquella bebida tan empalagosa como sobrevalorada, mientras pasaba por la cámara de control de velocidad de la ruta 17, en dirección a Slob, justo después de Tecomatorp, el último punto donde había sido filmado Benny Willumsen hacia las 2 menos cuarto. Ahora eran las 6 y cuarto de la tarde, lo cual significaba que le llevaba cuatro horas y media de ventaja. Y según Mahalande, era probable que hubiera tomado algún desvío antes de Marie Holm para que ninguna cámara lo registrara. Pero ella no creía que el tipo hubiera seguido por carreteras secundarias para evitar las cámaras, ni que supiera que éstas podían filmar a todos los coches en tiempo real, de haberlo sabido, habría escogido una ruta distinta desde Helsingborg. Por otra parte, cabía la posibilidad de que tuviera algún asunto en Kablinge y que pensara pasar la noche en esa zona. Dobló a la derecha por la ruta 108, la única carretera que él podía haber tomado hacia Kablinge. La temperatura había descendido a 12 grados bajo cero. Escrutó el paisaje a ambos lados. Estaba oscuro y no se veía gran cosa, arboledas dispersas y campos tan congelados y cubiertos de nieve que parecía imposible que las plantas de colza fuesen a florecer allí al cabo de seis meses. No vio ninguna casa con las luces encendidas, ni ningún BWM abandonado ni había caminos que mereciera la pena explorar. Cuanto más avanzaba en la oscuridad, más cuenta se daba de lo improbable que era su búsqueda. La posibilidad de acertar los siete números de la lotería era sin duda mayor que la de hallar algo de interés. Pero no perdía nada por probarlo. Llegó a un cruce y torció a la izquierda por la ruta 104 hacia Kablinge. Ignoraba si estaba entrando en un pueblo pequeño o en una ciudad grande. Lo único que tenía claro era que si Benny Willumsen se hubiera detenido por allí, se habría refugiado en el interior de algún edificio. Y puesto que Mikael Rahaning no había encontrado ninguna propiedad registrada a su nombre, salvo el apartamento de Malmo, o bien había tomado prestada la casa de algún amigo, o bien se había colado en una casa de veraneo vacía. O bien. Se detuvo en la cuneta y observó la nave industrial del otro lado de la carretera. Había destellado una luz en una de las ventanas, o se trataba de un reflejo de las farolas. No estaba segura. Pero una enorme valla publicitaria, iluminada en mitad del muro que daba a la carretera, anunciaba que allí había un espacio vacío de 780 metros cuadrados en alquiler. No funcionaban más que dos de los cinco focos, y la valla estaba muy deteriorada, por lo que supuso que la nave llevaba abandonada mucho tiempo. Decidió echar un vistazo. Circuló hasta que pudo girar a la izquierda donde había un taller de neumáticos. Una calle estrecha la llevó a la parte trasera. Entró en el aparcamiento desierto situado detrás del edificio de chapa gris, que tenía pequeñas ventanas con rejas cada 100 metros más o menos. Frenó y apagó el motor, sin perder de vista las marcas de neumáticos que había en la nieve justo frente a ella, unas marcas que iban hacia la nave y que desaparecían por la esquina. 50. Fabián y Malin habían cruzado corriendo el pasillo, bajado por la escalera al garaje, en lugar de esperar el ascensor, que tenía la costumbre de no aparecer cuando más lo necesitabas, y recorrido en coche todo el trayecto desde Kunsholmen hasta Tenggalsgatan, en Sofía, en menos de 14 minutos, pero se les había escapado el autobús. «¡Maldita sea! El conductor nos ha visto!» dijo Malin jadeando. «Además, son las 4 y 46. El muy hijo de puta ha arrancado con antelación. Lo pillaremos en la próxima parada», dijo Fabián, y echó a correr tras el autobús. «¿Estás loco?» «Con esta barriga!» gritó Malin a su espalda. No llegó a tiempo. Él ya había doblado por la esquina de Tenggalsgatan y corría tan deprisa como podía sin resbalar en la nieve. No había nadie esperando en la siguiente parada, lo cual lo obligó a continuar hasta Barnangsbrilgan, junto al lago Ammarby, donde logró subirse y retener el autobús para esperar a Malin. Ella parecía más muerta que viva cuando se desplomó por fin en uno de los asientos para discapacitados. Por Dios, estoy agotada. Se desabrochó el abrigo. Me parece que acabo de batir el récord de los 300 metros con gemelos. Grisca sintió, aunque estaba concentrado observando a los pasajeros del autobús. Había cinco, y ninguno se parecía ni por casualidad a la mujer que habían visto en las fotografías. Subieron algunas personas más en las paradas situadas después del muelle, a lo largo del canal Ammarby. Cuando llegaron a Scanstool, frente a los almacenes Allens, subió tanta gente por todas las puertas que parecía que se hubiera producido una invasión. El y Malin se separaron para no perderse nada y avanzaron trabajosamente a lo largo del autobús antes de que el conductor parase en la estación sur y abriera las puertas. Muchos pasajeros se bajaron allí, pero una nueva horda se apretujó dentro, y a partir de ahí resultó imposible moverse. Fabián se abrió paso hasta Malin y le indicó. «Situémonos en cada salida. Es la única manera». Pero no obtuvo respuesta. Entonces se dio cuenta de que ella estaba palidísima y empapada de sudor. «Eh, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? Malin». Malin lo miró con ojos vidriosos y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «¿Tienes náuseas? ¿Te duele algo?» Él se percató de que tenía la mirada perdida. «Malin, ¿puedes hablar?» «Malin». Ella movió los labios, pero sin articular palabra. Risk se volvió hacia una mujer mayor que estaba sentada junto a ellos. «Disculpe, ¿podría cederle el asiento, por favor?» La mujer, que llevaba ropa deportiva de color beige y botas de excursionista, se lo quedó mirando como si aquella fuera la mayor estupidez que hubiera oído en su vida. «Oiga, yo tengo setenta años, y acabo de...» «Ya, y ella está muy embarazada», la cortó él. No tenía paciencia para aguantar a una jubilada con malas pulgas. O sea que levántese de una vez, maldita sea. La vieja soltó un bufido y miró para otro lado. «Que se levante», le he dicho. Fabián la sujetó del brazo para levantarla a la fuerza. «Espere, utilice mi asiento», dijo una mujer de la fila de delante, que llevaba un chal floreado rojo sobre el abrigo, y, poniéndose de pie, se apretujó en el pasillo. Fabián le dio las gracias y ayudó a Malin. «Debería avergonzarse, si se ola vieja a su espalda». Él no hizo caso y se concentró en su colega. «Respira despacio». Le quitó la bufanda y se la dejó en el regazo. «Este país se está yendo al garete por culpa de gente como usted», siguió rezongando la vieja detrás de ellos, mientras pasaban por Mariatorget y continuaban hacia Slusen y la ciudad vieja, donde la mujer se bajó con muchos otros pasajeros. «Por fin», dijo Malin. «Menuda bruja». Fabián asintió, comprobando con gran alivio que recuperaba el color. Ojalá pudiera obligarla a usar una furgoneta para discapacitados durante el resto de su vida. Risk se echó a reír, pero estaba distraído. Había algo que le resultaba vagamente familiar en la mujer que les había cedido el asiento. Aunque no estaba del todo seguro. Quizá llevaba un nuevo corte de pelo o una ropa distinta, puesto que estaban en invierno. Se giró, pero no la vio por ninguna parte. «¿Qué pasa? ¿La has visto?», dijo Malin. Él se encogió de hombros, todavía dudando, y sacó una de las fotografías tomadas en el autobús por Osean Krenf en la que la mujer de los ojos recortados aparecía con relativa claridad. Entonces se dio cuenta de lo que le había llamado la atención en esa mujer del chal floreado, el hexagrama. El chal lo llevaba sujeto al abrigo con un broche en forma de hexagrama, idéntico al que lucía alrededor del cuello la mujer de las fotografías. Sí, no podía ser otra. «Creo que es la mujer del chal», dijo mirando en derredor. El autobús se detuvo en Kungstradgarden, donde se bajaron bastantes viajeros y subieron otros nuevos. El autobús que nos precedía ha tenido un problema técnico y está fuera de servicio, les informó el conductor. «Por este motivo, el nuestro irá más lleno de lo normal. Les pedimos disculpas y les damos las gracias por su paciencia». Fabián avanzó hacia las puertas centrales lo más rápido que pudo, pero no consiguió llegar antes de que las cerraran y de que el autobús arrancase. Resultaba imposible saber si la mujer se había bajado o seguía aún entre los pasajeros. Volvía a ver tantos que sólo veía a los que tenía justo a su lado, y si seguía avanzando a empujones, se arriesgaba a provocar el alboroto que ya parecía estar cociéndose. Alguien protestó por tener que viajar de pie después de esperar una eternidad. Otro apuntó que no era la primera vez que ocurría lo mismo. Al llegar a Normalmstorff, de todos modos, la presión se aflojó lo suficiente para que Fabián pudiera cambiarse otra vez de lugar. Y entonces, en el preciso instante en que el autobús se detuvo en un semáforo, la atisbó entre la gente. Se había quitado el chalfloreado y estaba junto a la puerta trasera. Sin previo aviso, ella se dio la vuelta y lo miró. Él no sabía qué hacer. Si desviaba la mirada a toda prisa, resultaría sospechoso, pero si seguía mirándola a los ojos, también. Fingió que dirigía la vista más allá, sacó el móvil y llamó a Malin. — ¿La has encontrado? Está junto a la salida trasera. Dios mío, menos mal que el tipo no la ha atrapado. Malin tenía razón, claro, pensó Fabián. Él no había dejado de preguntarse por qué Krenf estaba interesado en ella y qué podía tener en común con Adam Fischer y Karl-Erik Grimas. Pararon en Stureplan. Las puertas se abrieron y la mujer se bajó del autobús. — Hemos de bajarnos. Acaba de salir por la puerta de atrás. Fabián saltó a la acera y la observó, ella caminaba deprisa hacia la marquesina de hormigón con forma de hongo. — Malin, ¿dónde estás? — No podemos perderla. — Calma, calma. — Ya llegó, dijo ella, que ya se acercaba. — Madre mía, estoy hecha polvo. Grisca sintió sin apartar los ojos de la marquesina, bajo la cual la mujer estaba con otra mujer. A juzgar por sus gestos, hablaban de algo que les disgustaba enormemente. A todo esto, ella se volvió y le sostuvo de nuevo la mirada al policía. Y de inmediato, la otra mujer lo miró también. — Creo que se ha creído que la estamos siguiendo. — Venga, vamos a hablar con ellas, dijo Rizca armándose de valor. — Espera un momento, replicó Malin. — Para serte sincera, no sé si puedo aguantar más. — No te encuentras bien. — ¿Quieres que te ayude? — No, no es nada. — Creo que me iré en taxi a casa para tumbarme un rato en el sofá. — ¿Estás segura? — Sí, es que estoy un poco, embarazada. — Olvídate de mí y sigue tú. Malin le hizo señas a un taxi, que paró a unos metros. Él la vio alejarse hacia el taxi. Al mirar de nuevo hacia la marquesina, descubrió que las dos mujeres ya no estaban. Corrió hasta allí para comprobar que no se hubieran ocultado detrás del pilar central. Entonces se subió al muro con forma de olas que daba a Berge Harlsgatan y escrutó la plaza. No las veía por ninguna parte. Le sonó el móvil. Era Ijevi Stavs. — Escucha, puedo llamarte más tarde. Me pillas en medio de un asunto, dijo él bajándose del muro y corriendo hacia la entrada de la esturegalleria. — Claro. Pero para que lo sepas, no te responderé, dijo Stavs para subrayar que le parecía muy mala idea. — De acuerdo, dime. Fabián se detuvo. — No tengo tiempo de explicártelo ahora. Es mejor que quedemos allí. — ¿Dónde es, allí? No disimulaba su irritación por el empeño de Stavs en mantenerlo sobre Asquash. He encontrado algo en el escobero de Ocean Kremf, el código de un trastero Surgard, en Hovdalen. 51. El edificio, de una sola planta, tenía casi 800 metros cuadrados. Daba la impresión de que lo habían construido a toda prisa, sin la menor consideración al entorno. ¿Pero qué le importaba eso a Benny Willumsen? Para él era muchísimo más importante que el aparcamiento estuviera en la parte trasera del inmueble y que la vista del interior fuese casi nula desde la carretera, lo cual lo convertía en un refugio perfecto si uno quería estar a solas. Dunha Hougar sacó del bolso su pistola reglamentaria. Metió un cargador, consciente de que estaba actuando fuera de los límites de Dinamarca. Pero no podía bajarse del coche y seguir las marcas de neumáticos desarmada. No estaba muy claro si la nieve iba a fundirse o a congelarse del todo, pero resultaba imposible saber si las marcas procedían del BMW de Axel Newman. Lo único que ella sabía con certeza era que el coche había pasado por allí en una sola dirección. Dobló la esquina. Las marcas seguían unos metros y desaparecerían en el edificio por una puerta de garaje que estaba cerrada. No había ventanas para atisbar ni tampoco una manija o un agarradero para subir la puerta. Entonces oyó algo, un sordo zumbido difícil de ubicar con precisión, como si hubiera un camión al ralentí en las inmediaciones. Pegó el oído a la puerta del garaje, venía del interior, no cabía duda. No obstante, no reconsideró la posibilidad de llamar a Clippan. Unas marcas de neumáticos frente a una nave industrial vacía en mitad de la nada y un zumbido que podía proceder de un sistema de ventilación no eran indicios suficientes para estropearle la noche del viernes. Necesitaría pruebas más sólidas para decidirse a pedir refuerzos. Regresó a la parte trasera del edificio y encontró una puerta. Estaba cerrada. Se acercó a la ventana más próxima, encendió su pequeña linterna y atisbó el interior. Lo único que veía a través de las cortinas eran unos muebles de oficina y varias cajas de embalaje. La ventana contaba con una reja y una alarma antirrobo, aunque no debía de funcionar. Rodeó la nave por el otro lado y siguió hasta la fachada que miraba a la carretera, situada a unos 20 metros. La capa de nieve era profunda y, al caminar sobre la costra congelada, se hundía hasta los tobillos. La ventanita donde había visto un destello de luz estaba demasiado alta para asomarse, pero, desde lo alto del edificio, colgaba una escalera de incendios. Normalmente, habría sido imposible alcanzarla sin utilizar una escalerilla o algo similar. Si no la había, se evitaba que la gente trepara y llegara al tejado. Normalmente. Pero como el viento había creado un gran montón de nieve justo debajo de la escalera de incendios, Dunja solo tuvo que subir a gatas con mucho cuidado para no quebrar la costra superficial. Una vez en lo alto del montón, consiguió sujetarse de la parte inferior de la escalera. Trató de encaramarse, pero carecía de la fuerza suficiente para subirse del todo. No era la primera vez que se prometía que iba a entrenarse en serio. Había adquirido ropa deportiva y un pase anual en un gimnasio, pero los había usado solo dos o tres veces. De este año no pasaba. Pensaba mantener su propósito de año nuevo, sería su principal prioridad. Se revolvió con rabia para intentar colgarse del revés, como un niño en unas barras para trepar, y por fin logró subir los pies y apoyar las rodillas en el peldaño inferior. Luego ya solo tuvo que incorporarse y sujetarse del peldaño siguiente. Cuando llegó al tejado, estaba empapada de sudor, a pesar de que el viento helado se le metía hasta los huesos. Algunos amigos que habían pasado sus vacaciones en las llanuras de Scania le habían dicho que el viento marítimo del oeste era más frío y más intenso que el viento de la costa danesa. Pero esa era la primera vez que lo experimentaba por sí misma, y si no conseguía guarecerse pronto, se arriesgaba a convertirse en un bloque de hielo y a resquebrajarse en mil pedazos. Se arrastró a gatas a lo largo del tramo horizontal de la escalera hasta el borde del tejado, que quedaba a unos pocos metros. Apartó la nieve, y quedó a la vista una claraboya. Dio unas cuantas patadas certeras y abrió un buen agujero para colarse dentro. Estaba todo tan oscuro que era imposible distinguir lo que había abajo, en la nave. Y por fin se soltó. 52. Sofía Leander ya había dejado de intentar comprender lo que sucedía. Durante cierto tiempo había creído entenderlo. Pensaba que cuánto le había ocurrido era lógico en cierto modo, como una consecuencia razonable de sus actos. Cuando se despertó y descubrió que la mantenían viva, la incertidumbre había reaparecido y se había adueñado de ella. Y en contra de lo que resultaría natural, no sintió alivio ni calma. Ya había abandonado la esperanza de salir viva de allí. Hacía unos minutos, había oído que se abría un gran portón en alguna parte del edificio. No era la primera vez que oía ese crujido característico que atravesaba las delgadas paredes metálicas. El corazón se le aceleraba en cada ocasión, y ella intentaba atraer por todos los medios la atención de quienquiera que hubiera entrado. Pero todos pasaban de largo, de manera que había abandonado esos intentos. Esa vez no era como las otras, sin embargo, aunque hubiese sonado el mismo crujido. Eran los demás ruidos los que volvieron a darle esperanzas, habían entrado varios coches y frenado con un chirrido, las portezuelas se habían abierto y cerrado violentamente, unas voces habían resonado en un amplio espacio y también los pitidos e interferencias de unos valquietalkies. Tenía que ser la policía. Al fin habían conseguido localizarla. Es decir, que no se habían olvidado de ella. En realidad nunca había creído tal cosa, pero no fue hasta ese instante en que se le ocurrió que debía de haber gente investigando exclusivamente su caso e incluso trabajando por turnos para localizarla. Y si conocía un poco a su marido, seguro que él no los había dejado en paz ni un momento hasta que habían obtenido algún logro. Una vez más, imaginó su fotografía en todos los carteles de los kioscos y supuso que su misteriosa desaparición debía de haberse convertido en el principal tema de conversación en torno a cada máquina de café de Suecia. Quizá en ese preciso momento los periodistas se agolpaban afuera, esperando para colarse o para entrevistarla cuando la sacaran en camilla hacia la ambulancia que habría en la entrada. Dejó que sus pensamientos volaran, aunque era consciente de que todo aquello no pasaban de ser especulaciones. Porque no tenía ni idea del grado de interés que habría suscitado su caso, ni sabía si la policía habría decidido informar de los avances de la investigación. Era más probable que actuaran con discreción para que el médico no pudiera saber lo cerca que estaban de localizar el edificio. De lo único que estaba segura era de que estaban ahí fuera, preparándose para entrar a rescatarla de un momento a otro. Oyó que depositaban pesados cajones en el suelo, que sacaban herramientas y las enchufaban. Todo ese alboroto la llenó de tal vivacidad y energía que ya no le importaba no entender por qué le había ocurrido aquello. Fuera cual fuese el motivo, la policía había llegado primero. Confió en que su marido también estuviera ahí, a punto para abrazarla y recogerla. Al fin y al cabo, era él quien había avisado a la policía. En cierto modo, pues, la había rescatado él, otra vez. Su corazón latió más deprisa en cuanto pensó en él. Ella ya sabía que lo amaba, pero esto solo podía significar que él también la amaba aún. Lo había dudado, lo había dudado de verdad, pero ahora estaba segura. En ese preciso momento, afuera, se puso en marcha una amoladora radial, pero el estridente y desagradable ruido sonó en los oídos de Sofía como una música celestial. Quizá nunca había sido tan feliz. 53. Las parpadeantes luces azules se divisaban desde muy lejos en la oscuridad y convertían en superfluas las indicaciones del GPS. Están llamando demasiado la atención, pensó Fabián mientras se alejaba de Juddingevagen y seguía hacia el sur por Magelumbagen. No entendía por qué tantos agentes mantenían las luces azules encendidas después de aparcar los coches. Volvió a llamar a casa, pero ni Matilda ni Teodor respondieron tampoco esta vez. Tal vez el chico no había llegado aún, porque eran las 7 menos 20. Matilda, por su parte, debía de estar enfadada, cosa que comprendía, puesto que le había prometido que llegaría con unas exquisiteces antes de que la canguro tuviera que irse, para pasar juntos una agradable noche de viernes, pero el hecho era que él se encontraba en el otro extremo de la ciudad. Le habría gustado pisar el freno, dar media vuelta y dirigirse a casa, pero no era posible después de su conversación con Stavs. Entró en el aparcamiento situado frente al trastero Surgard y se detuvo junto a la ambulancia y los coches patrulla. Algunos de los agentes uniformados estaban acordonando los alrededores de la entrada y otros le indicaron que fuese a aparcar junto a Asisa Tastrón, su médica forense favorita. Asisa había llegado como refugiada a Suecia cuando era adolescente. Un año o dos después hablaba el sueco con fluidez y se había casado con su profesor. Actualmente, a los 35 años, era sin lugar a dudas una de las mejores y más solicitadas forenses de Estocolmo. Fuera lo que fuese lo que Stavs hubiera encontrado, Edelman le había dado la máxima prioridad. «¡Aquí estás!» Uno de los ayudantes de Ijevistav se le acercó. «Empezábamos a preocuparnos. A preocuparos. Pero si Stavs me ha llamado hace media hora», dijo Fabián mientras pasaba junto al equipo de intervención especial que ya estaba recogiendo sus cosas para marcharse. «No es propio de ti llegar el último al baile. Y ya sabes cómo se pone Stavs cuando ha encontrado algo». Fabián sabía muy bien a qué se refería el ayudante. Ijevistavs era una de las personas más impacientes que conocía. Una vez que había descubierto una pista y decidido la manera de proceder, nada le parecía lo bastante rápido. «¿Qué ha encontrado? Tienes que verlo con tus propios ojos». El ayudante levantó la cinta policial y lo vio por el garaje. Stavs se hallaba al lado de la furgoneta aparcada en la entrada del almacén. Llevaba un mono azul con la capucha quitada y estaba revisando las fotografías de su cámara. «¿Llegas tarde?», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «¿Qué has descubierto?». «Ponte esto». Cogió un mono, lo desplegó y se lo lanzó a Fabián, que se apresuró a ponérselo antes de seguir adelante. El trastero estaba a unos cuarenta metros. Una intensa luz azul salía del agujero abierto con la amoladora radial en la puerta de lamas metálicas y se prolongaba sobre un largo trecho del suelo. Stavs entró en la habitación y discla siguió. El aire allí dentro era varios grados más cálido a causa de los potentes reflectores. Una vez que sus ojos se adaptaron al resplandor, vio que el espacio era más amplio de lo que suponía. Debía de tener casi treinta metros cuadrados, quizá uno de los más grandes del almacén. Tastrom y Stavs tapaban la mayor parte de su campo visual, apenas veía otra cosa que unos pies descalzos en un extremo de una mesa forrada de plástico similar a la del apartamento clausurado. Había una serie de aparatos, con indicadores, cables y tubos que serpenteaban por el suelo y por debajo de la mesa. Cuando rodeó a sus colegas y se situó al otro lado, pudo ver entero el cuerpo desnudo que estaba atado con unas correas engarzadas en el tablero. Las piernas, el torso, los brazos y la garganta se hallaban sujetos tan firmemente que algunas correas habían escoriado la piel y penetrado en la carne. Y como en el caso del ministro de Justicia, había dos agujeros sanguinolentos donde deberían haber estado los ojos. También observó una sustancia rosada reseca, con aspecto de gachas de avena, que se le había salido de la boca amordazada con cinta adhesiva, y resbalado por la garganta hasta el suelo. —¿Qué es esto? —preguntó Fabian. —¿Comida? —dijo Stavs. —Como puedes ver, lo han alimentado con esa sonda. —señaló el tubo que tenía metido en la boca. Todavía no he tomado muestras, pero yo aventuraría que contiene laxantes para depurar el cuerpo de toxinas y sustancias desechables. No es infrecuente en los casos de canibalismo. O sea que lo ha mantenido vivo. ¿Cuánto tiempo, en tu opinión? ¿Cuándo murió? Fabian no cesaba de pensar en cuánto dolor habría sufrido Adam Fisher antes de fallecer. Tendré que examinar el cuerpo más a fondo para darte una respuesta precisa, dijo Tastrón. Pero si tuviera que hacer una estimación, diría que murió hace unos tres días. De modo que había permanecido allí amarrado más de una semana, sin la menor idea de lo que le esperaba, preguntándose si la policía lo encontraría a tiempo, o si le estaban buscando siquiera. Fabian especuló sobre el tiempo que él mismo sería capaz de mantener la fe en una situación parecida, antes de desear que le llegara la muerte. Supongo que murió a raíz de esta incisión. Tastrón señaló la parte izquierda del pecho, donde había un gran agujero vacío, igual que en el abdomen de Karl Eric Grimas. Era redondo, de unos 10 centímetros. Parecía como si un enorme sacavocados le hubiera arrancado un pedazo de carne. ¿Por qué el corazón? Risk miró a Stavs y a Tastrón. Me imagino que tenía que empezar por alguna parte, dijo Stavs. Había un corazón en el congelador del apartamento clausurado, donde encontramos los órganos de Grimas. No, masculló Stavs. Y tampoco en el congelador del apartamento del propio Kremf. Quizá ya se lo había comido, insinuó Tastrón. Quizá, dijo Stavs. Pero nada indica que lo haya hecho aquí, ni tampoco en ninguno de los dos apartamentos. Parecía que el silencio reducía aún más el oxígeno de aquel ambiente caliente y viciado. Fabian sintió que no iba a aguantar mucho más allí, pero en su subconsciente había comenzado a tomar forma una idea, un pensamiento tan frágil que amenazaba con desaparecer para siempre si se distraía y lo soltaba. Primero, los órganos de Grimas, después, el corazón de Fischer. Quizá no se trataba de los ojos, ya los habían encontrado en el tarro de cristal, el corazón, en cambio, no había aparecido. La cuestión era por qué no estaba en el congelador del apartamento clausurado. No lograba aclarar todavía la cuestión. Por cierto, esos órganos del congelador. Dijo Fabian procurando que sonara como un comentario informal, has tenido tiempo de examinarlos. Acababa de descongelarlos y ya iba a trabajar con ellos cuando ha surgido esto, dijo Tastrón. Te intriga algo en particular. Me parece que podemos estar casi seguros de que son de Grimas, dijo Stavs. No me refiero a eso. Quiero saber si le falta algún órgano más. 54. Dunja no sintió ningún dolor de entrada, aunque no sabía si eso era buena o mala señal. Lo mejor que podía hacer era permanecer lo más inmóvil posible y esperar a que llegase ayuda. Dudaba de si debía hacer siquiera el intento de moverse, porque le constaba que en esos casos podías sufrir una lesión aún más grave de lo que creías. Suponiendo, claro, que consiguiera moverse. La luz de las farolas de la calle se colaba a través de la claraboya rota, junto con el rumor de algún que otro coche. Calculaba que debía de haber caído desde una altura de cuatro o cinco metros, y no ignoraba que el golpe podría haber sido peor si no lo hubieran amortiguado las cajas vacías de un equipo estéreo amontonadas en el suelo. Se puso boca abajo con cuidado y se incorporó a cuatro patas sobre los cartones. Por el momento, no sentía más que una amagulladura general en todo el cuerpo. Pero al apoyarse en el suelo y tratar de levantarse, notó un dolor tan agudo en el pie izquierdo que tuvo que respirar de forma acelerada para no gritar. Tal vez se lo había torcido. Ya notaba que se le inflamaba. En cuanto remitió un poco el dolor, sacó el móvil para comprobar si funcionaba y vio que tenía resquebrajada la pantalla. La había cambiado hacía poco, después de que se le cayera al suelo en el baño de su casa. En aquella ocasión había podido seguir usándolo, aunque se había hecho varios cortes en los dedos, pero ahora, por más que pulsaba el botón de encendido, no reaccionaba. Desistió. Entonces vio un aspirador junto a las cajas, separó el tubo de extensión para usarlo como muleta y se acercó a su linterna que brillaba débilmente en el suelo. La apagó y se la guardó en el bolsillo de los tejanos. Volvió a oír el zumbido. Se detuvo y aguzó el oído, parecía mezclarse con una especie de aullido. Giró sobre sí misma, pero no logró identificar de qué parte de la nave provenía. Poco después el ruido se interrumpió. Caminó renqueando por un corredor cada vez más oscuro. Enseguida encontró una pared y la siguió a tientas con la mano libre. Se topó dos veces con unos marcos colgados y, tras unos metros, encontró un gran agujero en la pared. Se detuvo de nuevo y palpó los bordes. Era un umbral. Lo cruzó apoyado en el tubo del aspirador, y respiró hondo. Trató de pensar en otra cosa que no fuera el intenso dolor del pie. Lo tenía tan hinchado que no creía que pudiera sacarse la bota. El ruido había parado por completo y, aparte de su respiración, reinaba un silencio total. Continuó caminando en la oscuridad con una mano aferrada al tubo y la otra extendida por delante. Tras unos diez metros llegó a una pared cubierta con una suave tela de aislamiento acústico. La pared terminaba unos metros más a la izquierda, dobló la esquina y accedió al otro lado de la habitación, desde donde por fin vio algo, había un débil resplandor al fondo que daba la impresión de ser una puerta abierta. Entonces oyó otra vez el ruido. Sonaba como un tractor lejano con el motor al ralentí. Pero ¿para qué se podía usar un tractor en el interior de una nave? Cuando sonó de nuevo aquel aullido furioso se dio cuenta de que no era la primera vez que oía algo parecido. Reconocía el sonido que percibía en sus visitas al taller mecánico de su abuelo. Este le había explicado que aquella herramienta era una sierra de sable, también llamada, sierra tigre, porque los dientes eran como los de un tigre y cortaban casi cualquier cosa. Sacó la pistola, metió una bala en la recámara y, pese al dolor ardiente del pie, avanzó con celeridad hacia el lugar de donde procedía el ruido. En el camino, tropezó con un soporte de micrófono, pero enseguida se enderezó. Entonces lo vio. El BMW de Axel Newman. Benny Willumsen estaba ahí, tal como había sospechado desde el principio. En el maletero, que tenía la puerta abierta, había varias bolsas de basura cerradas sobre una lámina de plástico que colgaba por fuera como una lengua transparente. Al lado del coche, zumbaba un generador de gasolina. El cable se alejaba serpenteando por el suelo. Dunja lo siguió, siempre con la pistola en una mano y el tubo de extensión en la otra, y se fue acercando a aquel sonido que conjuraba por anticipado unas imágenes que no deseaba ver. El cable desaparecía por el resquicio de la puerta, de donde vio que salía el débil resplandor. Pegó el oído a la pared. El aullido sonaba de modo intermitente, como si la sierra se abriera paso a ráfagas, pero sonaba tan cerca que no logró reprimir un movimiento instintivo de retroceso. Una serie de pensamientos sobre lo que debía hacer y lo que le esperaba al otro lado de la puerta le cruzaron por la mente como un torrente embravecido. Pero era como si su cuerpo poseyera voluntad propia, porque se sorprendió al ver que estaba deslizando una mano atienta sobre la puerta. Al no hallar ningún pomo, introdujo los dedos en la rendija y tiró hacia afuera. Debería haber cerrado los ojos. Debería haber dado media vuelta y echado a correr. Pero ya no estaba a tiempo. Lo que vio quedaría grabado para siempre en su memoria. Él estaba de espaldas en medio de la habitación insonorizada, iluminado por la luz de una única bombilla que colgaba del techo. Al fin, ahí se hallaba el hombre que impunemente había violado y torturado a un sinnúmero de inocentes mujeres hasta matarlas. Se había puesto tapones para los oídos y una máscara antigás echada hacia atrás sobre la cabeza, que parecía mirarla fijamente. Era más bajo de lo que había imaginado. Encima de sus gruesas ropas oscuras llevaba un delantal de plástico transparente que recibía la mayor parte de las salpicaduras de sangre. Sujetaba una sierra tigre con ambas manos. El estridente alarido rasgaba el aire a medida que los dientes de la hoja se hundían en la ingle del cuerpo desnudo que se hallaba sobre la mesa forrada de plástico. Dunja deseaba gritar con todas sus fuerzas para que se detuviera, para que cesara aquel ruido, pero lo único que podía hacer era mirar. Mirar la ingle, que se abrió al penetrar la sierra más a fondo. El cuello cercenado, sin cabeza. La pierna que cayó al suelo con un golpe sordo. La sangre que salpicaba. Mirarla a ella. A Kat Haskow. Mirarlo todo sin ser capaz de apartar los ojos. 55. En el trayecto de regreso a casa desde el trastero Surgard de Jock Dallen, Fabián se detuvo en un McDonald's en Folkunga Gattain y compró un MC Fest con agua mineral para él, un Big Mac con Coca-Cola para Theodore y una Happy Meal para Matilda. Estaba agotado, le dolía todo y no podía quitarse de la cabeza la imagen del cuerpo mutilado de Adam Fisher, pero quería mantener su promesa y llevarle a Matilda algo que le encantaba para pasar la noche del viernes. Paró también un momento en el 7 Eleven de la esquina de Holandsgatan y compró una botella grande de sidra navideña, patatas fritas rústicas con salsa de ajo y un tarro de helado Ben y Jerry's de vainilla con galletas. Ya eran las nueve cuando por fin abrió la puerta de su casa, lo que significaba que sus hijos habían estado solos dos horas y media. No era lo ideal, pero tampoco una catástrofe. Además, ya oía el sonido de un programa especial de navidades en la tele, o sea que la cosa no era tan grave. Colgó el abrigo, entró en la cocina, puso las hamburguesas en platos de verdad y guardó el helado en el congelador. Observó que todas las luces de la casa estaban encendidas. Matilda. Teodor. Ya estoy aquí. Ya podemos cenar, gritó sin obtener respuesta. Entró en la sala de estar. En la televisión pasaban un anuncio de Coca-Cola que trataba desesperadamente de competir con la sidra navideña. Rodeó el sofá y se encontró a Matilda dormida junto a su osito de peluche rojo. Ya no recordaba la última vez que había llorado. Quizá había derramado unas lágrimas alguna vez al mirar una película triste, como Magnolias de acero, pero, por lo demás, él casi nunca lloraba. No es que se negara, a veces incluso lo intentaba con ganas para dar rienda suelta a sus sentimientos, aunque sólo conseguía que se le hiciera un nudo en la garganta. No estaba demasiado preparado, pues, para las lágrimas que le brotaron de pronto y gotearon en el suelo. La imagen de Matilda acurrucada en posición fetal en el sofá con su osito era de las más bellas que había visto jamás y también de las más tristes. Se enjugó la cara con el dorso de una mano y se tapó los ojos con la otra, pero las lágrimas seguían fluyendo y notó que le temblaba todo el cuerpo. Las cosas no podían seguir así, él, volcado en un trabajo que lo consumía todo a su paso, y Sonia, viviendo prácticamente en el estudio. Tenían que hablar. Pero no sabía bien qué debía decir, o si ni siquiera quería resolverlo. Llamó a Teodor, aunque no esperaba que estuviera en casa. Eran poco más de las nueve, pero al fin y al cabo no tenía más que trece años y no debería andar por ahí toda la noche. Lo telefoneó y saltó el buzón de voz, una grabación en la que su hijo fingía que contestaba antes de sonar el pitido. Optó por enviarle un mensaje de texto, pidiéndole que volviera lo antes posible. Apagó la televisión, inspiró hondo varias veces, se sentó junto a Matilda e intentó despertarla. Pero aunque la tentó con la comida de McDonald's, las patatas fritas y el helado, ella se negó a levantarse. Al fin renunció y la llevó en brazos a su habitación. La arropó bajo las mantas, le dio un beso en la frente y le susurró una disculpa al oído. Entonces se sentó a la mesa de la cocina y se comió una hamburguesa fría e insípida, cuestionándose si debía llamar a Sonia. Decidió esperar y tiró a la basura los tristes restos del banquete fallido. Recorrió la casa apagando las luces mientras se cepillaba los dientes, y se fue directo a la cama. Su cuerpo temblaba de pura fatiga. Tenía la sensación de no haber dormido desde hacía una semana. Agüecó las almohadas, se tumbó boca arriba y cerró los ojos. Pero no consiguió conciliar el sueño. Los acontecimientos de los últimos días desfilaban una y otra vez por su mente. No cesaba de preguntarse de qué debían de estar hablando con tanta seriedad la mujer del autobús y su amiga, bajo la marquesina de Stureplan, y qué relación podía tener ella con los órganos de Grimas y el corazón desaparecido de Fisher, suponiendo que hubiese alguna relación. Al cabo de una hora, Claudicó, fue a la habitación de Matilda, la cogió junto con el osito de peluche y la trasladó a su propia cama para estrecharla entre sus brazos, para sentir aquel calor y escuchar aquella respiración profunda y tranquila. Sólo llegó a contar hasta 3. 56. El eco de las campanas de la iglesia se propagó por el cementerio Catarina y por las manzanas colindantes, e incluso llegó por el sur hasta Ostgotagatan, donde Fabián estaba cerrando su coche frente a unas elegantes oficinas de diseño que habían recibido numerosas distinciones, todas ellas enmarcadas y expuestas en una pared del interior. Era sábado, y a pesar de que sólo eran las 3 la tarde, ya empezaba a oscurecer. A las 10 de la mañana, Malin lo había llamado y le había dicho que había conseguido convencer al terapeuta para que autorizara una visita de Ocean Kremf a la escena del crimen. Cinco horas más tarde, todos los papeles y permisos estaban firmados, lo cual era bastante rápido teniendo en cuenta la cantidad de gente que intervenía en el proceso. Arisk le había parecido una eternidad. Las 10 horas seguidas de sueño le habían sentado bien. Aquella idea escurridiza que le había asaltado en el trastero Surgard se había transformado durante la noche en una teoría definida. Presentía que estaba tras una pista importante y confiaba en que la visita de Kremf a la escena del crimen sirviera para confirmar que estaba bien encaminado. Aún no les había dicho nada a los demás, ni siquiera a Malin, lo cual era insólito. Una buena teoría no era suficiente para involucrarlos por el momento. No tenía que quedar ninguna duda, las consecuencias eran demasiado graves y acababa resultando que estaba equivocado. De todos modos, no había permanecido ocioso en casa. Mientras esperaba a que les dieran luz verde, había tenido tiempo para jugar una partida de Monopoly con Matilda y Theodor. También había llamado a Asís a Tastrom y la había convencido para que interrumpiera los preparativos navideños y reanudara el análisis de los órganos de Grimas. Y tal como sospechaba, faltaba un órgano, el hígado. Quizá ocian Kremf se lo había cocinado y comido. Para la mayoría de especies, ese órgano era una exquisitez. Junto con el corazón desaparecido de Fisher, debía de haberse dado un verdadero banquete. A no ser que detrás de los asesinatos hubiera algo que no era la voracidad de un caníbal, algo que situaría la investigación bajo otro foco y obligaría a todo el mundo a reconocer que todavía faltaba mucho para concluirla. Le hizo una seña a Malin, que acababa de doblar la esquina de Blekingegatan y estaba buscando con frenesí una plaza de aparcamiento vacía. Thomas y Harmo aparecieron a pie desde Katarina Vangata, ambos con una pita en la mano, mientras que la furgoneta del equipo antidisturbios ya estaba aparcada junto al contenedor situado frente a la entrada. Desde luego, no habían escatimado en seguridad. La unidad estaba integrada por seis hombres, todos llevaban armas automáticas, chalecos antibalas y cascos con la visera bajada. Dos de ellos se apostaron a cada lado de la furgoneta y examinaron la zona antes de que otros dos desaparecieran con rapidez en el interior del edificio clausurado de Ostbotagatan. Ellos habrían preferido llevar a Krenf al trastero Surgard de Hogdalen, donde acababan de encontrar a Adam Fisher, pero Stavs todavía estaba allí trabajando, y llevarlo a la habitación de descanso del edificio del Parlamento habría llamado demasiado la atención. Quedaba la opción del apartamento clausurado, cuya existencia seguía siendo un secreto bien guardado para la opinión pública. Aunque en su interior no habían encontrado restos de ninguna mutilación, no les cabía ninguna duda de que la mesa forrada de plástico estaba montada exclusivamente con ese objetivo. Había llegado el momento de escuchar a Ocean Krenf, a quien ayudaron a bajar de la furgoneta los dos últimos agentes antidisturbios. Llevaba grilletes en las manos y en los pies, como un condenado a muerte, y mantenía la cabeza gacha. La cadena de medio metro entre los grilletes de los pies rechinó sobre el asfalto helado mientras traspasaban junto al contenedor y bajo el andamio. «Por Dios, no sé cómo soportas vivir en la ciudad!» exclamó Malin deteniéndose para recobrar el aliento. «He tenido que irme hasta la iglesia de todos los santos para encontrar un...» La interrumpió un agudo silbido, Thomas les estaba haciendo señas. Ocean Krenf fue conducido a la habitación donde estaba la mesa forrada de plástico bajo una intensa luz. Mantenía aún la mirada baja y cojeaba a causa de la herida en la pierna. Una vez dentro, los dos agentes lo soltaron y se apostaron a ambos lados de la puerta. El hombre echó un vistazo alrededor con curiosidad, como si nunca hubiera estado allí. No miró a Fabian, que se hallaba junto a la pared del fondo, ni a Thomas, que se había situado en el rincón justo detrás él y estaba filmándolo todo. Pero al ver a Harmo, que yacía en calzoncillos sobre la mesa, amarrado con las correas como si fuese una víctima, su expresión se transfiguró y retrocedió negando con la cabeza. Disponían de un plazo de dos horas. Si descontaban el tiempo del traslado y los preparativos de seguridad, les quedaba poco más de una hora. No era mucho para poner a alguien en la disposición de ánimo adecuada y conseguir que sus recuerdos más reprimidos y vergonzosos salieran a la luz. Edelman había desestimado las exigencias del terapeuta para asistir, de manera que al menos tenían a Krenf para ellos solos. «Hola, Ocean». Malin impidió que siguiera retrocediendo. «Me reconoce». Krenf negó con la cabeza, sin apartar los ojos del cuerpo de Harmo. «¿Usted ya había estado aquí, no?» Él volvió a mover negativamente la cabeza. «No me gusta nada esto. Podemos volver». «Todavía no. Enseguida lo haremos. Primero vamos a dar una ojeada y luego hablaremos un poco». «¿Quiere venir conmigo?» Dijo ella intentando atraerlo hacia la mesa. «No quiero. Aquí no. Vámonos. Ocean, aquí está a salvo. Lo único que debe hacer es observar esta habitación para ver si recuerda algo que se le había olvidado. Después podremos irnos, de acuerdo». Le tendió una mano. Tras pasear la mirada durante un minuto entre la mano tendida de Malin, la muñeca de porcelana que había en la estantería y el cuerpo de Harmo tumbado sobre la mesa, se decidió Krenf a seguirla. Fabián advirtió que la respiración del hombre se entrecortaba más a cada paso que daban hacia la mesa. Cuando llegaron junto a Harmo, que permanecía inmóvil, dio la impresión de que Ocean iba a sufrir una crisis nerviosa. «Es así como ataba a sus víctimas». Preguntó Malin señalando la correa que sujetaba a Harmo por el cuello. «Yo no», dijo Krenf, que recorrió con la mirada el cuerpo del policía. «Yo solo quiero escuchar la radio. Quizá es el otro Ocean». Él negó con la cabeza y dijo. «El informe meteorológico marítimo es excelente. Ocean, escúcheme. Sabemos que fue usted. Tenemos un montón de pruebas que lo acusan claramente. Y ahora pretendemos comprender cómo ocurrió». Le sacó los ojos antes o después de empezar a cortar. «Que no fui yo, se lo estoy diciendo. Yo no he hecho nada». Negó con violencia con la cabeza. «Entiendo que le resulte difícil, pero procure tomarse. Yo siempre he hecho lo mismo, y nunca hubo ningún problema. Eso lo sé seguro». Nunca se quejó nadie. «¿Qué quiere decir? ¿Acaso podían quejarse cuando usted los ataba y los abría en canal?» Y el informe marítimo, siempre el informe marítimo, añadió él sin apartar los ojos de Jarmo. «Cada mañana. Es lo único, el informe marítimo y el Sudoku. Pero en el hospital no tengo una radio. No sé por qué, pero no la tengo. Dicen que no pueden dejarme una», continuó, cada vez más frenético. «¿Por qué no me la pueden dejar?» «Conteste». «¿Por qué no me contesta?» Malin se volvió hacia Fabian, quien le indicó que prosiguiera, aunque se daba cuenta de que ella no quería. Ya había dicho que no deseaba dirigir el interrogatorio, pero esa había sido una de las condiciones del terapeuta. «¿Por qué?» insistió Krenf. «Ocean, la verdad es que no sé por qué no puede tener una radio. Pero ahora quiero que nos explique con detalle. Entonces cómo voy a escuchar el informe marítimo. Tengo que hacerlo, porque lo hago todas las mañanas. O Sean, puede explicarnos cómo. Y toda la medicación. He de tomarla también. Lo hago todos los días, mañana, tarde y noche. Están en una lata roja. Siempre en una lata roja del botiquín para que no se me olvide, sobre todo a las dos. Entonces es cuando. Siempre pasan muchas cosas entonces, y el tiempo, simplemente desaparece, y, de repente, se me olvida, aunque por supuesto no me doy cuenta en ese momento». Empezó a rascarse el cuello con ambas manos. «No, claro. Pero eso no es nada bueno. Es muy malo. Si no funciona, todo sale mal». Hablaba cada vez más deprisa, escupiendo saliva. «Todo debe estar bien, si no, las cosas empiezan a dar vueltas y vueltas, y yo me canso muchísimo. Y de golpe él está allí, el demonio barbudo, aunque yo soy el único, claro». Tragó saliva y siguió rascándose hasta que le saltó una costra y le resbaló un hilo de sangre por el cuello. «Tiene las llaves y él está allí, de todos modos. Repara cosas y echa una mano. Cree que no lo sé, pero lo sé, y luego todo se vuelve oscuro y denso, y es como si yo desapareciera. Osean, procure calmarse y concéntrese en el cuerpo que está tendido aquí. Yo cierro todos los días con llave, incluso he cambiado la cerradura. Cierro y cierro y compruebo que está cerrado. Siempre. Si no, no puedes estar seguro». «Osean». «No lo soporto. Es horrible. Realmente horrible». Se agarró la cabeza con una mano para recuperar el aliento. «Estoy cansado, muy cansado. Ya no aguanto más». «Osean, nos queda poco tiempo. Intente. Tengo que descansar y cerrar los ojos un rato, pero no es posible. En cuanto los cierro, vuelvo a estar allí, vuelvo a...». Se interrumpió de golpe, jadeante, desprovisto de energía. «¿Vuelve a... qué?». «Díganos a qué se refiere». Sin previo aviso, Krenf se puso a chillar y se abalanzó sobre Malin, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Ella intentó zafarse dando patadas y arañazos, mientras pedía ayuda a gritos. Risk, Thomas y los dos agentes ya corrían a socorrerla, pero en aquellos pocos segundos, Krenf bajó con calma la cabeza hacia la garganta de Malin y le susurró algo. De inmediato lo separaron de ella y lo arrastraron a la habitación contigua. Fabián ayudó a Malin a levantarse. «¿Estás bien?». Ella sintió al tiempo que se arreglaba la ropa. «Pero me ha asustado de verdad». Creía que iba. Se cayó para recobrar el aliento. «¿Qué estaba a punto de?». Se desmoronó y se echó a llorar. Fabián la abrazó y dejó que le apoyara la cabeza en el hombro. «Bueno, bueno, Malin. Ya está». Ella sintió, tratando de serenarse. «¿Te ha dicho algo?». «No». Dijo Fabián. Malin se apartó y lo miró a los ojos. Me ha preguntado cuándo le iban a devolver su radio. Le salió una risa gutural. No es una locura. Después de todo lo ocurrido, él solo piensa en recuperar su radio y escuchar el informe marítimo. «¡Ay, Dios! ¿Qué aspecto tengo?». Se me ha corrido el maquillaje. «Estás perfecta». «Regreso a la comisaría con lo que he grabado», dijo Thomas guardando la cámara. «No parece que vaya a suceder mucho más aquí. Alguien sería tan amable de desatarme». Preguntó Jarmo. «Pareces muy cómodo ahí, la verdad», dijo Thomas, y se largó. «Fabian, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos?». Malin abrió el espejito de maquillaje para mirarse. «Cinco o seis años. Siete y medio. Durante siete años y medio hemos pasado más tiempo juntos que con nuestra familia». Sacó un pañuelito de papel y se enjugó los ojos. «Y esta es la primera vez que me has dado un abrazo. Esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más». Ella se echó a reír y cogió el rimel para repasarse los ojos. Pero casi de inmediato se le escurrió de las manos y cayó desmayada al suelo. «Malin. Malin. Malin». Fabián se arrodilló y trató de reanimarla. «Malin, ¿me oyes?». No obtuvo ninguna reacción. «¿Qué demonios ocurre?» Preguntó Jarmo. «No lo sé. Se ha caído de repente». Se cayó al ver el charco de sangre que se estaba extendiendo debajo de ella. «Eh, oigan. Pueden llamar a una ambulancia. Dos agentes llegaron corriendo desde la habitación contigua. ¿A qué demonios esperan? Llamen, maldita sea. Está a punto de abortar. Y tenemos que avisar a su marido». Fabián buscó el teléfono y dominar el temblor de sus dedos para teclear el número. «La ambulancia está en camino», dijo uno de los agentes. «Bien», dijo Fabián escuchando los timbrazos del teléfono. «Vamos», responde. «Hola, ha llamado a la familia Renberg. Ahora no podemos atenderle. Deje por favor un mensaje después de la señal». «Hola, soy Fabián Riesk. Andersen, llámame en cuanto». Lo interrumpió un estruendo que no supo descifrar de entrada, pese a que había resonado con fuerza y claridad. Su cerebro estaba demasiado sobrecargado para relacionar ese estrépito de cristales con la realidad. Quería seguir explicando en el buzón de voz lo que había sucedido, pero no fue capaz de terminar. Enseguida se puso de pie y corrió a la habitación contigua. Estaba vacía. Se acercó a la ventana destrozada, seguido de cerca por los dos agentes antidisturbios, que estaban discutiendo quién tenía la responsabilidad de custodiar a Krenf. Afuera, se había formado una fuerte ventisca y ya estaban colándose copos de nieve en la habitación. Fabián había tenido un presentimiento en los últimos días, pero no había llegado a formularlo conscientemente. Ahora ya lo sabía con toda certeza. Ocean Krenf era inocente. 57. Ocean Krenf tenía esquirlas clavadas en las manos y los antebrazos, lo que indicaba que había utilizado las esposas para romper el cristal de la ventana. Hecho esto, se había colado por el agujero y había saltado desde el andamio. Esa caída, desde una altura de unos 15 metros, habría implicado una muerte segura para cualquiera si no hubiera estado abajo para amortiguarla el contenedor lleno de escombros. Pero Krenf murió inmediatamente de todos modos, pues se golpeó la cabeza contra el borde del contenedor con tanta fuerza que casi todo el cráneo, de la nariz para arriba, le saltó en pedazos y se esparció en un radio de muchos metros. Edelman comentó que no era un desenlace demasiado satisfactorio para una investigación tan compleja, si bien se apresuró a añadir que constituía un desenlace de todas formas. Para Fabian, en cambio, la muerte de Ocean Krenf significaba cualquier cosa menos un final. Todavía quedaban demasiados interrogantes. A primera vista, la investigación parecía haber avanzado sin descanso, se habían realizado descubrimientos, sacado fotos y elaborado informes. Las pruebas descubiertas habían sido etiquetadas, selladas y clasificadas. Todos habían trabajado haciendo turnos dobles y revisado cada posibilidad. Y por fin habían establecido conexiones y alcanzado conclusiones. Todo encajaba a la perfección. Ocean Krenf, con su trastorno de identidad disociativo y sus condenas anteriores, venía a ser casi el culpable ideal. A las víctimas les había sacado los ojos, lo cual constituía su sello personal, y además, tenía un motivo para vengarse de Karl-Erik Grimas, que había estado al frente de la investigación por la que había sido condenado muchos años atrás. El hecho de que sufriera lagunas de memoria y se hubiera negado a hablar de los crímenes, además, no hablaba tampoco en su favor. Mientras que los compañeros de Fabian estaban convencidos de que Krenf era el hilo conductor que los había guiado hasta la solución, él no podía evadirse de la creciente sensación de que todo había resultado demasiado sencillo, de que habían ido avanzando a ciegas sin tener la menor idea del trasfondo de lo que estaba sucediendo. Pero entonces empezó a entender por qué. No había ningún hilo conductor. Lo parecía, pero en realidad no era más que un camino falso, una pieza de un plan perfectamente calculado que debía de haber sido muy complicado diseñar. Un plan que la gente juzgaría era descabellado e inverosímil. Pero la verosimilitud no era lo mismo que la verdad. Riesk estaba seguro de que Krenf no era capaz en modo alguno de planear y ejecutar el secuestro de Adam Fisher, ni mucho menos el asesinato de Karl Eric Grimas. Y en cambio, el propio Osean constituía una pista falsa perfecta. Ahora, con Krenf muerto y el caso oficialmente cerrado, percibía que podía dedicarse a buscar al verdadero culpable. Encontró una plaza de aparcamiento frente al Hotel Rival, en Mariator Head, y caminó deprisa hacia el 7-Eleven de la esquina. Hacía horas que había oscurecido y cayó en la cuenta de que no sabía si el sol había llegado a salir a lo largo del día. Nunca le había gustado el invierno en Estocolmo, pero cada año le resultaba más insoportable. Tenía la sensación de vivir en una constante oscuridad que se prolongaba desde noviembre hasta finales de febrero. Mientras se prometía una vez más que nunca se trasladaría ni siquiera un metro más al norte, pasó junto a los últimos titulares de los tabloides. El caníbal muere al saltar de un quinto piso, proclamaba uno de ellos. El violador y asesino en serie Willumsen todavía anda suelto en Dinamarca, alertaba otro. Risk habría preferido quedarse a sus anchas en la comisaría y revisar el material del caso reunido hasta la fecha. Los demás se habían ido de fin semana, incluido Edelman, lo que significaba que iba a estar solo, las lámparas de las mesas se mantendrían apagadas, las puertas cerradas y el ambiente libre de conversaciones, teléfonos e impresoras zumbando. Así, en completa soledad, podría concentrarse y seguir el hilo de sus pensamientos hasta el final. Pero no iba a poder ser esta noche. Estaba tan lejos del favor de Sonia que ella ni siquiera se había molestado en responder cuando había llamado para decir que iba hacia casa. Por eso había parado para comprar dos cafés con leche cargados y un hojaldre de almendras. No había nada como uno de esos hojaldres del 7 Eleven para cambiarle el humor a su mujer. Él, por su parte, prefería la tarta princesa, pero se había jurado solemnemente que reduciría las calorías de su alimentación y resistiría el impulso de detenerse en el café panadería de la esquina de Swedenborg Gatan. No es que estuviera gordo, ni mucho menos. Pesaba 74 kilos desde hacía mucho tiempo. En los dos últimos años, sin embargo, había notado un cambio evidente, y ya rondaba los 77. A este paso, cuando se jubilara pesaría 100 kilos. Intentó localizar a Malin mientras volvía al coche, pero no obtuvo respuesta. Hizo otro intento telefoneándola al fijo de su casa. «Hola, Fabian». La voz arrastrada de Andersenrenberg resultaba inconfundible. Fabian había visto al marido de Malin bastantes veces, pero nunca había hablado de verdad con él. No es que no lo hubiera intentado, pues se había acercado a él exprofeso en cenas y celebraciones diversas para tratar de encontrar algún terreno común, pero se había quedado en cada ocasión con mal sabor de boca. A pesar del esfuerzo, los temas que sacaba desembocaban uno tras otro en vía muerta y, al final, acababa soltando estupideces que más tarde lamentaba. En la fiesta de inauguración de la casa de los Renberg, por ejemplo, se había puesto a hablar a tontas y a locas, diciéndole a Andersen que no debía preocuparse porque Malin no era su tipo, a fin de cuentas. No habían vuelto a hablar desde entonces. Andersen y Sonia, en cambio, se habían caído bien mutuamente y, durante aquella fiesta, no habían parado de charlar. Mientras regresaban a casa en taxi, Fabian había estado a punto de sacar el tema, pero se había contenido y, por el contrario, le había pedido al taxista que subiera el volumen de la radio, donde sonaba, Forbidden Colors, de David Silvian. Quería saber cómo está Malin, dijo procurando adoptar un tono neutro. ¿Se encuentra bien, o todo lo bien que puede esperarse dado su trabajo? Risk guardó silencio. ¿Querías algo más? Sí. También quería saber si podría hablar con ella un momento. Mira, no creo que sea buena idea. Sufre una preeclampsia tan seria que han decidido internarla. Habrá de estar en tratamiento hasta que dé a luz. Si la situación se agrava, tendrán que inducirle el parto, a pesar que aún le quedan dos meses enteros de embarazo. Lo siento. No sabía que la cosa fuese tan seria. No. Según el médico, debe de haber mostrado claros signos de que no se encontraba bien. Si no hubiera tenido tanta presión en el trabajo, no habría empeorado de este modo. Andersen, lo siento de verdad. Comprendo que estés disgustado. Pero. Escucha, Fabian, Malin necesita paz y tranquilidad. Por tanto, no debes llamarla ni ir a verla. Lo único que has de hacer es mantenerte alejado de ella. De acuerdo. Vale, pero. Puedes decirle que he telefoneado. Andersen ya había colgado. Al llegar a casa encontró a Theodor en su habitación, sentado frente al ordenador. Matilda estaba en el sofá mirando el rey león con la tele a todo volumen. Sonaba tan fuerte que los vecinos debían haber escuchado a Timón y Pumba cantando el Hakuna Matata. Hola, Matilda. ¿Está mamá en casa? Preguntó sin obtener respuesta. Cogió el mando y bajó el volumen. No, déjalo. No oigo lo que. Matilda, te he hecho una pregunta. ¿Sabes dónde? Se interrumpió de golpe al ver a una chica en el balcón fumando, con el móvil pegado al oído. Abrió la puerta del balcón y observó que llevaba puestos su calzado de estar por casa y que ya había llenado de colillas un rincón del tiesto de flores. Tú debes de ser Rebeca. Ella se dio la vuelta. Oye, he de dejarte, dijo. Colgó, se guardó el teléfono en el bolsillo de unos tejanos extremadamente ajustados y le tendió la mano. ¿Qué tal? Creía que mi mujer estaría en casa. No, tenía trabajo. Ha dicho algo de una exposición la semana después de Navidad. Apagó el cigarrillo y sacó otro del paquete. ¿Quieres uno? No, y te agradecería que hicieras algo más aparte de salir aquí y pasarte el rato fumando. Supongo que mi mujer te paga. No soy yo la que no tiene tiempo para cuidar de sus hijos. No. Es cierto. Hablando de lo cual, ya puedes irte. Sonia ha dicho que podía contar con la tarifa de toda la noche porque no sabía si tú te presentarías. Te pagaré toda la noche si te vas ahora mismo, dijo él haciendo un gran esfuerzo para no sacarla del balcón de mala manera. Una vez pagadas las mil coronas, se sentó, cogió un post-it y escribió. Querida Sonia. Comprendo que estés estresada, pero todo el mundo necesita un respiro de vez en cuando. Fabian. Pegó el post-it en el vaso del café con leche y lo puso junto a la bolsa del hojaldre de almendras y a un CD que había grabado con el tema de Prince, y Boat Die Quatreu, repetido diecinueve veces, una por cada año que habían pasado juntos. Era la música con la que habían bailado por primera vez, y se había convertido en su canción desde entonces. Lo recordaba como si hubiera sucedido ayer. Él había conseguido que le prestaran un carnet del Lido, una discoteca ubicada en un antiguo cine porno de Ornsgatan, cuyos socios eran en su mayoría escritores, músicos y actores. Una vez dentro, se había puesto nervioso pensando que alguien descubriría que él no escribía ni tocaba en un grupo, o, todavía peor, que era de Scania, por lo que evitó a todo el mundo y se apostó en un lado de la pista, con una cerveza en la mano. Pasadas unas horas, tuvo que reconocer que el local no era tan maravilloso, a fin de cuentas, y se fue al guardarropa a recoger su chaqueta. Cuando ya iba hacia la salida, el DJ puso el tema de Prince y su vida cambió para siempre. Volvió atrás y se aventuró en la pista por primera vez, a pesar de que él carecía de sentido del ritmo y nunca bailaba. Pero eso no había importado en lo más mínimo, porque ella apareció de repente como surgida de la nada. A lo mejor había estado allí desde el principio. En todo caso, se abrió paso entre la gente sin pensárselo dos veces y se puso a bailar con ella. En la versión de Sonia, había sido ella la que se había fijado en él, pero eso no cambiaba nada. Fabián la había encontrado por fin, e incluso todavía recordaba la intensa felicidad que había sentido cuando ella lo había cogido de la mano. Dos minutos y cincuenta y nueve segundos. Había bastado con eso para que ambos comprendieran. ¿Qué eran ellos? Ellos y nadie más. Y luego la canción concluyó. ¿Cuánto tiempo necesitaremos ahora? Se dijo mientras bajaba los escalones hacia el taxi que estaba esperando afuera para llevar la bolsa con las golosinas y el CD al estudio de Sonia en la ciudad vieja. Gracias. Gracias por ver el video.